El proceso. Como suena extraño, hay un flujo natural en una cita que se escalona hacia la intimidad. Gran parte de lo que los viejos artistas de la seducción enseñaron fue una emulación de comportamientos que siguen este flujo. Cada técnica de púa es un conjunto de comportamientos que la mayoría de los hombres nunca descubrieron por sí mismos, ya sea por miedo a ser rechazados o simplemente por falta de oportunidad. Usar Kino, Kaaki y Fanny, Pika King, Preguntas Abiertas, Habilidades Conversacionales, Aislamiento, Escalada, etc., son todas partes de este flujo. Cuando un chico se queda atascado en una etapa particular de este flujo, la cita o el acercamiento se desmorona y el nivel de interés fluctúa. Puede ser él o ella, a menudo una combinación de ambos, pero el flujo se detiene y la intimidad no se logra. Para un chico acostumbrado al rechazo y la privación sexual, la impulsión natural es hablar tanto información como sea posible en el menor tiempo posible, temiendo que no tenga otra oportunidad con la única chica en la memoria reciente que aceptó su acercamiento. Como se menciona en Brett Kroms, él interrumpe el flujo y deja de intrigar a la mujer. Su atención y misterio dejan de ser valiosos porque son demasiado disponibles. A pesar de lo contraintuitivo que puede parecer, y contrario a la creencia popular de que las mujeres quieren una divulgación completa y una honestidad total, las mujeres quieren leer a un hombre capítulo por capítulo, cada capítulo siendo una nueva recompensa para su interés creciente. Máxima del juego número 7, nada es más satisfactorio para una mujer que pensar que armado quien eres utilizando su intuición femenina. El hombre beta promedio suelta la historia de su vida en una cita de dos horas, dándole a ella los puntos clave y creyendo equivocadamente que es un paso necesario para llegar a la intimidad y familiaridad. Pierde la iniciativa, su sentido de misterio desaparece, su desafío y atención son dados demasiado rápido, por lo que no tiene valor para ella ya que ella no tuvo que esforzarse para conocerlo. En su desesperada carrera para superar las etapas incómodas de la citación, intenta desarrollar una relación de manera torpe. Esto le niega a ella la satisfacción de descubrirlo. Abrazando el flujo. El hombre que logra escalar es aquel que es consciente de este flujo natural y no tiene miedo de tenerlo a veces, ser intencionalmente ambiguo o de tenerlo completamente para dejarla con ganas de más, y luego reiniciarlo si es necesario. Esta es la esencia de lo que se conoce como la técnica de empujar-tirar. Un hombre que tiene opciones románticas no tiene miedo de mantener su misterio y desafío. En otras palabras, un hombre de alto valor no tiene que intentar ser atractivo para las mujeres. Las mujeres captan de manera subconsciente la actitud y comportamiento de un hombre acostumbrado a ser deseado por las mujeres. Las mujeres describirán su actitud y comportamiento como seguro. Comunica confianza de maneras que ella capta subconscientemente, lo que se convierte en una recompensa por su interés. Los hombres alfa de alto valor muestran señales conductuales que desarrollan a través de la recompensa de interés sexual de mujeres anteriores. Estas señales son una forma de preselección orgánica, los comportamientos de los hombres alfa naturalmente sugieren que no necesitan calificar su aprobación para cualquier mujer. Son un desafío para las mujeres porque no lo necesitan ser. Este es el ideal, pan rallado, natural que mantiene el flujo. De ir solo suficientes migajas sobre ti mismo para recoger la próxima y llevarla a donde tú, y ella, quieres que ella esté. La imaginación de una mujer es la herramienta más poderosa en tu caja de herramientas de juego. La mayoría de las tácticas de juego son una manipulación deliberada de este flujo. Los críticos de las técnicas de juego afirman que son inauténticas e hipócritas, pero esas técnicas se basan en imitar la mentalidad y los comportamientos que van con un flujo natural que es auténtico. Sé su traficante de drogas. Debo señalar, hay un elemento químico significativo en las mujeres que experimentan esta intriga. Una persona puede desarrollar una tolerancia al cóctel natural de endorfinas que ciertos estímulos provocan si están expuestos con frecuencia. Al interactuar con una mujer, lo último en la mente del hombre promedio son las respuestas hormonales que se están activando para ella mientras avanza la cita. La asociación emocional que buscas provocar en ella también es química. La ilustración más sencilla de esto es la teoría de la cita de acción. Haga algo emocionante con su objetivo para que ella asocie esa sensación contigo. En el frente, ella está haciendo esquí acuático contigo en South Beach, pero su cuerpo está produciendo adrenalina y dopamina en la emoción en el fondo. El estado ideal es muy pauloviano. Quieres que la imagen mental de ti cree el mismo efecto en la química de su cuerpo. Mantener esa emoción no tiene que venir de saltar con bungee o paracaidismo. Esos mismos desencadenantes químicos pueden ser estimulados con indignación, celos, lujuria, intriga, sospecha, imaginación, etc. Toda la comida que necesita su hámster mental para hacer girar las ruedas justa. Activar las emociones básicas es crítico. Los hombres promedio subestiman la sensibilidad matizada de una mujer a los estímulos que activan esta respuesta biológica. No puedo esperar que cada hombre tenga esta verdad físicamente cuando está pasando un buen momento con una mujer, pero entender esto le dará una idea de lo que hacer con ella y cómo hablar con ella. Ser un misterio y un desafío para ella activa esta reacción química. Los hombres promedio creen que la idea correcta es hacerlo intuitivo, perpetuar la comodidad y la familiaridad al soltar tantos detalles sobre uno mismo en el menor tiempo posible para llegar a la intimidad. Parece tener sentido, ya que cada hombre ha sido dicho que la forma de llegar a los pantalones de una mujer es hacerla sentir cómoda y confiada en él. Sé su amigo, sé sensible, escuchala, etc. Los hombres promedio no aprecian la ansiedad de la tensión sexual en la atracción. La fase de excitación y atracciones incómoda para los hombres promedio. No tienen habilidad en ella y se vuelven conscientes de sí mismos porque no esperan tener éxito en excitarla. La respuesta predecible es evitar la incomodidad. Así que mientras ella puede estar alta en endorfinas en ese momento, su razonamiento sigue siendo deductivo, hacerla cómoda. Pero esto es en última instancia autodefiatista porque pone la comodidad y familiaridad antes de la excitación, urgencia y tensión sexual. Pon el flujo fuera de orden. Cuando una mujer alcanza el orgasmo, su sistema se inunda con oxitocina, una hormona asociada con la construcción de confianza, comodidad, amor y conexión. Un efecto similar se manifiesta en los hombres. Sin embargo, la comodidad, familiaridad y conexión son sentimientos post-orgasmo. Son antiseuctores. La tensión sexual, urgencia, incertidumbre, temor, ansiedad por la competencia, lujuria y excitación pura son sentimientos basados en la testosterona, sentimientos pro-orgasmo. Esta dinámica biológica describe el proceso psicológico del flujo. El hombre promedio se desexualiza a sí mismo con la creencia errónea de que la comodidad y la confianza son seductoras. Se vende la granja, se convierte en un libro abierto y, en esencia, mata el impulso y rompe el flujo. Cuando una mujer te dice que, te ve como a un hermano, lo que está describiendo es tu efectividad en crear familiaridad. Las perspectivas del incesto son una respuesta innata de repulsión, asco, en los humanos. La broma de la manospera es que cualquier mujer que te diga que te considera como un hermano significa que considera tener relaciones sexuales contigo como incesto. Esa broma tiene un poco de verdad. Los hombres beta promedio creen que la familiaridad llevará una pasión saludable. Lo que terminan haciendo es convertirse en hermanos de una mujer. Ponen la comodidad y la familiaridad antes de la citación, urgencia y lujuria, por lo tanto, rompen el flujo. Pruebas de mierda. La prueba de mierda de las mujeres, a veces también conocida como prueba de aptitud, es un mecanismo de selección sexual evolucionado psicológicamente, conectado a nuestra mente. Las mujeres harán pruebas de mierda a los hombres de manera autónoma y subconsciente, al igual que los hombres miran los grandes senos de una mujer. Simplemente no pueden evitarlo. Y con suficiente frecuencia, al igual que los hombres mirando un buen par de tetas o un gran trasero, incluso cuando saben que lo están haciendo, lo seguirán haciendo. Los hombres quieren verificar la disponibilidad sexual en la misma medida en que las mujeres quieren verificar la dominancia barra diagonal confianza de un hombre masculino. En los primeros días de púa, las pruebas de mierda ya omnipresentes serán un desafío novedoso. Es esencial poner este dinámico de prueba en contexto. Cualquier hombre que haya hablado con una mujer te dirá, hay una fase en cada acercamiento en la que una mujer desafiará a un hombre con una prueba de aptitud para determinar si es quien dice ser. Sin embargo, como cualquier hombre casado te dirá, eso no es donde terminan las pruebas de mierda. Mi sobrino y su hermana son adultos ahora, pero los vi dándose mierda mutuamente de manera juguetona cuando eran niños. Hay una burla y provocación fluida que viene de hermanos que se gustan verdaderamente. Mi hermano y yo solíamos pelearnos y jugar como solían hacer los niños antes de que la sociedad decidiera que necesitaban ser sedados por sus problemas de comportamiento. También hay un flujo natural que se aprende entre un hermano mayor y una hermana menor que se relaciona con las dinámicas intersexos entre hombres y mujeres en la adultez. Aprender esta dinámica proporciona la clave para resolver el problema que la mayoría de los hombres tienen con las pruebas de mierda, así como la clave para aprovecharlas. No pasar. Demasiados hombres hoy en día ven las pruebas de mierda como una proposición de pasar o fallar. A los hombres les gusta esa proposición deductiva de ganar o perder, pero el problema es que, superar, una prueba de mierda implica finalidad. Siempre serás sometido a una prueba de mierda por una mujer, incluso con mujeres con las que hayas compartido una vida. Nunca realmente superas esa prueba. Sin embargo, puedes convertir esas pruebas en tu ventaja. Las mujeres de la píldora roja y los coaches de la vida de la píldora morada se alejan de ofender las sensibilidades a las que las mujeres les gusta llamar estas pruebas de aptitud. El cambio de nombre rocía un poco de perfume en un aspecto poco atractivo de la estrategia sexual innata de las mujeres. Las pruebas de mierda son parte del firmware mental evolucionado de las mujeres. Los PUA tenían razón. Llamar a este filtro de selección sexual pruebas de mierda funciona porque la naturaleza de esas pruebas era mucho como la mierda que habían dado y recibido a lo largo de gran parte de sus vidas. Parte de la experiencia masculina es dar a tus amigos mierda, burlándose de ellos, insultándolos y hablando de mierda con ellos. Probablemente entiendas que hablar mal se ha convertido en una forma de arte si estás en una liga de fútbol fantástico. En este contexto, no es tanto una prueba de aptitud como una forma de camaradería específica para los hombres. Si es una prueba de algo, es una prueba de la inteligencia social que un chico entiende que su amigo le está dando mierda, se ríe de ello y responde de la misma manera. Esta es parte de la comunicación abierta de los hombres. Desconcierta a las mujeres que no están familiarizadas con ella. Si te estoy insultando juguetonamente, si estoy jugando contigo, significa que te considero un amigo y espero que, lo entiendas, cuando lo haga. Lamentablemente, esta es la primera ofensa que las mujeres sufren cuando se insertan en espacios masculinos. Toman el, hablar de mierda, de manera personal, o al menos tienen que hacer un esfuerzo para comunicarse de las maneras abiertas, a menudo vulgares, pero no menos significativas que los hombres. A menos que hayan sido criadas en un hogar con una fuerte influencia masculina, padres o hermanos, es probable que las mujeres no, lo entiendan, y se esfuercen por cambiar esa comunicación a algo con lo que se sientan más cómodas. Leer la prueba. Incluso si tuviste la ventaja de que tu hermana engreída te pegara en el brazo después de burlarte de ella, es posible que no te des cuenta de que esto es una forma de prueba de mierda. Uno de los aspectos más importantes para lidiar con una prueba de mierda es entender el fundamento básico de, lo entiendo. Una mujer quiere que, lo entiendas, por ti mismo, sin que te lo digan. Esa iniciativa y la experiencia necesaria para desarrollarla es lo que te convierte en un hombre valioso para competir con otras mujeres. A las mujeres les desagradan los hombres que necesitan serle dicho que sean dominantes. Tener que relacionarlo de manera evidente con un chico lo desacredita completamente como un hombre dominante genuino. El hombre que ya quiere follar es dominante porque es así en lugar de que ella tuviera que decirle que lo sea. Observar un proceso lo cambiará. Esta es la función raíz de cada prueba de mierda entregada por una mujer. Si la masculinidad tiene que ser explicada a un hombre, él no es el hombre para ella. Esta es la base fundamental del proceso de selección sexual de las mujeres. Una mujer quiere conocer a un hombre que lo entiende, pero todavía necesita un método para determinar que lo hace. Para las mujeres, este método debe ser tan encubierto como sea posible para proteger la integridad de no exponer su estrategia sexual a sí mismas. Recuerda, la regla cardinal del juego, juega con ella y juega con ella. Observar un proceso lo cambiará. Esto se refiere a lo que se conoce como el efecto observador. Existen varios contextos de este efecto, incluyendo la física y la psicología. La idea básica es que si una persona está consciente de ser observada, se vuelve autoconsciente, y su pensamiento, reacciones y comportamiento se ajustan para alinearse con lo que creen que se espera de ellos. El it and you get it es el juego en sí, en lugar de revelar que se está jugando un juego en absoluto. Las mujeres prefieren jugar el juego que tenerlo dicho, es decir, el efecto observador. Ser un buen jugador del juego comunica autenticidad, habilidad social y familiaridad con la naturaleza femenina, todos indicadores de una personalidad alfa formada por haber sido recompensado con la atención sexual de mujeres que vinieron antes. Los hombres que you get it manifiestan instintivamente comportamientos y manerismos que refuerzan un valor más alto y una preselección, lo cual es aún más auténtico si ese hombre es, o parece, inconsciente de que está mostrando esas cualidades. Jugar el juego mientras estás consciente del juego es la marca de un jugador sublime. A las mujeres les gusta más jugar el juego que ser dicho que están jugando el juego, tanto que evolucionaron esquemas psicológicos para asegurarse de no volverse conscientes de ese juego. Puede parecer locura para los hombres que buscan una solución racional a un problema al analizarlo de esta manera. Sin embargo, sus pruebas de mierda vienen de la necesidad de no tener que convencer a su cerebro reptiliano de que lo entiende y lo entiende tan bien que ni lo reconoce abiertamente ni pide su ayuda para entender sus pruebas de mierda. Observar y explicar un proceso cambiará ese proceso. La médula espinal de una mujer conoce esto. Por eso, demuestra, no explica, ha sido un principio de la píldora roja barra diagonal juego durante más de 20 años. Las mujeres usan pruebas de mierda para determinar la autenticidad de los hombres en uno o una combinación de estos factores. Confianza genuina, ante todo. Opciones sexuales, este chico está realmente interesado en mí porque soy especial, o soy su única opción. Seguridad a largo plazo. Este chico es capaz de proporcionarme seguridad a largo plazo. Todos estos requisitos implican pruebas para la dominancia masculina y el valor del mercado sexual. Las mujeres quieren a un hombre al que otras mujeres quieren follar y a otros hombres quieren ser. El conflicto principal en las pruebas de mierda de las mujeres es que debe determinar si un hombre tiene opciones sexuales además de ella al mismo tiempo que limita esas opciones y se convierte en su principal enfoque. El conocimiento de este conflicto es una ventaja crítica al enfrentar una prueba de mierda como practicante del juego. Siempre hay algún debate sobre si las mujeres son conscientes de sus pruebas de mierda subconscientes o si esas pruebas provienen de una intención deliberada. Entran en juego el premeditación y la malicia con las pruebas de mierda. Siempre habrá un deseo de que las mujeres acepten la responsabilidad personal de sus acciones. Las pruebas de mierda parecen una pérdida de tiempo calaza. Parecen duplicidad y significan para los hombres que valoran soluciones directas. Argumentaré que estas pruebas son intencionales y subconscientes dependiendo del contexto en el que se entrega. Intencional o no, es más crítico que los chicos lean con precisión la prueba de una mujer. Sepa que está basado en una incertidumbre hipergámica inherente. En general, las pruebas de mierda son un buen indicio de interés en una mujer. Ella está interesada lo suficiente como para querer resolver su incertidumbre sobre invertir en usted emocionalmente. Esa incertidumbre se extiende tanto a los aspectos alfa-fax como a los betabooks de su estrategia sexual. La duda de la idoneidad de un hombre es un efecto constante y subconsciente para ella. Ese filtro hipergámico hace dos preguntas. Uno, es el quien se presenta a sí mismo. Dos, es el mejor que puedo conseguir. Pruebas activas. Si una mujer te hace una prueba de mierda activamente, entiende que siempre es intencional. Esta prueba de mierda es la más común que encontrarás en clubes, bares, entornos sociales, etc. Excepto quizás en el juego de día, las mujeres en estas zonas sexuales esperan que los hombres se acerquen a ellas. Por lo tanto, el impulso de hacer una prueba de mierda es una decisión consciente. Estas pruebas son un juego divertido para ella, y sus amigos, para determinar tu valor de mercado sexual, autenticidad, pistas genuinas, si lo entiendes, sabes cómo jugar, y tu potencial hipergámico, es una noche o material de novio. Los test activos son entretenimiento para ella en la misma dinámica de una hermana malcriada y un hermano mayor. Se divierte con la emoción que surge de la incertidumbre de tratar de entenderte. Hay una oportunidad para un bántars ingenioso de empujar y tirar en este intercambio de pruebas. Su subconsciente te está sondando para la posibilidad de que puedas entenderlo, que puedas jugar el juego en lugar de tener que explicárselo o que te lo expliquen. Nunca expliques abiertamente a una mujer que acaba de entregarte un test de mierda. Eso mata al ambiente. Los hombres gamma lo hacen constantemente. Tienen hojas de cálculo mentales en sus cabezas y explican el juego a las mujeres como una forma de juego. Creen equivocadamente que exponer el juego llevará al grano, eliminará los test de mierda y cualquier mujer razonable verá en el al espécimen masculino superior que es por entenderla. Mi amigo Voxley una vez dijo que las mujeres que hablan con hombres gamma sienten un deseo inexplicable de golpear al tipo en la cara. Ese deseo proviene de tener el juego explicado en lugar de ser un jugador efectivo. Él lo entiende, pero no sabe cómo usarlo. Juega con ella, pero carece de la habilidad social para jugar con ella. Una mujer que está interesada en ti no te confundirá, pero los hombres promedio llegan a creer que cualquier impropiedad de su parte podría ser tomada como ofensiva. Nunca empujan de vuelta en estas pruebas como deberían. En cambio, recurren al guión de Caballero Blanco, sí, mi señora, que creen los distingue de los otros chicos. Pero los chicos que lo entienden no se confunden con pruebas estúpidas. Un hermano mayor golpea a su hermana insufrible cuando juegan a pelear. No para hacerle daño, sino sólo lo suficiente para mostrarle quién es más fuerte, quien tiene el control de su situación y no tiene miedo de empujarla de vuelta. El chico que lo entiende responde reflexivamente y juguetonamente a una prueba estúpida. Un jugador maestro sabe cómo convertir esas pruebas en calificaciones para que ella las pase. Piensa en ello como judo del juego, usa la energía de tu oponente en su contra. Ella ataca con una prueba, tú ripostas con una prueba similar usando su prueba como trampolín para la tuya. Al hacerlo, muestras que lo entiendes. Este es el corazón de Agri y Amplafai. El concepto es simple. Cuando te golpean con una prueba estúpida, estás de acuerdo con tu chica y luego amplificas tu acuerdo. Cuando una prueba estúpida activa viene en forma de una acusación, tu respuesta refleja de ser de acuerdo sarcásticamente con su evaluación y luego amplificarlo hasta un extremo tan absurdo como sea posible. Esto es judo del juego. Al estar de acuerdo y amplificando su prueba, reconoces tácitamente la prueba. Lo entiendo que estamos jugando un juego, tomas el control de ella y la vuelves en su contra. Algunos ejemplos. Ella, ¿por qué no llamaste anoche? Estás saliendo con alguien más. Tú, sí, tengo un arena al que atender. Sé feliz de estar en la capa superior. Ella, ¿a veces eres un cabrón? Mi ex sabía cómo tratar a una dama. Tú, apuesto a que sí. Deberías suplicarle que te vuelva a tomar. Podría usar la tranquilidad. Ella, no me gustó la forma en que coqueteaste con esa chica en la fiesta esta noche. Tú, lo sé, soy un gran coqueto. Bueno que no viste a las otras diez chicas con las que coqueté. ¿Fiu? Entiendes la idea. No memorices esto al pie de la letra como un guión para seguir. Considéralos el espíritu de las reglas y crea tus propias oportunidades. Para los hombres condicionados con la píldora azul, esta táctica parece contraintuitiva. El hombre promedio camina sobre cáscaras de huevo con las mujeres en su mente durante años antes de tener incluso una novia. Está bien darle mierda. Incluso es necesario para transmitir valor a las mujeres, haciéndolo de manera juguetona. Redirigir su prueba de mierda le telegrafía a ella que estás lo suficientemente seguro de tu valor como para arriesgarte a ofenderla. Los hombres promedio no tienen la oportunidad de aprovechar cualquier preselección de terceros o prueba social. No se dan cuenta de que pueden sugerir esa preselección a través de actitud, lenguaje, juego y comportamiento. El hombre que es preseleccionado naturalmente lo manifiesta en quienes, y las mujeres lo leen instintivamente. La directiva principal del juego, jugar con ella para jugar con ella. La autoconfianza, genuina o no, desencadena una respuesta emocional sumisiva en las mujeres. La confianza se deriva de opciones accionables o del conocimiento de haber creado oportunidades en el pasado. Las mujeres leen la confianza en un hombre como, tener opciones. Recuerda la máxima de juego almohadilla 1. Las mujeres quieren estar con hombres que otros hombres quieren ser, y otras mujeres quieren follar. Los hombres a los que otros hombres quieren ser y otras mujeres quieren follar implícitamente tienen opciones. La preselección se sugiere confianza. Una vez establecido esto, ella se enfrenta a la urgencia de que ella puede no ser seleccionada como una de sus opciones. No importa si, objetivamente, no eres lo mejor que puede conseguir, lo que importa es que pienses y actúes como si lo fueras. No se trata de autenticidad en este momento, se trata de percepción para ella. Regla máxima del juego número 8, da la vuelta a la trama. Ser perseguido, no el perseguidor. Siempre presupone el estado de ser perseguido. Los púes de antaño solían llamar a esto, la mentalidad de premio, pero los chicos lo tomaron demasiado literalmente. Presuponer un estado de deshabilidad se convirtió en, actúa como si tuvieras un pene de 10 pulgadas. Si una mujer no te está poniendo a prueba en un ambiente donde razonablemente podría estar haciéndolo, es probable que no tenga interés en ti para molestarse en hacerlo. Los hombres promedio confunden el, escudo de perra, también conocido como, cara de perra en reposo, de una mujer como una señal de desinterés o disgusto. La verdad es que la mayoría de estos son pruebas calculadas. Hay muchas formas de superar un escudo de perra para un chico con los huevos, interés, para hacerlo, y puede dar dividendos sexuales. Sin embargo, es la indiferencia de una mujer, no su maldad, la que indica desinterés. Las pruebas activas de mierda son las más probable que encuentren los hombres solteros en las mujeres. Es importante entender que este tipo de prueba no es algo que pases, sino algo en lo que aproveches. Las pruebas de mierda son una oportunidad que no se debe desperdiciar. Para un chico con una comprensión básica de juego, la prueba activa debería considerarse como pelotas lentas para golpear fuera del parque. Las cosas a recordar son el dominio divertido, la presencia de mando, el acuerdo y la amplificación, y un ambiente básico de engreído y divertido. Además, las mujeres que se ponen intencionalmente en entornos sociales, como un club, y entregan pruebas activas de mierda son más propensas a estar en el punto de ovulación de su ciclo menstrual. Eso no siempre es el caso. Pero, si ves otros signos de mujeres en su fase proliferativa, ajusta tu juego, y métodos anticonceptivos, en consecuencia, si reconoces que está siendo puesto a prueba activamente, siempre recuerda, juega con ella, y juega con ella. Las pruebas de mierda de esta naturaleza son oportunidades para construir atracción y excitación, y las mujeres que están atraídas por ti quieren que sepas que son oportunidades. Pruebas pasivas Mientras que los exámenes activos son entregados con intención por las mujeres, los exámenes pasivos son una prueba refleja y subconsciente que se basa en las inseguridades hipergámicas de las mujeres. En una prueba activa, el propósito es determinar de manera juguetona la calidad de un nuevo posible compañero. Una prueba pasiva se basa en la duda de si la elección de una mujer de establecerse en la monogamia con un hombre fue lo mejor que su valor sexual de mercado, sexual market value, SMB, pudo conseguir. La prueba pasiva siempre plantea la pregunta que su cerebro reptil no puede expresar con palabras. Hice la lección correcta. Este tipo es el alfa que pensé que era o podría ser. Es realmente lo mejor que puedo conseguir. Este es un miedo existencial en las mujeres. La duda hipergámica casi nunca se responde de manera definitiva, escogí al mejor hombre posible. Es el mi alma gemela. Lo que las mujeres llaman intuición femenina es en realidad un mecanismo psicológico que la evolución de más de 100, 000 años ha instalado en las mujeres. La duda hipergámica nunca ha sido más productora de ansiedad para las mujeres que ahora. Hoy en día, las oportunidades sexuales de las mujeres son sin precedentes en la historia humana. Con cada década que pasa, vemos que el pasado sexual de una mujer tiene repercusiones de manera que el historial sexual de los hombres no lo tiene. La prueba de mierda pasiva está constantemente exacerbando y definida por las experiencias sexuales previas de las mujeres, o su falta de ellas. ¿Con quién se ha acostado en el pasado que es mejor que el hombre con el que está ahora? Además, las fantasías de lo que podría haber sido si sus circunstancias cambiaran son aún más omnipresentes. Este es el espacio mental donde nace el dinamismo, viuda alfa, para las mujeres. Este dinamismo es la prueba subconsciente del hombre con el que se comprometió para compararlo con sus experiencias pasadas, idealizadas o las experiencias que cree que podrían ser posibles si pudiera determinar su idoneidad para ella. En su mayoría, estas pruebas comparan su rendimiento y capacidad de provisión contra su capacidad de generar excitación alfa. Las pruebas pasivas son más insidiosas ya que necesitan la satisfacción de tantos elementos hipergamos, alfa facts, beta books, el superar a competidores sexuales pasados o fantaseados, la dominancia masculina, el estatus, el dinero, la inversión emocional y otros requisitos previos para la optimización hipergámica a largo plazo. La prueba pasiva suele reservarse para matrimonios y relaciones a largo plazo. Las mujeres desconocidas raramente te dan una prueba pasiva, sin embargo, puedes recibir una de tu madre o una pariente cercana que necesita alguna tranquilidad de ti o quiere ponerte en tu lugar como beta. Las pruebas pasivas parecen las más dolorosas. Es importante predecir cuando vendrán, que las está desencadenando y la inseguridad subyacente detrás de ellas. Pocas mujeres son conscientes conscientemente de las pruebas pasivas. Cuando lo son, no pueden revelarlas abiertamente porque arruina el juego y determina si, lo entiendes, sin ser dicho. Como con las pruebas activas, la demostración, no la explicación, es la clave para resolverlas y aprovecharlas. Son este tipo de pruebas las que más molestan a los hombres porque generalmente sienten que están obligados a arreglarlas. Por lo tanto, hacen grandes asuntos de traer el, bullshit, de una mujer a la luz para tranquilizar sus inseguridades. También sienten que están razonablemente haciendo responsable a ella personalmente por su, estúpida prueba de tonterías. Las mujeres disfrutan de sus problemas contigo. Si eres un practicante casado monógamo de game, recuerda, apelar a la razón de una mujer nunca, resuelve, su problema. Los test pasivos nacen en la inseguridad emocional. Nunca resolverás un problema emocional con soluciones racionales. Estás hablando el idioma equivocado porque la hipergamia no razona, la hipergamia solo siente. Demostrar que entiendes lo que ella está haciendo te ayudará a aprovechar y calmar sus inseguridades mucho más que explicarle que sabes lo que está haciendo al someterte a una prueba de mierda. Cuando las mujeres se obsesionan con sus problemas insolubles, los hombres piensan que resolverlos pasará esa prueba de mierda y devolverá el equilibrio a la relación. Sin embargo, el problema en sí mismo es la fuente de la indignación que la hace sentir viva. No quieren que el problema desaparezca cuando es la fuente de estimulación emocional. Cuando los hombres, para ser sinceros, tratan de resolver de manera racional su problema basado en emociones, elimina la fuente de placer que tenía al hablar y empatizar sobre él. Esto se agrava cuando él es el problema en el que se obsesiona. La clave para resolver esto, por cierto, es eliminar tácitamente la recompensa que las mujeres obtienen al obsesionarse con el problema, no resolver el problema en sí mismo, si es que era un problema en primer lugar. Los test pasivos se generan comúnmente mientras una mujer está en la fase lútea de su ciclo menstrual. Cuando esa inseguridad se relaciona con la aptitud alfa de su pareja, hay un poco de cruz en su fase proliferativa, ovulación. Los hombres casados deben determinar la naturaleza de la inseguridad de su esposa sobre sus pruebas y cuando se entregan con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque, si ella te está evaluando en o alrededor de su ventana ovulatoria, si regularmente insiste en una noche de chicas en este momento, si, es una prueba de mierda, si no está sexualmente interesada en ti durante su estro, las probabilidades son que ella tiene dudas sobre tu aptitud alfa-fax para ella. Si sus pruebas vienen durante su fase lútea, es probable que esté siendo pesada, pasiva-agresiva, preocupada por el dinero o quiera vivir más cerca de sus padres. Es probable que su inseguridad se base en su percepción de su estatus, provisionamiento, capacidad de protección o su potencial de beta-books para ganar más dinero. Todas las pruebas de mierda nacen de alfa-fax o beta-books. Aunque las pruebas pasivas de mierda parezcan una causa perdida, comprenda que muchas de las mismas técnicas utilizadas para aprovechar las pruebas activas aún aplican. No todas las pruebas pasivas se entregan de manera negativa. Aplicaciones como Command Presence y Agree y Amplify demuestran a una mujer que lo entiende, que ve sus pruebas por lo que son. Está preparado para ellas sin revelar el juego que ambos saben que están jugando, lo que implica confianza y seguridad. La Muse Master y Bien Timada puede desactivar una prueba pasiva de mierda sin las implicaciones negativas. Una vez que se establece la precedencia de su maestría, es una caída fácil que ella esperará de usted. Concedido, hay formas más directas de demostrar su valor para ella, mantenerse en mejor forma física que ella es una obvia, y enfatizar de manera casual el temor pasivo, prueba social cazada, es otra. La parte importante es reconocer qué lado de la ecuación hipergámica genera inseguridad. Ahora, la respuesta más evidente que los hombres tendrán ante todo esto será, joder con todo eso. No voy a lidiar con su mierda. Simplemente no te cases, no lo soportes, sigue tu camino, hazla responsable, llámala en su mierda. A lo que yo diré, sí, tienes razón, tiene más sentido desconectar completamente. Sería genial si las mujeres pudieran ser agentes racionales y razonables, responsables de sus sentimientos y acciones, y ajustar sus actitudes en consecuencia. Si los hombres y las mujeres son iguales funcionalmente, deberían serlo. Deberías decirle a una chica o a tu esposa, oye, sé todos los juegos que estás jugando y por qué los estás jugando, así que dejemos toda esta mierda pretenciosa y vamos directo al sexo y a vivir, de acuerdo. Pero, todo esto se reduce a negociar su deseo genuino. El deseo natural en el caso de una mujer nunca viene de diagnósticos racionales y razonables de por qué ella debería desearte. Viene de tus demostraciones de valor y los ejemplos que estableces. Incluso los hombres que mandan sobre sus mujeres con mano de hierro todavía lidiarán con las pruebas de las mujeres de manera directa o indirecta, sin darse cuenta de que están haciéndolo. La lección principal aquí no es sobre las líneas que memorizas. Las líneas son entrenadores. Están diseñadas para ayudarte a superar las trampas comunes que las mujeres preparan para los jugadores en ascenso. Las líneas deben ser vistas como suplementos para tu objetivo principal, mejorar tu actitud e internalizar los principios del juego en tu personalidad. En cierto punto, tienes que empezar a escribir tu guión. Una vez que tengas la actitud independiente, despreocupada del resultado internalizada, las líneas vendrán naturalmente. Serán un reflejo adaptado al contexto. La experiencia con las mujeres, más la actitud alfa que surge de esa experiencia, minimiza las veces en que te sorprenderá alguna chica con una prueba de mierda. Tu frecuencia cardíaca no subirá, no sudarás, tu lengua será rápida y tu sonrisa de dominio amusado será tan natural como las líneas de, no me importa una mierda, con las que hablarás instintivamente. Neo, entonces, estás diciendo que puedo esquivar balas. Morfias, no, Neo, lo que estoy diciendo es que, cuando estés listo, no lo tendrás que hacer. Mentalidad de abundancia. ¿Cuántas citas máximo antes de tener relaciones con ella? Vienen con reglas duras y rápidas de juego de compromisos que siempre habrá una excepción o condiciones especiales para la chica en particular en la que un chico se esté enfocando. Incluso cuando no hay, los chicos tienden a pensar, ¿hay algo especial en esta? La teoría de la placa, citas no exclusivas, es esencial para el juego porque alienta a los hombres a despojarse de la creencia de que cada mujer que atrae su interés es un copo de nieve único. Es difícil para un hombre promedio pensar en una mujer que sugiera yoís, indicadores de interés, y no pensar que está predestinada para él por su mentalidad de escasez. Cuando estás muriendo de hambre en el desierto, los crackers parecen como maná del cielo. Una mentalidad de escasez y una mentalidad de jugador son opuestas entre sí. Por lo tanto, una mentalidad de abundancia es un requisito previo para el juego. Riesgo y recompensa. En el juego, hay un equilibrio sutil que hay que reconocer entre los riesgos de invertir demasiado en una mujer en particular, en comparación con el miedo de tirar el bebé con el agua del baño. Las mujeres naturalmente caerán del lado de gaslighting la evaluación de un hombre sobre el valor potencial de una mujer, tanto en perspectivas a largo plazo como en posibles relaciones sexuales. Esta duda es una convención social de seguridad para las mujeres. Si solo hubieras sido más paciente, si solo hubieras invertido un poco más, te hubieran recompensado con una gran madre para tus hijos y la mejor vagina de tu vida, no la arruines ahora. Versión corta. No es en el interés de la estrategia sexual de las mujeres que los hombres tengan opciones sexuales. La estrategia sexual de las mujeres es esquizofrénica. Idealmente, las mujeres quieren un hombre al que otras mujeres quieran follar, pero para evaluar su valor para otras mujeres, él tiene que tener opciones ejercitables para que ella pueda competir contra eso, o tiene que mostrar prueba social indirecta de ese efecto, al menos. Ella necesita limitar sus opciones mientras al mismo tiempo determina que realmente tiene esas opciones. Máximo de juego número 9, a las mujeres no les gusta que un hombre los engañe, pero aman a un hombre que podría engañarlos. Ahora agrega esto la logística de mantener un grupo razonable de pretendientes para determinar al mejor entre ellos para beneficios sexuales a corto plazo y de seguridad a largo plazo. Fomentar una mentalidad de escasez en los hombres funciona bien en los intereses reproductivos de las mujeres. Los estudios muestran que los hombres tienden innatamente a sobreestimar el interés de las mujeres en ellos, mientras que las mujeres subestiman el interés de los hombres en ellas. Este resultado evolutivo es el mejor resultado de las prácticas de las mujeres reforzando la escasez en los hombres. La mayoría de los hombres promedios son considerados poco atractivos para las mujeres, al menos el 80%. En estas condiciones, es fácil y pragmático sobreinflar el valor femenino a través de la escasez de oportunidades sexuales de los hombres. Pragmatismo. Los hombres también deben adoptar una mentalidad pragmática en relación con la estrategia sexual de las mujeres. En el mercado sexual, eres otro bien en la estimación de la hipergamia. Los chicos tienen dificultades para entrenarse en este pensamiento. No estoy sugiriendo que mates tu alma romántica y artística a favor de cálculos fríos. Debes mantener ese lado de ti mismo intacto para que cualquier relación futura prospere. La teoría del plato y el juego eficiente pueden parecer deshumanizadores. Sin embargo, lo que los negadores del juego no logran comprender es que ya están operando en un mercado deshumanizado. La condicionamiento social femenino hace que los hombres crean que el juego es inhumano porque el imperativo femenino se ha vuelto sinónimo de humanidad correcta. En el ginecentrismo, ser más como una mujer, identificándose con la experiencia femenina, es más humano. El pragmatismo debe ser el mandato principal de tu juego. Por ejemplo, con sólo un juego promedio, en tres citas, deberías poder determinar si su nivel de deseo es suficientemente alto para que ella quiera tener relaciones contigo. El operativo pragmático de la regla de las tres strike no es presionar por una noche rápida, sino determinar el deseo genuino y no perder tiempo con mujeres de bajo interés. La cuenta en H no es la métrica del juego. Cualquier incel puede pagar por acceso sexual. La verdadera deseo es la medida del juego. Pero, para llegar al deseo verdadero, debes asumir tu valor. Esto requiere una mentalidad de abundancia. Desde una perspectiva práctica y a largo plazo, los hombres promedio tienen el potencial de alcanzar y mantener su SMB, valor sexual, durante mucho más tiempo que la mujer promedio. Los años de agencia sexual de las mujeres van desde los 18 a los 28 años, con un pico alrededor de los 23 años en la actualidad. Esto es aproximadamente una ventana de 10 años para que la mujer promedio se asegure de conseguir al mejor hombre posible para el resto de su vida. La necesidad de seguridad a largo plazo de una mujer es mucho más prolongada de lo que sus años de pico le permiten encontrar a lo largo de su vida. Los jugadores astutos entienden esta línea de tiempo y ajustan su juego, y sus metas, en consecuencia. Por otro lado, los hombres tienen mucho más tiempo para madurar en su potencial máximo y permanecer en un SMB más alto durante más tiempo que la mujer promedio. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de este potencial y aquellos que lo hacen, solo lo hacen después de haber hecho compromisos que alteran su vida con malas inversiones en mujeres. Y todo esto debido a que vivieron en un estado mental de escasez reforzado por las mujeres durante la mayor parte de sus vidas. La creencia popular es que los hombres están demasiado llenos de sí mismos. Tenemos egos frágiles y inflados que se ven amenazados por una mujer poderosa. La masculinidad machista es una máscara inauténtica que los hombres necesitan para validar su imagen de sí mismos. Nada podría estar más lejos de la verdad. Durante siglos, los hombres promedio han sido condicionados a agradecer a los dioses por su buena suerte al encontrar a una mujer que quisiera estar con un tipo como él. La mayoría de las mujeres encuentran a la mayoría de los hombres poco atractivos. Hasta la llegada de la anticoncepción hormonal, las mujeres se veían obligadas a comprometerse con hombres feos a cambio de seguridad a largo plazo. Pero incluso antes de la revolución sexual, los hombres se sentían bendecidos de tener una mujer que aceptara formar una familia con él. La escasez era y sigue siendo endémica en los hombres promedio. En el mercado sexual del siglo XXI, esta mentalidad de escasez es un bloque de cemento atado al cuello de los hombres promedio. El mensaje aquí es simple, a largo plazo, como hombre, tienes mucho más abundancia de la que una sociedad gineocéntrica te permitiría pensar. Los críticos de mi trabajo se enojan mucho al sugerir que un hombre nunca considera la monogamia, o el matrimonio, antes de los 30 años. Hay un apragmatismo en esto. Les lleva más tiempo a los hombres madurar hasta su potencial máximo que a las mujeres. La selectividad sexual máxima de una mujer necesariamente ocurre antes que la de los hombres. Sin embargo, cuando los hombres alcanzan su potencial SMB en sus 30 y pico, el guión se invierte y son estos hombres de SMB superior quienes tienen la ventaja de la selectividad. Muy pocos hombres llegan a este estado libres de compromisos personales previos. Fallaron en comprender su abundancia a largo plazo y se dejaron cegar por las recompensas a corto plazo que creían que las mujeres les estaban otorgando antes de darse cuenta de su potencial. Art of the Amog, arte del Amog. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer los resultados de 100 batallas. Sansa. Un aspecto controvertido de la competencia intersexual que los primeros púas descubrieron fue el fenómeno del Amog, Alpha Male of the Group, y cómo la dominancia social de ese chico enfocaba toda la interacción dentro de un grupo de pares en el mismo. El Amog era una parodia directa de un chico a quien odiar para los practicantes del juego porque su arquetipo era rileitaba. El malvado Amog era su peor villano que bloqueaba el acercamiento. Sin embargo, el Amog se volvía aún más malvado porque dificultaba el acercamiento con las mujeres hermosas a las que el juego acababa de concederles acceso. Para los betas recuperándose que experimentaban con el juego por primera vez, era suficientemente malo lidiar con la proposición de rechazo por parte de las mujeres. Tener que lidiar con un chico que actuaba como el típico matón que lo acosaba en la escuela secundaria era intolerable. La ansiedad de competencia de los hombres se centra en una caricatura muy exagerada del alfa, matones, con los que estaban familiarizados cuando crecían. Esta caracterización también es la base del argumento largamente cliché de cada historia de chico conoce chica, chico supera la timidez, chico supera al matón para conseguir a la chica, y no solo de Hollywood. Las historias de romances escritas por mujeres giran en torno a varios pretendientes para una protagonista femenina que domesticar. Ella suele elegir al más alfa entre ellos, por lo general el que es una bestia malentendida para todos, menos para ella. El romance escrito por hombres generalmente se centra en un desdichado beta masculino, con un corazón de oro, que, a través de circunstancias extraordinarias, se encuentra en una posición de superar a todos sus rivales. Estoy destacando a ese chico porque, en la mayoría de los casos, es menos una persona natural y más una manifestación de la ansiedad que surge de la inseguridad de los hombres al medir su aprobación frente a la de las mujeres. Es fácil burlarse de los chicos que ves en las redes sociales porque son representaciones del acosador que odias. Son los imbéciles que toda mujer ama y que todo, chico normal, trata de hacer entender a las mujeres que son la peor opción romántica posible para ellas. Un obstáculo difícil que los hombres tienen al desconectarse es superar lo que creen que es imitar al alfa ayer que tan a menudo lo superó, si no los acosó. Sus formas de idiota eran indudablemente efectivas con las mujeres que quería, pero se siente mal convertirse en el chico que odias. Hay una resistencia natural para los hombres que llegan a la conciencia de la píldora roja de convertirse en ese chico. Esta impresión de arquetipo amog es difícil de enfrentar para los hombres, pero deben hacerlo. Esta impresión de amog odiado para los hombres es una herramienta útil para la estrategia sexual de las mujeres más tarde en la vida cuando la mujer que ha tenido en alta consideración finalmente, viene a sus sentidos, en su fase de epifanía y lo acepta. Para los hombres con esta impresión mental de amog, la aceptación de esa mujer viene con cierto grado de, a veces arrogante, venganza. Él la esperó y finalmente ya, se da cuenta, de lo que él ha estado tratando de hacerla ver durante tanto tiempo, que él es el, novio perfecto, para ella. Él no se da cuenta de que está jugando el papel conveniente de, salvador, proveedor que la estrategia sexual de las mujeres lo ha preparado para ello. Ella necesita aterrizar antes de los 30 años y él es su mejor oportunidad para ayudarla a hacerlo. Él cree que su vida beta-nizgay finalmente ha ganado sobre los nefastos amor. Esta impresión es un refuerzo de una creencia que las mujeres necesitan que él tenga firmemente cuando llega el momento de cobrar sus fichas beta-books y su valor de mercado sexual comienza a declinar. Su desempeño excepcional le consigue a la chica de sus sueños, o a la chica con la que, realmente debería estar, en lugar de la superficial con la que pensaba que sería tan genial. En lugar de abusar egoístamente de sus nuevos poderes alfa pisoteando a los beta inferiores, se convierte en el ejemplo heroico de cómo los beta deben actuar si se encuentran en una situación similar de poder. Las historias de Spider-Man, Captain America y Regreso al futuro siguen estos guiones de romance de beta al pie de la letra. En cada historia, el beta con oportunidad tiene que enseñar una lección al matón antes de poder calificar para la atención e intimidad de la chica. Este arco narrativo cliché manifiesta el reconocimiento interno de los hombres de la carga de desempeño masculina. Aunque no puedo afirmar que esto sea una parte intrínseca del firmware mental de los hombres, tengo que especular que la fantasía de cumplirlo es parte de la necesidad innata de los hombres de actuar para la aprobación íntima de las mujeres. De cualquier manera, el objetivo sigue siendo, conseguir a la chica. Ejemplos de este arquetipo de matón alfa forman parte de la educación formativa de la mayoría de los hombres. No todos los hombres aprenden la lección del matón, algunos desempeñan el papel con deleite, pero si seguimos la regla del principio de Pareitu 80-20 de la Manospere, estadísticamente estamos hablando de alrededor del 80% de los hombres beta que sí lo hacen. Desde la escuela primaria, hasta la escuela secundaria, hasta la universidad, ese tipo, el idiota, el tipo que no puede evitar llamar la atención de manera activa o pasiva, se convierte en el amog y maldito si no es el cabrón más odioso que conoces. Por lo tanto, aquellos expertos en la guerra llevan al enemigo al campo de batalla y no son llevados allí por él. Entonces, ¿qué haces con un amog? Voy a voltear tu impresión de amog al revés. Ese amog no es el que deberías preocuparte. La mayoría de los púa tempranos sugerían un proceso de contención e aislamiento de tu objetivo para, cazarla, de ese chico. La idea de aislamiento es eliminar a una chica que te gusta de su grupo social para eliminar el ruido externo. Sin embargo, el efecto es similar al mate Gardin, aislar su conciencia de todos los demás competidores sexuales y enfocar su atención en ti. Pero, a menos que estés haciendo tus acercamientos en clubes o bares ruidosos, es probable que el contexto en el que estés trabajando con una mujer no sea uno en el que un amog activo y en tu cara esté sucediendo. El aislamiento se convierte en una medida de seguridad para enfocarse en ti como su mejor prospecto inmediato. Rawasi una vez propuso que hay groupies para cada empresa masculina. También hay AMEOGES en cada empresa masculina. En cada grupo de programadores nerd, geeks, chicos del club de ajedrez, tu equipo de bolos e incluso en tu grupo de estudio bíblico, hay una MOC. Algunos son más significativos que otros, pero estás seguro de que lo conoces o lo conocerás pronto. Los hombres se compartmentalizan socialmente para facilitar al máximo sus posibilidades de conocer, acostarse, casarse o interactuar de otra manera con las mujeres. Esta compartimentación es una forma de amortiguar contra el rechazo. Sin embargo, también es un aposicionamiento lógico de un hombre en un entorno donde pueda, con suerte, sobresalir y ser notado por ello. Siempre tendrás rivales intrasexuales en esta vida. Toda la guerra se basa en el engaño. Ten esto en cuenta cuando entres en una nueva dinámica de grupo social o en un ambiente social desconocido. Eres una mercancía desconocida y, por lo tanto, tus fortalezas son novedosas para el grupo. Tus debilidades, tu betanes, serán más evidentes que tus fortalezas y, por lo tanto, más fácilmente atribuidas a ti desde el principio. Escucha, aquí está la cosa. Si no puedes identificar al imbécil en tu primera media hora en la mesa, entonces tú eres el imbécil. Rounders. Jugar con las fortalezas de uno suele implicar definir el entorno social de un hombre. El Rey Ducia Vague en una fiesta en la piscina de Las Vegas está sobresaliendo en su entorno, al igual que Boy Fischer en un torneo de ajedrez. Los hombres menos socialmente hábiles tienen más confianza en un Comic Con porque el entorno amortigua sus déficits sociales, pero también puede enfatizar sus talentos particulares. El primer error que la mayoría de los hombres cometen al considerar una situación de amog es subestimar la importancia del entorno. El escenario probablemente se estableció para ti en la escuela secundaria, pero tienes un mayor grado de control sobre él como adulto. Cuando te enfrentas a un chico, al que todas las chicas adoran, ten en cuenta el contexto. Existe una tendencia a pensar que el amog es un alfa natural, cuando en realidad depende del entorno social que compartes con él. Llévalo a tu campo de batalla. Siempre habrá chicos que sobresalen en casi cualquier entorno porque la hipergamia es universal para las mujeres y un chico caliente es caliente para todas las mujeres. Pero sacándolo de su dominio preferido a uno en el que eres hábil o superándolo en su dominio con una fuerza o experiencia específica que poseas de tal manera que se vea obligado a reconocer tu habilidad. Para conocer a tu enemigo, debes convertirte en tu enemigo. La caricatura de un amog desafiante y agresivo es una anomalía social. Por lo general, tu experiencia con él es el resultado de un entorno en el que no te sientes cómodo. Sin embargo, es mucho más común el amog, que es un chico agradable, amistoso y realmente genial al que probablemente no puedes evitar querer. Este encanto es su principal atractivo. La superioridad alfa obvia combinada con humildad marginal hace que sea un amog irresistible para las mujeres. Te ameoga con facilidad porque no lo intenta. Nunca pienses que todos los AMOG se tienen que ser asesinos de mala muerte. Juego máximo número 11. Selamog sin ser un amog. Uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy era un chico que yo despreciaba cuando estábamos en la escuela secundaria. Terminamos siendo amigos de por vida, pero al principio, lo odiaba por tener una afinidad alfa natural con las chicas con las que quería estar. Atribuyo parte de mi éxito sexual temprano en mis 20 años a muchas de las lecciones que me enseñaron el comportamiento de las mujeres alrededor de él. Tanto el beta nervioso como el pua gustan de fomentar la idea de un amog como siendo el chico de la fraternidad borracho y de gran boca que te empuja a un lado para llegar a la chica en la barra a la que estás tratando de acercarte, aparta MC Fly. Pero, el alfa male del grupo es el chico de quien las mujeres no pueden dejar de hablar cuando él no está presente. Es el chico que sale a la habitación y las chicas se agrupan emocionadas para estar de acuerdo en que es caliente. Incluso no tiene que estar en el grupo para ser el alfa de él. La mejor forma de pruebas sociales, la no solicitada. La clase donde las mujeres no pueden evitar hablar de un chico y preguntarle a sus amigos Betachum por su URL de Instagram. El que sabe cuándo puede luchar y cuándo no podrá vencer. En el sentido inmediato, desplazar a este amog sería un desafío sólo para los hombres más excepcionales podrían esperar. Puedes buscar debilidades y lanzar una broma ingeniosa con la esperanza de que las mujeres tengan la presencia de mente para apreciarlo, pero si él está establecido en su entorno, su estatus y prueba social se refuerzan para el dentro de su grupo social. Esta situación puede parecer desesperada, y si tu objetivo es suplirlo, tendrías que considerar que serían las recompensas de hacerlo. Sin embargo, hay mucho que aprender de él dentro de ese entorno compartido. Póngase como amigo, actúe como un espía. Hacer amistad con un amog, líder de un grupo social, puede ser tu mejor opción, ya que te abre su prueba social como igual. Es posible que no lo reemplaces a corto plazo, pero si estás jugando varios juegos al mismo tiempo, su confirmación de ti como igual sólo te beneficiará. Esta confirmación te permitirá tener una idea de las dinámicas de ese ambiente social. Tu éxito final no radica en destruir al amog o incluso convertirte en uno, sino en dominar un entorno compartido donde tus fortalezas se apliquen mejor. Resiste la tentación de la venganza contra todos los atletas, quienes quiera que te hayan lastimado en la escuela secundaria usando la fuerza bruta. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin pelear. Finge inferioridad y alienta su arrogancia. La oportunidad de asegurarnos contra la derrota no radica en nuestras propias manos, sino que el enemigo mismo proporciona la oportunidad de derrotarlo. Esta táctica es útil tanto para el amog directo como para el amog no directo y con estatus afirmado. A veces, demostrar tu superioridad sólo implica permitir a los demás tiempo y oportunidad para ser mediocres. El truco, por supuesto, es estar preparado para aprovechar rápidamente los errores del amog, pero sin parecer que estás tratando de aprovecharlos. Ley 33. Descubre la debilidad de cada hombre. Todos tienen una debilidad, una brecha en la muralla del castillo. Esa debilidad suele ser una inseguridad, una emoción incontrolable o una necesidad. También puede ser un pequeño placer secreto. De cualquier manera, es un tornillo que puedes utilizar a tu ventaja una vez que lo encuentras. Robert Greene, Las 48 leyes del poder. En los primeros años de mi carrera en la industria del licor, trabajé para un hombre rico de alrededor de 60 años. Este hombre tenía un currículo impresionante de éxitos, pero en gran parte venían de su autoimportancia y de pedir prestado dinero, más que cualquier talento natural. Era el propietario, pero tenía una reputación de buscar atención y amor por el halago que rozaba la arrogancia. Su autoafirmación se haría a costa de quienes fueran a destacar como el maestro. Era un amo consumado pero sin legitimidad real. En un momento, tuvimos una negociación necesaria con un distribuidor chino para llevar nuestras marcas a un mercado asiático. Como suele hacer, quería entretener a los representantes después de una gran feria comercial en la que los habíamos conocido. Estaban impresionados conmigo porque era responsable del lado creativo de la empresa. Sin embargo, incluso con mi deferencia del crédito a mí, jefe, él lo vio como una oportunidad para AMM frente a sus nuevos amigos. Vi que venía, había pasado en otras ocasiones, y tenía un buen conocimiento previo de las sensibilidades de los hombres chinos de mi tiempo en el marketing de casinos. Diplomáticamente le dejé colgarse con su auto agrandamiento y fanfarronería a mi costa. Predictablemente, los representantes se desanimaron con esta bravuconada. Perdimos la distribución. Sin embargo, no fue en vano. Aproximadamente un año y medio después, me ofrecieron una serie de contratos de marca muy lucrativos para varias de las propiedades de esta compañía asiática, dos de las cuales todavía represento ahora, debido a esta paciencia y dejar que mi jefe se implosione. Todo lo que hice fue verlo venir y dejarlo colgarse. Cada mock tiene una debilidad para explotar. A veces descubrir esto requiere paciencia que la mayoría de los chicos no quieren esperar. Pero no toma mucho tiempo encontrar el tornillo de la polea con un poco de tacto y atención al detalle. Creo que cuanto mayor es un hombre, más fácil es juzgar el carácter de los demás, o debería ser, experimentas con los, tipos, lo suficiente para medir una acción de carácter predecible. Explotar la mediocridad también es la base de los clásicos scripts de destructor de novio, próximo capítulo. La premisa desglosa la reputación del novio de una chica indirectamente erosionando las áreas predecibles de conflicto de la mayoría de las relaciones. Enfatiza sus atributos beta mientras la llevas, no le dices, a considerar y apreciar tus atributos alfa. Sí, es de mala forma. Sí, tus esfuerzos serían mejor aplicados a nuevos platos prospectivos en lugar de trabajar con alguna chica con un novio. Eso dicho, aprender los scripts de destructor de novio es un excelente estudio para entender cómo desarmar a un amo y aprender sus tornillos de la polea. No hay mucho valor en el juego activo para cazar a las mujeres de otros hombres, especialmente cuando esas mujeres jugarán ellas mismas si la oportunidad es lo suficientemente irresistible. Por último, la maestría divertida no es sólo una técnica para mantener la atención de las mujeres, también es una herramienta efectiva para desactivar a un amo. Una vez que tienes una comprensión de la debilidad de ese amo, una tendencia a la autoagrandización, un gusto por el alcohol o un tipo de mujer, una falta de ambición legítima, tendencias de pensamiento barra diagonal conducta beta, etc., el plan se convierte en uno de enfatizar esos defectos de carácter de forma indirecta al llamar la atención sobre ellos. Las mujeres aman a un hombre que entiende las cosas, y la mejor manera de expresarlo de manera juguetona es con el dominio divertido. Pero es aún más sexy cuando ese dominio se extiende a los hombres que ella percibe como sus rivales intersexuals. Entonces, por asociación, se le complace su ego por tu dominio divertido de ella. El mejor resultado posible es destruir habilidosamente a la moxin que él se dé cuenta, mientras haces que tu mujer objetivo entienda que acabas de hacerlo. El destructor de novio. Debido a que la prueba de, tengo un novio, es tan comúnmente encontrada al ligar con mujeres, los hombres recursosos han encontrado maneras de sortearla. Estos trucos caen en las siguientes categorías. Reconócelo, un ejemplo de esto sería responder, oh, eso está bien. Hey, puedes llevarlo contigo cuando vayamos a tomar una copa. Oh, todas las chicas tienen algún tipo que llaman novio. Ignóralo, ella dice, tengo novio, tú dices. Hey, mira esto. ¿En qué dedos llevas tus anillos, o algo inocuo? Haz una respuesta ingeniosa, por ejemplo, ella dice, tengo novio, y tú respondes, eso es bonito. Mi novia también. Tenemos algo en común. Anticipatelo, antes de que tenga la oportunidad de usar la línea, tengo novio, dices, me sorprende que vengas a un lugar así sin tu novio, o, tu novio sabe que estás aquí esta noche, y mira si ella se deja atrapar. El lado positivo es que ahorra mucho tiempo evitando chicas de bajo interés. El lado negativo es que le recuerda al novio si tiene uno. Indicar al novio. La idea aquí es sembrar una semilla de duda en su mente sobre su novio, o fortalecer la duda ya en su mente. Necesitas el permiso de tu novio para hablar con un chico cool en un bar. Mirar alrededor, solía dejar que mi novia saliera con sus amigos mucho. Era bueno porque podía hacer mi propia cosa cuando ella no estaba alrededor. Sonreír maliciosamente, ¿dónde está tu novio ahora? Ignorar su respuesta. Cuestionar su independencia, nada funciona mejor que suponer que una chica independiente está sujeta a su novio en estos días. Es mejor que le llames y le digas que no estás haciendo nada malo. Algunos chicos se preocupan. Tendrás que seguir con algo engreído y divertido. Tienes que ser dueño de esto. Cualquier incongruencia en la osadía se cubre mejor con más osadía. Todas estas respuestas son ejemplos de jugar con ella. Como cualquier gran táctico, un buen jugador entiende el movimiento superficial y el propósito detrás de él. ¿Cuál de los movimientos contrarios es más efectivo? Depende de la chica, la congruencia de cómo te presentas a ti mismo y el ambiente en el que estás. La clave es prestar atención al momento en la conversación en el que ella entrega la línea, ¿tengo un novio? Si lo hice de inmediato antes de que hayas dicho dos palabras, es probable que no sea una prueba de mierda para determinar tu valor para tener relaciones sexuales. O ella no le gusta tu actitud beta y te está rechazando de manera preventiva, o ella realmente tiene un novio y es una mujer con integridad al decirte esto de antemano antes de que pierdas tu tiempo intentando seducirla. Por otro lado, si ella habla contigo antes de decirlo y ha dado algunas señales de interés hacia ti, es probable que sea un obstáculo artificial. Puede ser que tenga un novio que está desvaneciéndose rápidamente y esté abierta a ser seducida por ti, o puede que no tenga novio y solo esté poniendo a prueba tu interés. En cualquier caso, debes asumir que la objeción de su novio no tiene sentido porque en realidad no la tiene. La tercera posibilidad, y el engaño femenino más peligroso, es que tenga un novio con el que no va a engañar, pero omite esta información vital para disfrutar de la atención que le prestas. Como se explicó anteriormente, la única manera de evitar estos engaños es anticipándose a la excusa del novio. El problema de anticiparse es que corres el riesgo de crear un ambiente de antiseducción. Con los años, he descubierto que una minoría de mujeres jugará con los hombres para conseguir atención. ¿Cómo sabrás si está abierta a ser seducida lejos de un novio imaginario, o no, o si simplemente te está usando para validación? La respuesta está en sus expresiones faciales. Una mujer que se ve apologética al mencionar su novio y luego se enfria rápidamente es una tensión buscadora. Disfruta de las buenas sensaciones que le diste durante 20 minutos. Pero, si aún se mantiene interesada antes de mencionar su novio y su actitud coqueta no ha disminuido en absoluto, puedes asumir con seguridad que la advertencia del novio es una excusa. Verifica su interés continuo aislándola en privado. Esto es crítico. Una chica en una relación que no tiene intención de andar dando vueltas con su novio no te seguirá a un lugar diferente, no importa lo bueno que sea tu juego, lo mucho que te guste o lo cerca que esté el nuevo lugar. El cambio de lugar es una prueba confiable para descubrir a las atención buscadoras. La utilidad de los hombres beta. Muchos de mis lectores suponen que escribo desde una posición de autoridad alfa. Me he referido a mí mismo como un alfa menor, al menos según las métricas de Rawasi de 2009. Lo siento si esto desilusiona a alguien, pero he recorrido todo el espectro, desde ser un beta condicionado bien por la píldora azul, hasta ser una estrella de rock con prueba social de alfa, hasta caer casi en un estado mega con una novia psicótica, y luego madurar en un alfa menor consciente de la píldora roja que me gustaría considerarme hoy en día. Muchos críticos, y un puñado de hombres de la píldora roja que conozco, tienen dificultades para definir lo que creen que son términos arbitrarios, alfa, beta, delta, gamma, omega, todas las jerarquías sociosexuales, píldora azul barra diagonal roja, etcétera. Pero permítame reiterar, estos términos siempre han sido abstractos. Son palabras sustitutas para ideas más importantes, no definiciones binarias. Los críticos creen que blue pill, beta, omega, wittenite, etcétera, son insultos despectivos destinados a acabar un debate. Nuevamente, estos son términos abstractos utilizados para describir la condición de un hombre. Ser beta o píldora azul no es una sentencia de por vida, y tampoco debería merecer desprecio. Es difícil mirarnos a nosotros mismos o a nuestras versiones pasadas desde la perspectiva de un tipo que sufre las mismas ilusiones condicionadas por la píldora azul. El papel del orbitador beta escribe a un tipo con el cual los hombres red pill pueden empatizar en cierta medida, ya que alguna vez fueron ese tipo. Cometieron los mismos errores basados en las preconcepciones tontas de la píldora azul sobre las mujeres. En este sentido, trata de entender lo siguiente desde un punto de vista objetivo de lo que era ser ese orbitador sin esperanza, basando decisiones en creencias equivocadas. La siguiente historia es sobre mi amigo Gold Moon cuando fue invitado a socializar con un amigo y quien él pensó que era una pareja, una joven atractiva de 23 años y su docil beta, pseudo marido. Era una tarde de domingo, el clima era agradable y estar con un grupo de chicos geniales que querían aprender me puso de buen ánimo. Recibí un mensaje de un amigo que decía que estaba alojando a personas de fuera de la ciudad y quería que me uniera a ellos para cenar. Los conocí en un restaurante y nos sentamos a comer. Al principio, pensé que las dos personas atractivas que le había alojado eran una pareja. Ambos eran de Australia y estaban sentados uno al lado del otro en la mesa. Noté que el chico estaba atendiendo a la chica, no estaba de pie en la conversación y terminó pagando por ella. Después de la cena, todos fuimos a un bar donde tocaba una banda, la chica se acercó a mí y comenzamos a hablar. Inmediatamente le pregunté, ¿es tu marido? y ella respondió, oh, no, solo un amigo y me dio una mirada hambrienta de, sálvame, punto. El chico australiano estaba de pie junto a la chica mientras yo me acercaba más a la delantera y después de la primera canción, miré hacia atrás y le hice señas para que se acercara. Ella vino inmediatamente y el chico me miró con desprecio como si fuera Satanás. Ella se paró justo frente a mí y comenzó a bailar un poco. Mientras frotaba mi entrepierna en su trasero moviéndose. Mis manos se fueron a sus caderas, luego acaricié su estómago plano antes de acariciar sus grandes senos. Le dije al oído, voy a llevarte a una cita ahora mismo, ella se volvió y sonrió. Probablemente puedes ver a dónde iba esto. Los orbitadores beta masculinos pueden ser simultáneamente su peor enemigo, al mismo tiempo que refuerzan la impresión alfa de sus competidores sexuales. Ese amigo beta solo sirve como prueba social mostrando su valor menor. Puedes considerar esto como juego Black Hat, pero no te sientas demasiado mal, el estatus de ese orbitador ya está establecido en el cerebro trasero de una mujer en la mayoría de los casos. El estatus de cualquier otro hombre se mide en comparación con su naturaleza patética. Los hombres con habilidades en el juego deben saber que los orbitadores beta son una oportunidad para establecer una prueba social implícita. Los orbitadores fortalecen tu juego y ayudan a demostrar un valor más alto ya que una mujer compara su estatus al tuyo. Esto se facilita aún más cuando ella no te conoce. Te conviertes en el extranjero atractivo y misterioso. Puedes arruinar esa impresión siendo demasiado directo. Las mujeres quieren hombres que otros hombres quieren ser y que otras mujeres quieren follar. Verdad o no, para la mente de una mujer, su impresión del estatus de un orbitador significa que eres un hombre a quien él quiere ser como y el tipo al que ella y otras mujeres deberían querer follar. En la mayoría de los casos, no hay razón para Moga un orbitador. Recuerda lo que dije en el último capítulo, a veces, todo lo que tienes que hacer es permitir que un rival demuestre su mediocridad para diferenciarte. Llegaremos a esto en un momento, pero entiende que la mayoría de los orbitadores son voluntarios inconscientes al ayudar a un jugador a mejorar su señal quejándose, dudando y criticando su juego, o su cética. Los hombres promedios siempre recurren a la razón y la lógica para explicar la forma de ser de un jugador con las mujeres. Creen que exponer el juego demostrará un mayor valor a la mujer en la que está obsesionada. Pero al hacerlo, demuestra que él simplemente no lo entiende. Al señalar al jugador, el beta promedio también revela el juego, y a las mujeres les gusta más jugar el juego que serle dicho que están jugando un juego. Por esta razón, es mucho más fácil usar el juego judo con un bloqueador de pollas beta masculino que con un bloqueador de pollas amigo femenino de una mujer. Manténgase objetivo aquí. Enfoque en lo que está sucediendo y por qué está funcionando. Ya sea que sea un ángel de la guarda blue pill o un seductor red pill en un escenario como este, su educación proviene de observar el proceso. Fui al fondo del lugar y mi amigo se acercó a mí y dijo, oye amigo, escucha, ese tipo está muy molesto porque estás coqueteando con esa chica. Bueno, ella seguro que no va a follar con él, no están juntos. Sí, pero él pagó para que ya venga a Nueva York, desde Australia, y anoche le dijo que la amaba. No pude evitar reírme. Mientras esta conversación estaba sucediendo, el tipo fue a la chica y le suplicó que no se fuera conmigo. En ese momento, lo odiaba, especialmente después de que mi amigo me informara que me había referido como un depredador extraño y quería enseñarle una lección que dolía, especialmente ya que era más alto, más guapo y mucho más arrogante que yo. Probablemente tendrás dificultades con la ética de este escenario. Repasemos algunos hechos que sabemos en este momento. Pseudoesposo, es ahora el tipo de beta que paga para que las mujeres que no están interesadas o semi-interesadas vayan en viajes internacionales con él. Hoy en día, el término popular es, fluid out, vuelo. Podría escribir un capítulo completo sobre esto, pero cualquier hombre Repilaguer ya conoce la mentalidad de la intercambio sexual de recursos beta, también conocida como el esquema de Salvador. Es un conflicto entre el sexo transaccional y el sexo de validación. Se vuelve interesante cuando se tiene en cuenta el dinámico de compañerismo barra diagonal sexo transaccional de Sugar Baby que ocurre hoy en día. Es fácil pensar que un Sugar Daddy, que paga por la atención exclusiva de una mujer, simplemente la sacaría de la isla cerrando su billetera. Pero cuando se mezcla el orgullo, el alcohol, el juego beta y la expectativa, pero no la expectativa, del sexo con una Sugar Baby, eso puede ser una combinación volátil. Se espera un Roy, retorno de inversión, cuando se paga unas vacaciones internacionales a una mujer. El enfoque de Gold Moon cambia en esta etapa, pero, siendo el artista de la seducción experimentado que era, tiene más que suficiente información sobre el chico y suficientes IOIs, indicadores de interés, de la chica para conseguir el sexo. Gold Moon lo hizo personal, pero hablaremos de esto más tarde. La impresión del, pseudoesposo, de Gold Moon como, depredador creepy, es otra señal beta sobre su estatus. Depredador creepy, es el lenguaje femenino. Es lo que esperaría de una mujer, pero es una pista clara de su condicionamiento cuando viene de un hombre. Gold Moon juega expertamente con esta mujer y tiene sexo con ella en el lugar. Sin embargo, para continuar con el análisis del órbita de esta chica, avancemos algunas citas seleccionadas, su cara, después del sexo, estaba roja, y habíamos estado fuera por unos veinte minutos, así que cuando volvimos a la mesa, estaba cien por ciento seguro de que todos sabían lo que acababa de pasar. El chico no dijo una palabra mientras los demás hablábamos sobre el sexo con bebidas, y cuando me levanté para irme a casa, no me dijo adiós. Le dije a mi amigo que mencionara a Erasian al male a él mientras me iba. Lecciones importantes encontradas en esta, y son tan claras porque hace unos años, podía imaginarme a mí mismo en la situación del perdedor, no llegaría a pagar por una chica para volar alrededor del mundo, pero echó algunas cosas extremadamente patéticas en intentos de cortejar a las chicas. El juego me enseñó que las chicas son criaturas increíblemente sexuales, aman lo sucio, piensan en el sexo a menudo, lo necesitan y quieren ser folladas por hombres salvajes. Estoy seguro de que el australiano nunca pensó que la chica fuera capaz de tener sexo en el baño de un bar con un extraño, pero sucedió justo debajo de su nariz. Es difícil pensar en un mejor ejemplo de amistad zona que este tipo que había gastado miles de dólares en la chica para confesar su, amor, por ella, solo para ser engañado por algún jugador que acababa de conocer. Esta es una lección difícil para un hombre blue-pill aprender antes de entender la importancia de ser red-pill consciente. Los, Nisgay, orbitadores barra diagonal amigos raramente necesitan ser amok porque son ignorantes de la naturaleza de la hipergamia. Las creencias blue-pill de la vieja orden los harán amok a sí mismos. Incluso aquellos que lo han experimentado personalmente de una mujer o lo han mostrado en su cara a través de la hipergamia abierta, estos hombres todavía quieren que su chica de ensueño sea de alguna manera diferente. Muchos caballeros blancos han sido derribados de su caballo después de tener la verdad de la naturaleza sexual de las mujeres ilustrada para él. Es el hombre que entra en negación, quien se apoya en la creencia romántica de la «mujer de calidad» y vuelve el caballo blanco el que realmente se pierde. He sido amigo zoneantes y recuerdo que fue alguno de los momentos más frustrantes y nublados mentalmente de mi vida. Este chico estaba hervida e ira tan mal, que no podía hablar, o intentar luchar. La zona de amigos es angustiosa. Superarlo sucedió cuando comencé a leer historias como la anterior y comencé a asumir que todas las chicas tienen tendencias promiscuas y usarán a los chicos débiles por dinero, atención, atención, regalos o lo que sea que les falte. Tener tus inversiones de ego blue pill desmentidas de manera tan brutal a menudo lleva a dos tipos de ira mal dirigida. Ira con el rival sexual que acaba de enseñarte de la manera más personal posible sobre la naturaleza sexual y pergamia de las mujeres. Ira con una mujer, o mujeres, que simplemente no son capaces de apreciar o cumplir con los antiguos contratos sociales, los antiguos libros que él cree que todas las buenas mujeres cumplen. La ira de los hombres no es tanto sobre una pérdida de inversión, sino sobre un hombre blue pill que tiene su mundo interior destruido por los hechos del mundo exterior. Hubo un punto en mi propia vida en el que era similar al chico australiano. Estoy agradecido de que Goldmund mencionara mi sitio y libros al amigo de este chico porque todavía tengo esperanza para hombres como él. He tenido algunos hombres en el, esfera, que me han dicho que no debería preocuparme por los hombres que no quieren o no saben cómo competir intrasexualmente. Debido a su arrogancia o ignorancia, no valen la pena educar. Un menos tonto en el mercado sexual es una buena cosa. Pero eso no es mi objetivo. Aunque entiendo que a veces es necesario ignorar a los hombres, eso no debería ser tu primer impulso. Si el tipo hubiera sido tranquilo sobre la situación y humilde lo suficiente para hablar conmigo como un adulto sobre ello, habría dado gustosamente algunos consejos y probablemente habría conseguido el número de teléfono de la chica y habría organizado un encuentro privado con ella. El ego es la razón por la que la mayoría de las personas se quedan en la píldora azul. Tienes que ser honesto contigo mismo y admitir cuando algo está mal. Luego, encuentra formas de arreglarlo. La hipergamia y la evolución tanto quieren, putas antes de amigos. Un día hice una encuesta en Twitter preguntando si se debía considerar un deber de un hombre consciente de la píldora roja educar a los hombres beta sobre sus creencias píldora azul. El consenso fue que los hombres deben ayudar a otros hombres. Eso es alentador, pero no siempre es recomendable. A pesar de toda la atracción y excitación que los hombres conscientes de la píldora roja pueden generar en las mujeres con rasgos de personalidad triada oscura, todavía creen que pueden compartimentar esos rasgos cuando se trata de ayudar a su prójimo. Gold Moon debió alejarse de esta chica por respeto a un hombre atrapado en un bucle píldora azul con ella. O sus acciones favorecieron tanto a él como a ella. Personalmente, uno de mis mejores amigos se acostó con una chica con la que yo estaba en la amistad. Había intentado durante meses hacerla responder a mi patético juego beta de, realmente me importas, píldora azul. Tenía 19 años esa noche cuando lo presenté a ella. Después de conocerse solo durante una hora esa noche comenzó una fiesta sexual literal entre ellos que duró dos meses. Fue un golpe duro en los testículos. Mi buen amigo y la chica no mostraron absolutamente ninguna conciencia ni arrepentimiento por follar, pero me enseñó una valiosa lección. Toda la mierda sobre, amigos antes que putas, todas las mentiras idealistas y bonitas de la píldora azul que creía sobre ser amigos y dar prioridad al confort antes del sexo, salieron por la ventana esa semana, donde debían estar. Fue difícil de aceptar, pero fue exactamente lo que necesitaba experimentar. Esta es una línea difícil para los hombres de la píldora roja cruzar hoy en día. Espero que Goldmoon estuviera realmente interesado en follar con esta chica esa noche más que en enseñarle una lección a este chico. Sin embargo, es un área problemática para que los hombres de la píldora roja ordenen cuando, ayudan, a los hombres de la píldora azul a desconectarse. Me recuerda la historia de un chico que puso una nota sobre follar con la novia de otro chico debajo del asiento del inodoro, sabiendo que el novio eventualmente lo levantaría para orinar. Decía, lo siento, bro, ella no me dijo que tenía novio hasta después de que nos follamos. Quería saberlo si fuera tú. ¿Cuál es la responsabilidad ética de un hombre de la píldora roja hacia los hombres de la píldora azul? Sin equilibrio neutral. Francamente, perder las cualidades, beta, haría difícil vivir una vida feliz, exitosa y satisfactoria. Pero se han estigmatizado porque se asocian con hombres que son utilizados por mujeres. El lado de Betabux de hipergami se centra en los tres P en los hombres, provisión, protección e inversión parental. Estos no son inherentemente rasgos beta negativos. Si algo, son positivos netos para las mujeres que necesitarán seguridad a largo plazo de los hombres durante la mayor parte de sus vidas. Lo que no son es seductores. Los rasgos de seguridad en los hombres son inherentemente antiseductores, y cada vez más en nuestra sexualidad manejada por marcas, impulsada por las redes sociales. Incluso cuando una mujer necesita a un hombre por sus beneficios a largo plazo, los tres P no son lo que las cita. Choco mi cabeza sobre la necesidad de los rasgos beta con los blogs de track con barra diagonal wittepil. El problema es que al menos el 80% de los hombres ya poseen estos atributos en gran medida. El juego beta se basa en maximizar las características que satisfacen el lado de Betabux de hipergami. Siempre habrá un excesivo énfasis en el valor de esos rasgos, ya que son las únicas fortalezas que el 80% de los hombres pueden jugar. Máximo de juego almohadilla 12, alfa debe ser tu personaje predominante, no hay beta con un lado de alfa. No creo en un equilibrio de rasgos alfa y beta. En términos de juego eficiente, los hombres deben enfatizar los rasgos alfa como su conjunto predominante de atributos. La expresión de rasgos beta debe limitarse a mantener un nivel mínimo de comodidad. Este nivel de comodidad solo debe ser evidente para reforzar la ansiedad de baja frecuencia para mantener el interés continuo de una mujer en un hombre. Los hombres alfa naturales hacen precisamente esto sin pensar en ello. Debe haber una distinción entre conjuntos de comportamiento alfa y beta y mentalidades alfa y beta. Los hombres promedios son criados con una mentalidad beta. Se les enseña a ser útiles y hacer que cualquier cosa fuera de ellos mismos, generalmente las mujeres, sea su punto de origen mental. Esto se manifiesta en sus comportamientos. Esto no significa que un hombre con una mentalidad predominantemente alfa no pueda mostrar intencionalmente un atributo beta para servir sus fines. Lo mismo se aplica a los hombres beta mostrando atributos alfa. Este problema es congruente con la percepción del estatus de ese hombre para una mujer. En el caso del australiano Kegolmunda Mogdé, la mujer ya tenía una preconcepción de su estatus beta. Si hubiera mostrado un breve destello de alfa, habría parecido inauténtico y comportamiento inseguro de, perra, porque sería inconsistente con su estatus percibido. Pasar de una preconcepción alfa a un breve, destello de beta, puede ser encantador y afirmativo para una mujer. Esa es la esencia del juego de la vulnerabilidad. Un momento efímero de vulnerabilidad de una personalidad predominantemente alfa es un multiplicador de juego, pero sólo cuando su visualización es rara. No hay un equilibrio neutral de alfa y beta que una mujer alguna vez encuentre atractivo en un hombre. Su mentalidad y comportamientos deben ser predominantemente y consistentemente alfa. Esta es la única forma confiable de mantener los intereses sexuales y relacionales y pergamos de una mujer. Mientras las expresiones de rasgos beta son necesarias para la comodidad, no hay ventaja en que un hombre intente mantener el equilibrio equilátero de rasgos alfa-beta. Si algo, sólo sirve para confundir a una mujer sobre su estimación de su estatus. Los momentos de vulnerabilidad pueden ser tranquilizadores para las mujeres, pero sólo cuando esa vulnerabilidad es poco característica para un hombre predominantemente alfa. En otras palabras, ella es la única que puede sacarlos de él. Piensa en belleza y la bestia. La equidad relacional Los hombres beta piensan que sus inversiones emocionales, financieras y de lealtad en una mujer serán apreciadas y correspondidas por las mujeres en las que invierten. Esta presunción es integral para una mentalidad fundada en el antiguo contrato social. El enfoque de los hombres beta hacia la intimidad espera que una mujer aprecie su inversión en ella como una cualidad que lo distingue de tipos típicos que sólo quieren acostarse con ella. La fácil seducción de la mujer por parte de Gold Moon del hombre australiano que había invertido tanto expuso dos realidades frustrantes para él. La primera es la destrucción de su inversión egoísta en su antigua mentalidad de libros. La segunda es una sensación de pérdida de inversión relacional y tiempo que estaba intentando averiguar cómo obtener un retorno a esa inversión. Todas las precondiciones que creía necesarias para obtener la intimidad de esta mujer se tiran por la ventana cuando llega Gold Moon y ella, voluntaria e incondicionalmente, se vuelve sexual con él. Creía que tenía que ganarse su sexualidad. Pero, sin lugar a dudas, llega un tipo que casi no hace nada para conseguirlo y ella responde automáticamente a él con sexualidad. Las mujeres romperán las reglas para los hombres alfa mientras crean reglas para que los hombres beta accedan a su sexualidad. Para llevar esto un paso más allá, los hombres beta están precondicionados para imponer esas reglas sobre sí mismos antes de conocer a una mujer en la que invertir. La presunción de igualdad en la relación viene antes de que un beta tenga una mujer en la que invertir. Esta es la fuente de la frustración del tipo australiano. Según su conjunto de reglas, ella debería saberlo. Aportar valor. Aquí hay algunos conocimientos sobre lo que debería o no ser el deber de un hombre consciente de la píldora roja con respecto a su compañero, un hombre no iluminado de la píldora azul. Las responsabilidades éticas en un paradigma de píldora roja son un concepto interesante para aquellos que no están en él. Si aceptamos todos los principios de la píldora roja, como la hipergamia, el afbarra diagonal bebé, y así sucesivamente, como verdades, lo cual la mayoría de nosotros hacemos, ya que estamos aquí, y a medida que avanzas en el juego, ves, sabes y puedes hacer más con las dinámicas sociales e intergénero que el 99% de los hombres a tu alrededor. Puedes usar esto para destrucción y caos. Puedes usar esto para obtener tus necesidades de manera egoísta sin importar a nadie más. O puedes usarlo para obtener tus necesidades y proporcionar valor a las personas con las que interactúas. La pregunta es, ¿por qué deberías hacerlo? Aparte de razones metafísicas como la religión, el karma y similares, la respuesta es que puedes elegir creer o no, principalmente lo haces por ti mismo. Al dañar a los demás de esta manera, te dañas a ti mismo. Es posible seguir el camino de la destrucción sin importar a nadie y llevar una vida feliz y cumplida a largo plazo. Probablemente para algunos. Es más probable que termines dañándote a ti mismo sin propósito, incapaz de satisfacer tus impulsos narcisistas, quemándote y volviéndote cada vez más superficial mientras persigues la siguiente emoción. Dar valor te hace más feliz que tomar valor. Suena como un cliché, pero es verdad si la felicidad a largo plazo es tu preocupación. Esto se refiere a tratar con hombres, Blue Pill, en la vida de un hombre, Red Pill. No se puede salir del juego, por lo que también es prácticamente imposible para el hombre, Red Pill, aislarse de tener que tratar, trabajar, relacionarse con hombres que están completamente invertidos en una existencia definida por la, Blue Pill. Los, orbitadores, Blue Pill son un recurso no explotado de prueba social para un hombre, Red Pill. Todo lo que se necesita para destacar en la multitud es permitir que lo mediocre muestre su mediocridad y estar preparado para aprovecharlo. Es como la parte del juego en la que una vez llegas a la atracción, lo único que tienes que hacer es no arruinar las cosas. Eso no significa que el juego no requiera esfuerzo, si lo hace, pero cuando tienes una conexión con una mujer que ella misma tiene la atención de los órbitas en grandes cantidades, es fácil ver que su atracción y su ego están construidos en torno a la calidad, no a la cantidad. A veces, a me o ginga estos chicos puede ser contraproducente para buen juego. Las mujeres pueden no querer tener relaciones sexuales con sus órbitas o retenerlos para algo más que atención fácil, pero no quieren que les pase nada demasiado cruel. Afortunadamente, hay formas de, tocar ligeramente, usar la incapacidad, o rechazo voluntario, de estos chicos para abrazar la conciencia de la píldora roja en tu beneficio. Hay una tendencia a querer ayudar a estos órbitas, pero el verdadero desafío es tener la confianza para usarlos como multiplicadores de valor. Adoptar a Muse Mastery con una órbita es uno de estos métodos, construyendo prueba social al señalar artísticamente sus estrategias de juego beta. El riesgo que corres es que una mujer lo vea como arrogancia por tu parte, al principio, hasta que ese beta confirma su impresión de él. Betas en el trabajo. Un aspecto difícil de la vida laboral moderna es cooperar con hombres blue pill bien condicionados. Dios no quiera que tengas uno como socio de negocios o jefe con quien dependa tu bienestar financiero. El lugar de trabajo es el ambiente más peligroso para intentar ayudar a un hombre blue pill con conciencia red pill. Por todo el hablar de los míticos, techos de cristal y los clubes de chicos de las oficinas, la cultura empresarial moderna ha estado a merced de la influencia del imperativo femenino durante varias décadas. Este ambiente social fue un espacio masculino invadido hace mucho tiempo por intereses femeninos primarios. Imagina un beta blue pill condicionado que ha sido educado y aculturado en la primacía femenina, como igualdad, durante la mayor parte de su vida. Ahora, toma ese tipo y ponlo en una estructura social laboral sumida en leyes, departamentos de recursos humanos y estatutos corporativos femeninos primarios, todos diseñados para evitar cargos de sexismo laboral endémico. Finalmente, si vas a la vida laboral de ese hombre, la salud de su matrimonio y el bienestar futuro de sus hijos en cómo se adhiere a esa cultura laboral femenina primaria, obtienes un tipo que es una verdadera bomba de tiempo para cualquier compañero de trabajo con conciencia red pill. La ventaja de esta situación es que un hombre con conciencia red pill puede utilizar la previsibilidad de cómo un colega blue pill responderá a varias circunstancias laborales en su beneficio. Aunque pueda ser prudente adaptarse al pensamiento blue pill de ese tipo en el trabajo, también presenta algunas oportunidades para usar la conciencia red pill y el juego en un contexto que puede avanzar en tu carrera. Las jefes femeninas siguen siendo mujeres. Las mismas dinámicas que puedes usar para ping de prueba social de un orbitador blue pill también se pueden usar con un compañero de trabajo blue pill y una supervisora femenina. Si sabes que un tipo está atrapado en un matrimonio blue pill, las probabilidades son de que esté en una situación de dormitorio muerto. Si tiene hijos, especialmente un recién nacido, es fácil predecir sus prioridades de vida en base a lo que sabemos de su mentalidad blue pill. Happy wife, happy life probablemente sea su inversión de ego. Hay mucho que puedes leer de un compañero de trabajo o supervisor blue pill, y como hombre red pill aware, esto te da una ventaja estratégica en el lugar de trabajo. Por lo tanto, no estás en desventaja. Puedes optar por oportunidades de trabajo. Su mentalidad y las condiciones de su vida no lo permitirán. Ser red pill aware tiene varias ventajas en la interacción con mujeres en el lugar de trabajo. Del mismo modo que con una supervisora blue pill, es esencial obtener una lectura de una jefa femenina. ¿Cómo interactúa con los subalternos masculinos y femeninos? La cultura corporativa a menudo es el maestro más visceral en la comprensión de la competencia intrasexual entre las mujeres. Como hombres conscientes de la píldora roja, también podemos aplicar nuestra lente predictiva de la píldora roja hacia lo que la mayoría de las mujeres en el lugar de trabajo están experimentando en sus vidas. Sabemos la insatisfacción común que experimentan las mujeres profesionales en sus vidas personales. También sabemos que incluso las casadas probablemente estén descontentas con sus maridos a quienes nunca se sienten cómoda sometiéndose, especialmente después de 8 a 10 horas en una oficina donde hombres de menor rango deben someterse a ella. Los hombres de alto estatus a los que está obligada no la ven como algo más que un instrumento para su éxito. La clave es usar este entendimiento táctico a tu beneficio al entrar en sus mentes y hacer que la naturaleza femenina trabaje para ti. Después de todo esto, nos quedamos con algunas consideraciones. La primera es el grado de riesgo calculado con el que un hombre de la píldora roja se sienta cómodo con un colega de la píldora azul. Incluso si el tipo es un amigo personal, siempre existe el riesgo de que el uso de su lente de la píldora roja con él pueda volverse en su contra. Solo hay una cosa peor que una mujer herida, y eso es un hombre comprometido profundamente con la píldora azul que acaba de tener su mentalidad utilizada en su contra por un jugador superior. La mayoría lo pasará debido a una vida injusta, pero otros, los hombres menos estables de la píldora azul, pueden tener un potencial explosivo. Entonces están las consideraciones éticas siempre presentes que siempre acompañarán esta pregunta, deberías hacerlo. La historia de Goldmund es una lección sobre cómo conquistar a una pareja, pero también sobre la consideración ética. Mucho de lo que las mujeres encuentran atractivo en los hombres está relacionado con los rasgos de personalidad del triángulo oscuro, el opuesto a los rasgos de seguridad beta. A veces, la conciencia de la píldora roja y el conocimiento de las tácticas de seducción se llaman, una educación en la psicopatía. Habiendo escrito sobre la conciencia de la píldora roja durante tanto tiempo, sé que hay más en esto. Para los no iniciados, entiendo por qué parece psicopatía. Existe una importancia necesaria que un buen jugador debe adoptar para ser efectivo. Eso se ve como psicopatía para una cultura criada para poner a las mujeres por encima de todas las demás consideraciones, incluido uno mismo. Un hombre con conciencia de la píldora roja utiliza su ventaja fuera del ámbito intersexual. Usarlo con una jefa o un miembro de la familia puede ser fácil. Pero en el caso de usar la desventaja de un hombre con conciencia de la píldora azul, esa respuesta puede ser más difícil. Incluso si no hay malicia involucrada y si solo con tener esa conciencia, un hombre con conciencia de la píldora roja tiene una ventaja distinta sobre los hombres que creen en la píldora azul y sus resultantes condiciones de vida. La pregunta podría ser, ¿somos responsables de nuestros hermanos beta? ¿Tenemos la obligación de dar valor a los hombres de la píldora azul o termina esa idea donde termina la capacidad de ese hombre de aceptar lo que la conciencia de la píldora roja le ofrece? Tengo cinco libros y una década de publicaciones en mi blog, todos escritos con la intención de ayudar a los hombres de la píldora azul y hacerles conscientes de la verdadera naturaleza del dinamismo intersexual. Mi propósito siempre ha sido brindar a los hombres las herramientas para hacerlo, pero es mi obligación hacerlo. Solo podemos responder esto nosotros mismos. The Offsend Game. Acaba de terminar un buen entrenamiento y estaba en camino a casa cuando mi hija me envió un mensaje de texto preguntando si podría comprarle un sándwich en Subway y llevárselo a la escuela. Llegué al Subway local alrededor de las 6 y 30 de la tarde. Era un viernes por la noche. Subway no es el lugar más animado en un viernes, pero estaba allí con una pareja delante de mí en la fila. La mujer parecía tener alrededor de 20 años, yo diría que 27 a 28, y no estaba mal de apariencia, ¿uno? ¿75 metros de altura, rubia? Podría calificarla con un 7 en la escala de Tomasi. El chico con el que estaba era delgado, tenía un corte de cabello desordenado, del mismo tamaño, tal vez de su edad. Lo que los hizo notables fue la dinámica de género que detecté inmediatamente. En los primeros tres minutos de estar detrás de ellos, el chico había hecho todos los movimientos beta que hay un término para. Estaba abrazándola por detrás, inclinándose hacia ella, y ella estaba allí como un árbol. Su postura, lenguaje corporal y actitud me dijeron inmediatamente la dinámica relacional de la pareja. Él era el beta que se calificaba, y ella era la hiena difícil de complacer. Ella me notó cuando llegué. Yo era la única otra persona en Subway, y todavía tenía mi ropa de gimnasio puestas. Una canción de mierda de las 40 principales sonó en el techo, y ella dijo, odio esta música de mierda. ¿Deberían poner a Metallica o Slayer? Eso sería divertido, como si esperara que el beta pidiera al administrador que cambiara la estación. Ella me mira como si me ofreciera una oportunidad después de ese comentario. Pido el sándwich de mi hija. No. No me traigas limonada, aquí es demasiado endulzada, tráeme un Dr. Pepper dietético, grita al beta cumpliendo diligentemente sus bebidas. El artista del sándwich le pregunta qué le gustaría en su sándwich. Luego, se inclina hacia mí y toca mi antebrazo, y hoy, Kino. Esto puede llevar un tiempo, soy muy exigente, me dice con subtono. No tengo prisa, digo con una sonrisa entendida. Los sándwiches se hacen, beta paga. El sándwich de mi hija se termina simultáneamente. Cuando la jefa y beta hoy están a punto de salir, ella agarra ambos sándwiches y el mío, por error. La cajera de Subway la detiene para decirle que recogió mi sándwich, somos las únicas personas en la tienda, beta ríe nerviosamente, ella me mira, oh, lo siento. Me entrega la bolsa y mantiene contacto visual justo ese momento más de lo esperado. Vamos, tenemos que ir, beta rodea su cintura y, como un bastón que saca a un mal actor del escenario, sale. Juego pasivo. No hice nada para jugar activamente con esta chica, ella misma se estaba jugando. He visto esto antes. A veces las chicas se juegan a sí mismas y lo único que necesitas hacer es no arruinarlo. A veces menos es más. Cuando una mujer ya está atraída por ti, el juego se convierte en un esfuerzo por mantenerse alerta a los indicadores. Permitir el flujo correcto y presuponer la venta. Estar casado te pone en una perspectiva de, nada que perder. Los chicos piensan que un anillo de bodas hace que un hombre sea más deseable, pero no es así. Si los hombres casados son atractivos para las mujeres solteras, no es debido a alguna fantasía de captura de pareja o sus votos que lo hacen más atractivo como prospecto a largo plazo. Es porque, en general, no está persiguiendo activamente a las mujeres. Hay un poder casi divino en la indiferencia, eres mucho más deseable cuando no te calificas a las mujeres. Y ningún chico es más indiferente a las mujeres que aquel que sabe con toda certeza con quién estará teniendo relaciones esa noche. También es por eso que los chicos que, spin plates, expresión en inglés para referirse a tener varias relaciones al mismo tiempo, manifiestan comportamientos de confianza de manera inconsciente. Experimentar con juegos de seducción de manera audaz es mucho más fácil cuando sabes que tienes otros irons sin defile, otras opciones. Sin embargo, también hay una amplificación de la atracción, y excitación, para los hombres alfa cuando una mujer está en una relación con un hombre que ya ve como predominantemente beta. Se da un resultado similar cuando una mujer es el foco de uno o más, beta o urbatars, hombres beta que orbitan alrededor de una mujer. La sumisión de los hombres menos importantes pone a un alfa en el centro de atención. La simpatía constante de los beta amplifica el efecto de preselección de las mujeres hacia los hombres alfa. Los hombres beta adoptan universalmente el papel de toallas sanitarias emocionales para las mujeres. Son buenos escuchadores. Con gusto se lamentan con ella sobre el novio idiota, solo para que su deseo por el jerk, hombre maltratador, se amplifique y vuelva a él en busca del sexo que verdaderamente desea. Los beta urbatars, o simpsi prefieres, en realidad refuerzan al alfa jerk como una fuente de fomo, miedo a perder algo, para ella. Los hombres promedio tienden a manipularse a sí mismos. Llaman a este ciclo de atracción, un momento de debilidad, para una chica especial, pero son ajenos a cómo sus afirmaciones contribuyen a su interés en ese alfa. No se necesitaría mucho juego para conquistar a la chica de Subway. El novio beta ya había hecho el trabajo pesado para mí. Ni siquiera necesitaba juego formal para entender la dinámica que estaba sucediendo. En mis 20 años de Rockstar, había conquistado a muchas novias de Sim. Siempre fue fácil, ya que las chicas ya estaban medio preparadas para ser conquistadas. Nunca traje a una chica que no quisiera ser conquistada. Cuando lo ves con suficiente frecuencia, entenderás el flujo del juego de las mujeres en esta circunstancia. Eso puede sonar mercenario, ya que técnicamente estás arrebatando a una chica de otro chico que ha invertido esfuerzo en ella, pero te enseña una lección sobre el juego. A veces, todo lo que necesitas hacer es superar el punto de atascamiento que eres tú. Esta dinámica es algo a tener en cuenta si estás jugando con una chica con un novio o una chica que menciona tener un novio en una conversación casual. Su novio puede no ser un beta como este chico, pero si lo es, deja que eso sea la base de tu juego. Deja que el beta haga el trabajo pesado. Esta dinámica también es la raíz de la M.O. Hing y del juego de destruir novios. Puede que nunca te sientas cómodo ejecutando este juego, pero debes saber cuándo se está ejecutando esta táctica en ti. Esposo igual a beta. Antes de pensar que me he vuelto completamente mercenario, añadiré esto. Ella se casó contigo porque eres un proveedor, no porque estuviera atraída de ti. Nunca estará tan atraída de ti como lo estuvo en sus anteriores alfa-fax. Esa es una pastilla difícil de tragar, hermano mío. El problema es, por supuesto, qué hacer contigo mismo y con ella después de descubrir que te engañaron para ese tipo de matrimonio. Aquí hay una pastilla aún más difícil de tragar, nunca estará tan atraída de ti como lo está de los chicos que ve como alfas después de estar casada. Lo que el chico en su güey me hizo pensar fue si alguna vez había sido relativamente alfa para traer a esta voz girl, o si ya lo percibía en un buen papel de proveedor. Ella ciertamente encajaba en el perfil de la mujer de 28 a 29 años en la fase de epifanía buscando sacar beneficio del mercado sexual antes de que su atractivo expire. Por otro lado, no estaba en contra de darle unas IOIs, indicadores de interés, evidentes al alfa justo allí delante de él. Es un interesante efecto pasivo de cornudo. Un alfa pierde su estatus automáticamente en una mujer una vez que se compromete con la monogamia con ella. Una situación que se me pide analizar de los hombres de la píldora roja es esta, después de unos años, se encuentran atrapados en un matrimonio o arreglo sexual sin sexo y quieren saber cómo volver al sexo caliente que tuvieron o que sus esposas tuvieron con amantes anteriores, en las primeras etapas de su relación. Una vez que se vuelven conscientes de la píldora roja barra diagonal juego, se dan cuenta de lo que son y cómo llegaron allí. La pregunta siguiente es, ¿cómo pueden volver a lo que tenían antes? La pregunta suele ser algo así como, ayuda rollo, solía ser alfa en mis tiempos, pero ahora mi esposa me ve como un proveedor beta, ¿qué hago? Prácticamente todos los hombres en el antiguo foro de vida sexual de hombres casados estaban buscando una solución a esto. Es el matrimonio en sí mismo. No predispone la monogamia a una mujer a ver a su esposo familiar como un beta. Solo los hombres beta necesitan comprometerse a cumplir con la estrategia sexual de una mujer. La definición habitual es beta proveedor, no alfa proveedor. Si una mujer es juez, se unirá a él a largo plazo y habrá acordado un compromiso con un hombre, se seguiría que ella cree que este hombre será un proveedor y padre para ella y sus futuros hijos. Se trata menos de un hombre que retrocede a la condición de beta y más sobre la familiaridad y el desempeño de la provisión que define el matrimonio que hace que una mujer lo considere un proveedor beta por defecto. El Dr. Warren Farrell exploró esto en alguna de sus escritos. La familiaridad del matrimonio predispone a las mujeres a ver a sus esposos como miembros de la familia. La idea de tener relaciones sexuales con un miembro de la familia es innatamente repelente para las mujeres. Esto se complica aún más con la paternidad cuando el novio se convierte en esposo y luego el esposo se convierte en papá. La dinámica de familiaridad de la familia hace que tener relaciones sexuales sea cada vez menos atractivo para ella. Una vez que ha tenido hijos, el sexo se convierte en un refuerzo conductual que mantiene al hombre comprometido parentalmente con ella y los niños. Sin embargo, en la orden social ginecocéntrica actual, donde el lado de betabux de la hipergamia está más o menos asegurado para las mujeres, la idea de tener relaciones sexuales de obligación se confunde con el abuso sexual en el matrimonio. El complejo solo empeora cuando se combina con un papá y mamá cada vez más obesos y menos sexualmente atractivos. Por lo tanto, cualquier alfa extramatrimonial se convierte en el objeto de fantasía para las mujeres. Después del matrimonio, a veces solo unos pocos años cortos, escuchamos del esposo sin sexo, completamente betatizado, suplicando por sexo. Pero, según su experiencia previa con la mujer, ¿qué debería haber estado buscando para darse cuenta? Mi pregunta está dirigida más hacia los hombres que son alfa y que son engañados. ¿Qué pasa con estos tipos, rollo? Deberían haber visto estas señales de advertencia antes de casarse con ella. Los hombres promedios son ciegos a las señales de advertencia telegrafiadas por las mujeres. Deben proteger sus inversiones en su ego en sus creencias sobre cómo los hombres y las mujeres deben atraerse mutuamente. Esto suena contraintuitivo, pero está en sus intereses reproductivos ignorar y justificar las señales de advertencia a las que sus instintos los alertan. ¿Por qué? Porque reconocer y actuar en esas señales de advertencia impide su reproducción. La evolución no se preocupa por cómo nacen los bebés, solo se preocupa de que nazcan. Si ignorar las señales de advertencia obvias y adoptar means que justifican ignorarlas lleva a la reproducción, eso es lo único que importa. A menor oportunidad sexual que tenga un hombre, más probable será que ignore las señales de advertencia en las mujeres. Las señales de advertencia que no quieres ver. En el Manospere, se habla mucho sobre los reflags, señales de alerta, de las mujeres. Es común que los youtubers del Manospere digan que un hombre debe romper con una mujer si ya muestra estos siete signos de advertencia. Por lo general, se supone que un hombre está considerando una relación con una chica, y debe tener cuidado con cosas como una obsesión con Instagram o que tenga más amigos hombres que amigas. Pero, el Griftos Pere, siempre presenta red flags fáciles. Copian y pegan los mismos red flags inútiles de una publicación o video a otro. Pero son los menos obvios los que potencialmente pueden ser más dañinos para la vida de un hombre, especialmente si ya está condicionado a ignorarlos. Entonces, ¿qué debería estar buscando un hombre? Un hombre debería tomar nota de los tipos y clases de hombres a los que una mujer se ha traído barra diagonal acostado anteriormente. No es que una chica tenga muchos admiradores masculinos, todas lo tienen, es el tipo de hombre con el que se divierte. Es una gran señal de si eres notablemente diferente de esos tipos de hombres. Por ejemplo, ella solía salir con chicos en bandas malas y atletas de liga menor. Pero ahora se ha fijado en los gerentes de negocios de nivel medio y en los hombres con trabajos estables. Esto indica que está en su fase de epifanía, cambiando de carril y buscando betabooks. Esta mujer es para salir, no para casarse. Era una torra con otros chicos pero te hizo esperar. Entonces, cuando finalmente se decide, el sexo es de calidad pornstar, pero parece estar actuando, como una parformar en el escenario. Esta es la chica B.I.T. Switch. Los hombres promedios son especialmente vulnerables a esto si creen en el mito de la alma gemela. 3. Tiene una mentalidad de derecho en torno al sexo. Para ella, el sexo es un bien que usa como moneda de cambio. Espera algo a cambio de darle sexo. El acceso sexual es una recompensa por seguir las reglas que ella establece o por exhibir un comportamiento y desempeño deseados. Los hombres que solo han experimentado el sexo transaccional fácilmente pasarán por alto esta bandera roja porque se alinean con la mentalidad del sexo como recompensa. Las mujeres así tratan de ser sutiles al comunicar sus reglas, pero sus palabras siempre giran en torno a cómo los hombres deben aceptar la ideología correcta de que el sexo es un regalo que ella les da a cambio de servicios prestados. 4. Ella controla firmemente el sexo. No hará ciertas cosas. Solo tendrá sexo en ciertos momentos. No le gustan ciertos actos sexuales porque solo las putas hacen eso y no quiero que pienses que soy una puta. Se levanta inmediatamente después del sexo para expulsar el semen porque no quiero contraer una infección por hongos o para cuidar la mancha húmeda. Esto es cualquier mujer preocupada por las cosas externas en lugar de absorberse en disfrutar del sexo con usted, principalmente porque no disfruta del sexo con un hombre que no entiende que no está interesada en él pero se siente obligada a follarlo por alguna razón. 5. Estrechamente relacionado con esto es que ella permanece en control durante el sexo. Es consciente de sí misma y nunca parece estar completamente libre o disfrutando de sí misma. Está constantemente evaluando su desempeño y su evaluación sexual. No le gusta follar en hoteles con espejos largos. La obsesión por la conciencia de sí misma en cualquier cosa sexual con una mujer es una gran bandera roja. 6. Quiere apresurarse a comprometerse. Pone indicios obvios y sutiles de que ella espera una inversión y compromiso cada vez mayores a cambio de los beneficios sexuales que está repartiendo. Esta es la chica de muestras gratuitas. La chica lidera en pérdidas. Inicialmente, es muy sexual, pero dentro de una semana o dos, ha decidido por razones morales que no debería tener relaciones sexuales contigo más, y que follar contigo la semana pasada fue un error de juicio por su parte. Esta es otra bandera roja importante. Los hombres que aceptan esta declaración de moralidad después del sexo establecen el marco más débil posible para sus futuros matrimonios con estas mujeres. Todo esto son indicios de una mujer que busca sacar provecho del mercado sexual con un proveedor en su fase de epifanía, 29 a 31 años. Los hombres promedio están tan agradecidos por el acceso sexual que se gasearán a sí mismos activamente sobre estas banderas rojas. Racionalizan y pasan por alto las faltas que sólo reconocerán más tarde cuando firmen los papeles del divorcio. Entonces, ¿cómo evitas el autoengaño sobre las banderas rojas de las mujeres? Siempre recuerda la directiva prime de la píldora roja. Las mujeres rompen reglas para los alfa y hacen reglas para los beta. Si te preguntas sobre las banderas rojas con cualquier mujer, siempre defiérelo hasta máxima. Ella está haciendo o aplicando tácitamente alguna regla para que tengas acceso sexual. Es probable que te perciba como predominantemente beta. Una mujer que hace reglas para el acceso sexual siempre es una negociación del deseo. En este caso, está negociando el deseo consigo misma. Más tarde se convierte en una transacción y una obligación de la que llegará a resentirse. A continuación, está ya rompiendo sus reglas para tener relaciones sexuales contigo. Está haciendo todo lo posible para verte y complacerte con entusiasmo. Está arriesgando costos personales para tener relaciones sexuales contigo. Está actuando fuera de su carácter para adaptarse a tu compatibilidad. Te muestra un gran interés en saber qué te gusta, qué música te gusta, a qué equipos de deportes eres fanático, etc. Es probable que te vea como un alfa, no arruines esa percepción para ella. Hay un dinámico paralelo en la mayoría de los primates. En los primates machos alfa, las hembras buscan con ansias tener relaciones sexuales con él. Ella lo paga con plátanos y cuidado. Para los machos beta del grupo, las hembras requieren servicios del macho. Un intercambio de servicios o recursos de él, plátanos, cuidado y cuidado de niños, es la transacción, y sólo durante la fase lútea de su ciclo menstrual, punto de menor potencial de fertilidad. Cuando está en la fase proliferativa de su ciclo menstrual, preobulación, mayor potencial de fertilidad, rechaza a los machos beta, luchando agresivamente contra ellos, mientras busca la atención sexual del macho alfa dominante. Esto es la hipergamia en su estado más darwiniano. La sexualidad femenina no es nada si no es pragmática y oportunista. Cuando recibo la pregunta, ¿cómo hago para que mi esposa vuelva a tener relaciones sexuales conmigo?, proviene de un hombre que pensó que tenía lo mejor que su esposa podía ofrecer, sexualmente, emocionalmente, etc. Sólo más tarde se da cuenta de que ella tuvo o todavía tiene el potencial de ser mucho más sexual de lo que él puede sacar de ella. Ella simplemente no está dispuesta a dárselo. Su ser esposo la hace verlo como un beta por defecto. Existe un concepto según el cual sólo los hombres beta considerarían el matrimonio. La disposición al matrimonio es una señal conductual de estatus de hombre beta. Beta te define las creencias, comportamientos y actitudes necesarias para un compromiso a largo plazo. Sólo los hombres con pocas oportunidades sexuales, betas, estarían dispuestos a sentarse para resolver su problema reproductivo. Cuando un hombre muestra disposición a obedecer las reglas impuestas por una mujer para llegar a este estado de compromiso, se convierte en material de novio o esposo. Sólo el interés en una relación a largo plazo lo descalifica como alfa. Esa es la teoría y ciertamente tiene mérito, pero esto puede estar poniendo el carro delante de los caballos. Su betatización ocurre antes o después de su compromiso con la monogamia. Es posible que un hombre no pueda evitar ser percibido como un beta por su esposa debido a que es su esposo, padre y proveedor. Ahora es parte de la familia y el sexo se convierte en algo que se le da de manera gradual debido a que ella ya no está interesada en él. Los hombres siguen ignorando las banderas rojas antes del matrimonio y se engañan a sí mismos pensando que todas las mujeres se vuelven, menos sexuales, después del matrimonio y los hijos. Los hombres divorciados luego expresan incredulidad al descubrir los sexualmente activas que son sus exesposas con nuevos amantes. Lo toman como un fallo personal el no haber podido sacar la puta de su esposa cuando estaban casados. Yo argumentaría que su familiaridad como esposo y padre hizo esto prácticamente imposible para ellos, principalmente debido a sus creencias blue pill. Hay mucho más que podría escribir sobre esto. ¿Qué haces si te encuentras en esta situación? ¿Te vas? ¿Te divorcias? ¿La engañas? Recuerda, las mujeres no quieren a un hombre que las engañe incluso en el matrimonio, pero aman a un hombre que podría engañarlas, incluso en el matrimonio. Esa imaginación puede ser suficiente para superar esa familiaridad cómoda. Puedo pensar en una bloguera de mamás cuyo esposo la engañó, lo que resultó en su sumisión incondicional. El juego de miedo, abierto o suave, podría cortar esa familiaridad. El control de marco siempre es la clave de una buena relación. Asegurándote que tu SMB sea superior al de tu esposa barra diagonal novia y sabiendo el poder que tiene, puedes mantener una impresión alfa intacta. La internalización de la conciencia de la píldora roja y la comprensión del juego es necesaria para la salud de cualquier matrimonio o relación a largo plazo. Entender esto es más necesario que cuando estás soltero. Los riesgos en el matrimonio moderno son tan desequilibrados para los hombres que el margen de error en no estar al tanto de la píldora roja hace que la inversión sea insostenible. Al final, tendrás que evaluar el esfuerzo de cambiarte a ti mismo para restablecer esa conexión sexual alfa. Si el divorcio no es una opción para ti debido a tus convicciones religiosas, también tendrás que tenerlo en cuenta en tu evaluación. Si no, entonces tendrás que considerar la profundidad e importancia de tu compromiso en comparación con el esfuerzo que harás para restablecerte a ti mismo. Tendrás que considerar esto con toda la lógica y racionalidad de tu disposición, alejado de las consideraciones emocionales. La mayoría de las veces esa es la parte más desafiante. Querrás basar tu proceso de toma de decisiones en la esperanza de la píldora azul, pero en última instancia, tendrás que dejar de lado ese motivismo y usar un pragmatismo frío. Juego Directo vs. Indirecto Toda la estrategia de juego que he detallado hasta ahora ha sido relativa a lo que se conoce como indirect game. Esto es lo que la mayoría entiende como game formal. Es un marco predictivo de técnicas, enfoques y comportamientos basado en una premisa. A las mujeres les gusta más jugar el juego que tenerlo explicado. Independientemente de si tu costecita lo reconoce o no, la esencia del game radica en el efecto observador. Observar un proceso cambiará ese proceso. En términos de game, esto significa que es más efectivo aprender y dominar el proceso de dinámicas intersexuals y operar desde dentro de ese proceso. El game parece poco sincero porque un buen jugador conoce el proceso, la naturaleza de las mujeres, las dinámicas intersexuals, pero aún así está jugando en un juego que ha dominado. Sabe el código en la Matrix pero domina el juego que es la Matrix. Pocos hombres tienen la paciencia o el arte de dominar completamente el sistema. Sería mucho más simple si pudieras dejar de lado toda la farsa y tonterías con las mujeres y llegar al punto, ¿estás dispuesta a tener sexo conmigo o no? Todos podríamos ahorrar mucho esfuerzo, tiempo, dinero y sentimientos heridos si las mujeres se comunicaran como los hombres y les dieran una respuesta directa. Pero las mujeres no son como los hombres y ningún hombre nunca ha razonado a una mujer para acostarse con él. Combinando esta directitud con apelaciones a la masculinidad auténtica, obtenemos lo que se llama direct game. Direct game es un poco una falacia. El aspecto del juego es esencialmente lo que siempre ha tratado de evitar. Blunt Force Game podría ser más apropiado. Atrae a los chicos que nunca aprenden el juego formal porque parece más pragmático que pasar años aprendiendo el sistema para una recompensa mínima. Simplemente pregúntale si está interesada en tener sexo contigo. Si eres de mentalidad más tradicional, sé sincero en tu intención de cortejarla, como crees que tu bisabuelo hizo con tu abuela. Es fácil dejarse cautivar por el factor de nostalgia del juego directo. Los chicos leen historias sobre hombres que han tenido éxito al ser sinceros con una mujer sobre su intención y creen que es el camino del hombre real para conseguir a una mujer de calidad. Es más pragmático y es lo correcto de hacer. El juego directo tiene sus usos. Puede funcionar en ciertas situaciones, pero si eres un chico que tiene poco habilidad natural o necesita juego adicional para tener relaciones sexuales, tendrás un mayor éxito con el juego indirecto. Esto es el efecto de misterio que mencioné en los capítulos de Migas de Pan y el Flu. Por definición, el juego directo destruye el interés que una mujer podría tener en ti. Ir directo es antiseductor ya que mata las asociaciones emocionales y la imaginación que las mujeres necesitan para entenderte desde el principio. Antes de seguir, despejemos un mito aquí primero. El juego directo no es solo el estilo emo 1, en tu cara, proposiciones sexuales. Los abridores de juego directo real son mucho más benignos. Hola, te vi desde allí. Pareces bastante interesante. ¿Cómo te llamas? Hola, no tengo mucho tiempo para hablar, pero pareces alguien a quien me gustaría conocer. ¿Quieres vernos alguna vez para tomar un café? Abridores básicos y fáciles que telegrafían interés directo. Por referencia, estos son abridores indirectos. Está bien si Fingo estará hablando contigo. Hay una chica allí que no me deja en paz. Espero que ella me vea contigo y se dé cuenta. No tengo problemas si me tocas levemente en el hombro para hacerlo más creíble. Hola, soy Brandon. ¿Cómo te llamas? ¿Hablas inglés? ¿Qué significa esta palabra aquí en el menú? Ojalá tuviera un diccionario en mi teléfono. ¿Has usado esto antes? Es bueno. El juego directo no significa que vayas a beta, le des cumplidos o le compres bebidas. El juego directo no es un sim para una chica. No hace referencia a su belleza, pero sí establece un desafío implícito de que tu interés depende de que sea una persona genial cuando se entrega correctamente. El marco y la precalificación todavía son parte del juego directo. También debo agregar que la presencia de mando es vital para el juego directo. Los defensores dicen que el juego directo es mejor, pero siempre ha sido una diferencia subjetiva dependiendo de la apariencia, habilidad e ingenio. Sus conclusiones suelen basarse solo en experiencias personales. Un problema con el juego directo es que transmite la intención desde el principio, Forza a la chica a decidir antes de construir cualquier valor además de tu apariencia y confianza. La apariencia puede ser el único criterio en las citas en línea, pero no es suficiente para las mujeres cuando las conoces en tiempo real. En su sentido más puro, el juego directo solo se puede aplicar en tiempo real. La desventaja es no darle el tiempo e información que necesita para evaluar los pros y los contras de salir barra diagonal dormir contigo. Después de que abres, le obligas a decidir si quiere involucrarse inmediatamente. La mayoría de las mujeres se retiran con un disclaimer de novio, o serán amables contigo por atención. Aunque se aprecia su confianza, los chicos de juego directo tienen una tasa de cierre escasa. En los primeros días del juego directo, era la táctica de los púas que estaban cansados de las rutinas de juego fórmula. Querían una forma más expedita de juego, no el juego monótono y laborioso con ella. En cambio, la idea actual de ir directo se basa en una apariencia moralista, deja de ser un poco marica, sé un hombre auténtico. Es un juego antijuego. Por lo tanto, ir directo ha perdido todas sus anteriores matices aplicables al juego. Ahora, digamos que eres un natural que ha estado teniendo relaciones sexuales desde los 15 años. Las chicas se te acercan debido a tu apariencia y comportamiento por encima del promedio. Ir directo puede ser tu única forma de juego. Si no estás roto, que hay que arreglar. De hecho, para los chicos atractivos con habilidades sociales limitadas, ir de forma indirecta en realidad les discapacitaría. La mayoría de los naturales necesitan llegar al negocio antes de que una chica se dé cuenta de que no hay mucho en él. Cuanto más valor tengas, en términos de apariencia, estatus y prestigio, más directo puedes ir. El juego directo es la extensión más lógica para los chicos que pueden acercarse a las chicas, decir que son hermosas y tener relaciones sexuales esa noche. Los hombres promedio necesitan estudiar el juego para conseguir a la chica que quiere. Los hombres promedio no tienen ese valor inicial para ser recompensados por una apertura directa. Algunos ambientes y circunstancias son más propicios para el juego directo. Por lo general, son lugares con un alto número de personas, como conciertos o clubes ruidosos donde el juego formal es difícil de ejecutar. Supongamos que no estás obteniendo y oís en un club, acércate con juego indirecto. Si tu nivel de energía es alto y te sientes como una estrella de rock, entonces ve con esa energía y usa el juego directo. Para los nuevos jugadores, este tipo de escenario no sucederá hasta que estén más seguros. Máxima del juego número 13, algunas chicas rechazarán tu juego directo, que eventualmente te habrían tenido relaciones sexuales si hubiera sido de forma indirecta. Esto nunca funciona al revés. Si te acercas a una chica de manera indirecta en lugar de directa, la única diferencia es que tarda más. Por esta razón, es mejor desarrollar primero el juego indirecto y luego considerar agregar acercamientos directos. No tienes que elegir una estrategia u otra. El juego directo puede ser divertido como herramienta de juego, pero no es un sustituto del juego indirecto. Para los chicos de aspecto promedio, el juego formal es tu mejor opción para comenzar. Nota importante, porque no simplemente usar un enfoque combinado. Toma lo mejor de ambos enfoques y crea un híbrido personalizado de directo e indirecto. Lo peor que puedes hacer es combinar el juego directo con el juego indirecto en la misma chica. Un enfoque combinado telegrafía incongruencia a una mujer. Cuando los chicos han intentado combinar métodos, son indirectos con sus palabras pero muy directos con su lenguaje corporal, principalmente el contacto visual y la orientación del cuerpo. Cada enfoque traiciona la autenticidad del otro. Esto grita incongruencia a la chica que ya está preocupada por la sensación de acoso. Cuando eres directo, muestra valentía. La desventaja es que estás traicionando mucho interés. Esto reduce tu valor y te hace parecer menos un misterio barra diagonal desafío. Pero cuando combinas una apertura verbal indirecta con un lenguaje corporal directo, traicionas interés pero no muestras valentía en absoluto. Una vez que estás en la interacción con ella, puedes comenzar a mostrar más interés físicamente una vez que lo haya ganado. Puedes ser más sexual con tu contacto visual, etc. Pero si vas a abrir de manera indirecta, entonces sé indirecto. No traiciones demasiado interés. Actúa como si ya simplemente hubiera estado allí y pensaste en decirle algo. Si vas a caminar por una habitación para hablar con ella, entonces muestra algo de valentía. Ve directo. Lo que sea que hagas, no combines enfoques. Mezclando señales. Dicho esto, mezclar tus señales, es decir, ocultar tus intenciones, es una técnica poderosa para despertar el interés de las mujeres. En la jerarquía de apariencia, dinero, estatus, la mezcla de señales se basa en la atracción de las mujeres hacia el estatus. Las señales de estatus de los hombres se pueden categorizar en lenguaje corporal y comunicación verbal. Las señales de consumo ostentoso de estatus, un Rolex caro, ropa, o, poseer, un McLaren, se pueden falsificar, pero las manifestaciones psicológicas de estatus son más difíciles de imitar. El lenguaje corporal incluye una serie de modales no verbales. La forma en que un hombre camina, su vestimenta, sus expresiones faciales, cómo mueve sus extremidades e incluso cómo separa o sostiene un vaso son indicadores de congruencia. La comunicación verbal son las palabras que salen de la boca de un hombre y cómo las dice que indican valor. Los hombres promedio tienden a concentrarse en las palabras que dicen. Esto se debe a que el impacto del lenguaje corporal de un hombre en los sentidos de las mujeres es poco comprendido. La fisicalidad es intangible. Sólo es relativo al efecto que él piensa que tiene en sus palabras. El lenguaje corporal se relega a actuar en conjunto con los sentimientos subconscientes de autoestima. Por esta razón, el lenguaje corporal puede ser el peor enemigo de un hombre si no está consciente de cómo sus modales traicionan su estado personal. La comunicación verbal está sobrevalorada y los hombres subestiman el lenguaje corporal. Explicaré esto con más detalle en el capítulo sobre el lenguaje corporal, pero lo importante aquí es que los hombres pueden reducir la presión para decir las cosas correctas. Si trabajas para ajustar tu lenguaje corporal, hace la mayor parte de tu trabajo de hablar. Mezclar señales es el arte de decir barra diagonal mostrar a una mujer una cosa mientras se le muestra barra diagonal dice otra. Entonces, ¿cómo se aplica esto al juego directo u es indirecto? Hay cuatro permutaciones de lenguaje corporal y comunicación verbal posibles al acercarse a las mujeres, sólo dos de las cuales involucran señales mezcladas. Uno, lenguaje corporal directo, DBL, y comunicación verbal directa, de UEC. Haces una declaración audaz de intención con tus movimientos corporales y palabras. Ejemplo, caminando lentamente hacia una mujer, manteniendo el contacto visual todo el camino, deteniéndote frente a ella, pausando para efecto, y con un tono de voz bajo y deliberado, diciendo, me arrepentiría si no descubría si eres el tipo de mujer con la que me gustaría conocer. Dos, lenguaje corporal indirecto, IBL, y comunicación verbal indirecta, UEC. Te involucras con ella con una declaración inofensiva sobre algo en tu ambiente compartido. Te comportas como si tuvieras otro lugar al que ir, y ella simplemente está allí para escucharte. Ejemplo, mira por encima del hombro a la chica. Gira tu cuerpo para enfrentarla parcialmente, apuntando un pie en otra dirección. Balancea tus talones mientras hablas. Una mirada a algún objeto lejano. Con un tono de voz neutral, di, si la librería no estuviera llena de poseedores, podríamos tener una oportunidad de conseguir un libro en una hora. La clave es la conexión visual desde ella hacia ti. Tres, DBL y UEC. Haga una afirmación audaz de intención con su lenguaje corporal y expresiones faciales mientras habla de manera neutral para sugerir que no está interesado en ligar con ella. Ejemplo, enfrente directamente a ella, posicionando, para que el contacto visual sea inevitable, ocupe su espacio personal de manera no amenazante, pregunte en un tono de voz neutro, después de una pausa, si ella puede dirigirlo a la tienda de juguetes más cercana para comprar un regalo para su sobrina, o algo inocuo de ese tipo. Cuatro, IBL y DBC. Comunica verbalmente tu interés mientras tu lenguaje corporal demuestra desinterés. Ejemplo, balanceo corporal, pies posicionados como si estuvieras a punto de irte, acercándote en un ángulo con los hombros girados hacia afuera, ojos examinando tu entorno, abriéndola directamente con una vibración que contradice tus manerismos. ¿Cuál de estos estilos de interacción es el mejor? Es difícil decirlo porque la técnica que funciona mejor depende en cierta medida de la habilidad del jugador. Un hombre sexualmente necesitado, que experimenta ataques de nervios cuando está cerca de chicas lindas, tiene una buena posibilidad de ser percibido como incongruente en sus palabras y comportamientos e intenta abrir directamente a una chica mientras se comporta como si estuviera demasiado fresco para estar allí. Del mismo modo, un jugador experimentado, con un lenguaje corporal sólido y confiado que oculta sus intenciones bajo una lluvia de desorientación, causará que una chica lo perciba como un cobarde que es demasiado tímido para decir lo que está en su mente. Ambos casos tienen una alta probabilidad de detección de acoso. Sin embargo, aparte de los problemas contextuales, esta es una valiosa ilustración de la efectividad y la incongruencia de diferentes estilos de enfoque. Ya puedo escuchar los gemidos de, oh Dios mío, esa línea nunca funcionaría con una chica. Los ejemplos anteriores no son rutinas o plantillas para rutinas de juego con las que debas experimentar. Son esquemas de enfoques directos e indirectos de juego. Las inconsistencias en estos enfoques son la razón por la cual la mayoría de los nuevos jugadores fracasan miserablemente con las mujeres. Lo que la mayoría de los chicos hacen cuando intentan ser indirectos es que son indirectos con sus palabras, como llegas a Starbucks, pero son muy directos con su lenguaje corporal, principalmente el contacto visual y la orientación del cuerpo. Se enfrentan a ella, le dan mucho contacto visual y la miran continuamente como si acabaran de ver una vez rara. En lugar de combinar lo mejor de ambos mundos, esto combina lo peor. El estilo de BLEU es la estrategia más arriesgada para que lo ejecute un hombre promedio. Es demasiado fácil parecer un tipo sofisticado que no puede dar el último paso y pedirle a la chica que salga. Muchos chicos guapos tienen este problema, pero su apariencia les da una oportunidad en que las mujeres interpretarán esa inseguridad como dulzura tímida. Cualquier situación que requiera un enfoque directo, como caminar por una gran sala a la vista de su objetivo, quien sabe que se acerca a ella, se beneficiaría de un abridor verbal de estilo directo. Puede ser indirecto en estas circunstancias, pero es mejor que seas un maestro en la lectura de las expectativas de las mujeres, para que tu valor siga siendo alto. Mezclar señales siempre conlleva el riesgo de ser incongruente en percepción y expectativa. Los hombres nuevos en el juego están mejor aprendiendo e implementando el estilo IBLI-VC. Esto es lo que la mayoría de los artistas de recolección enseñan a sus estudiantes. A las mujeres generalmente les gusta el enfoque indirecto del hombre típico. Un hombre inexperto no poseerá el grado de control del estado de autodiversión necesario para llevar a cabo métodos directos. Los nuevos jugadores necesitan indicadores graduales de interés de las mujeres para aumentar los niveles de confianza hasta donde se sientan cómodos arriesgando abridores directos y subcomunicando interés sexual. Un enfoque indirecto también permite a un nuevo jugador evaluar mejor la temperatura de compra de una mujer en tiempo real. Temperatura de compra es un término prestado de los vendedores. Es una sensación del estado emocional de un cliente para comprar algo que están vendiendo. Por lo general, se trata de algo caro que requiere técnicas de seducción por parte del vendedor para influir en su contemplación y decisión de compra. Los mejores vendedores tienen un entendimiento intuitivo del estado emocional de su cliente, pero los maestros de las ventas conocen el zen de la venta, llevando al comprador a suponer que ya es la que se está vendiendo en la compra. Evaluar la temperatura de compra en la seducción, al igual que en las ventas, requiere precisión en su lectura y habilidad en el juego, y esto lleva tiempo. El tiempo que te priva es deliberadamente al ir directo. Hablando de manera pragmática, IBL e IWS es óptimo para hombres jóvenes e inesperimentados. Una vez que un jugador desarrolla alguna habilidad en este modo, puede experimentar con estrategias directas. La estrategia IBL e IWS puede ser una de las mejores técnicas de enfoque si se utiliza habilidosamente. Un hombre percibido de esta manera se considera con convicción en sus palabras, directo, pero también señala que su nivel de interés está disminuyendo o es difícil de mantener interesado. Los nacharals adoptan este estilo arrogante y desafiante. Es un arquetipo clásico del chico malo que habla de cosas lujuriosas con una chica mientras sus ojos recorren la habitación buscando nueva presa. Muy dark triad, muy sigma male, pero requiere autenticidad y convicción genuina para lograrlo. Ser incongruente tiene un costo mayor si no puede respaldar la percepción. En general, mezclar señales es una técnica mejor dejada para los expertos. El riesgo de incongruencia que mata el estado de ánimo es muy alto. Demasiados hombres entusiastas lo arruinan cuando no pueden manejar suficientemente el engaño entre sus palabras y modales. Una vez que se logra un cierto nivel de confianza interna, no importa qué tipo de estilo de acercamiento use un hombre. La antigua escuela de la seducción solía pensar que necesitaba abridores indirectos sólidos para abrir. Luego descubrieron que podías ir directo. Técnicamente, puedes abrir con cualquier cosa, siempre y cuando lo que abras venga de un lugar de autodiversión y congruencia. Cuando piensas, ¿cómo debo abrir a esta chica? Estás pensando esencialmente, ¿qué puedo decir para ganar la validación de esta chica? Ya estás empezando en un marco de valor menor que ella. Cuando piensas, ¿lo que diga es oro? Por supuesto, me amará, soy tan impresionante, estás psicológicamente seleccionando a ella para, es lo suficientemente genial para dejar que se relacione conmigo. Ya estás en un marco de valor superior a ella. Las mujeres captan esto subconscientemente. Han pasado su vida aprendiendo a evaluar rápidamente, esta persona es genuina conmigo o intenta obtener algo de mí. El juego directo se desarrolló porque los chicos que lo intentaron estaban cansados de ir de forma indirecta y andar rodeando el buch y querían dejar sus intenciones al descubierto. No esperaban que funcionara, pero descubrieron que sí funcionaba en algunas situaciones. Es eso contradictorio con la idea de que los abridores indirectos e inofensivos son los mejores. De nuevo, en algunas situaciones puede ser así. Pero recuerde, los hombres promedio no tienen concepto de juego formal, no saben lo que es directo e indirecto y probablemente no entenderían el concepto de congruencia si se les golpeara con ella. Las mujeres están acostumbradas al comportamiento del hombre promedio sin juego. En ese contexto, la aproximación indirecta sigue siendo la mejor. Dado que ese contexto es la mayoría de los contextos, es un buen consejo seguir para la mayoría de los hombres. Los hombres expuestos a una nueva forma de pensar sobre las mujeres y la seducción están mejor equipados para seguir diferentes estrategias de aproximación de juego formalizado que simplifican el proceso y maximizan el éxito. Rompe juego, ¿cómo abrirías? Si me sigues en Twitter, de vez en cuando verás que publico un tuit, ¿cómo la abrirías? Pongo una foto de una mujer en el tuit y le pregunto a mis seguidores cómo la abriría. Otros cuentas de juego también han adoptado esta costumbre, adornando la imagen con algunos detalles imaginados sobre el tiempo, el lugar y las circunstancias. En Twitter, los chicos suelen responder como son demasiado cool o se respetan demasiado para acercarse a una chica así. No desperdiciaría mi tiempo con una mujer tan descuidada, realmente rollo, cuestiono tu juicio. O algo así. Otros chicos solo hacen bromas o memes sobre, ¿cómo la abrirías? Pero hay un método en la locura aquí. En los días dorados de la comunidad de seducción de los años 2000, ¿cómo la abrirías? Era una práctica de juego honesta. La idea era sencilla, raspa tu cerebro para encontrar una apertura barra diagonal acercamiento para una mujer a la que puedas o no tener atracción. Tal vez tu tipo sea la chica buena limpia, conservadora y con sombrero de sol. Jugando a tus fortalezas, tu juego probablemente se quedará especializado en ese tipo de chica. Abrir a una chica gótica tatuada en un club probablemente estaría fuera de tu dominio, pero ese es el punto. La fuente de la verdadera inteligencia social es la imaginación y la improvisación, y eso requiere práctica. Si sientes que tu inteligencia social te limita, es probablemente porque eres demasiado literal o no ves ningún sentido en pensar fuera de la caja. El objetivo de, ¿cómo la abrirías? Es un ejercicio de creatividad. Nadie espera que te acuestes con la chica gótica, a menos que eso sea tu cosa, pero sí espero que sepas cómo abrirla. Aunque parezca ridículo, el ejercicio mental de buscar qué decir a las mujeres a las que nunca te acercarías te ayudará a desarrollar la rapidez mental y la habilidad en la conversación de peri-diagonal de post que necesitarás con las mujeres a las que te atraes. ¿Cómo te presentarías? Te ayuda a salir del dominio de dependencia que limita tus habilidades sociales con el tipo de mujeres con las que te gustaría estar. En cualquier caso, dale una oportunidad, ¿cómo te presentarías? Es divertido. ¿Está bien equivocarse o cometer un error? Es una prueba de tus habilidades de lectura combinadas con respuestas creativas para esa lectura. Pea Coquín La generación de hoy sufre de dos problemas sociales debilitantes. Su capacidad de atención es mediblemente más corta que cualquier generación anterior y la mayoría tiene un cerebro programado para el literalismo binario. Esta es la generación TL, DR, demasiado largo, no leído. Quiere gratificación instantánea y resultados comprobados. Haz tu afirmación o llega al punto de tu, consejo, en menos de 13 segundos. ¿Es el tiempo promedio que un espectador pasa en Instagram Reels, TikTok Videos o YouTube Almohadilla Shorts antes de que su cerebro subconsciente compre o rechace el contenido? Los espectadores promedio no se molestarán en ver la vista previa del museo o ver. Suponen el contenido del que creen que se trata a partir de la miniatura, el título y los primeros cuatro comentarios. La segunda mitad de los millennials y toda la generación Z están acostumbrados a un flujo rápido de información. Cualquier cosa más larga que un video de 12 minutos en YouTube es rápidamente reemplazada por el siguiente video del algoritmo. Entonces, la idea de que la inversión de tiempo y práctica necesaria para aprender las habilidades sociales del juego parece ser una gran estafa dirigida por chat gurús, quienes quieren que sigas alquilando su contenido. Si no me estás vendiendo un método rápido, clínicamente comprobado y de un paso para hacerme al fast-fuck, debes ser un estafador que se aprovecha de las inseguridades de los pobres incels adictos a OnlyFans. El algoritmo de YouTube está diseñado para ser una máquina traga perras, por lo que los chicos que ofrecen algo sustancioso son desestimados como charlatanes antes de los primeros 45 segundos de un clip. En estos tiempos, no se puede culpar a un chico que ha estado desesperado por intimidad durante tanto tiempo por querer seguir algún programa prescrito que solo resolverá su problema más inmediato. De acuerdo, ¿qué tengo que hacer para conseguir a las chicas? ¿Usar esto? ¿Decir esto? ¿Actuar así? Este tipo de mentalidad literalista y binaria hace que la mayoría de los hombres beta sean escépticos de los defensores del juego, y por lo tanto de la validez del juego en sí. Es más simple rendirse o racionalizar sus fallas reduciendo lo que pueden aceptar de la conciencia de redpil aspecto, dinero y estatus. La parte del aspecto siempre es la que mejor resuena. En este momento, el 75% de la población estadounidense está sobrepeso. Aproximadamente el 40% es obeso mórbido. Créeme, el aspecto, el estilo y el estatus son donde la mayoría de los hombres comenzarán su oscuro viaje al nihilismo autoabsorbido de Blackpil. La cola del pavo real. A principios de la década de 2000, la comunidad de seducción se topó con el concepto de picaquín, en español, pavoneo. Pua Misteri fue un pionero en esta arte. La imagen moderna de un púa que todo crítico de la píldora roja, tiene en mente es la de Misteri con sus botas elevadoras, un boa negro peludo, un sombrero de copa, esmalte de uñas negro y una camisa con una pantalla leer roja. Sin mentir, búscalo en Google. Estos fueron los días de experimentación en campo de Alt. Fast. Sidaxian. Los foros de Vinuchan Arts y So Suave. La aplicación parecía ridícula, pero los principios psicológicos de destacarse de la multitud son antiguos y universales. Para entender el concepto de picaquín en el juego de seducción, tenemos que mirar por qué se llama así. Consideremos al majestuoso pavo real macho. El desfila con orgullo, se sacude un poco y abre sus regios penachos antes de su potencial pareja. En comparación, la píjena es una típica y aburrida marrón. El pavo real sacude y abre su esplendorosa plumaje, y si es lo suficientemente impresionante, la hembrasecita. El pavo real no es el único animal que muestra sus colores, plumaje, baile de apareamiento o su gran trasero rojo para ser seleccionado sexualmente. Sin embargo, una regla general en el reino animal es esta, el sexo con el costo de reproducción más alto suele elegir. Por lo tanto, nuestra píjena puede ser una exigente plain Jane porque, después del sexo, la mayoría de los pavos reales no se quedan mucho tiempo para ayudar a criar a los polluelos. Pero, ¿por qué es la cola del pavo real la que cita la píjena? La respuesta corta, supervivencia verificada. La opinión general entre los psicólogos evolutivos es que la cola del pavo real es una señal de buena genética que es imposible de falsificar. También es una señal costosa. Llevar todo ese plumaje voluminoso hace el pavo real vulnerable a los depredadores y menos capaz de competir con otros pavos reales. Solo un pavo real de superior fuerza, constitución y astucia podría permitirse poseer tal variedad esplendorosa de plumas. Ese gran abanico de plumas le indica a la pavo real, Oye, mira, soy tan impresionante que puedo llevar este juego de plumas alrededor y enfrentar a todos los competidores. Aparea conmigo y produciremos algunos pavitos impresionantes. Esta es la base de lo que se conoce como la teoría de los hijos sexys de la selección sexual femenina. Reproducirse con el mejor espécimen genético asegura que los genes de la pavo real sobrevivirán mejor en sus descendientes. Ahora, la reproducción es el propósito final, pero la causa inmediata es que las colas de las pavas calientan a las hembras para el apareamiento. Ya sea una canción de apareamiento, un baile o el despliegue de un saco de garganta colorido, la gran mayoría de todos los animales tienen algún tipo de señal costosa que funciona de manera similar a la cola del pavo. Los seres humanos no son diferentes en estos despliegues de aptitud para el apareamiento. Un reloj caro, un Lamborghini y un traje Armani son signos de estatus, pero el consumo ostentoso que representan es la cola del pavo. Hay una diferencia que vale la pena señalar. Sin embargo, las mujeres humanas hacen grandes esfuerzos para ser seleccionadas para consideración de apareamiento por machos de alto valor. Esto se debe principalmente a que la inversión reproductiva es compartida por ambos sexos. Las mujeres todavía llevan la mayor parte de esa inversión, ya que las mujeres e infantes son únicamente vulnerables en la ecuación reproductiva. Los hombres tienen que compartir en la inversión de, con suerte, sus propios descendientes. Los seres humanos son la especie cima en este planeta porque los machos humanos evolucionaron instintos innatos para proteger, proveer y invertir parentalmente en sus compañeras e hijos. Como tal, las mujeres hacen esfuerzos para atraer a los compañeros de más alto valor. Dicho esto, aún son los hombres cuya calidad se mide por la carga de rendimiento masculina. Las mujeres han desarrollado sensibilidades necesarias para evaluar el rendimiento de los hombres de la manera más discreta posible. ¿Hay paralelismos entre la cola del pavo real en los hombres? Absolutamente. La mayoría de las elecciones que los hombres hacen en la vida que moldean sus personalidades, creencias y carreras están centradas en las señales costosas que atraerán a una pareja. A diferencia de las nociones de la píldora negra de Gester Maxine y los monos bailarines de Emtou, el firmware evolutivo de los hombres los predispone a rendir para las mujeres de varias maneras. Las actuaciones de apareamiento de los hombres son una característica, no un error, de nuestra evolución. Desde la ropa que usamos hasta los físicos que cultivamos hasta cómo ganamos nuestra vida, la selección sexual y la competencia intrasexual son los propósitos latentes de lo que hacemos. Aceptar esta realidad y aprovecharla a nuestro favor es un elemento crítico del juego. Imagine por un momento que es un pavo real. Tienes un espléndido abanico de plumas, más glorioso que el de cualquiera de tus amigos pavos reales. Pero tus amigos pavos reales menos dotados te dicen, tío, ¿por qué sientes la necesidad de extender tu cola? ¿En qué estás compensando? ¿Crees que eso te hace más pavo real? Deja de intentar ser algo que no eres. Los pavos reales auténticos no extienden y sacuden sus colas para las pavas, tienen más integridad que eso. La cosa divertida es que cada vez que extiendes tus plumas, las pavas se lanzan sobre ti. Los memes como este son una competencia intrasexual adaptativa entre rivales sexuales. Cuando los hombres no pueden competir con un rival sexual en términos de habilidades físicas, los astutos beta tratarán de manipular a los alfa cambiando su comprensión de las reglas del mercado sexual. Tu condicionamiento blue pill ha sido un esfuerzo continuo en la competencia intrasexual. Se ha vuelto tan extremo que literalmente cualquier cosa que un hombre haga, esté interesado en, vista, compre o crea puede cuestionar su masculinidad. Descalificar a un rival para la consideración íntima de las mujeres es la clave de este tipo de combate intrasexual. Él hará todo el trabajo por ti si puedes convencer a tu rival superior de dudar de sus intenciones al mostrar su cola de pavo real en primer lugar. Por eso, cualquier forma de picaquín siempre será caracterizada como ridícula e inauténtica por los hombres promedio mientras se flexionan y peacoquen a sí mismos. Echa un vistazo, estilo versus picaquín. Entender la diferencia entre picaquín y tener un estilo es una de estas confusiones. Llevar un sombrero divertido. Esmalte de uñas negro. Lárgate de aquí. Los chicos nuevos en el juego tienden a confundir los aspectos más extremos del picaquín con tener un estilo, como Adam Karala una vez lo llamó, tener un look. Este es un cambio incómodo para los, regulares, chicos a ser. Durante la mayor parte de sus vidas, se les dice que sean ellos mismos. Se sienten cómodos con tropos como, no quiero estar con una chica que no me quiera por quien soy, sin embargo, se preguntan por qué son solteros virginales que nunca han besado a una chica a los 29 años. Es esencial tener una apariencia. La base del estímulo físico será estática para las mujeres, pero siempre tengan en cuenta que una apariencia es contextual. El arquetípico, cabrón, con tatuajes y un atractivo de MMA es una apariencia. El delineador de ojos para hombres, el esmalte de uñas negro y los vaqueros ajustados son una apariencia. El hombre con un caro traje armani tiene una apariencia. Hay incontables más, pero el punto es que las mujeres son como agentes de casting buscando un personaje para llenar un papel. Pero una apariencia implica, cualquier, apariencia. Dependiendo del contexto cultural, los hombres pueden lucir tan extraños que es difícil imaginar que se conformen con un personaje atractivo buscado por un grupo específico de mujeres. ¿Puede la extrañeza ser una apariencia atractiva para las mujeres? Extrañeza, para algunos es lo cotidiano para otros. Todos desempeñamos un papel en cualquier día y en cualquier circunstancia. Puedo usar jeans y una camiseta si quiero, pero me tratan de manera diferente cuando opto por vestir con un saco deportivo o un blazer. ¿Por qué? Porque con nota respetabilidad, aunque no necesariamente sea legítima. Me río cuando la gente asume que un Lamborghini en una foto de Instagram debe estar alquilado, pero no asumen lo mismo de un hombre con un traje caro. Cuando hacía promociones de licor en varios clubes, mi personalidad y mi ropa cambiaban para adaptarse al ambiente. ¿Soy algo que no soy? Lo que te pones en una entrevista de trabajo es diferente de lo que te pondrías en un funeral o una boda. Eso es lo que te pones cuando eres tu verdadero yo. Un tipo como Misterino se pone botas elevadoras y sombreros de copa para comprar una gaseosa en el 7 a 11. Los hombres y las mujeres van a los clubes nocturnos, zonas sexuales, para lucirse y con suerte llamar la atención del sexo opuesto. Vestirse mal o bien ambos implican una expectativa de congruencia con el estilo de la persona. Saltar de club en club con atuendo completo de escenario X de Genesimon sin contexto no impresiona a nadie. Pero eso es lo que les gusta burlarse a los hombres promedios sin una apariencia, las extremidades. La razón de esto es que la mayoría de los chicos carecen de un estilo definido. No pueden superar la conciencia de sí mismos que se les ha inculcado para adoptar un look. Se siente como un acto. No quieren ser poseedores, por lo que adoptar un estilo los hace sentir incómodos. Nunca van en ninguna dirección estilística o no ven que su falta de estilo es un estilo. No aceptan que necesitan un truco, incluso cuando ya tienen un truco. Los chicos que menos ligan son estilísticamente no chicos, porque su look genérico, discreto y predeterminado telegrafía, soy un beta, a las mujeres. Ropa sensata, camisas aburridas, dockers, camisetas con logotipos, etc. ¿Cuál es su cosa? No hay cosa. Máximo de juego almohadilla 14. Lo que te consigue ligar es tener una cosa. En el mercado sexual actual, el chico promedio es castigado por no ser un artista de la estafa. No tienen una cosa estilística con la que las mujeres puedan medir su congruencia. El chico Justagay está telegrafiando su congruencia como simple y mundana al no tener una métrica estilística. Si alguna vez has pensando que la mayoría de los hombres son invisibles para las mujeres, esta es la razón. No tienes una cosa. No puedes esperar ser visible para las mujeres, especialmente en la era de Instagram, si ya no tiene nada que leer. Es mejor ser un pavo real con plumas horribles que pasar desapercibido con el resto de los machos mundanos y aburridos que parecen pavas. ¿Es una posesión inauténtica? Por supuesto que lo es. Todo es mentira, pero esa mentira es la percepción que las mujeres necesitan ver si quieren invertir en resolver el misterio de ti. Nuevamente, nada es más satisfactorio para una mujer que creer que te ha descifrado usando su intuición femenina, pero no llegas a esa parte sin tener una cosa para traerlos. Toda tu sinceridad, inteligencia y cualidades efímeras que deberían hacerte la opción obvia para emparejarte no se traducen en una pizca de atracción femenina. En las etapas iniciales de la citación y la atracción, las mujeres quieren actitud. Las mujeres son como agentes de casting, quieren un tipo para el personaje que creen que satisfará el papel del chico que necesitan en ese momento de sus vidas. El hermano duro de las calles, el casanova, el mal chico con una harley, el artista torturado, el chico emogás, cualquiera sea el contexto. Pero si eres solo un tipo normal, eres invisible. Pica a King Pica a King no es un estilo. Es una habilidad de seducción funcional, al igual que el uso de accesorios. Se necesita un sentido del estilo para llevarlo a cabo efectivamente, pero Pica a King es más sobre el uso de la ocasión que sobre tu apariencia general. Cuando las comunidades de seducción estaban en sus inicios, la idea de Pica a King era bastante obvia. No es un concepto demasiado difícil de seguir. La gente socialmente hábil generalmente quiere destacarse del rebaño de apareamiento. Mira el cabello de colores multicolores de las mujeres modernas hoy en día. Mira la ambigüedad de género de los jóvenes hoy en día. Estas tendencias son una forma sin arte de, soy especial, mira a mí, Pica a King. Todos Pica a King en algún grado. Solo elegir una corbata o un par de zapatos para una ocasión puede parecer inocuo, pero inconscientemente haces elecciones y desarrollas preferencias porque crees que mejoran tu apariencia. Creemos que complementan nuestras personalidades y, por lo tanto, nuestras posibilidades de llamar la atención. La intención detrás de Pica a King es tener una diferencia sutil pero distintiva. Puede ser un tema de conversación, un accesorio, que atraiga a una mujer a tu marco. Los zapatos caros son un imán natural para algunas chicas. No es sorprendente, considerando la obsesión de la mayoría de las mujeres con los zapatos. Una cosa importante de recordar es la sensibilidad de las mujeres a la subcomunicación oculta, el lenguaje corporal, la apariencia, las pistas no verbales, etc. Se evalúan entre sí con solo un vistazo y llegan a conclusiones operativas sobre el estatus de una mujer en su jerarquía de Gellwald. Usan las mismas herramientas con los hombres que les resultan atractivos. Los hombres recién conscientes del juego, game aware, que se sienten cómodos al usar la Pica a King, exhibicionismo, no se dan cuenta de que un poco es mucho. Tu juego no es Pica a King. La Pica a King es solo el cebollamativo para que el pez muerda. Depende de ti jugar con el pez una vez que esté enganchado. Una nota sobre las percepciones Las percepciones intuitivas son la base principal para las mujeres para hacer juicios sobre todo. Mientras que los hombres usan la información para hacer juicios, la imagen influye en las mujeres. Si el baño en tu oficina no es más que insalubre e incómodo, las mujeres lo usarán como medida para el éxito de tu negocio antes de considerar datos financieros reales. En ese mismo sentido, las mujeres usan testimonios de otras mujeres antes que cualquier demostración de éxito basada en pruebas que tengas. Estas son generalizaciones, pero subrayan que hay diferencias fundamentales en cómo los dos sexos perciben el mundo que les rodea. Ten en cuenta que la capacidad del hombre común para crear fácilmente la ilusión de éxito solo ha existido durante los últimos 100 años aproximadamente. El surgimiento de la deuda consumidora prolongada ha permitido a las personas adquirir posesiones materiales que les permiten fingir las pistas del éxito y el estatus. Para un ejemplo del siglo XXI, no busques más allá de las redes sociales, la forma definitiva de crear una percepción de estatus que puede no estar alineada con la realidad. Las apariencias son más importantes que los hechos en la psicología femenina y no es culpa de las mujeres. Simplemente es como están programadas. El papel de los hombres como líderes en las relaciones con las mujeres es controlar la apariencia. Incluso cuando tu estatus y calidad son, de hecho, auténticos, la fachada de percepción está ahí para las mujeres. Mantener su nivel de interés es una función de su capacidad para disfrutar de tu éxito como hombre. Ella asocia su ego con ello. Cuesta dinero y tiempo enfocarse intencionalmente en la imagen de uno, especialmente si estás contento con un estilo de vida de baja complejidad. Es un pensamiento aterrador considerar lo fácil que es influir en los corazones y mentes de la mayoría de las mujeres simplemente con imágenes en lugar de sustancia. La manipulación de la imagen hace que incluso las mujeres sin un centavo trabajen en un frenesí por bolsos de 500 dólares. Los políticos y los marqueteros exitosos se han convertido en maestros en trabajar esta psicología. Si alguna vez se preguntó por qué las mujeres son los principales consumidores en la cultura occidental, no busque más allá el poder que juega la percepción en los procesos de toma de decisiones de las mujeres. Deja que esta realidad informe tu juego. Las mujeres pueden afirmar querer sinceridad, pero no quieren una divulgación completa. Estoy seguro de que los lectores están pensando, esta es una tontería estúpida. Estás diciendo que tengo que manejar mi, fachada, eternamente y nunca dejar que la percepción de fantasía caiga. No puedo esperar jugar un papel todo el tiempo. ¿Cuándo puedo ser simplemente yo mismo y estar cómodo sabiendo que ella está interesada en mí por mí? La respuesta corta es sí. Nunca debes bajar la guardia. Sus interpretaciones asociativas emocionales siempre serán un factor influyente en la evaluación de tu valor hipergámico para ella. Sin embargo, la respuesta práctica es que mantener esa percepción se vuelve cada vez más fácil de hacer a medida que construyes sobre percepciones anteriores y legítimamente posees esas percepciones como parte de tu personalidad. Independientemente de si eres un experto en el juego o no, cada mujer con la que interactúas, ya sea un plato para hacer girar o un potencial compañero monógamo, tu papel y tu personaje han sido creados por la suma de las percepciones que ya ha construido a tu alrededor. Incluso antes del momento en que te acercaste a ella con interés romántico, te han ido superponiendo con sus percepciones emocionalmente asociativas. Tal vez sea a través de amigos, redes sociales, quizás pruebas sociales reales o incluso expectativas precondicionadas que ya te haya asignado, tu personalidad para ella es un total de capas de percepción emocional. Cuanto más tiempo dure vuestra relación, más se solidificará esta percepción. La dificultad que los hombres tienen para utilizar esta dinámica de percepción se debe a que no aceptan como las mujeres se diferencian cognitivamente de los hombres. Parece claramente insincero que un hombre manipule la percepción de una mujer a su favor cuando se ha convencido de que las mujeres son agentes racionales iguales que necesitan información factual para basar sus decisiones personales. Este es el tropiezo del igualitario. La educación de los hombres ha enseñado al típico chico que las mujeres son iguales cognitivamente a los hombres. No dije superiores o inferiores, quiero decir equivalentes funcionales. Lo triste es que los hombres, pasivamente o activamente, siempre están intentando influir en esa percepción femenina emocional. Cuando un hombre casado me dice que su esposa no tiene respeto por él, la raíz de esa condición está en una inconsistencia de percepción por su parte. Game Break, juega al meta. El pick-a-king, mostrar atributos para llamar la atención, puede ser muy divertido, pero es necesario ser independiente del resultado para disfrutarlo. En los primeros días de las comunidades púa, se enseñaba un ejercicio para reducir la ansiedad al acercarse a las mujeres. Un grupo de chicos saldría a la noche en busca de mujeres con el objetivo expreso de ser rechazados. El juego era simple, el chico con la mayor cantidad de rechazos ganaba el dinero que todos habían aportado. Más tarde, había premios especiales para el Flame Out, Fracaso Espectacular, o el Más Cerca del Objetivo, el chico que casi conseguía a una chica, pero era rechazado en el último momento. Este ejercicio tenía un propósito, enseñaba a los chicos a no invertir demasiado en el resultado de un acercamiento. Cuando estás en el momento, el juego debe ser disfrutable por sí mismo. Lo que produce ansiedad en los chicos depende de sus expectativas del resultado. La píldora azul, condiciona a los hombres promedio a depender gravemente del resultado. Esto es un problema, ya que hace que incluso el pensar en el juego sea una experiencia incómoda y ansiosa. Lo peor es que esta incomodidad y ansiedad se manifiestan en el comportamiento de los hombres promedio al intentar tener intimidad con las mujeres. La buena noticia es que, al igual que se ha sido condicionado a depender del resultado, se puede desaprender esa dependencia y hacer del juego una recompensa en sí mismo. Esa disfrute en el juego se manifiesta en comportamientos atractivos para las mujeres. Es mucho más fácil adoptar una actitud de, no me importa, cuando realmente no te importa el resultado, aprendes a disfrutar del proceso. Un gran juego es aquel en el que incluso perder es divertido. Del mismo modo, el pick-a-king debería ser agradable. Es experimental, pero al final es una búsqueda creativa. Todos los grandes artistas tienen que superar el miedo a la rechazo o desaprobación. Para destacar entre una multitud, debes jugar con la meta. La meta es lo que se espera en un lugar específico. Un chico vestido a la última moda en un ambiente casual de jeans y camiseta está jugando con la meta. Ese chico destaca en ese entorno, pero dos chicos vestidos de manera similar parecen una pareja gay. El pick-a-king está íntimamente relacionado con la comprensión de la conciencia situacional y la planificación correspondiente. La forma última del pick-a-king es tener un físico increíble, pero si eres uno entre muchos chicos con cuerpos excelentes, tendrás que jugar con esa meta. Está bien destacar. Ese es el propósito del pick-a-king, pero debes estar consciente de la situación. De lo contrario, tus intentos de llamar la atención parecerán incongruentes y pueden trabajar en tu contra. Por encima de todas las demás consideraciones, tu apariencia proyectada debe ser congruente con tu personalidad esperada. Un chico que parece una estrella de rock, con mujeres colgando de sus brazos riéndose, es una estrella de rock. Todo el mundo lo nota en la discoteca, y el efecto es la prueba social autogenerada. El mismo chico triste solo en un rincón parece un perdedor con un disfraz. Para jugar con la meta, debes ser congruente. El pick-a-king será una ansiedad insoportable para ti hasta que desaprendas la dependencia del resultado y unas tu personalidad con tu apariencia. Celos. Juego máximo número 16. Ella nunca fue tuya. Solo era tu turno. Este máximo ha estado presente desde los primeros días de las comunidades en línea de los pick-cup-artists. Al igual que gran parte de la antigua sabiduría de ese tiempo, el razonamiento detrás de ella se distorsiona por varias facciones de la manosfera de hoy. Hoy en día, en el extremo de M2U, las comunidades, Blackpill, Dumes y Bolzels, son lo que la mayoría de las audiencias mainstream confunden con Redpill. Junto con los nichis de Success Porn, recogen y extraen las partes de la praxeología de Redpill que resonan con sus creencias personales y demonizan lo que no. Ambas facciones están interesadas en malinterpretar lo que Redpill ha desarrollado en 20 años. No sirve para los fines de ninguna de las perspectivas pasar demasiado tiempo ordenando un principio controvertido de Redpill cuando su representación falsa confirma sus conjuntos de creencias, especialmente cuando yo genera vistas, suscripciones y ingresos publicitarios. Para la mentalidad Dume, ella no es tuya. Es una confirmación de la naturaleza duplicada, volúble e incluso malvada de las mujeres. Esto no significa que su perspectiva nihilista no entienda la naturaleza de las mujeres, simplemente significa que su forma de lidiar con ella es rendirse a ella y renunciar a las mujeres. Esto también se mezcla en la comprensión de Dume sobre la hipergamia. La hipergamia les resonó porque les confirma que todas las mujeres dejarán a un hombre en el primer signo de su pérdida de un marco alfa, un acto que él debe mantener constantemente en un mundo de opciones y atención infinitas para las mujeres. Comete un error una vez demasiado a menudo, y ella se ha ido en la primera oportunidad. La falacia de la hipergamia como una camisa de fuerza. Ella no es tuya, justifica el derrotismo. Nunca encontrarás la satisfacción duradera con una mujer porque ella tiene el primer derecho de rechazo en cualquier relación íntima, es decir, la ley de Brieffaul. Por lo tanto, más temprano o más tarde, tu turno habrá terminado, y todo el esfuerzo, tiempo y emoción que hayas invertido en ella será en vano, es decir, el costo de oportunidad, el valor relacional. Puede ser peor que nada cuando consideras el costo de oportunidad de haberte molestado en tratar de hacer la tuya en primer lugar. Aunque el jugo pueda saber bien a corto plazo, nunca realmente vale la pena apretar en el largo plazo. Esta solución final desagrada a los gurús del éxito porque es una lógica difícil de refutar, al menos desde su perspectiva, man up. Hombre arriba. Pero esa es la interpretación de la píldora de la muerte. Se basa en extremos binarios reflexivos e inmutables. La reacción predeterminada de esta generación, porque confirma la desesperanza que los define. Irónicamente, fueron los mismos Púa, maestros de la seducción, de los años 2000 que tanto desprecian los que originalmente acuñaron la frase. En aquel entonces, recordaba a los chicos nunca volverse demasiado adictos a una mujer en particular mientras salían con varias mujeres al mismo tiempo. Era un mantra para alejar el espíritu de O.N.T.S., sentirse obsesionado con una sola mujer, porque estaban haciendo platos giratorios, y, sentirse, por una chica los arruinaría. Era una máxima que funcionaba mejor como medicina preventiva. Los primeros practicantes del juego veían el juego como un medio para lograr la monogamia ideal que el acondicionamiento social Blue Pill, Pilla Azul, les había convencido de que debería ser su objetivo. Los hombres promedio construyen sus vidas en torno a la monogamia serial. Siempre ha sido la forma más segura de resolver el problema reproductivo del hombre promedio. Así que cuando se les abre a una abundancia de potencial sexual barra diagonal íntimo a través del juego, tienden a usarlo para conseguir a su chica soñada e ignorar lo que la píldora roja dice sobre la naturaleza de las mujeres. En el mundo actual, ella nunca fue tuya, simplemente era tu turno es una forma de consuelo para los hombres que invirtieron en una mujer que los dejó o se divorció de ellos. A pesar de todas sus mejores calificaciones de píldora azul o su habilidad en el juego, la hipergamia finalmente se lleva a lo mejor de todas las mujeres y se mudará a un trato más grande y mejor. Esto supone que la monogamia estable, no la acumulación de platos, debe ser el objetivo para cada hombre. Observe que el máximo aquí se expresa en tiempo pasado. Ella nunca fue tuya. En algún momento, un hombre cree que ella es suya, o debería serlo, y ya no lo es ahora. Por lo tanto, ella nunca fue tuya se convierte en una justificación posterior para el hombre que probablemente se siente destrozado por su ruptura. El verdadero problema es el deseo del hombre de una solución permanente a su deseo de intimidad. Veo esto todo el tiempo entre los simps que gastan pequeñas fortunas mensuales para lograr cierta intimidad virtual con su Kangel favorita de OnlyFans. En este caso, ella nunca fue tuya se confirma una y otra vez para los simps mientras pasan de una obsesión con una Kangel a otra. Tienen rupturas virtuales con novias virtuales y son monógamos virtuales seriales, todos sin tener sexo. Para el gurú del éxito, todo esto es harina para su molino. Por un lado, los hombres que luchan con la confianza, ver habilidades sociales, la intimidad barra diagonal sexo y encontrar un propósito de su pan de cada día. Por otro lado, a menudo venden el ideal de la píldora azul de una satisfacción sostenible para los hombres insatisfechos. Esa satisfacción incluye la esperanza de que una relación permanente, amorosa y monógama con una mujer sea posible y sea una señal de su masculinidad auténtica. Cuando Dr. Peele vende esta esperanza, lo desestimamos como ingenuo, desconectado y un pensador de la vieja escuela. Sin embargo, esta misma esperanza de la píldora azul se repacajea y se vende en línea como un retorno a la virtud masculina por parte de los entrenadores de vida de hoy en la economía Hazard. La permanencia de tu satisfacción equivale a tu capacidad de calificar para ella y mantenerla con su, generalmente repacajeada, concepción de la virtud masculina tradicional. Cualquier insatisfacción por parte del cliente refleja su falta de determinación o esfuerzo para lograrlo. Los televangelistas de los años 80 y los estafadores de marketing multinivel de los años 90 utilizaron ofertas similares. Es una versión monetizada de la filosofía de la responsabilidad personal, que siempre ha sido una delicia del conservadurismo tradicional y ahora es un estándar del desarrollo personal. Cualquier falla del concepto siempre se atribuye al esfuerzo y la inversión deficientes del hombre, lo que entonces puede atribuirse a su carácter. Esto no significa que todos los chicos de desarrollo personal sean estafadores deshonestos. Solo que la carga de la educación siempre recae en el discernimiento del estudiante. Ella no es tuya, solo era tu turno y otras verdades ineludibles que la píldora roja hace que los hombres sean conscientes de derrota en la lógica circular autorreforzante de la estafa de responsabilidad personal. Forza al estafador a admitir que algo fuera del control de los hombres puede afectar sus vidas. En lugar de aceptar esto y trabajar dentro del marco, la respuesta es más de lo mismo. Niegan que el fenómeno existe o presumen que incluso reconocerlo es indicativo de una mentalidad derrotista, por lo tanto, una falta de responsabilidad personal que completa la lógica circular. La mayoría del porno de éxito también es de similar manera no falsa. Ahora que entendemos las posiciones opuestas del debate sobre la impermanencia de las mujeres, también tenemos que considerar la mentira de la individualización que suele ser utilizada para desestimar el máximo, ella no es tuya. La falacia de la individualización se entiende fácilmente como La gente es todos casos individuales especiales, cada uno es un producto único de sus entornos y experiencias, y son demasiado individualmente complejos para entender a través de generalizaciones según el sexo, etc. En esta falacia, el individuo supera cualquier similitud atribuible a la biología o evolución. Por lo general, se enfoca únicamente en la construcción social y las circunstancias personales como base para motivar el comportamiento, desarrollar la personalidad e influir en los demás. La importancia del individuo es la extensión natural de una creencia subyacente en la página en blanco. Cuando se parte de la creencia de que todos somos iguales funcionalmente, todos son ángeles o demonios según sus elecciones. Pero, dependiendo de las circunstancias de la persona, se les puede perdonar o condenar por las consecuencias de esas elecciones. Así es como obtenemos racionalizaciones como No todas las mujeres son así, y La gente es demasiado compleja para categorizar. Estas desestiman convenientemente las similitudes innegables entre hombres y mujeres en la era de la información. A la gente no le gusta pensar que no son de alguna manera únicos tanto como no les gusta creer que el determinismo ha influido en lo que los hace especiales. La falacia de la individualización también encaja perfectamente en una doctrina de responsabilidad personal. Cuando leemos algún ejemplo de una mujer que opta por salir de una relación, o sexo, con un hombre para estar con otro, la respuesta refleja es individualizar su comportamiento según sus circunstancias individuales. Ella está añada, tiene problemas con su papá, es insegura porque tú no fuiste lo suficientemente hombre, etc. Cualquier consideración que apunte a explicar sus acciones como la naturaleza innata de las mujeres es la explicación refleja. Ella no es tuya, solo era tu turno define sus acciones en una comprensión concreta y visceral de la naturaleza de las mujeres. Esto entra en conflicto con el individualismo de la tabula raza. Los hombres tienen una necesidad evolutiva de conocer la paternidad. Sin las restricciones sociales o el filtrado hipergámico de las mujeres, los hombres optarían por un acceso ilimitado a la sexualidad ilimitada como nuestra estrategia de apareamiento innata y preferida. La mayoría de los hombres nunca han podido materializar esta estrategia. Por lo tanto, la monogamia socialmente impuesta se convirtió en la mejor estrategia de apareamiento compromiso para los hombres modificada por las presiones de selección de las estrategias de apareamiento de las mujeres. El riesgo en este compromiso es la garantía de la paternidad. Si un hombre va a comprometer oportunidades de apareamiento con muchas mujeres para invertir parentalmente en una sola mujer, el trato debe venir con una condición, el niño debe ser su stock genético, o el compromiso invalidaría su existencia, desde un punto de vista evolutivo. Para asegurar esto, los hombres evolucionaron un firmware mental que nos predispone al celos, la protección de la pareja y el deseo de poseer a una mujer. Esta es la razón por la cual desarrollamos un sentido de propiedad con nuestras novias, esposas e hijos. La dinámica de la selección de parientes y el altruismo de parientes tiene su raíz en la imperativa necesidad de los hombres de asegurar su paternidad y proteger su legado genético. La envidia es parte del firmware tanto de los hombres como de las mujeres, pero la envidia es un imperativo evolutivo para los hombres. La necesidad de controlar la sexualidad de las mujeres no es más que la compulsión evolutiva de los hombres de asegurar que su compromiso en la inversión parental no sea en vano. Los hombres podrían controlar nominalmente el proceso reproductivo en un orden social donde la responsabilidad masculina hacia la esposa y los hijos estuviera equilibrada con una autoridad masculina proporcionada. Parte de ese proceso incluía poseer a una mujer. Esto era tanto un imperativo evolutivo como un imperativo social. Máxima de juego almohadilla 17 A todo hombre le encanta una puta, solo quiere que sea su puta. Hoy en día, la idea de poseer a una mujer es una frente a las sensibilidades femeninas primarias. El feminismo y el ginecentrismo han condicionado a generaciones de mujeres a creer que son, cosas, autónomas que no necesitan nada fuera de sí mismas, y menos aún a los hombres, para encontrar la verdadera felicidad. Son mujeres fuertes e independientes marca registrada que creen que su realización proviene de la propiedad de sí mismas. Rechazar el apellido de un hombre en el matrimonio, o incluso el matrimonio en sí, es una señal de independencia y un dedo medio hacia la idea de feminidad pasiva y las nociones de sometimiento a la autoridad de un hombre. La complementariedad evolucionada entre hombres y mujeres se reemplaza con la conveniencia social de una idealizada igualdad. Esposo y esposa son reemplazados por, socios iguales. Para las mujeres, el problema con esta fantasía igualitaria es que la biología y los impulsos evolutivos se excusan, si no se fomentan, en un orden social que prioriza las estrategias de apareamiento de las mujeres. Todo vale cuando las peores consecuencias de la hipergamia femenina se pueden atribuir, entusiásticamente, a la incapacidad de los hombres para aceptarlas como individuos. El problema para los hombres es que todavía tenemos un deseo innato de poseer a una mujer para asegurar nuestra paternidad. Este deseo de permanencia con una mujer fue tanto un imperativo evolutivo como social en un orden social patriarcal. En un orden social ginecocéntrico, el imperativo evolutivo de poseer a una mujer sigue existiendo, pero el imperativo social dice Ella fue, es y nunca será tuya, solo era tu turno. Es por eso que está máxima molestad a tantos hombres. Hazla celosa. Coquetea con otras mujeres delante de ella. No desanimar a otras mujeres de coquetear contigo. Las mujeres nunca admitirán esto, pero la envidia las excita. El pensamiento de que te vuelves hacia otra mujer la excitará sexualmente. Ninguna chica quiere un hombre que ninguna otra mujer quiere. El compañero que controla la tormenta de celos controla la dirección de la relación. La envidia funciona. Esta es la segunda mandamiento de PUN según enumerado por Rawazi en 2009. Los hombres promedio con opciones limitadas en mujeres piensan que este es el aspecto más contraintuitivo del juego. Va en contra de todo lo que su condicionamiento Blue Pill les ha enseñado. No puedo dejarla pensar que otras mujeres me quieren. Si ella se pone celosa, me dejará. Cuando todo lo que estás acostumbrado es a la escasez sexual, tiene sentido que no quieras arruinar tu única oportunidad de felicidad con una chica sugiriendo que ella no tiene toda tu atención. Si esperas ser bueno en el juego, saca esa idea de tu cabeza ahora mismo. El instinto de celos humano y el miedo que resulta de él son algunas de las mejores herramientas en tu caja de herramientas de juego. Si has leído mi primer libro, Deracian al Male, ya estás familiarizado con la importancia de estimular la imaginación de una mujer. Instilar celos y miedo pasivo es crítico para estimular la imaginación de una mujer. En Breadcrumbs, argumenté que nada es tan satisfactorio para una mujer como creer que te ha descifrado usando su intuición femenina. El proceso de descifrarte implica el uso de su imaginación. El objetivo final de descifrar a un chico es determinar si es tan valioso, para ella y otras mujeres, como se presenta. La intuición femenina se utiliza para determinar señales de valor honestas de un hombre interesado. Pero la intuición femenina, por toda su infalibilidad misteriosa, es poco confiable. Las mujeres necesitan la confirmación de terceros sobre la calidad de un hombre a través de la aprobación o desaprobación de sus hermanas. De diversas maneras, esto se conoce como preselección. Sus amigas creen que eres atractivo, adorable o material de novio. Su madre piensa que eres un perdedor. Tus amigos te admiran abiertamente a su alrededor. Todo esto es preselección. Ocasionalmente, la dinámica de la prueba social se superpondrá con la preselección. Solo saben que la preselección se refiere específicamente a dinámicas entre los sexos. La prueba social, mientras necesaria para jugar, tiene un alcance mucho más amplio. Cuando leemos la palabra, celos, esto implica connotaciones negativas. Es el monstruo verde. Eso es envidia, no celos. Si ves a un chico con una novia atractiva, puedes sentir envidia a él, pero no te sientes celoso porque no tienes ninguna inversión real en su novia. Si tu novia te dice que te ama y luego se acuesta con otro chico, te sentirás celoso. La envidia es querer lo que nunca tuviste. Los celos son un miedo a perder lo que creías que ya habías ganado, por ejemplo, el equilibrio en una relación. Los hombres y las mujeres sienten celos, pero cada sexo tiene razones evolutivas diferentes para sentirlos. Los celos, en sí mismos, no son necesariamente algo malo. Sentir celos es una forma práctica de asegurar nuestras apuestas reproductivas. Sin embargo, para sentir la emoción de los celos, debemos tener alguna noción preconcebida de valor sobre algo o alguien. Luego nos involucramos emocionalmente en el valor de esa cosa o persona. Entonces, cuando esa cosa o persona se nos quita, representa una pérdida en el costo de oportunidad. Es tiempo y esfuerzo que podríamos haber gastado en una mejor inversión, pero esa pérdida, o incluso la sugerencia de esa pérdida, duele más cuando está asociada con las emociones de los intereses reproductivos. Por eso la celosidad es tan poderosa en la dinámica humana. Es una póliza de seguro psicológica para los esfuerzos de costo fijo. La preselección es donde comienzan los celos. Antes de que podamos sentir celos por alguien, deben tener un valor implícito. Cuanto más fácil sea determinar ese valor, más valor tendemos a darles. Además, como saben las madres solteras, la necesidad urgente de una persona también influirá en nuestra evaluación. Lo que se tiene fácilmente, lo común o lo ordinario tiene menos valor, pero la escasez aumenta el precio. Aquí es donde entra la preselección en la métrica de los celos. Cuanto más se aprecie el valor de una persona por otros, mayor será la provocación para los celos. Este efecto de celosidad se amplifica cuando los que aprecian son tus competidores intrasexuales. La preselección se convierte en una espada de doble filo para las mujeres. Necesitan la confirmación de terceros sobre tu valor, pero no hay mejor confirmación que los intereses sexuales de otras mujeres en ti. Este es un aspecto esencial del juego. La preselección es un estímulo para los celos. Vete con ello. Nunca desalientes la envidia en una mujer. No tienes que promoverlo abiertamente, pero nunca intentes aliviar la envidia de una mujer cuando se activa. Funciona a tu favor. La envidia recuerda a una mujer el valor que tiene para ti. Las oportunidades para avivar estratégicamente los sentimientos de envidia en las mujeres son pocas y escasas cuando estás en una relación comprometida. No desactives estas oportunidades cuando surgen. Máxima número 18 del juego. Una mujer no puede enamorarse de un hombre hasta que siente envidia por él. El miedo a perderse algo, FOMO, por sus siglas en inglés, es endémico en la experiencia femenina. Si quieres vender cualquier producto a las mujeres, los buenos comerciales te dirán que juegues con el FOMO. Consigue esta oferta antes de que expire. Esto se refiere a la dicotomía evolutiva de la necesidad de seguridad a lo largo de la vida de las mujeres frente al valor sexual perecedero necesario para conseguir lo mejor que puedan. El FOMO aumenta a medida que de calle la agencia sexual de las mujeres. Cuando una mujer siente envidia por ti, entiende esto, ella teme perder el valor que tiene contigo. Este miedo se amplifica a medida que tu valor aumenta y el de ella disminuye. Esta es una clave fundamental del juego. La envidia es un requisito para el deseo y el amor genuinos. Si ella no puede sentir envidia por ti, su inversión en ti se mitiga por una duda de que puede hacer lo mejor que tú. Hasta que una mujer no pueda soportar la idea de que estés con otra mujer, envidia, nunca hará una inversión emocional completa en ti. Permíteme aclarar, esto no se trata de inducir miedo para manipular a una mujer para que, ¿te ame? Se trata de entender las motivaciones fundamentales de su deseo genuino. Las mujeres quieren a un hombre por el que otros hombres quieren ser, envidia, y otras mujeres quieren tener relaciones sexuales, celos. En esta ecuación simple radica la mecánica de cómo las mujeres invierten emocionalmente en el valor de un hombre. Las mujeres nunca se permitirán invertir emocionalmente en un hombre que de alguna manera no tenga valor para otras mujeres. Cuando ves que las relaciones matrimoniales se deterioran en feos divorcios, lo que decide para la esposa es que no ve valor externo expresado por el marido. El hombre que una mujer elige es una asociación de ego con su valor. Si el hombre es confirmado como de alto valor, ella debe ser el tipo de mujer que podría atraparlo. Su valor se infiere en el suyo. El celo en las mujeres solo ocurre cuando el valor de mercado sexual, SMB, de un hombre es percibido como superior al propio de una mujer. Las mujeres no guardan a sus parejas beta. Los chicos que se casaron en sus años 20 descubren que la chica que pensaban era fuera de su alcance entonces se vuelve posesiva y celosa en sus años 30 medios. Esto se debe a que su SMB, valor de mercado sexual, disminuye mientras que su valor aumenta. A mediados de los 30 años, si un hombre maximiza su potencial, ella lo necesita más que la ella. Ya sea que él reconozca este cambio es irrelevante, su cerebro hindú está haciendo la evaluación. Por otro lado, si resulta que ya hizo una mala apuesta en sus 20 años al casarse con un tipo que nunca se convirtió en alto valor en sus 30 años, es cuando ya sale el matrimonio, antes de que sea demasiado vieja para atraer a un ganador. Esa es la lógica de todos modos. No hay nada más amenazante y al mismo tiempo excitante para una mujer que un hombre que está consciente de su valor para las mujeres. Deja que esta máxima te guíe y encontrarás que desactiva el juego de las mujeres y elimina de manera pragmática a las falsas. Te llamarán arrogante y engreído. Las mujeres, y los hombres feminizados, intentarán poner a prueba tu seguridad en tu valor, pero el hombre que abraza valientemente su valor, un valor que aumenta con el tiempo mientras el de las mujeres disminuye, y alimenta la envidia que las mujeres aman sentir, ser amado, apreciado y respetado a largo plazo. La envidia es una medida de seguridad para garantizar la paternidad en los hombres, pero la envidia en las mujeres es un refuerzo del valor de un hombre, FOMO, en las mujeres. No estoy sugiriendo que una mujer necesite sentir envidia como alguna obsesión posesiva y constante por ti. Solo necesita haber sentido envidia en algún momento para que su subconsciente se involucre emocionalmente contigo. La envidia es necesaria. Una mujer no sabe realmente que está atraída por ti hasta que siente envidia. Mystery. Ansiedad de acercamiento. La ansiedad de enfrentamiento es el principal asesino del juego que leo de chicos que acaban de empezar a ponerlo en práctica. La ansiedad de enfrentamiento no es una cosa del juego. La excitación nerviosa que siente un chico antes de reunir el valor para pedirle a la chica linda que vaya a la fiesta de la escuela intermedia es el material de incontables películas. Los chicos promedios se ahogan en la ansiedad de enfrentamiento porque han internalizado una diferencia de poder de género. Al menos el 80% de los hombres son beta. Cuando miramos esta ley de Pareíto, nos enfocamos en cómo la hipergamia femenina selecciona y deselecciona a los hombres en el mercado sexual. Pasamos por alto cómo esta regla del 80 al 20 afecta la adaptación de los hombres a ella. En términos más simples, la mayoría de los hombres son deseleccionados para la reproducción. Incluso podemos ver esto reflejado en el registro genómico humano. Más mujeres se reproducen que hombres. Pero, la buena noticia es que eres el producto de todos los hombres en tu árbol genealógico que se reprodujeron con éxito con una mujer en algún momento de la historia. ¿Eran todos tus antepasados tan alfachás que terminaron en el 20% de los hombres seleccionados para reproducirse por tus antepasadas? Es probable que no. Ellos encontraron alguna forma de juego para compensar lo que los mantuvo en el 80%, y lo manejaron con éxito lo suficiente para producirte finalmente. Y estén seguros, todos ellos sintieron algún grado de ansiedad antes de desplegarlo con tu madre. Desde una perspectiva evolutiva, deberías sentir ansiedad al acercarte a las mujeres. Está literalmente escrito en tu ADN. En algún momento de nuestro pasado ancestral, el miedo a acercarse a una mujer para la intimidad fue una adaptación de supervivencia. Al igual que la envidia cumplió un propósito para proteger a la pareja, la ansiedad de acercamiento produjo una excitación en los hombres que podría haberlos mantenido con vida más tiempo que los hombres que no la sentían. Esa ansiedad es universal en los hombres. No es un constructo social como muchos lo harán parecer. Las órdenes sociales han captado este miedo y han construido convenciones alrededor de él, pero el miedo en sí mismo es innato. La evolución seleccionó a los hombres que cometían errores a favor de la precaución en sus acercamientos con las mujeres. Ese miedo proviene de dos lugares, el miedo a la represalia y el miedo al rechazo. El miedo a la represalia es fácil. Cuando los humanos vivían en pequeñas tribus de no más de 150 miembros, las posibilidades eran bastante buenas de que una mujer deseada ya estuviera tomada como pareja o la hija o hermana de un hombre que probablemente te golpearía aun si ella te encontrara atractivo. Este sentido de urgencia, combinado con la necesidad muy real de eyacular y evacuar, es porque los hombres se citan tan rápido con la vista de una mujer medio desnuda. Los hombres no necesitan mucho en el camino del juego previo como las mujeres precisamente porque evolucionamos para ser muy rápidos, muy eficientes, cazadores oportunistas. El miedo al rechazo es un poco más complejo. De nuevo, en nuestro pasado ancestral, si un joven hacía un acercamiento infructuoso en una tribu de baja población, la dinámica de la prueba social negativa entre otras jóvenes elegibles podría prevenir que fuera considerado como un compañero adecuado. En el sentido más extremo, esto incluso puede evitar que él transmita su ADN a la próxima generación. Las repercusiones sociales tienen consecuencias existenciales para los hombres. Por lo tanto, la ansiedad ante un acercamiento es algo muy real para nosotros. Si puedes encontrar consuelo en esto, solo debes saber que eres descendiente de hombres que también se beneficiaron de la precaución que la ansiedad ante un acercamiento les promovió. La ansiedad ante un acercamiento es una inseguridad común entre los hombres. Busca, ansiedad ante un acercamiento, en Google. Obtendrás una lista interminable de estafadores de marketing especializado que te ofrecerán su, o suya, forma de superarlo en siete pasos. La mayoría de estos pasos son mantras de pensamiento positivo simplistas y frases cursis que se supone decirte antes de pedirle a Stacy que salga contigo. Pero aún así, te bloqueas. Es una cosa tener el valor de hacer un acercamiento en la vida real en un club o en la escuela, pero es otra cosa saber cómo continuar una conversación después de ese acercamiento. Esa es la razón por la que la mayoría de los hombres se detienen. Las comodidades modernas de las aplicaciones de citas son todos los amortiguadores que se han creado para aliviar esta ansiedad en los hombres mientras se les da a las mujeres la paradoja de la lección. Pero una vez que pasas por las introducciones incómodas en línea, acercarte y hablar con una mujer en la vida real es un enfrentamiento. Se siente como venta, y a menos que estés preparado e interesado en un producto, pocas personas quieren ser vendidas. La excitación que sienten los chicos no viene de un miedo a ser rechazados o a ser castigados, ahora viene de la creencia en las ligas. Si tienes una preconcepto de que una mujer está por encima de ti en el SMB, ya has hecho la mitad del rechazo por ella. Aún peor, los hombres se acostumbran a una presunción de rechazo previa. Luego pasan sus mejores años convenciéndose a sí mismos de que el destino ha conspirado para mantenerlos en el 80%. Con la sedación conveniente de la pornografía y el entretenimiento de hoy en día, nunca ha sido más fácil para los hombres rendirse. Los especialistas, en ansiedad de acercamiento harán lo posible para aliviar las razones irracionales por las que no te acercas, llamándolo un miedo que debes superar. La práctica hacia el maestro Cambia donde conoces a las chicas Manténlo simple, no lo pienses demasiado Párate derecho Sé honesto Encuentra intereses comunes Esto suena bastante bien Es difícil argumentar en contra de ser genuino, pero la mayoría de los hombres no tienen problemas con eso. Solo ser tú mismo es el corazón del juego Beta Blue Pill. Lo que realmente arroja a los hombres es la parte de ser genuino. La atracción y el deseo sexual son sobre percepciones, no sobre ser honesto, incluso si esas percepciones son precisas. La mayoría de los hombres sobrepiensan sus acercamientos, pero ese sobrepensamiento comienza en la presunción de valor comparado. Pocos hombres tienen algún problema para interactuar con una mujer en la que no tienen interés sexual. Ya sea que pienses que eres un introvertido o un extrovertido, probablemente no tengas problemas para mantener una conversación con un ama de casa con sobrepeso en el supermercado. La diferencia de valor sexual es completamente ausente. Nivel de ansiedad, cero Pero, si ves a una modelo de traje de baño SMB, no es increíblemente atractiva en la tienda de comestibles, entra en juego la diferencia. Nivel de ansiedad, cien Ella está fuera de tu liga y toda la... mantén la cabeza en alto, tontería que te dijo un entrenador de citas a recordar no tiene importancia porque estás paralizado. Nunca has hecho esto antes. Mira a ti mismo. Eres George MC Fly, ¿para qué molestarse? ¿Sabes lo que va a pasar? Bueno, ¿dónde está el pasillo de Nutella? Los hombres se intimidan innatamente con las mujeres hermosas. El estado natural de rendimiento para el interés entre hombres y mujeres es esencial para la dinámica intersexual. Los hombres actúan, las mujeres eligen. Se necesita tiempo, experiencia y confianza de una gran cantidad de opciones para que un hombre condicione esta diferencia de valor fuera de su pensamiento. La mayoría de los hombres nunca lo hacen. Se sienten como si Dios mismo se hubiera apiadado de él al recompensarlo con una esposa hermosa. Este reconocimiento inconsciente de la diferencia de valores porque los hombres se deprecian reflexivamente al presentar a sus esposas o novias a personas nuevas. Simplemente saben que no están en la liga de esa chica. Nunca se atreven a evaluar su valor por temor a parecer egoístas o ser alguien que no son. Nunca piensan en hacer de sí mismo su punto de origen mental y con el tiempo, nunca lo hace. Máxima de juego en grados 19, siempre deja que una mujer se dé cuenta de por qué no te va a follar, nunca lo hagas por ella. Si esto te suena familiar, es porque también es la regla de hierro de Tomás y en grados 8. Aunque puede ser útil emocionarse con la positividad para acercarse a las mujeres, es mejor entender los mecanismos de esa ansiedad antes de poder entrenarte a ti mismo para superarla. Los primeros PUA tenían ejercicios que ayudaban a los chicos a superar la incomodidad de un acercamiento. En una noche, un grupo de chicos tratarían activamente de ser rechazados. Competirían por los rechazos más y mejores al final de la noche. Esto era para acostumbrar a los chicos a iniciar una conversación sin la conciencia de diferencial de valor y aprendizaje independiente en el juego. Los hombres promedio viven en un estado de escasez sexual. Por lo tanto, cada encuentro potencial para intimidad es idealizado y supervalorado. Sobreinvierten en la importancia del éxito o fracaso con una mujer. La investigación muestra que los hombres tienden a sobreestimar el interés de una mujer en ellos, mientras que las mujeres subestiman el interés de los hombres. Esa es sólo la evolución siendo pragmática con nuestras estrategias sexuales, pero también lleva a los hombres menos sexualmente exitosos a adoptar estrategias que deberían funcionar en su estado de escasez. Por lo tanto, ponen todos sus huevos en una sola cesta con las mujeres y supervaloran la importancia del rechazo. Aquí es donde comienza la ansiedad de acercamiento para los hombres promedio. Para superar la ansiedad de acercamiento, debes desaprender lo que has aprendido. En primer lugar y lo más importante, debes desaprender los conceptos de ligas. Una creencia subconsciente en el diferencial de valor de las mujeres en comparación con el tuyo es porque tu proceso mental comienza con ligas. Es una suposición falsa porque presupone que el SMB siempre es estático, no lo es, y te atrapan una seguridad falsa. El único verdadero poder de las mujeres en la vida es su sexualidad. Es por eso que siempre se desnudan cuando quieren protestar algo. En el punto máximo de su agencia, una mujer impresionante tiene poder sobre los hombres, pero ese poder es efímero. La agencia y el SMB, valor sexual y de mercado, de un hombre se derivan de muchas fuentes y tienen el potencial de durar mucho más que el de las mujeres. Aunque una chica SMB, 9 atractiva pueda parecer intimidatoria en su belleza, tendrás más potencial a largo plazo si comienzas a pensar estratégicamente en lugar de tácticamente. Esto se llama pensamiento de estrategia global. Ve la guerra como un todo, estrategia, en lugar de batallas individuales, tácticas. La joven atractiva de 22 años que rechaza tu acercamiento, tácticas, se convierte en la semi-atractiva de 32 años que está feliz de volver a verte décadas después, estrategia. Es mejor apuntar demasiado alto y fallar que apuntar demasiado bajo y tener éxito. El mundo está lleno de hombres promedio que se conformaron con tener éxito con objetivos bajos porque no tenían concepto de su potencial futuro. No tenían sentido de estrategia global. Desengáñate de pensar en ligas ahora mismo. Pensar en ligas es táctica. Supone que el valor de una mujer permanecerá estático. El pensamiento estratégico sabe que el valor de una mujer es efímero. No me importa si haces acercamientos fríos barra diagonal diarios o si solo quieres estar con la cajera atractiva en la tienda, ya no hay ligas para ti. Entrena a ti mismo para ignorar la belleza de una mujer. La belleza y la sexualidad son las fuentes de la agencia de las mujeres. Niega esto tácitamente y tus interacciones con las mujeres se transformarán de tácticas a estrategia. La aprehensión y la conciencia de uno mismo se reemplazan con maestría divertida cuando una mujer percibe que no estás afectado por su apariencia. Tendrás mejores interacciones con ella porque el poder de su belleza se ha eliminado. Ella no está fuera de tu liga porque cualquier chico cuyo belleza no puede afectar debe ser un chico acostumbrado a otras mujeres hermosas. Puede que no sea la verdad, pero, realmente importa si ella no puede diferenciar. Deja de usar términos como, caliente, linda, espectacular, para describir a las mujeres. En cambio, de a ti mismo, ella es interesante o ella podría valer la pena conocer. Nunca lagues a una chica por su apariencia, especialmente si no estás teniendo relaciones sexuales con ella. Demuestra tu interés en una mujer, nunca se lo expliques. Las mujeres son mucho mejores en entender la comunicación implícita que los hombres nunca podrán apreciar. Habla sin hablar. Halágala a través de tu actitud, no de tu lenguaje, y esto estimulará su necesidad de intriga en conocerte. No importa si objetivamente no eres el mejor hombre que una mujer puede conseguir, lo que importa es que tú pienses y actúes como si lo fueras. Las mujeres leen la debilidad en los hombres de manera instintiva, no les hagas las cosas fáciles. Siempre deja que una mujer descubra por qué no quiere tener relaciones contigo, nunca lo hagas por ella. La autoconfianza, justificada o no, provoca una respuesta de sumisión en las mujeres. La autoconfianza irracional siempre te conseguirá más relaciones sexuales que el derrotismo racional. Parte 3 Dinámicas de juego Zona sexual Todo es, evitar a las mujeres, y es una máxima general en el manospere, pero una narrativa más general impulsada en los medios de comunicación mainstream es que un, creciente número de jóvenes están evitando a las mujeres. ¿Qué significa, evitar a las mujeres, en un contexto sociocultural? La palabra, evitar, implica medidas activas, deliberadas y protectivas. El, evitar a las mujeres, o el alejamiento de las mujeres no se ve así en la práctica hoy en día. El contexto social de la interacción entre hombres y mujeres ha cambiado drásticamente en la última década. En el Antiguo Orden, se esperaba que los jóvenes se interactuaran en entornos controlados que fomentaran relaciones a largo plazo, monógamas e idealmente asortativas. Esta era una aproximación, holística, en la que los jóvenes trataban al otro como posibles parejas futuras, sexuales o de otro tipo, reguladas socialmente. En todos los casos, se les permitía interactuar en esos entornos. Esto era incluso la norma en los lugares de trabajo donde había hombres y mujeres presentes. El hombre promedio encontraba una novia a través de su familia extendida o círculo social porque las familias y los círculos sociales eran más extensos. Lo que tenemos hoy es lo opuesto completo. Hoy tenemos, zonificación sexual. Algunos entornos mixtos, como los lugares de trabajo y los campus universitarios, son zonas completamente asexuales. No se permiten interacciones potencialmente sexualizadas. Esto está mandatado por la ley y esperado por la sociedad. En tales entornos, se supone que debes tratar a los miembros del sexo opuesto como colegas iguales y racionales mutuos o seres profesionales no sexuales. Por otro lado, se espera que los ambientes mixtos de género, como los clubes nocturnos, sean zonas sexuales completas. Todos allí saben que todas las interacciones implican la posibilidad de tener relaciones sexuales casuales. Es tu mercado de encuentros básico. Se espera que te acerques a las chicas y las chicas esperan ser acosadas por hombres atractivos. Socializar en estos ambientes requiere acción y compromiso. Si quieres encontrar un compañero, ya sea para el sexo o algo más, debes ir allí y debes tener habilidades sociales. En otras palabras, evitar a las mujeres en los viejos tiempos era un acto antisocial de desengajement que era mal visto o al menos te hacía parecer un poco extraño. Hoy en día, evitar a las mujeres significa que no estás gastando energía y tiempo en hacer ciertas cosas. Es una acción, con pocas o ninguna repercusiones sociales. No serás socialmente marginado por no hacer nada, pero técnicamente no es una acción. Básicamente, evitas a las mujeres no yendo a los clubes en la noche del sábado. Las evitas a través de una simple inacción. Puedes tener un trabajo a tiempo completo, ir a la universidad, tener un círculo social, tener pasatiempos, amigos, etc. Básicamente una vida normal, y aún así evitar a las mujeres. Hay un gran contraste en cómo Se presentan las zonas sexuales a los hombres por las mujeres. Desde una perspectiva de los viejos libros, se espera que los hombres sean los iniciadores. Aún se espera que los hombres se acerquen y expresen interés en las mujeres. Los hombres que no lo hacen o que no se convierten en compañeros aceptables para las mujeres son etiquetados como adolescentes perpetuos o desertores. Nuestro mandato social femenino primario todavía promueve la expectativa de orden antiguo de que los hombres se prepararán para y se iniciarán con las mujeres que decidirán quién les beneficia más. Desde una perspectiva de nuevos libros, se espera que los hombres conozcan su lugar en cualquier zona sexual en la que se encuentre. Más importante aún, se espera que entiendan cómo son percibidos en el mercado sexual, SMP. En una zona sexual como un campus universitario o el lugar de trabajo, se espera que los hombres conozcan su SMB y actúen o no actúen en consecuencia. Se espera que los hombres que no cumplan o superen lo que sería una pareja ideal con las mujeres no inicien o se acerquen, hasta que un momento o circunstancia o desarrollo personal los haga más ideales. Sea atractivo No seas atractivo. Esta expectativa se extiende a las zonas sexuales y fomenta levitar la promptitud a la que ya están predispuestos la mayoría de los hombres promedio. Por toda la preocupación de los comentaristas de género sobre los hombres que abandonan la vida o el SMP, esta contradicción en las zonas sexuales promueve levitar. La hipergamia se sirve figurativamente mejor cuando las mujeres tienen el control total y unilateral de la selección sexual. Esto es ginecentrismo en resumen. Por lo tanto, vemos leyes y dictados sociales instalados para alentar a los hombres a autoseleccionarse fuera del proceso y hacer este proceso más fácil para las mujeres. Los hombres serán deshonrados por no iniciar y no acercarse, pero al mismo tiempo serán responsables de lo mismo que delitos de odio si salen de lo que se espera que conozcan son zonas sexuales apropiadas. Dos décadas en el siglo XXI y los científicos sociales todavía no pueden explicar por qué los millennials no tienen tanto sexo como las generaciones anteriores en una época en la que nunca ha sido más fácil conectarse. Por más que lo intenten, casi todas las explicaciones no tienen en cuenta cómo la zonificación sexual ha afectado al mercado sexual. Los millennials tienen la reputación de ser la generación de conexiones, pero estadísticamente, no están teniendo mucho sexo. Noah, de 18 años, le gusta sentarse frente a varias pantallas simultáneamente, un proyecto de trabajo, un clip de YouTube, un juego de video. Apagar todo eso para una cita o incluso una noche de pasión parece un desperdicio. Para una cita promedio, vas a gastar al menos dos horas, y en esas dos horas, no estaré haciendo algo que disfrute, dijo. No es que no le gusten las mujeres. Disfruto su compañía, pero no es una parte significativa de la vida, dijo Noah, un diseñador web en Bellingham, Washington. Nunca ha tenido sexo, aunque le gusta el porno. Prefiero ver videos de YouTube y ganar dinero. El sexo, dijo, no es algo que la gente te pida en tu currículum. Los escritores y investigadores mayoritariamente millenials son inconscientes de las complejidades de las zonas sexuales que constantemente cambian para los hombres. Las oportunidades para conectarse abundan. Tenemos conciencia de la píldora roja e instantánea comunicación, pero no tenemos zonas sexuales claramente definidas. Por lo tanto, el SMP de hoy se ha convertido en un campo minado para los hombres. Poner a un tipo incómodo, cuya inteligencia social es a par, en la zona equivocada, y sigue siendo que tendría cosas mejores que ocuparse, que disfruta. Es solo más seguro. Esta es una letanía común de las comunidades MTO. Por lo general es alguna variación de, ¿por qué desperdiciaría mi tiempo tratando de desentrañar la cabeza de alguna chica para ponerme en riesgo de acusación de acoso sexual o violación? Un comentarista en mi blog me dijo esto. MTO, hombres que se van solos, ahora está subvencionado socialmente y es fácil de implementar, solo no hagas nada. No te involucres en la clase o asistas a las conferencias en línea en la universidad. Di menos en clase o en el laboratorio de lo que debes, y luego vete. No inicies conversaciones y no te involucrarás en ninguna. Todo esto también se aplica a los trabajadores de cubículos. En la sala de descanso, mira tu teléfono, come en tu escritorio o, si puedes, sal fuera pero ve solo. Sin sentimientos atrapados, sin sentimientos heridos. Todos esperan nada, todos obtienen nada, y por lo tanto todos ganan. Con el tiempo, puedes aprender el arte de desaparecer en entornos urbanos. Sí, ocupas espacio, pero además de alguien que te golpee, es posible ir a cualquier lugar sin que nadie en las cercanías te registre, ni siquiera los policías. Puedes encenderlo y apagarlo como una luz. Con el tiempo, el avergonzamiento comienza a morir. Debería. Porque antes de eso, tú, predicando el patriarcado en Tumblr, insistías en que querías que ese chico tonto se fuera. Se fue. D'Osuave es el paradigma social obligatorio fuera de las, zonas sociales seguras, como las calles públicas, los centros comerciales, los clubes, etc. Además, en algunos lugares de trabajo y universidades, es realmente la ley. Vas a quejarse de que los hombres obedezcan la ley. También no faltan artículos sobre la ausencia de niños y jóvenes hombres en estos días. Una queja recurrente en estos artículos suele ser que los chicos, se están rindiendo, y pasan todo el día jugando a Xbox. Más significativamente que las jóvenes mujeres, los jóvenes hombres están atrapados en la vida. Una investigación publicada en mayo del Centro Pew documentó un cambio demográfico histórico. Los hombres estadounidenses de 18 a 30 años ahora tienen estadísticamente más probabilidades de vivir con sus padres que con una pareja romántica. Esta tendencia es significativa por una razón simple, los hombres de 20 y 30 años que viven en casa, trabajando a tiempo parcial o nada, no están preparándose para el matrimonio. La investigación dice que estos hombres son solteros, sin ocupación y están bien con eso, porque su felicidad no depende si están creciendo y viviendo la vida. Este artículo de 2016 presupone que la madurez de los hombres debe medirse por su capacidad de involucrarse con una mujer, apoyar a una familia y mantener un trabajo estable. Es difícil para los escritores que abordan este tema sacar sus cabezas de las viejas razones de los libros. Por lo tanto, la respuesta estándar A, porque los chicos abandonan, es los videojuegos. Es mucho más fácil burlarse de los hombres si se les puede hacer ver como juveniles, perezosos o estúpidos hasta el punto de no saber lo que es bueno para ellos. Tomaría un esfuerzo real abordar las razones más importantes por las que los hombres abandonan. Se verían obligados a reconocer los desincentivos para que los hombres participen en lo que el viejo orden todavía les dice a los hombres que son acuerdos mutuamente beneficiosos. Esos desincentivos no pintan a las mujeres de una luz halagüeña, por lo que es mucho más fácil desestimarlos como misoginia de variedad común. La generación, Dra'apaut, se conforma con su situación en la vida porque han aceptado las realidades de un orden social que desvaloriza a los hombres y a la masculinidad. Los hombres son sólo aparatos para servir mejor las necesidades de las mujeres. Los riesgos de invertirse en una relación o encontrar la voluntad interior para convertirse en mejores hombres al crecer son significativos cuando las reglas son inefectivas y las zonas sexuales son deliberadamente ambiguas. Argumentaría que la mayoría de los hombres acusados de acoso sexual, o simplemente sospechosos de impropiedad, son hombres socialmente inaptos que se han encontrado en un ambiente en el que creían que era una zona sexual aceptable. Se convierten en, CRIPS, por error, no por maldad. Estamos entrando en un momento en que todas las zonas serán tan indefinidas, arbitrarias y ambiguas que se evitará todo ambiente con potencial sexual. Esto tendrá el efecto de poner a las mujeres en control unilateral de su propia hipergamia. Ser un mundo, C.D. Hawkins, sólo las mujeres harán acercamientos a los hombres, y sólo los hombres que coincidan con su ideal hipergámico, percibido, un ideal reforzado por una dieta constante de inflación del ego en las redes sociales. Irónicamente, los autores que se quejan de la generación, draapaut, de hombres nunca reconocen el otro lado de las desincentivos para los hombres, aquellos generados por una narrativa social femenina primaria, la generación de mujeres que permanecen solteras hasta bien entrada su edad media. Siempre vuelve a la misma raíz de orden antiguo. La insatisfacción de las mujeres se debe a los hombres irresponsables, juveniles y ridículos que la misma narrativa ha creado para sí misma. Conoce tus zonas. Todo el conocimiento sobre el juego del mundo no te aislará de los peligros inherentes en el mercado sexual actual. Los autodepresivos, Blackpill Dumes, te dirán que las recompensas no valen la pena los riesgos, y que esos puas sólo están llevando a tontos haplas a ese campo minado por un rápido dólar. Y tendrían razón si todo lo que hacen los entrenadores de citas es enseñar tácticas de juego sin tener en cuenta la conciencia social y situacional. Lo que no logran entender es la complejidad de la zonificación sexual. No se puede enseñar a un chico socialmente torpe a memorizar algunas rutinas de ligoteo y luego lanzarlo a cualquier ambiente social. Los chicos que se convierten en el creepa social tenían miedo de que la gente los viera si podían reunir la confianza para intentar un acercamiento. Y eso es el mejor de los casos. Dios no quiera que intente jugar en una zona donde podrías perder tu trabajo por hacerlo. Los anti-game Dumes jugarán con este miedo para mantenerte en la caja de cangrejos. Máxima del juego número 20 El juego siempre implicará algún tipo de riesgo. Es más fácil asumir ese riesgo si es un riesgo calculado basado en información precisa. Por eso debes conocer tus zonas. Si nunca has lanzado un golpe en tu vida, probablemente sería una mala idea subir al ring con un tipo como Caner McGregor. Ese ring de MMA definitivamente no es tu zona. Conoce los riesgos locos de entrar en esa zona y las consecuencias probable de intentarlo de todos modos. Existe la posibilidad de que puedas derribar a Caner con un golpe infernal y afortunado que recordaste que alguien lanzó en la televisión y tomar su título y el dinero del premio. Pero las probabilidades son de que te vayan a dar una paliza porque no tienes nada que ver en esa zona. Los chicos que entienden el juego deberían también entender la dinámica social y esa comprensión incluye una comprensión finamente afinada de la conciencia situacional. Anteriormente enfaticé la importancia del juego de conocer tu entorno. Ahora debemos añadir la conciencia situacional a ese entorno. Las artes marciales se llaman artes porque requieren que el luchador evalúe a su oponente, entorno y situación individualmente. El arte está en aplicar las herramientas, habilidades y talentos naturales que ha aprendido para vencer a su oponente a las circunstancias. De manera similar, el juego es un arte que requiere gran parte del mismo proceso, solo que el objetivo es lograr intimidad con una mujer. La conciencia situacional es un término prestado de expertos en resolución de conflictos barra diagonal combate. No es solo una conciencia ambiental, sino que se extiende a las personas y personalidades involucradas dentro de las condiciones de ese entorno. También se extiende a marcos predictivos y resultados probablemente, buenos o malos, en esa situación. En el combate y negociaciones de rehenes, entender las señales sociales y la conciencia situacional puede salvar, o costar, vidas en crisis. Aunque en el juego no sea cuestión de vida o muerte, la conciencia situacional puede evitar mucho daño personal y mitigar los riesgos mencionados anteriormente. Mandar fotos de tu pene a una mujer nunca es una buena idea. Esto es una violación de la conciencia situacional. Le has dado material para chantajear en el futuro, y no hay leyes contra la venganza pornográfica que protejan a los hombres que mandan fotos no solicitadas de su pene a las mujeres, incluso si han tenido relaciones sexuales con ellas antes. La idea de que una imagen de pene de un hombre mejorará su estatus sexual con una mujer es evidencia de baja inteligencia social y cero conciencia situacional. Sin embargo, ya sea borracho o sobrio, los hombres hacen esto con suficiente frecuencia que se ha convertido en algo que las mujeres relacionan con el acoso sexual, o retroactivamente si señalarlo se vuelve rentable. La situación es esta, las fotos de pene son muy malas para la seguridad operativa, OPSEC. Cualquier beneficio remoto que puedas obtener de una foto de pene se ve enormemente compensado por el potencial de daño futuro para ti. Práctica recomendada, nunca envíes a nadie una foto de pene. Esa es una fácil ilustración de conciencia situacional. La zona en la que estás transmitiendo tu pene es toda internet, probablemente el grupo de amigas de ella y, potencialmente, todos tus seguidores en Instagram cuando ella se vuelve venganza después de su ruptura. Todas esas situaciones probablemente no son algo que hayas considerado antes de presionar, enviar, en tu texto, también obtienen una copia a tu proveedor de servicios de internet y tu servicio de nube. En este caso, tu, mala, estrategia es la estúpida creencia de que una foto de tu cosa la citará. La zona es la totalidad de las redes sociales. Comienzo con este ejemplo de zonas porque es la más amplia y la más comúnmente ignorada por los hombres. Es una zona social demasiado extensa para tener en cuenta todas las variables situacionales. Por eso, la gestión cuidadosa y consistente de tu presencia en línea es vital para el juego hoy en día. Cuando se les pregunta dónde es el mejor lugar para ligar, conocer chicas, encontrar una pareja, etc., la mayoría de los hombres, y mujeres, responden con una aplicación de citas o un sitio de emparejamiento. Estadísticamente, conocer a una chica en un club, bar, concierto, lugar de trabajo, iglesia o a través de amigos y familiares se compara poco con las citas en línea. E incluso aquellas raras personas que se conocen de manera analógica todavía determinan el estatus, la idoneidad y la generalidad de lo genial a través de su presencia en las redes sociales. Por lo tanto, las redes sociales son una zona sexual. Sin embargo, la conciencia situacional también debe hacernos precavidos con esa zona. Curar tu persona en las redes sociales es esencial para tener buen juego, pero debes administrar tu marca para entender cómo tu marca puede ser utilizada en tu contra ahora y en el futuro. Eso no significa que debas mantener un perfil bajo, estar preparado para contrarrestar las infracciones de zona cuando te hagas más grande que la vida, la percepción es todo. Los chicos promedio suponen que los clubes nocturnos son para jugadores de nivel elite. Saca eso de tu cabeza ahora mismo. Los jugadores que tienen éxito en los clubes, con el juego diurno, el juego en círculo social, incluso encantando a las chicas en el estudio de la Biblia, lo hacen porque entienden esa zona. Su conciencia situacional es tal que saben cuánto de la carpeta pueden empujar y el punto de cruzar la línea hacia el territorio del acosador. ¿Es esta conciencia subjetiva para el jugador que la usa? Absolutamente. Los chicos atractivos barra diagonal extrovertidos tienen una vida más fácil. Absolutamente, pero solo si ese chico entiende la zona en la que está. La belleza y el encanto pueden perdonar muchos pecados de juego, pero si ese chico comete errores en una zona desconocida, se convierte en el dam yaak, el imbo o el chico de la fraternidad sin conciencia situacional. Él es un ejelor. Todavía tendrá éxito con las mujeres a pesar de eso. Probablemente, sin duda, se recuperará mejor que un chico promedio, pero todavía caminó ciegamente en la misma mina que tú. Las zonas prominentes son evidentes. Los clubes nocturnos son zonas sexuales. Las fiestas en la playa en Miami son zonas sexuales. Baila en línea en el bar del país. Zona sexual. Ministerio para solteros en la iglesia. Zona sexual. Pid de Masi en un concierto de la Moff God. Zona sexual. Bueno, tal vez después del espectáculo. ¿Y el gimnasio? Difícil de decir. Planet Fitness, definitivamente no. Tal vez habría dicho sí si me hubieras preguntado si el gimnasio era un buen lugar para conocer mujeres en 2005. Hoy en día aconsejaría extrema precaución, y solo si hay indicadores sólidos de interés de las mujeres. Si vas al gimnasio para conocer mujeres, estás allí por la razón equivocada. El gimnasio puede ser una zona sexual, pero solo para jugadores de nivel superior y en forma con buen sentido de conciencia situacional. El gimnasio puede ser una ubicación primaria para el potencial de acoso sexual. No seas un acosador en el gimnasio. Hay demasiados alfas enchufados esperando una oportunidad para castigarte por un acercamiento fallido. Tu lugar de trabajo no es una zona sexual. Después de más de 20 años en la manospere, la pregunta más común que todavía recibo sobre las zonificaciones sexuales. ¿Rollo? ¿Crees que es una buena idea usar game en un compañero de trabajo? A menos que seas una estrella porno masculina, la respuesta siempre es no. Los chicos todavía te harán el saber popular sobre no mojar tu pluma en el tinte de la compañía, pero necesitas ser mucho más consciente de las dinámicas sociosexuales en el lugar de trabajo. Si el SMP es un campo minado, la cultura corporativa occidental promedio es la línea de frente. Es una zona que está llena de oportunismos ginecocéntricos, esperando tu torpeza social para atarte tu propia soga. El moderno lugar de trabajo femenino céntrico espera que los hombres acosen a las mujeres. Cualquier cosa que huela a game, conciencia red pill o nisgay es un viaje al Departamento de Recursos Humanos para abordar una queja anónima sobre tu comportamiento problemático. Simplemente no lo hagas. Incluso si eres dueño de la empresa, simplemente no lo hagas. Entiendo, el lugar de trabajo suele ser el único ambiente en el que la mayoría de los hombres promedio interactúan socialmente con cierta regularidad. Esto solo debería resaltar tu necesidad de salir de él y entrar en nuevos espacios sociales. Si el único lugar donde interactúas con mujeres es tu lugar de trabajo, eres dependiente del dominio. Eso es un gran problema. Utilizar el juego en un sistema social cerrado como tu lugar de trabajo puede ser una receta para el desastre personal, especialmente si experimentas torpemente con nuevas habilidades sociales con mujeres que te son familiares en el trabajo. Tu círculo social universitario o de la universidad puede ser una zona sexual. Es condicional y depende de tu habilidad en el juego. De alguna manera, un campus universitario puede ser más peligroso que un lugar de trabajo moderno. El feminismo y la misandria invaden la dinámica social de cada universidad hoy en día. La misma hipersensibilidad a la misoginia y cualquier cosa que sugiera desafiar la norma ginecrática es motivo para acusaciones de agresión sexual. No estoy bromeando. Solo expresar un punto de vista opuesto al feminismo se interpreta como agresión verbal. Los hombres promedio que se matriculan cada vez menos aprenden rápidamente a ser tan discretos como sea posible. A veces utilizan el juego, sneaky facar, convirtiéndose al feminismo, con la esperanza de que una chica universitaria empoderada y educada pueda tener relaciones sexuales con él por ser un aliado. De nuevo, el juego beta siempre es mal juego. Un chico con habilidades, buena acumen social y apariencia promedio o superior puede condicionalmente hacer que el sistema universitario estatal feminista funcione a su favor, si está dispuesto a navegar el riesgo. El problema que la mayoría de los chicos, blue pill, tienen con el escenario de citas universitarias es que están jugando con un conjunto de reglas antiguas mientras son inconscientes de las, a menudo horribles, consecuencias de fallar en un mercado sexual nuevo. Si estás decidido a disfrutar de tus años universitarios en fiestas fuera del campus y correr los riesgos de relaciones sexuales con alcohol consensuadas, pero no tanto, es probable que sea mejor considerar los campus universitarios como una zona no sexual. Si quieres tener citas sin compromiso y disfrutar de la intimidad de las mujeres universitarias, debes comprometerte a un juego calculado y sobrio que tenga en cuenta el entorno y la conciencia situacional. Estadísticamente hablando, las chicas universitarias quieren tener relaciones sexuales, incluso las feministas radicales. Quieren tener la experiencia universitaria de tener relaciones sexuales con el arquetípico alfa en la universidad, al que inevitablemente no pueden atrapar porque está siendo compartido por otras chicas universitarias que quieren la misma experiencia. Es una expectativa que puedes usar a tu favor si lo haces bien. Sin embargo, no debes desarrollar sentimientos hacia ninguna de estas chicas. La mejor práctica es mantener a las chicas universitarias a distancia, ya que en el momento en que se sugiere cualquier exclusividad, te expones a la resentimiento, la venganza y el poder completo del sistema universitario ginecrático a su disposición. Dicho esto, nunca debes emplear el juego en una clase universitaria o en cualquier función oficial de la escuela. Eso es una excepción, no una regla dura. Sé que hay chicos divertidos, ingeniosos y encantadores que pueden manejar con habilidad el juego de aula, pero no lo aconsejaría para un chico que está aprendiendo el juego y experimentando con habilidades sociales desconocidas en ese entorno. La conciencia situacional siempre incluye la autoconciencia como parte de la ecuación. El raro. ¿Qué hace a un chico inquietante? Realicé una encuesta con miles de mujeres al investigar esto, y la respuesta más consistente fue la incapacidad de un chico de tomar una pista. Las mujeres creen que hay alguna, obvia, para ellas, frontera que los hombres, inquietantes, siempre cruzan que los convierten inquietantes. No estás lejos si eso suena como el principio Just Get It de mi primer libro. Este detector de inquietud está radicado en el filtrado psicológico innato de las mujeres para optimizar la hipergamia. Las mujeres inconscientemente esperan que los hombres lo entiendan, todo sobre las dinámicas intersexuals, tanto positivas como negativas. Hay una diferencia fundamental entre lo que los hombres definen como inquietante y lo que las mujeres sienten, es inquietante en cuanto a los hombres inquietantes. Inquietante, es un eufemismo que usan las mujeres para los chicos de bajo valor que no entienden que no están receptivos a sus acercamientos. La inquietud es un sentimiento para las mujeres. El viejo del parque que mira a los niños es inquietante de la misma manera que un chico que no puede tomar una pista es un inquietante. La repulsión y el asco son emociones viscerales, instintivas en los humanos que sirven un propósito protector. El inquieto desencadena una combinación de repulsión y asco, así como miedo y odio en las mujeres. Las mujeres son el sexo vulnerable. Como tal, su experiencia de inquietud es algo con lo que los hombres no pueden empatizar. Cuando pensamos en inquietos, puede ser el asesino maníaco de la última película de terror que nos viene a la mente, o tal vez el pedófilo que acaba de ser arrestado. No podemos relacionarnos con ese inquieto que se obsesiona con nosotros porque quiere que lo amemos y lo deseemos. Es importante hacer esta distinción. Para hombres y mujeres, hay un instinto sobre el comportamiento de otras personas que activa los gatillos psicológicos que nos alertan de que algo no está bien en una persona. Los seres humanos evolucionaron instintos sobre lo que nos hace sentir inseguros acerca de otros seres humanos. Al tratar con personas con neurosis clínicas, a veces solo se necesita escuchar el discurso de esa persona o observar sus manerismos. Conocer a alguien que está, obviamente, borracho, es fácil diagnosticar su estado sin oler su aliento. Instintivamente sentimos que esta persona no está hablando, balbuceando, o comportándose como lo haría una persona sobria. La embriaguez es una ilustración fácil, pero lo mismo sucede con los síntomas de la locura, esquizofrenia, paranoia, trastorno bipolar. A menos que seamos naives o ignoremos los indicadores, podemos decir cuando alguien está fuera de lo normal. Las personas que pueden ocultar sus trastornos hacen que la detección sea un desafío. El autismo funcional, el síndrome de Asperger o la incomodidad social aguda pueden ser manejables. Lo aceptamos como parte de su personalidad, o sabemos que es un trastorno, y los, normales, elegimos abrazarlo como una rareza. La educación social nos hace un flaco favor en este sentido. Un orden social de tolerancia y aceptación hace que tenga sentido instintivo que algo está mal con una persona, algo que deberíamos pasar por alto. No queremos parecer juiciosos. Nos avergüenzan las señales que nuestros instintos nos dicen que son banderas rojas sobre las personas. Los trastornos que antes considerábamos como anomalías son cosas por las que se espera que tengamos empatía hoy en día. Esto no significa que no debamos sentir simpatía por la condición de una persona, sino que la aceptación reduce nuestros instintos que nos alertan sobre una persona. En Gatshek, detalle esta conciencia instintiva como una razón por la cual nos sentimos celosos o posesivos con nuestros compañeros. Siempre que sientes que algo no está bien en tu estómago, tu conciencia subconsciente te alerta sobre las inconsistencias a tu alrededor. Ignoramos estas señales porque nuestra mente racional, sabe más. Las cosas no son lo que parece. Nos dice, no es tan malo como tú imaginas. Incluso puedes sentir vergüenza o culpa por reconocer esa falta de confianza. Sin embargo, esta racionalización nos mantiene ciegos a lo obvio que nuestro subconsciente está tratando de advertirnos. Los humanos somos seres de hábito con una necesidad insaciable de ver familiaridad en las acciones de otras personas. Entonces, cuando ese comportamiento predecible cambia solo marginalmente, nuestras percepciones instintivas disparan todo tipo de advertencias. Algunas de las cuales pueden afectarnos físicamente. La dinámica de la protección del compañero es una adaptación conductual evolucionada para asegurar nuestra paternidad, hombres, o inversión parental, mujeres, con un compañero. Nuestra orden social enseña que los hombres que sienten celos, sospechan de infidelidad o tienen tendencia a proteger a su compañero son, inseguros en su masculinidad. Redefinir la envidia cura el control de la hipergamia de las mujeres, con la esperanza de que los hombres se autorregulen estos instintos. Al hacerlo, se subliman. Nos convencemos a nosotros mismos de que está mal escuchar lo que nuestro cerebro reptil nos dice para nuestra preservación. Sin embargo, cuando se trata de la intuición femenina, exageramos su importancia más allá de toda medida. Priorizamos la percepción y los sentimientos del tronco cerebral femenino por encima de todo. Nunca podríamos minimizar la importancia de la intuición femenina sin arriesgarnos a muchos rechazos. Mientras que los instintos de los hombres son signos de inseguridad, los instintos de las mujeres, intuición femenina, se elevan a un nivel mágico. Por lo tanto, cuando una mujer dice que un chico la incomoda, o está actuando, creepy, malinterpretamos lo que su tronco cerebral le está diciendo a ella y a nosotros. Hay dos aspectos de creepy para las mujeres. La sensación de autopreservación e inminente peligro asociado con un hombre que su tronco cerebral registra como, algo no está bien en él. El chico está comunicando directa o subconscientemente. Puede ser una amenaza potencial para su bienestar. Su intuición está exagerada más allá de la percepción realista, pero su subconsciente sólo sabe lo que sabe. La condicionamiento social entra en acción para ser excesivamente precavido. Esto puede o no ser el caso, pero las mujeres evolucionaron para cometer errores en el lado de la precaución, especialmente en cuanto a las señales conductuales de los hombres y las percepciones de la ira. Creepy es un insulto a la hipergamia. Un hombre beta que se atreve a acercarse a ella la hace sentir, creepy. En este sentido, el creep ofende la expectativa de su tronco cerebral de reproducirse con el mejor compañero genético que puede atraer. Cuando un hombre físicamente atractivo muestra el mismo comportamiento que un hombre menos atractivo, la sensación de creep se disminuye. Esto se debe al sentido de congruencia del chico entre su comportamiento, sus comunicaciones y su intuición sobre su autenticidad. La calienteza inicial de un hombre vs. uno menos caliente puede ser la diferencia entre creep y incómodo pero lindo. El estímulo compensa muchos errores conductuales. El sentido de La inquietud, se basa fundamentalmente en la sensación de una mujer de perder el control directo de la selección sexual y su capacidad para optimizarla. Inquietante, se reduce a un odio de nivel de hipergamia de una mujer hacia un hombre que supone que es alguien con quien eventualmente tendría relaciones sexuales. En estos casos, es importante recordar que estamos hablando de un dinámica instintiva y cómo ha sido modificada por nuestra orden social. A continuación se describen algunas de las descripciones más comunes de «inquietante» que recibí de las mujeres al investigar esto. Entrar en mi espacio personal cuando no te conozco barra diagonal apenas te conozco. Es raro e incómodo y puede sentirse bastante intimidatorio si eres más grande que yo. Cuando trabajaba en un bar, un chico me dijo que era más bonita que cualquier otra persona. Pero siguió hablando de cómo no eran atractivos y no tenían nada que ofrecer en términos de apariencia. Sí. Algunos de esos son mis queridos amigos a los que estás criticando. Cuando hago claro que no estoy interesada, él sigue intentando. Me hace sentir incómoda y me pone en una mala posición porque solo hay tantas veces que puedes rechazar a alguien de manera educada. Insistencia excesiva. En gran parte de nuestro entretenimiento, la trama involucra a un hombre, ganando, a una mujer inicialmente desinteresada ya sea cortejándola directamente o realizando algún hecho increíble. Esta historia arquetípica ha estado presente durante siglos. La persistencia se premia en las fantasías Disney y Blue Pill, y todos son el héroe de su propia historia. Si te crías con historias como la Catedral del Mar, no aceptarás un no inicial. Todo es parte de la historia. Eres el héroe, y la quieres, así que la conseguirás al final. La persistencia es un tema delicado en el Sphere. Los chicos te dirán que una mujer está solo a una conversación de estar interesada en ti, incluso sin indicadores de interés, si tu juego es lo suficientemente bueno para convencerla. Otros te dirán que equilibres tus esfuerzos y juegues a tus fortalezas. No pierdas tiempo. ¿Por qué molestarse con un callejón sin salida cuando hay otras oportunidades disponibles? En cualquier caso, un hombre puede parecer inquietante cuando lleva la persistencia al extremo. Es una cosa no, entender la indirecta, de una mujer, es un orden de magnitud peor cuando un hombre persiste en no entender esa indirecta porque le han enseñado que será recompensado por esa persistencia. He tenido suficientes, intentos de rechazo cortés, que se volvieron aterradores, afortunadamente, lo peor que alguna vez pasó fue ser empujado contra una pared, que tan pronto como alguien no acepta, no, como respuesta una vez, comienzo a ponerme nervioso. Después de que una mujer rechaza a un hombre, la persistencia es la principal queja de inquietud. A las mujeres les esperan que los hombres, lo entiendan. La retraso social, en el sentido clínico, y el acondicionamiento de la píldora azul enseñan a un hombre nunca a rendirse. Algunos creen en la predestinación o una cita romántica con el destino, y todo lo que necesita hacer es ser persistente, jugar a largo plazo y una mujer llegará a la misma conclusión romántica pero lógica. Las mujeres cometen el error de creer que todos los hombres lo entienden cuando les están comunicando un rechazo. Pero muy a menudo no lo hacen, y han sido enseñados a ser persistentes con la misma razón. La píldora azul los hace resistentes a entender la indirecta. Los inquietantes de la píldora azul suelen responder con ira o autocompasión cuando se dan cuenta de que su chica predestinada no solo lo rechaza sino que le tiene miedo o lo desprecia. Entonces, el chico bueno se vuelve malo y vengativo. Pierde fe en su romanticismo de píldora azul y se desespera. Dios no quiera que ese hombre encuentre la píldora negra en este momento. Ambos pueden hacer que un beta sea potencialmente volátil. Los chicos buenos de intención positiva se ven como creepy porque siguen un guión antiguo de la píldora azul. Creen que las mujeres recompensarán su persistencia. La creepina surge de su incapacidad para hacer una evaluación realista de su valor sexual en el mercado. SMB Este insight es brutal incluso para los hombres conscientes de la píldora roja, pero para los chicos de la píldora azul, es casi imposible. Luchan contra el acondicionamiento social que constantemente les dice lo que deben hacer y cómo deben ser lo suficientemente buenos para cualquier chica de calidad para apreciar su perseverancia. De alguna manera, es como si los egos de las mujeres de hoy en día fueran inflados por las redes sociales para creer que su propio SMB es suficiente para cualquier hombre, especialmente hombres que están muy por encima de su valor sexual en el mercado. De la misma manera, él, creep, cree su autoimpresión patológica. El problema es que se espera que los hombres sean los iniciadores, y con eso viene el potencial de ser vistos como agresores o acosadores. Sobre sexualización Un resultado potencialmente perjudicial para el acosador surge cuando ve a un entrenador de citas ejecutar un conjunto y luego intenta repetir los mismos comportamientos y guión con una chica con la que cree tener una oportunidad. Cuando un pú asume familiaridad con una mujer y su juego interno es congruente con su entrega, es auténtico y, potencialmente, encantador. Pero, cuando un beta acosador asume que el mismo comportamiento lo hará encantador para una chica y no es congruente o no, lo entiende, se vuelve más frustrado y agravado cuando refuerza su percepción de acoso. Una técnica típica del juego es asumir familiaridad con una mujer. Cuando un púa con juego y congruencia se acerca a una mujer y dice, ¿dónde está mi abrazo? El efecto es el opuesto polar cuando un beta incongruente entrega la misma línea. Peor aún, el chico corre el riesgo no solo de ser rechazado abiertamente y percibir acoso, sino también de que su enfoque sea considerado agresión sexual. Lo que de otra manera sería considerado como un diálogo ingenioso de un jugador hábiles acoso para las mujeres cuando proviene de un beta que una mujer nunca encontró atractivo. Esta dinámica se extiende a la sobresexualización de una conversación con mujeres cuando no se ha establecido ningún contexto entre el acosador y la chica. Me siento acosada por los chicos que inmediatamente comienzan a hablar de temas sexuales como respuesta a todo lo que dices cada vez que estás en comunicación. Al mismo tiempo, apenas se conocen el uno al otro para dejar una pista. Tuve un chico que encontró una manera, aunque mal, de convertir todo lo que dije en algo sexual. Y siempre que lo llamaba y le decía que dejará de hacerlo, yo era una puritana, punto. También, hacer preguntas personales, sexuales, o compartir historias de lo mismo, especialmente si no son incluso conocidos casuales. Conozco a muchas mujeres que quieren ser amables pero se sienten incómodas con esto. Lo interesante sobre el acoso sexual en las conversaciones es que cuando una mujer inicia una conversación sexualizada, no hay mejor indicador de que está interesada en tener relaciones sexuales contigo. La agencia sexual de las mujeres es perecedera. La hipergamia no puede permitir que un hombre de alto valor tenga dudas sobre su interés sexual en él. Ten en cuenta que, cuando una mujer presume inmediatamente un contexto sexual en la conversación, es una confirmación sólida de que has pasado, o estás pasando, su filtro de hipergamia. Felicidades, has superado su evaluación inicial de citación. Sin embargo, la naturaleza del acoso sexualizado significa que presupone un estado de sexualidad sin haber pasado esta evaluación de citación. Recuerda, las mujeres no deciden en los primeros cinco minutos de conocer a un chico si tendrán relaciones sexuales con él. En cambio, ella sabe si no tendrá relaciones sexuales con él. El juego a veces refuerza la idea de que un chico necesita establecer un contexto sexual con una mujer desde el comienzo, pero el acosador no entiende la artesanía y la sutileza que se aplica a esto. Mi viejo amigo, Alan Roger Carey, es un gran defensor del estilo de juego directo, quiero follar contigo, ¿estás dispuesta? Esta estrategia de juego puede ser efectiva, pero promueve la idea de que un chico puede presuponer un contexto sexual con cualquier mujer desde el principio. Eso no es lo que enseñan las tácticas de Alan Modewan, pero es lo que algunos chicos malinterpretan. Cuando un acosador intenta soltar pistas sobre el sexo o intenta obtener información personal de manera torpe y obvia, no está empleando el juego directo, sino rodeando el tema con la esperanza de pasar su prueba de sexo. Si un acosador falla, cualquier intento de, oye chica, ¿estás dispuesta a tener sexo? Y suponiendo que ya hay un acuerdo es una receta para el acoso. Cuando un beta menos habilidoso y atractivo adopta esta directividad pero no directa, corre el riesgo de ser percibido como un acosador. La respuesta obvia para un hombre maduro y socialmente inteligente es, bueno, ningún hombre debe suponer nada, debe haber algún tipo de conexión. Recuerden, estamos hablando de chicos que, en gran parte, no entienden. No saben que están siendo acosadores. El acoso lento Para que quede claro, sí, entiendo que hay muchas formas de entender el término, acoso. Este sentimiento se modifica según la posición de un hombre en la percepción de su valor sexual de una mujer. Dicho esto, hay un acosador rápido y uno lento. Los acosadores son chicos que sexualizan una conversación con una mujer de manera demasiado rápida. Un buen púa sabe que la sexualización lenta y constante es lo mejor. Ro sube Tómenlo como quieran, pero la aceleración sexual es parte del dinámico de acoso. Hay más en ser un acosador que la sexualización excesivamente rápida. A través de la familiaridad supuesta, debemos tener en cuenta la falta de inteligencia social de un hombre blue pill barra diagonal beta. Asumimos que el ir lento debería ser algo que ya sepa. Sin embargo, ¿cómo podemos suponer que esta sexualización lenta y constante es una forma eficiente de seducción cuando vemos a hombres más alfa y más inmediatamente atractivos ir de cero a cien y conseguir una relación sexual esa misma noche? Lo he hecho yo mismo en el pasado cuando no había un juego formal. El hombre adecuado, el lugar, el momento y el cero a cien es lo que una mujer esperaba que sucediera. La hipergamia no es nada si no es pragmática. Este sobreinversión, demasiado rápida e intensa, es la dinámica de lo creepy. El pensamiento beta busca saltear las fases de excitación y seducción del juego y ir directamente al rap por. Esta familiaridad instantánea es creepy para las mujeres porque supone una atracción mutua demasiado temprano. También telegrafía el estado de opción de un hombre. Ya no hay misterio en el hombre. El exceso de compartir también es una bandera roja para los filtros de hipergamia de las mujeres. Es una indicación de que no entiende cómo jugar el juego con ella. Apresurarse a buscar confort y rap por es porque ese creepy está ansioso por superar la fase de excitación si la reconoce. Aprovechar la tensión sexual y la urgencia es algo que los hombres promedio no tienen habilidad para hacer. Se les enseña que las mujeres necesitan confort y confianza para ser sexuales con ellos, por lo que la excitación visceral es una fuente natural de ansiedad. Desalinean el flujo del juego, el confort, el rap por, la familiaridad, todos antiseductores, deberían ser donde comience el sexo en su forma de pensar. La lógica deductiva masculina postula que el acercamiento lo más rápido posible a la comodidad y familiaridad llevaría a un sexo significativo. Cuando un hombre más alfa, natural, se mueve rápido, casi siempre es porque está trabajando con una mujer excitada y receptiva. La excitación inicial compensa muchas deficiencias en el juego o sentimientos de creepy de los hombres. Desactivar preventivamente esa fase crítica de excitación y avanzar al confort es dispararse a uno mismo en el pie. La creepy nas, es una sensación que las mujeres experimentan con los hombres que carecen de habilidades sociales para entenderlo. Por lo tanto, la creepy nas, también es una evaluación de estatus. Ese estatus se construye cuando los hombres persisten en acosar a las mujeres que no están interesadas en ellos. Esto se reduce a la suposición de que los hombres deberían saber mejor que acercarse a ellas cuando están por debajo de su atracción hipergámica. Esta evaluación de, creepy nas, puede ocurrir de manera instantánea o incremental dependiendo de la circunstancia social. El término, creepy, puede llevar en diferentes direcciones, pero la más importante es en las zonas sexuales u veces no sexuales. Como se mencionó en el último capítulo, hay muchos lugares donde se supone que las mujeres deben estar, libres de avances masculinos. El trabajo, la escuela, etc. En estas zonas, el margen de error en la, creepy nas, es pequeño y precario. A menos que seas un hombre atractivo visualmente con un juego muy bueno, tus posibilidades de ser percibido como un, creep, en estas zonas son mucho mayores. En las zonas sexuales, como un bar de viernes por la noche, el margen de error es más perdonador, ya que se supone que los hombres están allí para conocer a mujeres. Todavía necesitas tener la vibra social correcta y no parecer un extraño, pero tienes más espacio para experimentar. Argumentaría que la mayoría de los hombres acusados de acoso sexual, o simplemente sospechosos de impropiedad, son hombres que se encontraron en ambientes en los que creían que eran una zona sexual aceptable. Estamos acercándonos a un momento en el que todas las zonas serán tan ambiguas que todos los hombres menos los más elite evitarán todos los ambientes con potencial sexual. Esto tendrá el efecto secundario de poner a las mujeres en control unilateral de su propia hipergamia, pero será un estado de mundo, C.I.D. Hawkins. La danza de C.I.D. Hawkins en la escuela secundaria puede ser desconocida para ti, pero para enseñar el empoderamiento femenino, las reglas son que las chicas deben invitar a los chicos a la fiesta. Sí, es un intercambio estúpido de roles de género, pero enseña una lección no intencional. El problema inherente es que los pocos chicos atractivos que todas las chicas de la escuela quieren invitar solo pueden decir si a una chica. Esos chicos son rápidamente elegidos por las chicas más atractivas. Las chicas restantes prefieren no asistir a la fiesta en lugar de darle a un chico promedio y potencialmente inquietante la impresión de que le gusta lo suficiente como para ir a la fiesta. Este arreglo lleva solo un puñado de parejas bonitas asistiendo a la fiesta, mientras que los chicos promedio no elegidos se consuelan y las chicas decepcionadas muerden sus dientes en casa. En el mundo de C.I.D. Hawkins, solo las mujeres podrán hacer acercamientos a los hombres, y solo aquellos hombres que cumplan con su ideal hipergámico, un ideal fomentado y reforzado por una dieta constante de redes sociales que inflama el ego femenino y estrecha sus estándares. Hoy en día, vemos precisamente este arreglo de C.I.D. Hawkins en aplicaciones de citas como Tinder, Hingy y Bumble. Nuestro firmware mental humano evolucionó con la necesidad de buscar orden en un mundo caótico. La capacidad de reconocimiento de patrones en los humanos es un rasgo seleccionado que ayuda a nuestra supervivencia en el pasado. Buscamos consistencias que nos ayudan a predecir y planificar para eventualidades. También necesitábamos categorizar las cosas en nuestro entorno y el comportamiento de otras personas. Miembros de nuestra tribu vs. miembros de una tribu competidora, por ejemplo. Naturalmente aplicamos esta necesidad de familiaridad y reconocimiento a otras personas. Así es como surgieron los estereotipos. El término, inquietante, es una de estas categorizaciones. Crip es un término proxy para un tipo de persona que transmite esa sensación que sentimos por sus acciones previsibles. Instintivamente reconocemos el comportamiento, la apariencia, los olores, las subcomunicaciones, las entonaciones de voz, etc. de las demás personas. El reconocimiento de patrones subconscientes ahorra esfuerzo a nuestras mentes conscientes para formar una identidad para cada persona que conocemos. Las mujeres constantemente se quejan del estereotípico nice guy, que se convierte en un creep cuando demuestra que su amabilidad era solo un juego. No es el hecho de que un chico sea sinceramente amable el problema. Su amabilidad, conformidad y servicio están sujetos al filtrado hipergámico de las mujeres. Ese filtrado evolucionó para detectar exactamente este tipo de engaño. Como mencioné anteriormente, no hay nada más halagador para una mujer que creer que ha descifrado a un hombre utilizando su intuición femenina. Sin embargo, hay un lado negativo a este cumplido ego en las mujeres. Cuando su evaluación intuitiva de un hombre en términos de valor, estatus e intención se demuestra falsa, nada es más ofensivo para una mujer. Cuando su evaluación de un chico se demuestra incorrecta, la sensación de creep es más intensa. Hay dos razones por las que este engaño es tan ofensivo. En primer lugar, la optimización de la hipergamia depende en última instancia de su intuición. Sus estrategias de apareamiento a corto y largo plazo dependen de la evaluación precisa de las señales de los hombres y su utilidad para ella. Esta evaluación se distorsiona cuando las mujeres creen en la infalibilidad de su intuición y en su exagerado sentido de su valor de apareamiento. En segundo lugar, la hipergamia no puede permitirse evaluar incorrectamente el estatus y el valor de un hombre. La agencia sexual de las mujeres es perecedera. La deshabilidad promedio de una mujer solo se extiende durante una década, 18 a 28. Si un hombre representa de manera falsa su verdadero valor, ya sea de manera intencional o por desconocimiento, las mujeres sienten una ofensa basada en el costo de oportunidad. La ira generada por esto es palpable, incluso si ya ha desperdiciado su tiempo y agencia sexual con un fin y pergamos por un acercamiento. Máxima del juego número 21. Todo el juego es una forma de soluciones adaptativas de los filtros y pergamos de las mujeres. Por eso el repil y el juego formal son tan despreciados por las mujeres y sus aliados masculinos condescendientes. ¿Cómo no ser un acosador? Cuando una mujer tipifica a un chico como un acosador, está respondiendo a la falibilidad de su intuición. Sus esfuerzos por representarse a sí mismo, generalmente de manera involuntaria, como, algo que no es, están activando su mecanismo de filtrado. Las dinámicas sociales de preselección y prueba social son extensiones de este proceso de filtrado, pero el instinto activa el sentimiento de acosador incluso con estas ventajas. El filtrado social colectivo de las mujeres ayuda al proceso de selección de una mujer individual. La hermandad necesita un tipo de hombre para representar al, engañador de hipergami, el impostor revelado. Entra el acosador. Pero, ¿cómo evitas desencadenar el efecto de acoso? No pregunte sobre su vida romántica. No te refieras a su vida sexual. No pregunte sobre la calidad del sexo que está teniendo. No comentes que parece que necesita tener relaciones sexuales. No le digas que se asegure de tener un novio antes de que sea demasiado vieja y frágil. No le asegures que, con tetas como las suyas, algún día encontrará un chico. No le cuentes detalles de tu relación o pasado para comentar sobre la suya. No hagas ojos sabiendo cuando menciona que va en la cita número 3. No le digas cómo comportarse en una cita. No le digas a que les gusta a los chicos en una cita. No le digas que use una camisa escotada en una cita. No hagas ninguna referencia a tener suerte. Todos estos ejemplos provienen de las quejas más comunes de las mujeres sobre los acosadores. De nuevo, para que quede claro, un buen aspecto, un buen juego y una buena calibración social pueden mitigar la sensación de acoso. La mayoría de estos, no debes, son pecados de la aproximación. Un jugador astuto puede ignorar estas estructuras una vez que se establece la atracción y la relación. Pero, si eres nuevo en el juego, estás trabajando en tu aspecto y no puedes entender las señales sociales, es mejor tener estos comportamientos en cuenta al interactuar inicialmente con las mujeres. Hay muchas sutilezas en cómo una mujer llega a una lista de, no debes. Esta lista representa una buena ilustración del dinámico de acoso. Todos estos, no debes, se pueden resumir en la percepción de una mujer de que estás por debajo de su nivel de atracción, pero tú presumes una familiaridad con ella. Alguno de estos, no hagas, suena como ocurrencias reales y repetidas. A través de una lente de la píldora roja, es muy probable que los tímidos y socialmente torpes hombres de la píldora azul crean que estas situaciones son buen juego. Pero son individuos que no tienen idea de que están siendo incómodos, y este es un mundo peligroso para esa falta de autoconciencia. Las mujeres quieren que los hombres menos atractivos tengan miedo de acercarse, halagarlas e interactuar con ellas. Al mismo tiempo, esperan que los hombres alfa lo entiendan lo suficiente como para acercarse a ellas. Recuerda la utilidad de los hombres beta. Si los incómodos han establecido un estándar para una mujer, puedes usar su ineficacia en el juego. Un incómodo puede ser cualquier persona que una mujer quiera que sea ese hombre, incluso los hombres atractivos previamente. El alfa, con quien no les importó compartir información sobre su vida sexual, puede convertirse en el «incómodo» si decide terminar con ella. Los hombres más etiquetados como «incómodos» son aquellos con baja conciencia social y hombres que las mujeres ven como que no les ofrecen valor real. La comunicación no verbal es esencial para entender esto, lo discutiremos más adelante. Una mujer puede ser doble en lo que dice, pero la mayoría no puede mentir consistentemente con su lenguaje corporal. Cualquier hombre que no esté bien versado en leer las diversas señales de interés o falta de interés, necesita pasar más tiempo estudiando lo básico. Un error grave que cometen los hombres es escalar demasiado rápido. Nada desencadena más la sensación de incómodo que un hombre que presupone familiaridad cuando no hay excitación. Tocar, quino, y sexualizar a una mujer que no está interesada en ti o que no está segura de tu valor, es la manera más rápida de ser etiquetado como incómodo. ¿Con qué frecuencia has visto a un chico insistir en un acercamiento que no está funcionando, convirtiéndose en conocido como un «cazador»? Los hombres entran en modo de «persistencia» y arruinan completamente sus oportunidades al ser demasiado entusiastas. Tengo que repetirlo, nunca ha sido un momento más peligroso para que los hombres sean ignorantes de las dinámicas intersexuals. Generacionalmente, los hombres beta de la píldora azul son aculturados para volver a un orden anterior, un juego beta idealizado que es una receta para el desastre en un mercado sexual volátil. No tienen idea de cómo su modo de interactuar con las mujeres los está poniendo en riesgo. Los cumplidos simples y el tratar a las mujeres con respeto por defecto son una desventaja para los hombres con baja conciencia social. Y estos son precisamente el tipo de hombres que nuestra orden social ha desarrollado durante las últimas cuatro generaciones, los promedio beta, acosadores, que deberían saber mejor que intentar acercarse a la «promedio mujer». Esto resulta de décadas de criar a los niños a odiar su naturaleza masculina o confundir sus buenas intenciones con algún tipo de juego que el pensamiento de la vieja orden espera que las mujeres puedan responder. Fuerza del interés La celebridad maxim Una mujer cancelaría una cita con Brad Pitt Haría esperar a Hasomou Mouwa para tener relaciones sexuales Confundiría a Channing Tatum con «mensajes confusos» No te dormirías si tuvieras una cita con una modelo de traje de baño, y no enviarías un último mensaje cancelando con Megan Fox, y no tendrías que cuidar a un niño si tuvieras a Margot Robbie lista para tener relaciones sexuales. Tres cosas que he aprendido escribiendo en el Manospere Nunca utilizar una alegoría para ilustrar un punto Nunca relatar una historia, película o personaje ficticio en relación a una dinámica real Y nunca utilizar a celebridades como ejemplos de dinámicas intersexuals más amplias La tentación de hacerlo surge de la necesidad de una referencia común Hacer de una celebridad un ejemplo de una dinámica solo fomenta enfocarse en la persona, no en la dinámica No cometer el error de pensar que la situación de una celebridad prueba o desmiente un punto Es el mismo falacia apex que las feministas utilizan La falacia apex es la idea de que asignamos las características de los miembros más visibles de un grupo a todos los miembros de ese grupo Las mujeres utilizan a los hombres más visibles para probar una norma del patriarcado Los hombres utilizan a los hombres más destacados como ejemplos para probar o desmentir los principios de la píldora roja Esos famosos no eres tú o yo El mensaje suele ser sobre las incentivos suficientes para provocar comportamientos Tolerancia cero El problema que la mayoría de los hombres tienen con una política de cero tolerancia es que no son George Clooney ni Brad Pitt Además, los hombres promedio se aferran al idealismo de que las mujeres verán a los, verdaderos, hombres que creen que las mujeres tienen una sensibilidad mágica para detectar Esperan el deseo genuino que creen que las mujeres deberían tener por ellos Es por eso que a los hombres no les gusta la regla de las tres oportunidades El hombre racional, libro 1 La mentalidad de escasez colorea su interacción con las mujeres Cualquier cosa que contrarreste el papel del caballero blanco paciente, devoto y que, demuestra su calidad, invalida todo lo que han sacrificado y esperado pacientemente Tienen miedo de arrojar al bebé con el agua del baño, y maldita sea, si sugieres hacer algo que no haga valiosa su paciencia, eres un capullo misógino Si los hombres promedio pudieran dar un paso atrás, entenderían que cualquier umbral, desde una oportunidad hasta tres oportunidades, sugerido por mí no es sobre castigar la indecisión de una mujer En cambio, es una política de evaluación pragmática para los hombres Esa política de tolerancia es sobre conservar recursos y tiempo, no sobre venganza Recuerda, el medio es el mensaje Medio, te deja colgado sin ofrecer ninguna contrapartida o cambio de perspectiva Mensaje, interés insuficiente Medio, deja de responder a las comunicaciones, y posiblemente reanuda después de un periodo Mensaje, interés insuficiente, sus otras opciones no funcionaron Medio, quiere llevar amigos a una cita Mensaje, interés bajo ¿Eres un recurso valioso para ser explotado o su interés es tan bajo que prevé la necesidad de llevar amigos para hacer la cita contigo entretenida? Máximo de juego número 22, las mujeres con altos niveles de interés y él no te confundirán Cuando una mujer quiere tener relaciones contigo, encontrará una forma de hacerlo Si está fluctuando entre estar interesada y no estarlo, no entres en contacto y juega con otras opciones, esta es la ventaja principal de salir con varias personas a la vez Si ella resuelve sus sentimientos y te persigue de nuevo, todavía estarás jugando en tu marco Mantuviste algo de valor de tu atención para ella, pero el nivel de interés sigue siendo sospechoso Por lo general, esto se debe a una forma antigua de pensar que te convenció de calificarla Si una mujer es tu punto de origen mental, tu relación con ella siempre estará en su marco Desde una perspectiva evolutiva, la hipergamia no puede permitirse esperar con un alfa confirmado Las oportunidades sexuales con hombres promedio abundan para las mujeres modernas El mercado sexual global en línea está lleno de chicos que lo confirman para las mujeres todos los días Tendemos a pensar que las mujeres tienen muchas opciones en el mercado sexual Pero sus oportunidades para consolidar una relación con un hombre alfa son pocas Por lo tanto, cuando un hombre de alto valor establecido se destacan las opciones de una mujer La urgencia y la ansiedad la impulsan a romper las reglas Recuerda la regla cardinal del juego Las mujeres romperán reglas por los hombres alfa y crearán más reglas para los hombres beta para tener acceso sexual a ella Al determinar los niveles de interés, ten en cuenta esa primera parte Las mujeres facilitarán el acceso a un hombre que percibe como una oportunidad de alto valor Por supuesto, esto explica el efecto Brad Pitt mencionado anteriormente Pero la hipergamia siempre busca un beneficio de valor superior al merecido Máxima del juego número 23 La hipergamia nunca busca su propio nivel Para utilizar el ejemplo del pico Una mujer no puede permitirse confundir a Channing Tatum sobre su interés en él Añade la influencia que el ciclo ovulatorio de una mujer le predispone con ese beneficio CMB Y obtienes pupilas dilatadas, ornamentación sexual, vestido rojo, pendientes grandes, tonos de voz más bajos, un ritmo cardíaco elevado Esencialmente una mujer preparada para romper las reglas por un alfa Este plantea un problema para los chicos promedio porque, seamos sinceros, al menos el 80% no se acerca a esta cumbre Aunque hagamos saltos dramáticos en la automejora y la transformación física Es difícil deshacernos de nuestras impresiones anteriores de nosotros mismos y la falta de confianza en nosotros mismos En mi tiempo en So Suave, usaríamos el concepto del príncipe Significa reimaginar a uno mismo en una luz nueva e intrínsecamente valiosa Después de entender la psicología básica de por qué una técnica como Kaaki, Fanny o Amuse Mastery funciona Aplicar personalmente esas dinámicas requiere que un hombre se vea a sí mismo en un contexto más valioso Tiene que creerse a sí mismo como el tipo que podría usar juego con éxito La hipergamia nunca busca su propio nivel Siempre busca un beneficio CMB mejor de lo merecido Por lo que sigue que un hombre debería al menos reconsiderarse como ese prospecto, mejor que su SMB Si eso suena como, finge hasta que lo consigas, consejo Solo recuerda, cualquiera que sea tu autenticidad significa para ti Al final, tú decides quién quieres ser Ya sea que esa imagen de sí mismo sea actualmente una realidad o no es irrelevante La idea es sólida Es una ley de poder Ley 25 Recréate a ti mismo No acepte los roles que la sociedad te imponga Recréate a ti mismo forjando una nueva identidad que llame la atención y nunca aburra a la audiencia Sé el maestro de tu imagen en lugar de dejar que otros te la definan Incorpora dispositivos dramáticos en tus gestos y acciones públicas Tu poder se verá potenciado y tu carácter parecerá más grande que la vida Menos las 48 leyes del poder Robert Greene Ley 34 Sé real en tu propio estilo Actúa como un rey para ser tratado como uno La manera en que te presentas a menudo determinará cómo te tratarán A largo plazo, aparentar vulgaridad o comunará que la gente te desrespete Un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás Te haces parecer destinado a llevar una corona actuando regiamente y confiado en tus poderes Menos las 48 leyes del poder Robert Greene En el Amuse Mastery, realmente ayuda a tener dominio Pedirle a un hombre promedio que digiera la conciencia de la píldora roja y reinicie su autoestima es una tarea difícil La existencia de los hombres se define por cómo manejan el rechazo Un hombre promedio experimentará el rechazo de las mujeres gran parte de su vida Decirte que adoptes la mentalidad de un príncipe probablemente sea un concepto extraño para ti Tu ego fue educado para ser consciente y respetuoso de la autoridad predeterminada de las mujeres Ella decide si eres digno de acuerdo a sus calificaciones Los hombres que se identifican con lo femenino parecen ser la mejor solución para llegar a la parte sexual Este acondicionamiento fuerza la conformidad con la estrategia sexual de las mujeres Sin embargo, se vende en una creencia de que ser más femenino, más sensible al femenino, te diferenciará de otros hombres típicamente brutales que no lo son Con esto en mente, puedes apreciar el grado de desaprendizaje que un novato de la píldora roja debe hacer Es difícil para los chicos considerarse a sí mismos como un príncipe cuando han sido educados para calificarse para las mujeres toda su vida Algunos entrenadores y gurús de citas llamarán a este proceso juego interno Sea cual sea el término, se reduce a esto, debes internalizar tu verdadero valor para las mujeres en algún momento Esta transición es la clave para sacar a las mujeres del pedestal proverbial en el que las has colocado toda tu vida Cualidades del príncipe El tiempo de un príncipe es valioso Por definición, sus esfuerzos y atención son vitales en otro lugar Su tiempo es un regalo que otorga a la mujer común en la que puede estar interesado La estima de esa mujer se valía al tener un hombre de estatus príncipe considerándola En todas nuestras historias populares, el ego de Cenicienta se halaga al tener el interés de un príncipe Confirma que ella es el tipo de mujer a la que un príncipe consideraría íntima El interés del príncipe en ella la hace envidiada por otras mujeres Demuestra a todos que hay algo en ella que la distingue de las demás mujeres Su papel se convierte en uno de humilde gratitud y emoción casi infantil ante la anticipación de él Ella aprecia su valor porque es tan evidente Son las cualidades del príncipe las que debes internalizar Adoptar comportamientos de príncipe, en juego, mostrando un valor más alto Solo te beneficiará siempre y cuando sean congruentes con tu creencia de que eres un príncipe Para ilustrar el concepto de congruencia, veamos el ejemplo de un príncipe real Antes de que el príncipe Harry se casara con Meghan Markle, era algo estereotípico hecha Disfrutaba del interés genuino de muchas mujeres jóvenes mientras estaba en la escuela y en el ejército Tenía el beneficio de un estatus confirmado, prueba social y preselección Perceptualmente, otros hombres querían ser él y otras mujeres querían acostarse con él Avanzando rápidamente a solo un año después de su matrimonio con una divorciada narcisista envejecida Meghan Markle, podemos ver como todo su estatus se desmorona Harry es ahora una sombra de lo que era, más como un hijo tonto para una madre sobrecargada Pero no fue Meghan quien desposeyó a Harry como príncipe, fue su incongruencia con ser un príncipe Hoy en día, Harry sirve como una advertencia de las consecuencias de mal alinear el alto estatus, estímulo y atracción, con la personalidad auténtica Su ser es incongruente con lo que esperamos de un príncipe Debe ser un príncipe Si eso suena como un discurso motivacional increíble, es porque los hombres promedio están condicionados para el papel de amante expectante, respetuoso y dócil si pueden cumplir con los estándares de una mujer A los hombres promedio se les enseña la mentira de la tabula rasa Todos son iguales, o se deben considerar así Por lo tanto, las mujeres son agentes se o iguales y se o racionales en la misma medida que los hombres Sin embargo, la experiencia de la vida enseña que esto no es el caso Los hombres se quedan atónitos con una mujer que compulsivamente vuelve una y otra vez al alfa, capullo, que no la respeta, aprecia o la ama como ella merece, como él lo haría si ella solo tuviera sentido común Llamamos a ese tipo el, tampón emocional, pero él no entiende que las mujeres nunca toman decisiones conscientes y racionales en sus inversiones emocionales Las mujeres son calculadoras cuando optimizan la hipergamia, pero este cálculo está en piloto automático Los patrones están allí La estrategia es comprensible e incluso predecible, pero pocas mujeres tienen la capacidad de reconocerlo No pueden explicar por qué se sienten de la manera que lo hacen, solo se supone que debes respetar la autoridad de las emociones La verdad es que la comprensión no es de interés para su ego Expone el juego y las mujeres prefieren jugar el juego en lugar de que se les explique En cambio, las mujeres crean racionalizaciones elaboradas para no poder ayudar a sentir cómo se sienten Por eso, los sentimientos antes que la realidad son el orden de la sociedad hoy en día En un mundo donde las mujeres establecen las reglas, las emociones tienen autoridad sobre la razón Incluso cuando la valoración es perceptiva, la estrategia de apareamiento de las mujeres las predispone a querer atrapar a un príncipe La agencia sexual de las mujeres tiene una vida útil y la hipergamia no puede perder la oportunidad de maximizar esa agencia La seguridad a largo plazo de las mujeres depende de maximizar estas oportunidades en un momento de su vida en el que están mejor capacitadas para hacerlo Por lo tanto, este es el peligro de depender de ejemplos ápicos de la dinámica de atracción Las mujeres y los hombres todavía deben operar dentro de sus respectivos marcos Sin embargo, las mujeres deben trabajar dentro de su capacidad para evaluar de manera precisa el valor de atractivo SMB, de los hombres a los que pueden atraer de manera realista Ese novio un poco abusivo pero el que ama tanto No es Channing Tatum o Brad Pitt, pero en el contexto, es el chico con el interés de ella Señalando interés Entonces, ¿cómo determina un jugador el interés de una mujer? Primero, necesitaremos hacer una distinción En términos de juego, un IOI es un indicador de interés Más acrónimos, lo sé, pero IOI es uno útil Es el cuchillo suizo del estímulo y la atracción En un acercamiento, se aplica la coquetería, las señales físicas, las señales verbales, las señales conversacionales y la actitud general de una mujer hacia ti Determinar el nivel de interés en la etapa de acercamiento es uno de los peores problemas que tienen los nuevos jugadores Muchos científicos sociales citan estudios que muestran que los hombres subestiman el interés de las mujeres mientras que las mujeres subestiman el interés de los hombres Por lo general, estos viejos datos se sacan a relucir para demostrar cómo los egos de los hombres los predisponen a acosar Acosar o simplemente medir sus penes con otros chicos Los entrenadores de captura en el campo de los últimos 20 más años te dirán otra historia Los hombres de las últimas tres generaciones no tienen idea de lo que es un IOI A la mayoría se les enseña a evaluar cuidadosamente los mensajes mixtos que una mujer les envía con el riesgo de ser considerados un acosador Los hombres Blue Peel son criados desde el nacimiento para no ser presuntuosos con las intenciones de las mujeres Entonces, es inapropiado para cualquier chico analizar o sistematizar lo que las mujeres dicen y hacen cuando están interesadas en acostarse contigo Los hombres pueden reportar un interés exagerado de las mujeres en un experimento de psicología universitaria Pero en las trincheras del mercado sexual, lo contrario es cierto Los indicadores de interés, IOIs, pueden incluir cualquier combinación de lo siguiente Traduce al español Quino no solicitado Esto es una buena señal Algunas mujeres son simplemente tocadoras Mujeres que enfatizan sus conversaciones con un contacto casual o gestos que incluyen contacto pasivo El contacto físico es una buena señal de cualquier manera Un golpe juguetón en el bíceps para exagerar una ofensa fingida, o tú, es parte del dinámico de hermano mayor barra diagonal hermana consentida Por favor, no lo tomes como confirmación de deseo, pero indica que el dinámico está en juego y ya está algo interesada Un golpe juguetón en el bíceps, el pecho o el medio secciones ella probando la mercancía Los chicos con una buena fisiología instintivamente entienden lo que esto significa Eso es una buena IOI, pero tienes que leer el comportamiento en el contexto de la conversación que estás teniendo Las mujeres son innatamente hipersensibles a enviar el mensaje equivocado de interés a los chicos debido a la dinámica de acoso sexual El contacto físico no deseado está en la cima de la lista de acoso sexual de cada mujer Teniendo en cuenta esto, una mujer que inicia quino con un hombre es generalmente una indicación obvia de interés Concentración en el rostro Ella no puede quitarte los ojos de encima Los ojos dilatados, más abiertos, mirándote de arriba a abajo, son IOIs obvias Están destinadas a ser notables Una mujer que está realmente interesada en ti no te confundirá Esta IOI es un, dame Es como las mujeres mayores miran a un bailarín de Chipandels Este efecto de concentración se intensifica por cada cabeza más alta que tienes que la mujer La altura es sexy Si una mujer tiene que enfocarse en ti mientras te mira hacia arriba, mucho mejor Sé que no puede ser para cada chico, pero es lo que es Posicionamiento del cuerpo Una IOI menos obvia Las mujeres se reposicionarán subconscientemente para ocupar tu campo focal mientras posan para su ventaja máxima de excitación Mira cualquier foto de Instagram de una chica en bikini o algo sexy Posar para las mujeres es una ciencia ahora Estas fotos son seleccionadas de docenas de otras tomadas en ese momento que no tenían la apariencia que ella quería Esa apariencia es la que mejor muestra sus características físicas más prominentes al mismo tiempo que bloquea cualquier cosa, o persona, en el fondo que pueda desviar la atención de ellas Las mujeres hacen algo similar en un club o en un ambiente social, zona sexual, para los hombres a los que están atraídas La forma en que posiciona sus piernas hacia ti, como inclina su cabeza, los hombros hacia un lado en lugar de hacia adelante, cambiando a una nueva pose a medida que avanza la conversación, son todos, ajustando el contexto, buenas IOIs La posición del cuerpo puede ser difícil de interpretar incluso para los mejores jugadores Es una buena señal, pero no es una garantía Ornamentación sexual Según la investigación sobre el cambio ovulatorio, las mujeres buscan oportunidades sexuales en la fase proliferativa de su ciclo menstrual Esto es aproximadamente los 7 días que preceden e incluyen el punto de ovulación en las mujeres En esta fase, la proceptividad de las mujeres hacia el sexo se manifiesta en su vestuario, ornamentación, entonación vocal, aroma y otros comportamientos En términos de IOIs, el jugador astuto sabe lo que significa el vestido rojo ajustado de cóctel y los pendientes grandes, ovulación La ornamentación es cualquier cosa que califique como un indicador visual de una mujer en esta fase Las imágenes de Instagram de una mujer promedio son un museo de ornamentación, lo que equivale efectivamente a anunciar su viabilidad y disponibilidad sexual Los hombres están innata y predispuestos a interpretar la ornamentación como una señal de interés sexual, incluso cuando la posibilidad de una conexión es remota Es precisamente esta interpretación la que lleva a los hombres socialmente incómodos a tener muchos problemas de acoso Si tu cita en Tinder aparece con una camiseta ajustada y escotada con lencería debajo, es probable que sea una señal fuerte de interés Si una de tus amigas habituales aparece para tomar café con ornamentos, es una buena señal de interés Una característica definitoria de una zona sexual es que las mujeres suelen vestirse con la posibilidad de tener sexo Sin embargo, esto no significa que lo haya hecho para ti Pero, el potencial es que ella utiliza esa ornamentación como una herramienta para un IOI cuando la conozcas Hay un elemento contextual en la ornamentación La investigación muestra que más del 50% de las mujeres admiten haber intentado atraer al compañero de otra mujer Y más del 80% de los hombres admiten haber sido objeto de la atracción de otra mujer Por ejemplo, Smith et al, 2004, Smith y Bass, 2001 En esos casos, las mujeres utilizan universalmente algún tipo de ornamentación sexual para señalar su interés al hombre al que intentan atraer El contexto es el rey, pero es mejor interpretarlo como un IOI si una mujer cambia su apariencia solo alrededor de ti Indicadores de conversación y entonación vocal Ahora, entramos en los IOI sutiles Tenlo en mente ahora No toda inferencia sexual es un indicador de interés Los primeros PUA solían considerar la sexualización de la conversación como un IOI Era una señal para escalar con una mujer en aquellos días Las mujeres de hoy están acostumbradas a una sexualización desensibilizada y evidente en la comunicación La verás en cada publicación en sus redes sociales Mensajes directos y las respuestas de Tinder de miles de hombres Si una mujer inicia la sexualización de una conversación, tómalo en cuenta mentalmente, pero no presupongas que es un IOI Nuevamente, el contexto es el rey, pero su vernáculo sexual puede resultar de años de interacción en línea Una efervescencia excesiva para amplificar esa sexualización puede hacerte caer en el territorio de Crip Los antiguos PUA solían promover la idea de que si una mujer se ponía sexual en la conversación Era una buena apuesta que ella imaginaba tener sexo contigo Esto puede ser una herramienta valiosa para un jugador que lo interpreta correctamente La prueba de mierda ubert conversacional es un excelente IOI Las mujeres que están indiferentes a ti no te harán pruebas de mierda Vea el capítulo sobre pruebas de mierda para tener una idea de cómo responder Pero en términos de IOI, las pruebas de mierda son una oportunidad para comunicar que sabes cómo jugar con ella Los indicadores de conversación que no son pruebas directas suelen entregarse como preguntas personales Raramente las mujeres hacen preguntas a los hombres en los que no están interesadas Las mujeres prefieren ser interrogadas porque es una oportunidad para hablar de sí mismas Las mujeres son innatamente solipsistas Los jugadores que usan preguntas abiertas y conversaciones dirigidas a las mujeres es el juego 101 antiguo Pero cuando las mujeres inician un interés evidente en ti, investigando gustos, disgustos, experiencias pasadas, antecedentes, intereses personales, etc. Es evidencia de un interés que evita este solipsismo innato primero yo El tono vocal también es un IOI de bajametraje en ciertas situaciones Los estudios muestran que las mujeres en el cambio ovulatorio tienden a bajar su voz a la frecuencia ronca Esta es la voz sensual y sexy que las mujeres exageran cuando están interesadas en un chico Parece ridículo, y las mujeres realmente lo parodian para burlarse de los hombres en esquetes cómicos Sin embargo, solo es una cosa porque el fenómeno es real y los hombres responden instintivamente a él como una señal sexual Por lo general, es tan sutil que los hombres nunca se dan cuenta de que la voz es diferente, pero tu conciencia periférica lo registra Un jugador experimentado puede hacer una nota mental de la voz Si es orgánica y dirigida hacia él, puede ser una fuerte IOI IOIs posibles a considerar Reinicia la conversación cuando dejas de hablar Se ríe naturalmente Construye fluidamente familiaridad contigo Repite el contacto visual contigo El típico lanzamiento de cabello u otro gesto para que te mires La atrapa sonriendo contigo El mordisco del labio inferior Este es un poderoso alfatel Ella interrumpe tu conversación con otras mujeres Frotándose contra ti Inicia una conversación casualmente Te pregunta directamente tu nombre o edad, siempre has que ella adivine Te hace cumplidos Te desafía de manera juguetona, prueba de mierda, y oí fuerte Discute contigo pero se ríe, prueba de mierda, y oí fuerte Te pregunta si tienes novia o menciona a tu novia sin saber si tienes una Esto es una, disclaimer, inversa de novio Va al baño y vuelve Comparte espontáneamente algo que te gusta Equipo deportivo, banda, artista, pasatiempo, etc. Te pide ayuda para aprender algo, no es una solicitud de servicio Comportamiento de buscar aprobación, mira tu reacción Miradas laterales Te presenta activamente a sus amigos, prueba social Anuncia abiertamente o te dice que se va, invitación a seguirla Te pregunta dónde vas a seguir Inventa razones para estar cerca de ti Maxim del juego número 24, buen juego no garantiza interés Entonces, estás hablando con una chica, y por alguna razón, estás en un buen estado, y ya estás recibiendo tu mejor juego Estás en la zona, conteniéndote de reírte de las bromas que no puedes creer que están saliendo de tu boca Ella se está riendo y sonriendo y, por todas las indicaciones, lo está disfrutando Entonces la conversación muere abruptamente Ella no te da la oportunidad de cerrarla de ninguna manera Ella no te hizo ni una sola pregunta Ella no se involucró contigo ni te animó No estaba interesada, estaba desinteresada Los siguientes son indicadores de desinterés Evitación general, contacto visual Flojea en citas Ignora mensajes Finge que no escuchó lo que acabas de decir o no lee tus mensajes Mata la conversación o es no respondona Noticiablemente impaciente, aborta tu acercamiento Se aleja o va por delante de ti Se aleja, ver lenguaje corporal Hace un esfuerzo para hablar con alguien más Repite, uuuu No te seguirá En estos casos, los hombres promedios recurren a racionalizaciones Ella tiene novio Tú eres lo opuesto a su tipo físico, etc Eso podría ser el caso Pero la verdad es que incluso la mejor jugada no siempre funcionará De hecho, inicialmente fallará más a menudo de lo que funcionará La jugada no está destinada a esos momentos de todo o nada en los que debes tener éxito Si estás aprendiendo la jugada porque es una necesidad existencial para encontrar a tu alma gemela La estás usando incorrectamente No es una carrera de 100 metros donde años de entrenamiento van en esa carrera tan importante Es más como el póker, avanzando con una mano a la vez Incluso los mejores jugadores pierden más de lo que ganan La jugada es una habilidad que aumenta tus posibilidades de obtener más y mejor a largo plazo a costa de sostener Pérdidas, a corto plazo que te enseñan lo que necesitas saber Determinar la fuerza del interés de una mujer es una lección importante Apariencia, la importancia de lo físico Máximo de juego número 25 Tu encantadora personalidad y juego a prueba de balas no te harán lucir mejor cuando te quitas la camisa La apariencia cuenta Los estándares físicos de las mujeres para los hombres superan con creces cualquier estándar que los hombres puedan tener para las mujeres Los hombres tienen estándares de belleza imposibles ¿Alguna vez has escuchado esto de una mujer? Tal vez, la sociedad les dice a los hombres que deben querer modelos de bikini falsas Es más familiar Esto puede ser sorprendente Pero en realidad son las mujeres quienes tienen un estándar mucho más alto de belleza masculina idealizada de lo que los hombres alguna vez tendrán para las mujeres A pesar de las interminables quejas de los hombres que quieren muñecas vivas y que la belleza es una construcción social Los hombres tienen estándares de belleza mucho más flexibles y variabilidad en su selectividad sexual que las mujeres Los hombres ajustan fácilmente sus preferencias físicas para alinearse con lo que ha demostrado ser sexualmente espérito para ellos en el pasado En otras palabras, los hombres tienden a preferir y volver a la cosa segura Estas preferencias de conveniencia se manifiestan como fetichismos para los hombres Y no necesitas mucha investigación extensa para probarlo Solo busca la amplia variedad de pornografía en internet que se adapta a las características físicas que los hombres fetichizan Tetas grandes, tetas chicas, nalgas grandes, nalgas pequeñas, cualquier color del arco iris Rasuradas, peludas, quinceañeras amaduras y más viejas Bronceadas, pálidas, delgadas bulímicas a las ubiquitarias BBWS, Big Beautiful Women Los hombres evolucionaron para ser menos exigentes y más abiertos a la variedad en la solución de sus problemas reproductivos Nombra el atributo físico, S, y hay un grupo de fanáticos esperando follar ese tipo de chica La vieja regla 34 de internet nunca fue más evidente que en la disposición de los hombres a follar casi cualquier demografía física de mujeres Pregunta las enanas femeninas que atienden ese fetichismo de la pornografía Por otro lado, desde una perspectiva puramente física, la belleza masculina idealizada de las mujeres no ha cambiado en milenios Aunque puede haber habido periodos rubenescos en los que a los hombres les gustaban las gorditas de 1600 Nunca ha existido una época así para las preferencias físicas de las mujeres en los hombres La forma masculina idealizada de pecho ancho, hombros anchos, abdominales de seis paquetes, V taper y mandíbulas cuadradas de la atleticidad greco-romana sigue siendo la que adorna la portada de cada novela romántica Todavía estoy esperando que alguien me enlace a un sitio de citas que atienda exclusivamente al fetiche de las mujeres por los hombres grandes y hermosos BBM, mujeres promedio atractivas buscando hombres con sobrepeso para salir Executive in Tradactions Como atiende a mujeres que buscan hombres ricos, influyentes y de alto valor ¿Pero mujeres solo buscando hombres gorditos? Ese sitio de citas no existe Las encuestas muestran que incluso las mujeres con sobrepeso o esas no encuentran atractivos a los hombres con sobrepeso No pienses que estoy refutando la mecánica biológica prevaleciente que impulsa a los hombres hacia el deseo sexual de mujeres jóvenes, delgadas, fértiles y arquetípicamente sexys Eso está programado en nosotros Destaca las quejas de las mujeres sobre la percepción de la belleza de los hombres, la objetificación sexual y lo injusto de ser medidos en lo físico como base para su valor Históricamente hablando, a las mujeres les resulta fácil cuando se trata de físico A menos que sea una excepción extrema, probablemente hay un nicho de pornografía que se adapta específicamente a la fisonomía de cada mujer En términos de esfuerzo, se requiere mucho más sudor y determinación para que un hombre construya su cuerpo según ese ideal masculino que nunca será para las mujeres alcanzar una forma que los hombres no encuentren atractiva de alguna manera sexualmente ¿Qué significa todo eso? ¿Está rollo diciendo que es todo desesperado y que los estándares físicos de las mujeres son irrealistas? No Estoy ilustrando aquí que la realidad con la que te enfrentas tiene una solución sencilla Ponte en forma Mantente en forma Los que piensan que el juego y el dinero son insignificantes en comparación con la apariencia deben tomar nota aquí El juego formal siempre ha tenido en cuenta la apariencia, la altura, la ropa, la simetría facial y, sobre todo, el físico El primer consejo que cualquier entrenador de valor te dirá es que te pongas en forma El entrenamiento es el área de juego en la que tienes control directo e inmediato Puede tomar meses o incluso años reimaginar tu personalidad y perfeccionar las habilidades sociales que mejor funcionan para ti, pero trabajar en tu físico es el control más directo que tendrás en tu éxito con las mujeres Más allá del aspecto físico, el valor del juego de los efectos psicológicos del ejercicio rutinario no se puede subestimar Los mejores gurús del juego te dirán que te pongas en forma primero porque crea bucles de retroalimentación positivos que eventualmente se desarrollan en confianza Te sentirás mejor contigo mismo El ejercicio alivia el estrés, saca la agresión y la angustia, y pone tu mente en un estado positivo donde aprender cosas nuevas es más fácil Game Maxim número 26 La mejor forma de pickaking es tener un buen físico Este es especialmente cierto en el siglo XXI A la fecha de este escrito, el 75% de la población de EU está en sobrepeso De esta población, el 35% de los hombres y el 40% de las mujeres son, en términos médicos, obesos mórbidos Resiste los intentos de tu mente literalista de cuestionar las definiciones de lo que el índice de masa corporal o el índice de grasa corporal cuenta o no como sobrepeso Eso es una excusa Realiza una verdad más simple, si tuvieras un peso normal para tu edad, estatura, tipo de cuerpo, etc., todavía estarías en mejor forma que el 75% de los hombres en el mercado sexual Entra en una condición física elite, y saltas del 25% al menos al 20% de los hombres con los que las mujeres quieren tener relaciones sexuales Desengáñate de las mentiras tranquilizadoras que las mujeres, y los hombres, te cuentan sobre el hecho de que a las mujeres no les preocupa tanto el aspecto físico como a los hombres Esa mierda tenía un sentido en los tiempos antes de las redes sociales Cuando las estrategias de apareamiento de las mujeres eran necesariamente secretas, tenía sentido decirle a los ricos hombres beta gordos que a las mujeres no les importaba unas libras extras y tenían un buen corazón Beneficiaba los intereses de seguridad a largo plazo de las mujeres fomentar la idea de que el atractivo de las mujeres sigue siendo genuino si un tipo es gordito En la era de la hipergamia abierta, Instagram y la selección sexual darwiniana, vemos esto como una mentira Las mujeres merecen un hombre que se vea como un semiprofesional atleta con una cara y un cuerpo como Henry Cavall o Michael P. Jordan Mientras las mujeres no son tan sexuales como los hombres, hoy en día son más orientadas hacia lo visual y visceral que las mujeres de épocas anteriores nunca admitirían Tu novia, esposa, madre, abuela no rogaba ver a Kwamen porque tuviera un interés apasionado en los cómics de ese Ella quería ver a Hasomomowa Acepta la naturaleza visceral de las mujeres tal como es No la cambiarás con palabras No la cambiarás con racionalizaciones Acepta y usa esto a tu favor Haz pesas, está en forma y sabe tu valor con confianza una vez que estés en tu mejor forma física Apariencia Riqueza Juego Ten dos Tres es lo mejor, pero si solo tienes uno, el juego es lo más esencial La apariencia es una parte primaria de la citación y atracción, es un hecho de la vida, pero nunca diré que la apariencia anula el juego Si escuchas que la apariencia es lo único que importa, es probable que estés tratando con un incel deprimido Abogo por aprender el juego de la seducción tan necesario como mantener una buena físico Dinero, músculos y juego son la tríada sagrada Cuando uno de estos aspectos falta, los hombres exageran los otros aspectos El problema es la gente que solo puede pensar en términos absolutos Siempre es una proposición de o esto o aquello El juego prevalece sobre la físico o la físico prevalece sobre el juego es una tontería Ambos son esenciales y se complementan entre sí Hay muchos chicos de apariencia promedio que atraen a las mujeres gracias a su juego, game, a pesar de su apariencia Algunos chicos guapos atraen mujeres sin saber siquiera lo que es el juego, game Pero no prefieres ser el chico con ambos, apariencia y juego, locks and game El chico que puede atraer a las mujeres sin tener que compensar déficits personales Otros hombres lideran con sus carteras y nunca se dan cuenta de que el sexo que obtienen de esa manera es poco más que un arte de rendimiento de una mujer a cambio de dinero Sus déficits son compensados por el sexo transaccional, pero raramente entienden la diferencia entre el sexo de validación, deseo genuino, y el sexo transaccional, cumplimiento obligado Considera de nuevo esas estadísticas de obesidad Es razonable pensar que el 75% de los chicos que buscan la píldora roja, red pill, para cambiar sus vidas, perspectivas y perspectivas sexuales estarán luchando con su peso Ahora considera la creencia de los hombres de que la apariencia importa menos que la personalidad, el juego, game, etc. en la atracción femenina Esto no es una coincidencia Se requiere más esfuerzo para cambiar sus cuerpos que para cambiar sus mentes La primera cosa que los hombres que antes estaban fuera de forma te dirán es el marcado aumento en la atención que reciben de las mujeres después de ponerse en forma Este es el experimento más simple que desmiente la afirmación de que la apariencia es menos importante que el juego, game Una creencia popular que adoptan los hombres es que, la apariencia no es tan importante para las mujeres, y que son más perdonadoras con unos kilos de más Si un chico es ingenioso, divertido, respetuoso, tiene juego y encarna alguna combinación de los requisitos que las mujeres tienen para los hombres Esta es la versión masculina de la convención social de aceptación de la imagen corporal que las mujeres han estado promoviendo durante los últimos 50 años No te preocupes por ponerte en forma, el dinero, el sentido del humor y la confianza harán que cualquier mujer se derrita por ti Si esto fuera así, comediantes como Louie Anderson y Danny DeVito estarían nadando en mujeres de primera calidad No dudo que los hombres muy ricos y fuera de forma tengan un tiempo relativamente fácil para atraer a las mujeres Pero no pueden hacer que una mujer desee desesperadamente tener relaciones sexuales con él a nivel físico Esta es una versión comercial de negociar el deseo La musculatura es sexy Para un estudio brillante esto, lea el libro de la doctora Marty Hasselton ¿Por qué la musculatura es sexy? Los investigadores Marty Hasselton y David Frederick pidieron a 141 mujeres que calificaran diferentes tipos de cuerpo masculino Las calificaciones promedio de las mujeres para cada tipo de cuerpo en términos de atractivo sexual, en una escala de 1 a 9, fueron las siguientes 1. Construido, 6, 97 2. Tonificado, 6, 87 3. Fuerte, 6, 37 4. Delgado, 5, 42 5. Típico, 4, 28 6. Regordete, 2, 95 Ten en cuenta que incluso, delgado, supera, típico y, gordito Las mujeres también informaron que sus parejas sexuales a corto plazo eran, más musculosas, que sus parejas a largo plazo La investigación sugiere que las mujeres tienen menos requisitos cualitativos para los hombres musculosos Alfa Fax barra diagonal betabox Las mujeres estaban más dispuestas a tener relaciones a corto plazo con hombres musculosos sin la necesidad de que demuestren las características deseadas en parejas a largo plazo Lo que confirma la regla cardinal del juego Las mujeres rompen las reglas para los alfas y hacen reglas para los betas Los investigadores también preguntaron a un grupo de participantes masculinos sobre su historial sexual Controlando la edad y la grasa corporal, los hombres musculosos informaron de mayores números de parejas sexuales Los investigadores también preguntaron a los hombres sobre su autoestima Quizás es solo una mentalidad y los hombres musculosos se sienten mejor consigo mismos La autoestima y la confianza más altas podrían explicar el éxito sexual más alto, pero la evidencia no lo respaldó Los hombres musculosos, independientemente de la autoestima, tuvieron más parejas sexuales Finalmente, los investigadores preguntaron a un grupo diferente de hombres ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales con una mujer que tenía novio o esposo cuando tuviste relaciones sexuales con ella? Los hombres musculosos informaron de más aventuras con mujeres que estaban en relaciones a largo plazo Los investigadores también descubrieron que la habilidad física de un hombre es un mejor predictor del éxito sexual que su atractividad Concluyeron, los hombres con un dominio físico superior informaron de un éxito reproductivo cuantitativo más alto ¿Prioridades? De acuerdo con las estrategias sexuales de las mujeres, las mujeres priorizan la apariencia según su etapa de vida Dediqué el segundo libro de la serie de racional Male, Preventive Medicine, a detallar estas etapas de madurez femenina y lo que los hombres pueden esperar en general Por brevedad, aquí están las prioridades y cómo la importancia de las características que las mujeres consideran para la intimidad cambia a medida que sus condiciones cambian 15 a 24 años, la apariencia es todo Algo de romanticismo ayuda a completar la fantasía, y el juego es un factor, pero la prioridad es principalmente física Las chicas ignorarán tanto los defectos de carácter como la falta de dinero a favor de tener relaciones sexuales con un alfa, caliente, en sus años de pico de valor sexual, 22 a 23 Lo que define alfa para este grupo demográfico es principalmente la fisicalidad y habilidad darwiniana La juventud e inexperiencia con los hombres hacen que esto sea el único marco de referencia de una mujer para alfa 25 a 30 años, la apariencia sigue siendo de importancia primaria, pero otros factores comienzan a competir en importancia a medida que ella se da cuenta de la inminente pared Aún siendo lo suficientemente atractiva para llamar la atención, las prioridades ahora se inclinan hacia la seguridad a largo plazo, proveer y potencial de inversión parental de un hombre A medida que se acerca a los 30, tiene que jugar bien sus cartas y quiere sacar provecho del mercado sexual mientras pueda competir con mujeres más jóvenes Ambición, carácter, recursos, humor, personalidad, potencial personal, etc. se vuelven más críticos a la luz del acoplamiento a largo plazo 30 a 35 años Las mujeres solteras en este grupo demográfico se encuentran en estados variados de negación Se dan cuenta de que han pasado su fecha de caucidad, pero las convenciones sociales todavía las convencen de que no lo han hecho Conseguir un compromiso a largo plazo se vuelve cada vez más difícil con cada año que pasa La apariencia pierde importancia frente a los bienes, el estatus y la seguridad personal El juego y la personalidad se vuelven más importantes, pero su enfoque se centra en compensar los resultados de sus elecciones cuando tenía 28 años El objetivo es asegurarse una comodidad comprobada, un hombre con relativo éxito y estatus, no un hombre con potencial para el mismo éxito Las mujeres en la fase postepifanía tienen un fuerte incentivo para buscar relaciones clave en mano con hombres de alto valor Aunque lo físico sigue siendo importante, está dispuesta a comprometerse con los estándares físicos Que tenía a los 24 años y el hombre representa seguridad a largo plazo a medida que su SMB, valor sexual mercado, decay Entre 35 y 45 años, en el mercado sexual actual, ya ha superado su fecha de caucidad Ha chocado con la pared y debe aceptar que es una perla amarillenta Todas las nociones de requisitos o prioridades son ahora un recuerdo lejano Puede jugar la carta de la cogar en un esfuerzo de protección del ego Puede parecer que ha vuelto a su enfoque principal en la apariencia al jugar la cogar Pero en algún nivel de conciencia, entiende que los hombres más jóvenes la ven como una fruta madura fácil de alcanzar Y en ningún momento esperan más que una aventura física La esperanza es asegurar un beta confiable con algo de dinero El estatus es bonito, la apariencia sería el toque final si aún la tiene Pero la seguridad tiene prioridad sobre el juego o la inteligencia social Haciendo el cambio Cambiarte a ti mismo requiere esfuerzo El mayor obstáculo en el cambio es el primero, reconocer y aceptar que necesitas cambiar Aquí es donde los hombres promedio se resisten Durante gran parte de su vida, se les ha dicho que, solo sean ellos mismos y todo irá según el plan del destino Luego, se desconectan lo suficiente de la Matrix para darse cuenta de que el cambio personal es necesario para ellos Necesitan cambiar su estilo de vida, actitudes, perspectiva y mente sobre sí mismos y también cambiar su físico Pero el cambio requiere esfuerzo y las personas son perezosas Quieren la solución rápida, la píldora mágica que les haga felices, exitosos e irresistiblemente sexuales Entonces, se acercan a los hombres que venden el mejor programa que promete todo eso con un mínimo esfuerzo Aprender el juego requiere esfuerzo practicado, pero requiere mucho menos esfuerzo físico que mejorar el cuerpo Es increíblemente intimidante para los hombres que no están acostumbrados a hacer ejercicio Toma tiempo, energía y dedicación, todo proporcional a cómo está de fuera de forma ese hombre, al principio Los hombres definen lo que es femenino y sexy para las mujeres Sin embargo, lo inverso es cierto en el sentido de que las mujeres definen lo que es masculino y sexy para los hombres La razón por la cual las mujeres encuentran ciertos aspectos de la psiquiatría de los hombres sexualmente atractivos Es que los hombres del pasado que los encarnaban fueron recompensados con el sexo con suficiente frecuencia para tener éxito reproductivamente Al mismo tiempo, esas características se codificaron en los cerebros de las mujeres El juego es esencial, al igual que el cambio personal dinámico a nivel de raíz No creo que necesite explicar lo importante que es esto No hay fin a la charla de desesperanza y desastre en los foros de Encel y Logs Maxing y canales de YouTube La píldora roja ha reconocido constantemente que la apariencia cuenta, la apariencia importa Pero ironías aparte, la apariencia es una de las pocas áreas en las que un hombre tiene algo de control directo, su cuerpo A menos que tengas discapacidades o deformidades físicas, no tienes excusa para no estar en mejor forma Porque no querrías tener el paquete completo si el éxito sexual proviene de la apariencia, la riqueza y el juego Deja de ser tan perezoso y acepta que necesitarás esforzarte y sudar para hacerte más atractivo El juego y una mentalidad positiva masculina son elementos vitales para tu atractivo y bienestar Pero no te harán ver mejor con la camisa desabrochada Lenguaje corporal Después de 20 años escribiendo en el Manospere, he aprendido que las personas toman el tema de la apariencia muy personalmente La evolución inculcó algo en nuestras mentes para hacernos conscientes de donde encajamos en cuanto a la imagen se refiere Esa es la raíz de la idea de las ligas en relación al valor del mercado sexual, SMB Todos estamos muy conscientes de nuestras condiciones En algún nivel de conciencia, como nos vemos a los demás es parte de esa conciencia Se dedica mucho a la tarea sencilla de vestirnos cada día y al mensaje que estamos transmitiendo a otros hombres, mujeres, familias, compañeros de trabajo, iglesia, etc. Todos tenemos cierto conocimiento de lo que estamos comunicando con nuestra ropa, comportamiento y lenguaje Durante 25 años, el autor Joe Navarro trabajó como agente especial del FBI en contraespionaje y evaluación de comportamiento Hoy en día, es uno de los principales expertos mundiales en comunicaciones no verbales Sus libros tratan exclusivamente sobre la lectura del lenguaje corporal No estoy seguro de si a Joe le gusta estar afiliado con el Manospere Sin embargo, no hay duda de que lo que ha estudiado y escrito durante tanto tiempo puede ser una herramienta valiosa para leer las subcomunicaciones de las mujeres en las aplicaciones de juego En el capítulo Aprender a leer, mi énfasis fue en la información que puedes obtener de tu entorno Comprender el entorno social y las subcomunicaciones que una mujer podría estar transmitiendo a ti Damos por sentado mucha información que nuestros cerebros procesan en situaciones sociales Nuestras mentes subconscientes expulsan el ruido de fondo, los datos menos críticos, a nuestra conciencia periférica para que nuestras mentes conscientes puedan concentrarse en lo que creemos que es más importante Las partes que damos por sentado, la información que nuestros subconscientes procesan, pueden ser al menos tan necesarias como lo que nuestra conciencia está clasificando Estoy llamando la atención sobre este proceso porque quiero enfatizar la importancia que juega tu proceso instintivo en la interpretación de lo que ves en relación con las interacciones sociales Más importante aún, cómo interpretan tus instintos ver a los hombres y mujeres interactuar entre sí Mi carrera en las industrias del licor y los juegos me puso en una posición única de observación de personas Estudié las comunicaciones no verbales entre hombres y mujeres en entornos, zonas sexuales, donde están predispuestos a aplicar sus habilidades interpersonales, o falta de ellas Sin embargo, no fue hasta que empecé a contrastar lo que veía con lo que entendía sobre la psicología conductual, la egopsicología y las estrategias sexuales que los hombres y las mujeres han evolucionado Desarrollé una habilidad afilada para leer lo que los hombres y las mujeres comunican con su ropa, expresiones, postura, posicionamiento físico, etc. e interpretarlo con una lente de píldora roja Me meto en problemas porque la gente tiende a tomar mi lectura de las cosas muy personalmente Incluso si estoy leyendo una fotografía de una pareja, no saben nada sobre asociar algo en la imagen con cómo se perciben a sí mismos Nos enseñan desde una edad temprana nunca, juzgar un libro por su portada Nos enseñan que es incorrecto ser juicioso, y lo que está dentro es lo que cuenta Esto nunca me sentó bien, pero arriesgas sonar malicioso cuando juzgas a una persona por su apariencia o por lo que estén haciendo en una imagen Dicen que suenas como una mujer chismosa, o que supuestamente es una indicación de que estás proyectando tus inseguridades en quien sea que estés criticando Nuestro proceso interpretativo e instintivo hace llamadas de juicio todo el tiempo Nuestros cerebros traseros siempre hacen comparaciones, simplemente es impropio darles voz Esto no te ayuda a evaluar objetivamente que subcomunicaciones están teniendo lugar Así que, tengan en cuenta, los siguientes principios son derivados de lecturas en cientos de imágenes Si lo que interpreto parece un poco egoísta o juicioso, solo saben que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para mantenerme objetivo Durante años, he adquirido el hábito de leer las imágenes de varias parejas que los chicos me enviaron Es este alfa Era este beta Principalmente, estos chicos querían que les explicara si lo que estaban viendo eran alfa-tels o beta-tels en el lenguaje corporal en una pareja En la mayoría de estas fotos, el lenguaje corporal beta del hombre era evidente, incluso para el ojo no entrenado Lo que era menos obvio era la postura y las subcomunicaciones de la mujer Inclinándose De las cientos de imágenes que leí, la posición más común para los hombres era la inclinación hacia adelante Hoy en día, esta es la imagen más comúnmente memeada en Internet Las líneas verdes superpuestas sobre los ángulos de las personas en la imagen es una broma de manos pere ahora Sin embargo, esta postura es algo a lo que Rawasi llamó la atención como el sello distintivo de un beta que manifestaba inconscientemente su mentalidad en su lenguaje corporal Es el lenguaje corporal de Frey La inclinación hacia adelante es fácilmente identificable Aunque no creo que siempre sea un beta-tel, depende del contexto Ciertamente es un punto de partida para otras manifestaciones de la mentalidad de escasez de los hombres Lo que quiero decir con eso es que la inclinación hacia adelante es una exhibición física que ilustra como el subconsciente de un hombre ha decidido que el frame de su mujer es dominante en la relación Siente una compulsión subconsciente de ponerse en su espacio como su impulso reflejo Es esencial tener en cuenta que cuando estamos fotografiados con mujeres somos, o nos gustaría ser, íntimos con ellas Hay una comprensión innata de que cualquiera que vea la imagen inferirá que existe una relación Más sobre esto más tarde Pero tenga en cuenta que algunas de estas inferencias estarán relacionadas con los comportamientos de protección de la pared La crítica de esta inclinación hacia adelante suele ser Bueno, eso es solo una sola toma, o, el fotógrafo le dijo que se inclinara Solo puedo decir que la predominancia de las tomas de parejas, tanto espontáneas como escenificadas suele mostrar al hombre como el que se inclina más Esto también puede reflejar la preferencia reflexiva del fotógrafo por posar al hombre en una posición sumisa Por lo tanto, aunque puedas tener el control en tu relación la persona que toma la foto puede creer que el hombre debería inclinarse para ceder el poder a la mujer en la toma Inclinarse hacia atrás La contraparte de inclinarse hacia adelante es una mujer inclinándose hacia atrás o alejándose del hombre Es como si hubiera un conflicto en el cerebro reptiliano Los hombres promedio se inclinan para encontrar inclusión y aceptación en el marco de la mujer mientras que el cerebro reptiliano de la mujer reacciona instintivamente intentando disminuir la posibilidad de que el hombre sea su novio En estos casos, el mensaje que el cerebro reptiliano de la mujer transmite es casi, límpiate de mí, pero con una sonrisa tímida para no ser demasiado obvio También notarás que la mano libre de la mujer se usa para alejarse del hombre en las imágenes de inclinarse hacia atrás Racionalizamos esto como un gesto de afecto, pero en el contexto de estas tomas, el mensaje no dicho es una defensa contra la inclinación del hombre Esta es una manifestación más de una guerra entre los subconscientes de la pareja Al alejarse del hombre o poner espacio entre ella y él mientras mira directamente a la cámara, realmente al espectador, se supone que ya está más interesada en nosotros que en él Los ojos lo dicen todo Es importante prestar atención a las expresiones faciales de las mujeres en sus fotos Observe las similitudes en la dirección de la mirada y el mensaje que sus ojos y expresiones comunican Las mujeres son muy conscientes de la permanencia de una imagen y de lo que esa imagen transmite El cerebro de las mujeres les da de manera innata una capacidad mucho mayor para la comunicación y una sensibilidad a las matices que los hombres Los hombres priorizan el contenido, información, de la comunicación mientras que las mujeres priorizan el contexto, sentimiento, de la comunicación Todas las imágenes nos comunican algo Tenemos que tener en cuenta esta verdad al analizar las expresiones y la comunicación física de las mujeres en las fotos Bromé con un chico que me envió una imagen de una mujer mirando fijamente a la cámara, con una mano dispuesta a empujar a su novio, acurrucando su cabeza en su cuello y cabello Le dije, parece que quiere estar conmigo, no con el chico que la adora Hay más de un poco de verdad en esa interpretación Las mujeres de hoy son muy conscientes de cómo una imagen puede usarse para facilitar o dificultar su estrategia sexual No es un accidente casual cuando una mujer dirige su atención hacia el espectador No es la persona detrás de la cámara la que tiene en mente cuando sabe que está siendo fotografiada Es el público potencial, un público que se ha vuelto global en la era de las redes sociales La preocupación de una mujer es tan como cualquier espectador la percibirá En otras imágenes que me enviaron, la mujer se centraba en cualquier cosa que no fueran los hombres de la foto, cuya única preocupación era ella Es un entendimiento común en la publicidad que cuando dos o más personas aparecen en un anuncio la que se supone tiene el dominio siempre mira hacia otro lado o hacia el espectador La parte sumisa es aquella cuya atención está dirigida hacia la persona dominante La persona dominante es la que cuenta la historia en el anuncio Esto fue una queja entre las feministas de la década de 1970 sobre los anuncios de revistas A las mujeres se les despojaba de su poder al posarlas en posiciones sumisas donde se centraban en un hombre en el anuncio La única excepción a esto era en lo que las feministas todavía se refieren como la mirada masculina La dominancia que una mujer tenía estaba limitada a su capacidad de llamar la atención de los hombres en el anuncio y de los hombres que veían el anuncio Estos conceptos son un contraste interesante con las millones de fotos que las niñas y mujeres publican de sí mismas en las redes sociales todos los días Piensan las dinámicas de poder de género en las fotos de Instagram de las mujeres Puede parecer que estoy haciendo una distinción fin aquí Sin embargo, el impulso reflexivo al que recurren la mayoría de las mujeres es el de anunciar su disponibilidad sexual para opciones potencialmente mejores en el mercado sexual Ya sea que esto sea una táctica practicada o inconsciente, el propósito de las respuestas físicas automáticas de las mujeres a los beta-tels de su hombre es anunciar su disponibilidad sexual Algunos chicos piensan que las mujeres recurren a estas expresiones debido al agrandamiento del ego Estoy dispuesto a aceptar que hay un elemento de egoísmo, ciertamente solipsismo A las mujeres les gusta la atención envidiosa de otras mujeres en Instagram Sin embargo, estas, fotos de ego, se centran universalmente en la mujer en la dinámica de poder Mate Gahardin Otro beta-tel común es la postura de muerte de agarre que los hombres optarán en sus fotos de pareja Esto es donde el hombre bloquea un brazo alrededor de su mujer, el brazo barra, o coloca un antebrazo entre el espectador y la mujer que intenta escapar de su mensaje de guardián de la pareja La mujer a menudo tiene su mano en la suya como si intentara quitársela Parece una reciprocación de afecto, similar a la mano en el pecho empujándolo lejos The adgrip o el armbar es una posición pegajosa La batalla entre sus centros subconscientes se centra en el chico guardando a su pareja y su deseo subconsciente de difundir su disponibilidad sexual a pesar de él Heel of Miami En la mayoría de estas imágenes, el hombre se enfoca intensamente en la mujer Esto manifiesta como estos hombres están condicionados para hacer de sus mujeres su punto de origen mental Incluso en las imágenes en las que el hombre mira la cámara, su subcomunicación es una deferencia o protección a su prioridad más importante Una tendencia que he visto en las fotos de pareja es lo que he llamado la pose y love mom En estas tomas, el hombre asume una posición casi infantil de besando a su mujer Probablemente podría dedicar un ensayo a todas las implicaciones psicológicas de este fenómeno Un crítico en Twitter me preguntó si realmente pensaba que esta tendencia se debía a los problemas no resueltos de los hombres con sus madres No fue hasta más tarde que admitió que él mismo solía hacer lo mismo y estaba realmente preocupado por ello Estoy seguro de que la posibilidad existe Lo más importante, este hábito se manifiesta en hombres que se invierten en el mito de que la vulnerabilidad es atractiva para las mujeres Una mentira persistente acompaña al mito de la vulnerabilidad Esa es la mentira de que los hombres pueden bajar la guardia y, relajarse, alrededor de la mujer con la que se sienten seguros Entonces, ¿qué hacen los hombres cuando, baja la guardia? Mentalmente regresan al niño que nunca necesita calificarse para el amor de su madre Regresan a una comodidad inconsciente en la vulnerabilidad que creen que les acercará a las mujeres Comunican esto en la pose, il of mommy, te quiero mamá ¿Cómo cree que el imperativo hindrín de la hipergamia de una mujer percibirá este hábito? ¿Cómo interpretan instintivamente las mujeres esta mirada en la generación Instagram? Espero que sea uno de sagrado, aprensión y resistencia Nada aleja más a una mujer que un hombre que telegrafía que prefiere ser su hijo que su amante o marido Il of mommy, comunica que el concepto romántico de amor de un hombre le pide a las mujeres que lo acepten íntimamente aparte de su carga de rendimiento La antítesis de su hipergamia basada en calificaciones Las esposas a menudo se quejan de que su marido son como, tener otro niño en la casa Los hombres a los que se casaron son responsabilidades, fuentes de recursos y otra boca que alimentar, no diferentes a sus hijos Sus creencias en el populismo no les permiten convertirse en hombres Esta creencia se manifiesta en sus posturas reflejas con sus novias y esposas Señales alfa Si todo esto suena como la proyección crítica excesiva y los detalles minuciosos de los críticos me acusarán, permítame presentar algunos ejemplos de subcomunicaciones alfa Encontrar ejemplos de estas imágenes puede ser difícil en una época en la que cualquier hombre que no esté completamente enfocado en su mujer corre el riesgo de ser, tóxicamente, masculino Los hombres que tienen suficiente confianza para comunicar su punto de origen mental son acusados de arrogancia o narcisismo Pero como verás, esto no es algo malo En las fotos de parejas, el mejor ejemplo de alfa-tels se centra en el hombre siendo el centro de importancia en la foto Si buscas imágenes del actor Vincent Casal y su esposa Tina Kunaki, verás muchos alfa-tels Sin duda, los haters encontrarán una razón por la que Vincent no se alinea con su definición de alfa Sin embargo, estas imágenes ilustran lo contrario de las subcomunicaciones beta para nuestros propósitos Trata de mirar más allá de la celebridad y ver la deferencia del hombre alfa en exhibición Notarás que la atención de Tina siempre está en Vince Las mujeres que tienen una admiración genuina por sus hombres consistentemente los hacen el protagonista en las fotos La asociación con un hombre de valor evidentemente alto es egoafirmativa para las mujeres Incluso en las tomas en las que se miran el uno al otro, su enfoque está en él No es difícil evaluar la dinámica de poder en su relación, pero también se puede sentir un deseo genuino que emana de Tina Las mujeres que admiran genuinamente a sus hombres no están preocupadas de que su postura en una foto pueda ser leída como sumisa o humillante por el público femenino La atención de una mujer de un alfa confirmado es mucho más validadora que cualquier atención de baja calidad que pueda disfrutar temporalmente al complacer a su audiencia Recuerda, la atención es la moneda de cambio en el mundo de las chicas, pero esa atención se mide en calidad, no en cantidad La atención fácilmente obtenida es casi sin valor, pero la atención de un hombre de alto valor gratifica los egos de las mujeres Mucha de esta observación se basa en el dinamismo del deseo No se puede negociar un deseo genuino, pero es casi imposible para las mujeres reprimirlo una vez que ese deseo existe conscientemente La hipergamia no puede permitirse tener un hombre con un alto SMB, valor en el mercado sexual, confundido sobre su pasión o motivos Una mujer que se siente orgullosa de la asociación con el hombre con el que está emparejada, se preocupa menos por la percepción que otras mujeres puedan tener de sus acciones Convertir a cualquier opinión desfavorable en un motivo de orgullo si ese hombre está por encima de su valor en el mercado sexual Ya no hay preocupaciones de dar a su público la apariencia de seguir en el mercado en sus imágenes de redes sociales Cuando una niña pequeña encuentra a un niño pequeño en el patio de recreo lindo, su respuesta refleja no es algo que ella tuvo que aprender Esta respuesta de atracción suele reflejarse en las expresiones de las mujeres adultas cuando la presencia de un hombre atractivo conecta con su tronco cerebral La mordida del labio, la admiración radiante, el enfoque laser y la sonrisa esperanzada seguida de una vergüenza tímida al darse cuenta de lo que está haciendo cuando recupera su compostura Estas son las señales físicas de una mujer cuyo único interés es el hombre con el que está Contraste estas señales con las señales beta donde los hombres son los colgados de las mujeres en sus fotos Un alfa natural raramente es consciente de su efecto alfa en las mujeres Eso es lo que destacan las fotos alfa tells Los hombres no están tratando de evocar las respuestas reflejas de las mujeres Sin esfuerzo fluidamente, casi como zen, provocan estas reacciones en las mujeres No hay pretensión No hay una aparente simulación para el público que se ve en las tomas donde la cámara se dirige hacia la mujer El desafortunado beta trata de demostrar cuánto está enamorado de ella besándola mientras ella encuentra algo más interesante para ocuparse Cuando una mujer admira a su hombre, él es todo en lo que puede pensar y, por lo tanto, es todo lo que puede ver Soy consciente de que todo esto puede parecer egoísta Solo las perras se preocupan por cómo se ven en una foto Es imposible interpretar objetivamente el lenguaje corporal sin que alguien recurra a insultos de apuntar y escupir sobre cómo creen que está siendo pequeño o celoso de la vida de alguna celebridad El desaliento de cualquiera que intente comprender las subcomunicaciones solo sirve para beneficio de la parte con más ganancias de una ignorancia mayor Espero que este análisis haya proporcionado referencias valiosas para medir tu propio o el comportamiento de tu mujer por defecto cuando las cámaras de los teléfonos celulares salen en una fiesta Finalmente, resiste la tentación de castigarte a ti mismo por lo que tu lenguaje corporal traicionó sobre ti en el pasado Cada vez que discuto el lenguaje corporal en un podcast o taller, lo primero que hacen los chicos es examinar sus fotos en Instagram o sus archivos Me envían incontables imágenes de cuando estaban con una esnovia o alguna chica a la que fueron rechazados y preguntan ¿Era esto beta de mí? Todos comienzan a buscar señales que pueden haber llevado al fin de sus relaciones Raramente respondo a estos correos electrónicos por dos razones Sin el contexto de la relación, no puedo hacer esa lectura para ti, y sinceramente, tú lo sabes mejor que yo Generalmente estoy explicando lo que ya sabes Dos, no importa Eso fue entonces, y esto es ahora No vas a recuperar una relación fallida volviendo a recrear el momento en tu cabeza Actualmente, evalúas correctamente las señales que estás mostrando y cómo son interpretadas Actúa de acuerdo Lee las señales de ella con precisión El medio es el mensaje Entiende las señales y entenderás el mensaje Indignación Máxima de juego número 27 En ausencia de indignación, las mujeres se la fabricarán activamente a sí mismas ¿Alguna vez has perdido la calma con una mujer? ¿Alguna vez llegaste al punto de exasperación donde simplemente dijiste, basta? La mayoría de los hombres piensan que perder el control emocional es un fracaso como hombre Aunque el estoicismo tiene su lugar, hay muchas virtudes del juego en un hombre que pierde la calma Esto es un concepto interesante desde una perspectiva de psicología conductual Una táctica de poner el pie de manera inesperada perturba los patrones conductuales cómodos y previsibles que las mujeres esperan de sus hombres A menudo, las mujeres intentarán provocarlo en sus hombres para probar si él puede llamarla la atención Cuando es controlado y utilizado tácticamente, un destello de alfa puede reavivar el interés fallido de una mujer Sin embargo, para que sea efectivo, ya debes haber establecido una relación hasta el punto de que hacer algo inesperado entra en conflicto con una expectativa establecida de comportamiento por tu parte Si una mujer no conoce tu carácter, perder la calma, te hará parecer petulante, errático o inestable ¿Qué es lo que hace que esta ruptura en la rutina sea tan atractiva para la psique de las mujeres? Se puede argumentar que un estallido de alfa salvaje provoca el esquivo, cosquilleo de vagina, y eso es un efecto visceral, pero la indignación impulsa esa respuesta glándula Las mujeres viven en un estado constante de conflicto cuando se trata de seguridad A nivel evolutivo, el impulso de seguridad es la primera directiva de las mujeres Como sexo vulnerable, la provisión a largo plazo, la protección y la inversión parental hacen que la búsqueda de seguridad sea la motivación principal de una mujer Esto no descarta la influencia de alfa-fax, los imperativos sexuales a corto plazo, sin embargo, aquí radica el problema Regla de juego N grados 28 Los indicios que activan la respuesta sexual de una mujer son los mismos que entran en conflicto con sus necesidades de seguridad A la superficie, las mujeres tienen una responsabilidad social de presentar la percepción de que sus intereses están alineados con la seguridad Todo debería, en última instancia, girar en torno a la casa, el hogar y la seguridad Pero los comportamientos de las mujeres cuentan una historia muy diferente sobre sus apetitos Las mujeres necesitan indignación Ve un episodio de La Soltera y obtendrás una imagen clara del valor que tiene la indignación para las mujeres Ya sea que la fuente sea el cotilleo, vivir a través de terceros o consumirlo en los medios populares, programas de televisión diurnos, medios de ficción romántica barra diagonal fan, surgen una comunidad En ausencia de indignación, las mujeres la fabricarán activamente para sí mismas Los hombres promedio creen que esta necesidad de indignación es la tarjeta de presentación de una mujer, de alta intensidad La verdad es que la necesidad de drama es una predisposición psicológica para las mujeres La biología de las mujeres las predispone hacia la seguridad, pero se sienten incómodas en una condición de seguridad total En términos contemporáneos, esto se traduce en vivir bajo las condiciones de seguridad relativa mientras buscan formas de crear esa chispa indignada La indignación es emocionante porque estimula los filtros y pergamos de las mujeres Nada es más satisfactorio para una mujer que creer que ha descubierto quién es un hombre a través de su intuición Cuando una mujer lo descubre, ya sea en la realidad o en la ficción, esto estimula la indignación Es la confirmación de que su intuición todavía funciona y puede evitar que haga malas elecciones reproductivas discerniendo la engañosa de un hombre La indignación es un efecto agradable en las mujeres Es la recompensa por haber descifrado a un hombre, una circunstancia que pudo haber sido cuestión de vida o muerte en nuestro pasado ancestral Sin embargo, supongamos que una mujer tiene la seguridad y familiaridad de conocer a un hombre desde hace mucho tiempo En ese caso, este filtro no se utiliza y se necesita reestimular los sentimientos de indignación placentera Los practicantes hábiles en el juego desarrollan maneras medidas de hacerse el centro de esa necesidad de indignación La mayoría de los hombres se topan con la utilidad de este dinámico sin darse cuenta Te enojas y te enojas, ya sea por algún límite que ya haya cruzado o por alguna tercera parte, y tu ira se desata Tu normalmente paciente comportamiento desaparece, te conviertes en un hombre de las cavernas y durante un breve momento, ella ve el lado salvaje de ti que esperaba que tuvieras Los hombres promedio tolerarán mucho más afrentas personales de sus intereses románticos Quieren presentar la apariencia de humildad o paciencia con los demás mientras ella está alrededor Es un esfuerzo para convencerla de que es una buena apuesta como proveedor de seguridad Aunque esto pueda atraer sus necesidades de provisión, entra en conflicto directo con su instinto feroz y sexual de excitación física En un nivel básico, los hombres promedio se dan cuenta de que están entre el 80% de los hombres que las mujeres encuentran, poco atractivos Creen que no pueden competir en el lado alfa-fax de la hipergamia, por lo que su mejor apuesta es jugar a sus fortalezas en el lado betabus desarrollando su juego en torno a las necesidades a largo plazo de las mujeres El problema con este enfoque unilateral es que no permite la indignación Aunque la lealtad, el amor, el compromiso y la confiabilidad son cualidades admirables en un hombre, no son muy emocionantes La definición de seguridad incluye ser previsible, y la previsibilidad nunca es excitante La cara moderna que exige impacientemente hablar con el gerente de una tienda o reprende a alguien por causarle inconvenientes es una mujer que está muriendo de hambre por una indignación honesta La mujer que golpea valientemente al portero de un club, sabiendo que los hombres vendrán en su defensa, está tratando de provocar indignación En ausencia de indignación, las mujeres se la crearán a sí mismas Es por eso que los romances se centran en descubrir quién es realmente un hombre y por qué se permite socialmente arrojar una bebida en la cara de un hombre Desde una perspectiva de competencia intersexual, los hombres quieren que las mujeres descalifiquen a sus competidores El juego beta depende de tolerar comportamientos de las mujeres que llevarían a la violencia si cualquier hombre actuará de esa manera Los hombres promedio no les gusta esta realidad Es reconfortante pensar que la atracción de las mujeres requiere menos confrontación Creer que todas las mujeres quieren un compañero amable, compasivo, leal y estable cuya prioridad son sus necesidades encaja con su única estrategia viable de apareamiento Las mujeres que son excesivamente evidentes en esta necesidad de indignación son, con razón, etiquetadas como, reinas del drama No consideran que todas las mujeres tienen esta necesidad innata de indignación Puede ser una herramienta útil para un hombre que puede usarla de manera discreta y habilidosa Aceptar esta necesidad femenina de indignación es el primer paso El siguiente paso es centrar su indignación en ti mismo, en lugar de en el soltero y los chismes Un destello ocasional y bien tiempo de alfa es todo lo que se requiere para satisfacer esta necesidad Pero asegúrate de estar en lo correcto sobre cualquier problema que decidas explotar Sé inconsolable por algo insignificante pero justificadamente importante Devuelve un plato de comida perfectamente bueno en un restaurante Encuentra algún problema que no te guste y, deja que te afecte Si eres naturalmente un hombre impaciente, encuentra algo fuera de carácter que no te guste El mensaje ideal es que tienes estándares para ti mismo que no están siendo cumplidos por alguien o algo Y estás dispuesto a luchar contra ese desrespeto Ten en cuenta que estas son solo ideas, no sugerencias específicas Hay un arte definido para provocar indignación Demasiado evidente, demasiado fuera de carácter Y corres el riesgo de ser visto como infantil y mezquino Demasiado sutil, demasiado indeciso Y comienzas el efecto contrario Pareces débil o necesitando que una mujer se levante por ti Provocar la ira puede ayudar a implicar pruebas social y preselección Que a menudo es valiosa una vez que estás en una relación Recuerda que como lo hagas depende del contexto en el que te encuentres y de tu relación Algunos hombres llegan al punto de iniciar intencionalmente una ruptura Para provocar esa ira y dar a su mujer un alto emocional Esto es efectivo, pero es extremo Las rupturas tácticas raramente son sostenibles a largo plazo Usarlas con precaución Tu dinámica de valor debe ser lo suficientemente alta Para que perderte represente un costo de oportunidad que ya no puedas recuperar Si lo haces demasiadas veces, se convierte en una amenaza vacía Manipulación evidente, y realmente, una táctica para negociar su deseo genuino El juego máximo número 29 La indignación es la droga de elección de las mujeres Debes convertirte en su proveedor de droga Buscarás a droga en otro lugar si no eres su proveedor Los hombres siempre dicen que odian el drama Y las mujeres mayores solteras tratan de usar el drama libre como un punto de venta en sus perfiles de tienda Existe una creencia generalizada de que las mujeres maduras han superado sus necesidades de drama Pero si miras las demografías de la audiencia de programas como el soltero Verás que esto es una tontería La indignación hace que las mujeres se sientan vivas Les recuerda que la intuición femenina en la que confiaban sus ancestros para detectar pistas falsas de alfa en hombres beta aún funciona Incluso las mujeres de 90 años disfrutan ayudando a sus bisnietas a descubrir si un chico es real o no Consejo del juego No niegues a las mujeres esta necesidad básica El poder del no la justicia del propósito a menudo se muestra mejor cuando te enfadas Sin embargo, no siempre es necesario Una afirmación poderosa de control de marco es simplemente la palabra, no Al igual que los hombres a menudo albucean un, sí, complaciente para mantener la paz Las mujeres necesitan ser dichas, no Acostúmbrate a decir no, incluso cuando parezca irrazonable Siente cómodo al decir no con el fin de establecer y recordarle tu autoridad Las mujeres con gusto recordarán a un hombre sus responsabilidades Pero esas responsabilidades requieren que tenga la autoridad para cumplirlas Ella debe ser recordada de esto, pero también es una excelente oportunidad para provocar indignación La mayoría de los hombres no ven el propósito o el valor en el no Experimentar con su respeto y control de marco va en contra de su entrenamiento egalitario con la píldora azul Solo quieren mantener la cabeza baja, no sacudir el barco de la pasión y seguir adelante Eso es una receta para el desastre Aquí hay un ejemplo del poder del no Una vez mi esposa me preguntó si podíamos comprar una cama nueva para nuestra hija Le dije que no El dinero no era el problema, simplemente no quería construir una cama nueva y deshacerme de la vieja La cama de ella era más que aceptable en ese momento La señora Tomás y solo la quería por el estilo y el miedo a perder una oportunidad FOMO Se indignó conmigo No entiendo por qué no podemos, es un buen precio, bla 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 Y en contra de mi primer impulso de estar de acuerdo, dije de nuevo, no No estamos comprando la maldita cama En ese momento, el dinámica de la conversación cambió La conversación no era sobre una cama, ahora era sobre el marco Los hombres promedios se reirán y pensarán Sí, debe haberse resistido a ti después de eso Y por una semana tendrían razón, pero aprendí un valioso principio de juego en esto Principio de juego número 30 No importa la cantidad de pasión negociada, nunca valdrá la pena perder el marco Siempre es mejor follar con una mujer que te acepta como su autoridad que con una mujer que solo te está follando por obligación Como dije, la mayoría de los hombres entienden la utilidad de la indignación al toparse con ella Esto es lo que hice Aprender a usar la indignación es un excelente curso introductorio para el control del marco Si temes usar la indignación o no tienes la paciencia para lidiar con el drama Ten la seguridad de que ella encontrará su proveedor de drogas en algo o en alguien más Resiste la tentación de pensar que su necesidad de indignación es un trabajo a tiempo completo que debes alimentar constantemente Se vuelve algo natural una vez que aprendes a identificarlo y provocarlo de manera casual Crisis de motivo Tuve una conversación interesante con una camarera de cocteles sobre por qué usaba ropa sexy, ya que esto reafirmaba quién era ella Lo hago por mí En serio Lencería, tacones altos, sostén empujador, todo eso es solo para ti Por supuesto Soy mi propia mujer Lo hago por mí, no deberías preocuparte por lo que piensen los demás Entonces, no se trata de la atención y la afirmación que obtienes de los hombres a tu alrededor Bueno, eso es agradable si viene de la persona adecuada, pero no me visto así por ellos Entonces, si vinieras a mi casa a las 4 de la tarde, estarías vestida de esta manera mientras hacías tareas, limpiando la casa ¿No estarías usando pantalones cómodos y una camiseta? Bueno, no, pero eso no es el punto, me siento más cómoda con ropa cómoda Entiendo Fue demasiado fácil encajonarla en la esquina en la que ella misma se estaba pintando No fue demasiado duro con ella, esta crisis de motivo también se encuentra en los hombres No puedo recordar cuántas veces he oído a los chicos en el gimnasio decirme lo mismo sobre por qué entrenan Lo hago por mí Sí, claro, las chicas me miran más ahora que he perdido grasa y me he puesto fuerte Pero todo esto es solo para mí, amigo, solo para mí Admitiré, fui ese tipo en un momento Para un hombre, tiene sentido adoptar la historia de la singularidad de propósito Ya que implica que es su propio hombre, no mejorando a sí mismo para convertirse en alguien más aceptable para las mujeres con las que él de forma observable y reconocida quiere estar Este es el paráoxo de self-improvement ¿Te estás mejorando a ti mismo por ti mismo o quieres que otros te respondan de manera más positiva? Llámalo búsqueda de aprobación si quieres, pero no tiene que ser uno u otro Puede ser ambos Los seres humanos evolucionaron como animales sociales A pesar de todo el éxito de los gurús del porno que hablan de la indiferencia social Todos innatamente nos importa lo que piensan los demás de nosotros Todos nos comparamos con los demás, no con quienes éramos ayer, y esto no es malo Hay ciertos beneficios secundarios en el culturismo Una mejor salud, actitud, menos estrés, una función de preservación de la vida que resulta de una mayor musculatura, etc Pero en el momento en que añadimos, una vida sexual mejor, a esa ecuación De repente tenemos que calificarlo todo con la, lo hago por mi, razonamiento Es como si nuestro deseo motivador de tener relaciones sexuales fuera algo menos importante que todo eso Ese es el VertuFlex Te lo diré ahora mismo, con más de 30 años de levantamiento en mi registro Mientras disfruto de una prima de seguro de vida barra diagonal salud más baja Disfruto del sexo demasiado para permitirme convertirme en un culo gordo Lo hago por mi, y lo hago porque la señora Tomasi, y otras mujeres, responden positivamente a ello, y disfruto de los resultados Esta es una pregunta fundamental a la que los hombres que se tragan la repil y adoptan una vida consciente del juego deben responder ¿Para quién lo estás haciendo? Hay muchas trampas en responder esta pregunta Son trampas que los cangrejos promedio en el barril usarán para arrastrarte de vuelta al barril Estas trampas te convencerán de que estás, siendo alguien que no eres, solo para mantenerte alguien predecible Son trampas que te halagan por tu deseo de mejorar a ti mismo, pero solo si sirve para la aprobación femenina Esto es un pantano común para los hombres en el borde de aceptar la verdad de la píldora roja Odio del mono bailarín Hater, los hombres que juegan el juego solo están haciendo lo que les dicen las mujeres Los alfas no entretienen a las mujeres Si quieres tener éxito con las mujeres, tendrás que entretenerlas, de una manera u otra Lo mismo es cierto para las mujeres Una vez que una mujer deja de entretener a los hombres con su cuerpo, su feminidad y su valor de compromiso engordando, envejeciendo, fea, malcriada o siendo madre soltera, deja de tener éxito con los hombres Todos estamos haciendo lo que nos ordena nuestro señor biomecánico, y de rodillas, a su voluntad, nos rendimos, por la fuerza o por elección Te engañas a ti mismo si crees que tienes algún permiso pleno de esta realidad estridente Oh, si no puedes vencerlos, únete a ellos Rawasi respondía exactamente a esta crisis de motivo Escucharás la lógica del mono bailarín presentada por los hombres que van por su cuenta con frecuencia El punto clave de las creencias de MGTOW está radicado en esta misma crisis de motivo ¿Es lo que haces, quién eres, en lo que crees, un resultado natural y orgánico de tus decisiones, haciéndolo por ti, o todo lo que eres es el resultado de un impulso para complacer a las mujeres? Esta es una buena pregunta Entender tus motivos para hacer algo o creer en algo puede ser informativo Sin embargo, llevado a su extremo, se convierte en una lógica para la inacción Las mujeres se convierten en la única razón para cualquier cosa que los hombres podrían hacer, creer o estar interesados en Después de un punto, se vuelve incontrovertible Introspect La manospere tiene una forma de alabar a los hombres introspectivos preocupados por su automejora Bravo Bravo, hombres introspectivos Ahonden más, abracen su caballero blanco interior La introspección genuina solo es útil en función de la razón por la que estás siendo introspectivo Puedes recibir una palmada en la espalda de la mujeridad por alinearte introspectivamente con los intereses de las mujeres O puedes recibir un balde frío de conciencia de la píldora roja en la cara La pregunta sigue siendo, ¿para quién o para qué estás siendo introspectivo? Con una crisis de motivo, es fácil dudar de las razones de los demás que no están de acuerdo contigo Sin embargo, también reafirma nuestra toma de decisiones Los críticos del juego suelen decir que los hombres de la píldora roja solo están interesados en tener relaciones sexuales tanto como sea posible Esto es un descalificador basado en la idea de que el sexo es el único verdadero motivador de un hombre de la píldora roja No el mismo, no su educación, no su propia elección genuina Su única referencia es que los hombres de la píldora roja creen lo que hacen para tener relaciones sexuales Por lo tanto, deben bailar al son que las mujeres, o su impulso sexual incontrolable, están tocando para ellos El mensaje es que los chicos no actúan como agentes racionales individuales, sino como esclavos robóticos, sujetos a influencias externas, mujeres o sus impulsos sexuales En otras palabras, alguien o algo está controlando sus decisiones para ellos Eso los convierte en herramientas Esa es una afirmación poderosa para el que hace acusaciones de falta de sinceridad Confirma para el mismo que no solo es un actor genuino, sino que su perspicacia necesariamente debe ser más válida que la del hombre que está juzgando El problema es que el acusador también está moldeado por influencias externas Por lo tanto, su motivación es sospechosa de una crisis de motivo Entiendo que esto es una cosa pesada para asimilar en un libro sobre los motivos del juego Sin embargo, es una consideración esencial para los chicos en el umbral de la conciencia del juego Dudando de su verdadero deseo de cambiarse a sí mismos Los hombres necesitan preguntarse ¿Por qué estoy cambiando mi creencia? ¿Por qué estoy cambiando mis costumbres, mis interpretaciones? Lo que estoy haciendo no está funcionando Pero ¿por qué quiero cambiar para que las cosas funcionen mejor? ¿Viene de la introspección o de una nueva conciencia de una influencia exterior? La manosfera La respuesta, para quien lo haces, es tanto para ti mismo como para el motivador exterior Entonces, ¿qué te hizo cambiar? ¿Fue algo que escribí? ¿Fue una experiencia traumática que te sacudió a la conciencia? ¿O simplemente estabas consiguiendo lo que siempre habías conseguido haciendo lo que siempre habías hecho? Monos bailarines Cuando alteras tu perspectiva sobre la vida, específicamente sobre las mujeres, te conviertes en una nueva persona La pregunta que siempre te harán las personas que conoces es, ¿a quién intentas ser? Para los chicos que se alinean a sí mismos para hacerlo mejor, gestionar tus expectativas de acuerdo Con la naturaleza de las mujeres siempre parecerá un poco difícil de necesidad de hacerlo La percepción de tener que adaptarse a las necesidades de las mujeres para obtener alguna recompensa no solo es insensata Sino que molesta a los hombres que gastan un esfuerzo excesivo para mejorar a sí mismos para sí mismos y no ser apreciados por ello Estoy maldecido con un amplio espectro de intereses y pasatiempos He sido bendecido con muchos dones y talentos naturales Desarrollé las habilidades para disfrutarlos mejor, obtener beneficios de ellos y explorar cosas que me resultan fascinantes Pero en gran parte, no hago estas cosas por mí mismo En cambio, los hago porque realmente estoy curioso y apasionado por ellos No me metí en la esgrima competitiva en la universidad porque pensé que las chicas se sentirían atraídas por ello Tampoco elegí el deporte como una validación personal, simplemente se veía divertido Incluso cuando me ganan, todavía lo disfruto El resultado de haber desarrollado esas habilidades competitivas, combinado con la proeza física que desarrollé Proporcionó algunos beneficios secundarios para disfrutar de la esgrima, levantamiento de pesas, artes marciales Y todos los otros deportes en los que he participado a lo largo de los años Los beneficios secundarios son bastante evidentes en los deportes Pero tengo pasatiempos y persecuciones artísticas que probablemente me harían un NER certificado Utilizo estos intereses para beneficiar mi vida personal y profesional Pero algunos de mis intereses no son las cosas que las mujeres buscan en un chico No me importa, pero eso no ahorra las preconcepciones que las mujeres, o cualquiera realmente, tienen de esos intereses Es fácil decir, bueno, eso es solo yo, toma o déjalo, bebé Pero el hecho sigue siendo que siempre habrá cosas que te gusten que nunca serán un indicador de atracción para las mujeres Es probable que sean un obstáculo para la atracción El paradigma de la inteligencia Hay una creencia popular de que las mujeres encuentran a los hombres inteligentes más atractivos Atractivos para la seguridad a largo plazo y la confiabilidad como proveedor Sí Son estimulantes como prospecto sexual hipergámico No El orden social femenino gusta de promover el meme de, la inteligencia sexy, para tener proveedores mejor preparados Esperando a las mujeres una vez que han tenido a los chicos malos en su, fase de puta, y están listas para retirarse del SMP Esa es una especie de medicina amarga para los hombres que se han comprometido con intereses intelectuales que, en algún momento, les fascinaban genuinamente Una vez que el imperativo toma lo que puede beneficiarse más de esos intereses y los etiqueta como, sexys, dejan de ser fascinaciones genuinas La pregunta se convierte en, ¿para quién estás haciendo esta cosa? ¿La haces para ser un mejor prospecto para las mujeres o la haces para ti? Los hombres inteligentes eventualmente se dan cuenta de que sus intereses no son sexys para las mujeres Si algo, esos intereses se convierten en una cosa insoportable para las mujeres Aunque la idea de un amante inteligente y atractivo es atractiva para el cerebro reptiliano de las mujeres, aplicar esa inteligencia es otra cosa La hipergamia no se preocupa por tu comprensión de la filosofía, tu amor por las matemáticas, tu maestría en ciencias políticas o que puedas distinguir a los pintores impresionistas de los cubistas La hipergamia sí se preocupa por tu capacidad para aplicar esa inteligencia al servicio de la seguridad de las mujeres La hipergamia oportunista disfruta de los beneficios que la inteligencia de los hombres crea para la seguridad de las mujeres, pero tu inteligencia en sí misma es decididamente poco sexy Desafortunadamente, esta realización solo llega después de que los hombres inteligentes juegan con el gineocentrismo y se comprometen con una mujer a la que creían que encontraba su mente hermosa tan atractiva El deseo de encontrar un interés común para ligar con mujeres es interesante La multitunto utilizará esto para ilustrar cómo los hombres se moldean de forma autónoma a los ideales de las mujeres En términos de vivir en una realidad femenina, tienen razón Siempre que los hombres se involucran en cualquier actividad de ocio, pasión, hobby, etc., que no beneficie directamente a su esposa o novia, se percibe como una pérdida de tiempo Si ya no puede darse cuenta de un beneficio tangible para sí misma o para la familia o la relación, los esfuerzos de los hombres son inútiles y frívolos en comparación con involucrarse con sus intereses, entretenerla o relacionarse con ella Este es el solipsismo innato de las mujeres que he abordado en libros anteriores En una sociedad ginecocéntrica, si algo no beneficia directamente a las mujeres, no beneficia a la humanidad Es fácil aplicar esta dinámica a algo que esté directamente relacionado con los intereses sexuales de las mujeres Los hombres levantan pesas aparentemente para su validación, lo hacen por ellos mismos, pero cuando es evidente que un hombre puede aprovechar esa motivación y buena físico para citar a las mujeres, sus motivos se vuelven sospechosos Cuando tus intereses pueden afectar directamente la citación barra diagonal a la atracción de las mujeres, es cuando tus motivos serán puestos bajo escrutinio Decir que disfruto leyendo libros sobre astrofísica en mi tiempo libre no suscitaría las mismas sospechas sobre mis motivos que si dijera que he sido culturista durante gran parte de mi vida porque simplemente lo disfruto y los beneficios para la salud Los críticos a menudo se lamentan Si no supiera mejor, pensaría que la píldora roja es el feminismo para hombres Aunque las mujeres son basura, todavía tienes que actuar según el nuevo plan La diferencia sutil entre actuar para una mujer y actuar para uno mismo es donde los críticos se equivocan drásticamente La mayoría de los novatos en la píldora roja todavía son culpables de lo anterior a veces, pero al menos lo reconocen y hacen un mejor trabajo de ponerse a sí mismos en el centro de la estructura en lugar de una mujer El amor, la atención, la lealtad, la empatía, el deseo, etc. de una mujer son todos sus productos de un hombre que se cuida a sí mismo, sus necesidades y sus deseos primero, sin disculpas Un hombre debe convertirse en su punto de origen mental Prioriza a sí mismo como la fuente de su propia toma de decisiones, lo que las mujeres encuentran atractivo El punto de origen mental no es un eslogan positivo de, ponete primero Es un entrenamiento fundamental de tu proceso de pensamiento que te convierte en la primera cosa que te viene a la mente en cualquier decisión Hacerte prioridad en tu proceso de pensamiento mejora tu vida desde una perspectiva personal en general y tiene el efecto de atraer barra diagonal excitar a las mujeres Importa lo que motivó tu cambio en el pensamiento o el comportamiento Los hombres deben actuar Incluso cuando actúan desde un origen de curiosidad e interés genuinos, impresionarán a las mujeres No puedes quitarte del juego No puedes quitarte del aspecto de evaluación de rendimiento del juego Hay un malentendido de que los defensores de la píldora roja creen que todo lo que los hombres necesitan hacer es ser atractivos, distantes y dejar que las mujeres vayan a ellos Es una creencia errónea de que el rendimiento no importa La verdad es que incluso si no te acercas, no ejecutas el juego, todavía estás actuando de alguna manera Todavía estás presentando una presencia que las mujeres, y otros hombres, evaluarán incluso sin actuar Es entonces cuando te das cuenta de la genuinidad de tu motivo Somos quienes decimos ser Podemos alterar nuestras personalidades Nuestras condiciones o elecciones cambian, pero sugerir que la personalidad es estática es una falsedad Los genes y la biología realmente forman nuestras personalidades, pero en absoluto son inmutables La trampa es pensar que alterar tu personalidad es deshonesto Siempre habrá actores convincentes o poseedores que, cuando se enfrentan, sentimos, o incluso sabemos, que están empujando una creencia en sí mismos con la que no están completamente cómodos Ellos son incongruentes con lo que queremos esperar de ellos Hay mérito en la doctrina de, fingir hasta que lo logres, siempre y cuando realmente, lo hagas Solo vemos a las personas como falsas, superficiales o como, tratando de ser algo que no son, cuando esperamos un conjunto de comportamientos de personalidad Este es el problema raíz de la incongruencia en el juego La incongruencia solo es válida si es notizable Si conociste a un chico divertido y arrogante en un club este fin de semana, ¿cómo sabes si es el verdadero negocio o si estás tirando los límites de su personalidad si nunca lo has conocido antes? Puedes tener preconceptos y expectativas sobre su carácter por cómo se presenta, pero su autenticidad depende completamente de cómo te vende su personalidad Suponiendo que te la esté vendiendo en absoluto Nadie quiere pensar que pueden ser engañados para creer que alguien es algo que no es Nuestros egos están envueltos en pensar que somos buenos jueces de las acciones y el carácter de las personas, especialmente las mujeres, cuyas estrategias de apareamiento dependen de ser un buen juez de carácter Hay indicios aparentes de incongruencia que evitamos instintivamente, como por ejemplo los locos sin hogar que hablan consigo mismos, pero discernir la incongruencia realmente se trata de lo profundamente esa persona cree en su cambio de personalidad Estarás tratando de ser algo que no eres mientras quien no eres sea un acto para ti Los hombres promedio que entran en conciencia de la píldora roja tienen dificultad para dejar ir sus viejas y cómodas personalidades de la píldora azul Así es como obtiene esposadores de la píldora morada, hombres que no pueden negar las verdades incómodas de la píldora roja pero todavía quieren adaptar forzosamente esas verdades a quienes les hizo la píldora azul Esto crea una incongruencia evidente en los hombres de la píldora morada que sirven a dos amos, la píldora roja y la píldora azul Las medidas a medias necesarias para mantener ambos ideales los hacen inauténticos en su personalidad Los hombres son innatamente idealistas Mientras que las mujeres están más interesadas en las personas, los hombres están más interesados en las cosas Somos solucionadores de problemas innatos Un sentido de propósito, no significado, es vital para nuestra personalidad y sentido de sí mismos Nuestro idealismo es tanto la fuente de nuestra mayor fortaleza como nuestra debilidad Los hombres buscan propósito Esto nos requiere imaginar lo que es posible y tener el coraje suficiente para ejercer nuestra voluntad sobre el mundo Por parte de los hombres, su interés y curiosidad hacia el exterior los hacen hombres competentes y atractivos para las mujeres Su atractivo es un subproducto de la curiosidad que es indiferente a la importancia del yo interno de las mujeres Game Maxim número 32 Las mujeres solo deben ser un complemento en la vida de un hombre, nunca el centro de ella Probablemente ya habrás oído decir esto una docena de veces en mi podcast A los chicos les encanta esta cita porque suena como, adelante Sé un tigre, para el grupo de Chasse Excellence no Women, pero hay una razón práctica para este modo de pensar El solipsismo innato de las mujeres significa que su enfoque principal es en sí mismas Una vez que tu enfoque principal se convierte en las mujeres, rápidamente pierden interés Si la tratas como una fan, ella te tratará como a una celebridad La atractividad de los hombres radica en los resultados de esa fascinación hacia el mundo y las cosas Lo que excluye a las mujeres de la atención de los hombres Enfócate en las cosas que realmente te interesan Los humanos somos animales sociales Es imposible no buscar la validación personal en lo que piensas que eso representa para los demás Así que apóyate en ello Decir que haces las cosas por ti mismo solo refleja la autoimportancia del solipsismo de las mujeres Alude a un deseo de ser percibido como más atractivo por tener una conciencia autoconsciente No eres más real por ello Parte 4 Mantenimiento del juego La charla ¿A dónde va esto? ¿Qué soy para ti? ¿Somos oficiales? ¿Ahora? ¿Por qué no me presentas a tus amigos? ¿Por qué no quieres conocer a mis padres? Necesitamos tener una charla Siempre llegará el momento en que una mujer cree que es hora de forzar el tema de la exclusividad en un hombre Es hora de tener la charla En mi primer libro, hay una serie de seis partes sobre la teoría del plato Esta teoría trata sobre hombres que salen sin compromiso, no solo por variedad sexual, sino también para entender la naturaleza de las mujeres También he cubierto lo que se conoce como la charla desde consideraciones más prácticas Sin embargo, la cultura popular femenina ha convertido la charla en un evento de vida esperado para las mujeres La charla es la definición de una relación Es un marco esperado para las mujeres de hoy En un orden social primario femenino, ese marco siempre se presupone que reside con una mujer de acuerdo con sus necesidades A medida que los hombres promedio han dejado de asumir la autoridad masculina La necesidad de un estatus de relación confirmado a menudo los coloca en el papel femenino de iniciar la charla ellos mismos Hay pocas indicaciones peores de un estado mental beta barra diagonal blue pill en los hombres que negociar la exclusividad con una mujer Nada confirma una falta de opciones y valor más que un hombre que solicita la exclusividad de una mujer La charla siempre debe ser iniciada por ella, no por ti ¿Qué significa, la charla, para una relación cuando una mujer ha recurrido a ella? Ella se siente impotente, pero también está reconociendo el costo de oportunidad en relación con su atractivo sexual Máximo de juego número 33 A las mujeres les gusta más compartir un alfa exitoso con otras mujeres que estar atadas a un beta leal Sin embargo, esa compartición tiene un límite de tiempo Ese periodo está limitado por el tiempo que una mujer cree que puede conservar su valor sexual máximo Como se señala en mi segundo libro, Medicina preventiva, esos años de cumbre son generalmente los 10 años entre 18 y 28 Durante este tiempo, una mujer debe aprovechar al máximo este capital sexual haciendo inversiones inteligentes en hombres que tienen el potencial de convertirse en ganadores o asegurar a ganadores confirmados en un compromiso monógamo a largo plazo La mayoría de las mujeres malgastan este capital con embarazos, no planificados, engordando y contando con múltiples parejas sexuales Algunas mujeres invierten ese capital en un hombre de alto valor o en un hombre con potencial de alto valor y esperan que sus inversiones, o apuestas, den resultado con el tiempo Su valor en el mercado sexual disminuye con el tiempo mientras que el de él, idealmente, aumenta con el tiempo Cuanto más tiempo tarda en comprometerse, más se deprecia su capital y menos viables en el mercado sexual Todas las mujeres lo saben Es por eso que la fase de epifanía, los años de 29 a 31, es tan estresante para las mujeres Si alguna de sus, placas, está en este rango de edad, puede esperar que se hable próximamente Las mujeres solteras en este grupo demográfico escribirán literalmente la conversación en sus perfiles de citas en Tinder 31, soltera, mujer blanca, hasta aquí con los jugadores Me he divertido, sin diversión para usted, y estoy lista para algo serio Estoy buscando a un hombre que esté listo para avanzar conmigo en mi viaje de autodescubrimiento No comito poes Mi hijo es lo primero, así que desliza a la izquierda si eso es un problema Perfiles como este son versiones preventivas de la conversación La arrogancia en las mujeres de hoy es la ignorancia de su derecho expresado en sus perfiles de citas y en las redes sociales Pero esto no es un perfil de citas, es la conversación que las mujeres esperan despejar antes de entrar en una relación con el hombre de alto valor que se les ha dicho que merece Sepa esto, la conversación es un ultimátum, y los ultimátum siempre son declaraciones de impotencia Pero, ¿qué significa esto para su percepción del hombre con el que está tratando de negociar? ¿Las ultimátum son declaraciones de impotencia? Sí En la charla, tienes a una mujer haciendo la solicitud, y el sentido de impotencia contrasta El acto mismo de tener, la charla, es una negociación de deseo El medio es, de nuevo, el mensaje El hecho de que sea necesaria una conversación formal para legitimar una relación es el mensaje que ella ignora o espera que no reconozcas Es un compromiso negociado, no un deseo genuino Una buena relación es el subproducto de un deseo genuino por su parte La pasión no es, ni nunca será, un subproducto de un compromiso negociado por su parte Dumb Down, esta ultimátum llamándola, la charla, y bailando alrededor de su seguridad a largo plazo es un amortiguador para las mujeres Como con todos los amortiguadores, la intención es disminuir el impacto del arrechazo al amortiguarlo de forma preventiva en caso de que llegue a eso Hay algunas razones por las que las mujeres buscan algo como, la charla En primer lugar y sobre todo, es una necesidad de certeza Cuando una mujer presiona para la exclusividad con un hombre, ella muestra su mano en el esquema hipergámico de las cosas El mensaje es doble Ella te ve como suficientemente valioso para buscar algún compromiso exclusivo Reconoce, o comienza a, que su capacidad para atraer a otros hombres prospectivos está disminuyendo Las mujeres más calientes y jóvenes con mayores opciones del mercado sexual, que conocen su valor, raramente buscan esta formalidad oficial de relación, es decir, la charla Sin embargo, hay una razón por la que las jóvenes pueden servir, la charla En algún nivel de conciencia, las mujeres buscan aliviar la ansiedad de competencia al hacer una inversión emocional en un hombre que está confirmadamente uno a dos pasos por encima de su valor del mercado sexual En este caso, una forma pasiva de red juega un papel La hipergamia no puede permitirse perderse una pareja ideal A las mujeres se les incentiva social y biológicamente asegurar esa pareja perfecta lo antes posible Cuanto más se inclina la pareja a su favor, mayor es la urgencia de que él se comprometa Y cualquier cosa está sobre la mesa para resolver ese compromiso Embarazos, no planificados, apelaciones a convicciones religiosas y, por supuesto, la charla A medida que las mujeres entran en la fase de epifanía, la necesidad de, la charla, se vuelve más urgente La hipergamia no puede permitir el costo de oportunidad de inversiones emocionales que agotan su capital sexual Por eso las mujeres tienden a optar por vetas estables durante la fase de epifanía Los hombres solteros y de alto valor que entran en su fase de SME máximo son menos propensos a buscar o aceptar la exclusividad en esta demografía cuando tienen más opciones sexuales disponibles Los hombres promedio, no acostumbrados a un repentino interés de las mujeres de esta edad, suelen estar ansiosos por, la charla, independientemente del historial sexual de una mujer o de las razones para desear la exclusividad Por parte de la mujer, ¿qué indica el deseo negociado en la relación? ¿Han perdido el respeto por él? Depende del hombre y la mujer involucrados La presión por la exclusividad por parte de ella es motivada por la necesidad o la ansiedad de hipergamia El deseo genuino no se puede negociar, y es esencial tener en cuenta que esto es igualmente cierto cuando son las mujeres las que negocian La condicionamiento de la pastilla azul ha enseñado a las mujeres a esperar que un hombre formalice la monogamia con ella no solo es su derecho, sino que los hombres entenderán y aceptarán que es, lo correcto, si quieren ser llamados hombres reales Tenemos un mundo entero que refuerza esta narrativa de vergüenza masculina en la sociedad Desde la iglesia hasta los medios populares, no eres un hombre real marca registrada si cuestionas tu papel en la exclusividad basada en la necesidad de una mujer Esto presenta un conflicto para las mujeres Las mujeres quieren hombres que naturalmente lo entiendan, pero la necesidad de pedirle a un hombre una charla en primer lugar implica que él no lo entiende Solo la necesidad de hablar sobre compromiso entra en conflicto con su necesidad de su comprensión orgánica de las mujeres, una comprensión que lo define como, de alto valor Si él fuera genuinamente de alto valor, entendería que se supone que debe comprometerse con ella, ¿verdad? Las mujeres empujadoras, de gran boca y expresivas criadas con el relato de Fempowerment a menudo son las más inseguras en relación con este conflicto Por un lado, el relato le dice a ella que espere que un hombre sea su igual o mejor que su igual y que, se haga hombre y formalice el compromiso por sí mismo Por otro lado, cuando él no se compromete, la ansiedad que viene con el conteo regresivo hasta la pared la empuja a obligar su cumplimiento o a proporcionarle seguridad a largo plazo La única manera de hacer algo bien es hacerlo uno mismo, ¿verdad? Mal Porque hacerlo uno mismo niega la autenticidad del resultado Imagina este escenario con una mujer empoderada marca registrada lidiando con el hombre promedio de 30 años que representa su única opción viable de relación Puede perder el respeto por él, pero su situación frustrante la obliga a forzar el tema de exclusividad con un tipo que no lo entiende Pero rollo, mi suposición base es que todas las mujeres eventualmente presionarán por compromiso y querrán presionarte para que lo hagas y, lo hagas oficial ¿Qué significa esto para la salud de cualquier relación que siga? La necesidad de tener, la conversación, en primer lugar pone en duda esta evaluación Las mujeres que no buscan compromiso probablemente ven la naturaleza de esa relación como temporal No hay potencial, por lo que no habrá una conversación El problema de hacer ese compromiso público tiene el efecto de calificar lo que podría haber sido un deseo genuino sin él Cuando, la conversación, entra en nuestra conciencia popular, se convierte en otro, fracaso típico masculino Él no entiende que se supone que debe comprometerse Los hombres se vuelven infantiles por no entender la correctitud de las mujeres en querer una declaración formal de monogamia Una vez que esa infantilidad se convierte en una verdad para las mujeres Lo que podría haber sido una buena pareja entre un hombre y una mujer, basada en un deseo orgánico genuino, se convierte en una obligación Se convierte en su deber convencerla de que él no es un niño viviendo por encima de esa verdad La relación entonces se convierte menos en un deseo real y más en satisfacer la narrativa, oficial, del mundo de las chicas Entonces, ¿qué debo hacer si me dan, la conversación, de ella? ¿Tú me lo dices? Este libro no trata sobre prescripción Lo que hagas al final es cosa tuya, pero sabiendo todo esto, al menos puedes tomar una decisión educada Desde el principio en la serie de teoría de los platos, de mi primer libro, te dije que habría platos que se caerían Esto sucede debido a su decisión, tu decisión o la simple logística de seguir manteniéndola en tu lista El dicho, lento para contratar, rápido para despedir, debería ser una regla de oro Pero recuerda, hacer malabarismos, salir con varias personas sin compromiso, nunca debería ser sobre aumentar tu número de conquistas El sexo es solo la meta inmediata La meta final es desarrollar una mentalidad de abundancia y confianza a través de las opciones realizadas en tus citas La teoría de los platos también es un seguro contra la ONAT y el mito del alma gemela Por lo tanto, debes aceptar que habrá mujeres que se caerán de tus platos A veces pueden ser las que te gustan mucho Sabe que cuando tengas, la conversación, es hora de tomar una decisión, y esa decisión es una prueba de tu determinación La conversación siempre es una prueba de la mentalidad, pero además, es una prueba de tu interiorización de una mentalidad de abundancia Vale la pena comprometerse con esta sola chica al costo de oportunidad de mantener tu estilo de vida ¿Por qué quieres hacer las cosas oficiales? Dejar que un plato se caiga, o eliminarla por elección, es una verdadera prueba de conciencia de la píldora roja para los chicos que probablemente son desconocidos y muy incómodos con ella Si tu primer pensamiento es, no puedo dejarla ir, y si es la única, no has soltado tu idealismo de la píldora azul Cuando tengas, la conversación, es hora de decidir lo que significa la píldora roja para ti Si planeas tener una relación monogámica a largo plazo en el futuro, ten estas cosas en cuenta Es vital para la salud de cualquier relación que un hombre establezca su mentalidad como la base de su vida junta antes de cualquier compromiso formal sea hecho Si una mujer no te ha dado, la conversación, puede que ya presuma exclusividad en la relación como algo dado Esta es la razón por la cual la polaridad, no la compatibilidad, es la base de una relación saludable firmemente en tu marco Si no eres exclusivo con una mujer, no le des la impresión de que lo eres, o lo serás Éticamente y lógicamente, es de beneficio para ambos que mantengas tus opciones Demasiados hombres se vuelven perezosos Piensan que el marco es fluido, las condiciones influyen en el equilibrio Pasa de uno a otro entre él y ella, pero esto es una copia egalitaria para los hombres cuyas esposas esencialmente marcan el ritmo en sus relaciones El marco general de tu relación debe ser liderado y moldeado por ti Es de beneficio para ambos que lo hagas Incluso las mujeres influyentes, ambiciosas e intelectuales todavía anhelan a un hombre digno con un marco establecido con el que entrar Aparencialmente luchan contra ello, pero finalmente es lo que hará un equilibrio saludable que ya no puede lograr si ya es la que establece el marco Hoy en día, hay una creciente corriente subterránea de mujeres de mediana edad cuestionando y arrepintiéndose de sus decisiones pasadas de permanecer solteras en soltería Su espera por un hombre digno ya ha terminado Por todas sus justificaciones, lo único que todavía se niegan a aceptar es reconocer que el marco de un hombre que su, ferra independencia, no permitiría es precisamente lo que sus egos necesitan desesperadamente más tarde en la vida Caballeros, establecerán el marco en cualquier relación monógama en la que entre O entrarán en su realidad, o ella entrará en la suya Ella está infeliz ¿Te parece que las mujeres son más o menos felices? Es difícil calificar lo que significa la felicidad para los hombres, pero cuando se trata de la felicidad de las mujeres, la mayoría de los chicos espera que la experiencia de felicidad de las mujeres sea similar a la suya Desde una perspectiva ebosicológica y ebobiológica, cualquier métrica de felicidad entre los sexos debería medirse considerando la experiencia de género de felicidad de cada sexo En un mundo ginecentrista, la felicidad, la satisfacción y las necesidades de las mujeres son la prueba hacia el rendimiento de un hombre No eres un verdadero hombre si no la haces feliz En el mundo de las chicas, los hombres verdaderos son responsables de la contentura de sus mujeres ¿Desaprende esto ahora? La felicidad se convierte en una evaluación subjetiva porque los hombres y las mujeres evalúan sus experiencias de manera diferente Lo que hace feliz a una mujer no siempre es lo que hace feliz a un hombre Es similar a los conceptos diferentes de amor de los hombres y las mujeres Los hombres se acercan al amor desde una perspectiva idealista Las mujeres basan sus inversiones emocionales en criterios oportunistas Se nos enseña a los hombres y mujeres a compartir un concepto mutuo de amor, respeto, felicidad y responsabilidad desde temprana edad Esta presunción de lámina en blanco es donde los problemas intersexual se encuentran en su raíz El igualitarismo nos condiciona a creer que ambos compartimos conceptos mutuos de lo que debería y no debería ser feliz a cualquier sexo a largo plazo En este caso, las mujeres son en gran medida engañadas por el relato igualitario Durante más de 60 años, se ha condicionado a las mujeres a creer que pueden cumplir su propio objetivo idealista de Tenerlo todo, siguiendo el relato de Mujer fuerte e independiente marca registrada Las mujeres modernas solo ahora están concluyendo que este plan de vida pro mujer no ha sido más que publicidad para sentirse bien Game Maxim número 34 El mejor herramienta de un hombre en su caja de herramientas de juego es la imaginación de una mujer Esto funciona bien para el juego, pero también tiene el inconveniente de que las mujeres imaginan el peor resultado posible Añadir el solipsismo innato de las mujeres a la mezcla, y se convierte en la peor cosa que le puede pasar a ella El concepto de Dredd es útil debido a esta dinámica, pero lidiar con una batería interminable de dudas y tranquilizaciones, que pasaría así, se puede ver el lado negativo de la imaginación de las mujeres La imaginación también es la razón por la cual las mujeres por defecto culpan a los hombres por no proporcionarles una felicidad sostenible La felicidad prolongada de las mujeres se mide por lo bien que un hombre satisface su necesidad innata de seguridad y emoción Esta búsqueda interminable de asegurar la felicidad sostenible de las mujeres es lo que depende la sociedad gineocéntrica Los hombres promedio apuestan su carga de rendimiento en su capacidad para hacer que una mujer esté permanentemente satisfecha, contenta y feliz Su autoimaginada masculinidad a menudo depende del estado de felicidad de su mujer Seguridad social En todos los frentes, tasas de graduación, esperanza de vida e incluso seguridad laboral, los hombres son cada vez más el segundo sexo Sin embargo, por todos los logros de la era feminista, el feminismo no cumplió con la promesa de la felicidad de las mujeres En la década de 1960, cuando Betty Friedan diagnosticó a sus compañeras esposas e hijas como víctimas de El problema sin nombre, las mujeres estadounidenses se reportaron más felices, en promedio, que los hombres Hoy en día, esa brecha de género se ha invocado La felicidad masculina ha aumentado ligeramente y la felicidad femenina ha disminuido En la posfeminista Estados Unidos, los hombres son más felices que las mujeres La insatisfacción de las mujeres con sus vidas siempre se remonta a hombres poco cooperativos Es la reticencia de los hombres la que es responsable de hacer que el feminismo sea el éxito estruendoso que saben que podría ser si los hombres aceptaran su importancia y superfluidad cada vez menor Lo que hoy se vende a la mujer es el carrerismo, la búsqueda de estatus y la ambición que ha llevado a los hombres a su sensación de felicidad a través del logro Con todos los sacrificios necesarios para llegar allí, necesariamente es el mismo camino para la sensación de felicidad y realización de las mujeres Recuerda, todos somos iguales en una hoja en blanco, ¿verdad? Pero los hombres y las mujeres, de hecho, son diferentes A medida que el experimento social del igualismo sigue destruyendo vidas al insistir en que somos equivalentes funcionales Las mujeres se dan cuenta, a menudo demasiado tarde en la vida, de que la felicidad viene como resultado de satisfacer necesidades innatas a su naturaleza como mujer Frente a esta evidencia, el igualismo y el feminismo redefinen fluidamente lo que debería ser la felicidad para hombres y mujeres La sociedad gineocéntrica requiere que los hombres encuentren la realización en hacer felices a las mujeres y luchar por una utopía, igualitaria Pero esa satisfacción para las mujeres siempre será esquiva porque la naturaleza misma de la felicidad nunca es un estado sostenible para ningún sexo Sin embargo, se llega a ser a los hombres los responsables de esa opresión interminable de la felicidad femenina En cuanto a la seguridad, la mayoría de las mujeres comparten una mentalidad común Esta es la mentalidad del peor escenario posible Un buen juego depende de que comprendas esta mentalidad Esperamos esto de una madre o de una pariente protector, incluso de una hermana protectora Pero en cierto grado, todas las mujeres comparten una versión al riesgo Eso puede no ser en todos los aspectos de la vida de una mujer Pero esta versión al riesgo está enraizada en la vulnerabilidad innata de las mujeres Cuando las mujeres sospechan de tus aproximaciones o das la impresión de ser un acosador Es precisamente este peor escenario el que se procesa en la mente de una mujer Hay momentos en los que esto puede ser anulado Pero es parte del firmware psicológico de una mujer querer mitigar el riesgo para asegurar su propia supervivencia y la de sus descendientes Ya sea un riesgo de lesiones, pérdida de recursos o algo que tenga un potencial para proporcionarle seguridad La subrutina femenina innata es jugar con precaución El padre anima al juego activo y tumbado con sus hijos La madre se preocupa por las rodillas escocidas y los moretones Al considerar a los hombres como pareja a largo plazo Esta versión al riesgo se proyecta sobre ellos en protección, provisión e inversión parental También define la dinámica de poder en la relación cuando el marco de una mujer es el predominante En la era de las redes sociales La versión al riesgo de las mujeres se combina con una necesidad evolutiva de seguridad sostenible a largo plazo Echa un vistazo a cualquier perfil de Tinder de mujeres en el grupo de edad de 29 a 40 años Ya entenderás a lo que me refiero La hipergamia está basada en la duda Esa duda plantea una pregunta ¿Es el realmente lo mejor que puedo conseguir? Esa pregunta exige una verificación constante de la seguridad Como resultado de esta necesidad de seguridad, las mujeres se obsesionan con imaginar y planificar para el peor escenario posible Todas las posibilidades de un resultado negativo son contempladas y anticipadas por las mujeres Observa los memes más populares que comparten las mujeres en las redes sociales Estos mensajes tienen similitudes, animan a las mujeres a no preocuparse por cosas pequeñas o citas de empoderamiento que les recuerdan que son más competentes y seguras de lo que creen Todos estos memes enfatizan en aliviar la preocupación instintiva de las mujeres sobre su seguridad En nuestro pasado evolutivo, a las mujeres les ha servido mejor errar a favor de la preparación para desastres Muy pocas mujeres son conocidas por su optimismo genuino o fe en un mejor resultado sin tener en cuenta el peor escenario posible Algunas mujeres son motivadoras con un discurso dulce, líderes de ministerios femeninos y creyentes en los poderes mágicos de la positividad Pero incluso cuando es genuina, viene como resultado de querer mitigar los riesgos del peor escenario imaginado para sus vidas Game Maxim número 34 El mejor herramienta de un hombre en su caja de herramientas de juego es la imaginación de una mujer Esto funciona bien para el juego, pero también tiene el inconveniente de que las mujeres imaginan el peor resultado posible Añadir el solipsismo innato de las mujeres a la mezcla, y se convierte en la peor cosa que le puede pasar a ella El concepto de Dredd es útil debido a esta dinámica, pero lidiar con una batería interminable de dudas y tranquilizaciones, que pasaría así, se puede ver el lado negativo de la imaginación de las mujeres La imaginación también es la razón por la cual las mujeres por defecto culpan a los hombres por no proporcionarles una felicidad sostenible La felicidad prolongada de las mujeres se mide por lo bien que un hombre satisface su necesidad innata de seguridad y emoción Esta búsqueda interminable de asegurar la felicidad sostenible de las mujeres es lo que depende de la sociedad gineocéntrica Los hombres promedio apuestan su carga de rendimiento en su capacidad para hacer que una mujer esté permanentemente satisfecha, contenta y feliz Su autoimaginada masculinidad a menudo depende del estado de felicidad de su mujer Seguridad social Nuestra narrativa igualitaria enseña a las mujeres a pensar que pueden encontrar seguridad y felicidad sostenibles en alguna parte remota de su psique Si solo pudieran ser lo suficientemente fuertes e independientes para acceder a ella, la felicidad viene desde dentro El objetivo de nuestra orden social femenina ha sido facilitar la hipergamia de las mujeres prohibiendo la influencia de los hombres en ese proceso Cada ley basada en el género que ha surgido desde la revolución sexual ha sido motivada por una profunda necesidad femenina de seguridad asegurada Esta era una seguridad única para los hombres, pero ya no se requiere ni se espera encontrarla en un mundo igualitario A los hombres todavía se les responsabiliza de la infelicidad de las mujeres, pero se espera que sean incompetentes para proporcionarla Por todos los esfuerzos para legislar el financiamiento directo o indirecto de esta seguridad por parte de los hombres A pesar de cada dispensación social otorgada a las mujeres para proporcionárselo a sí mismas, las mujeres todavía no están felices Puck dijo una vez, la forma más segura de hacer infeliz a una mujer es darle todo lo que quiere Los hombres somos solucionadores de problemas deductivos Queremos hacer felices a las mujeres La felicidad de las mujeres parece ser un problema digno de ser resueltos y significa deseo genuino Obtener sexo, mantener la paz, sostener la intimidad, la seguridad y hacerla feliz de manera altruista El problema es que nada de lo que puede hacer un hombre hará feliz a una mujer a largo plazo Esto se debe a que la experiencia de la felicidad es un medio para un fin, no un estado objetivo estático La felicidad es un estado afectivo Al igual que la ansiedad y la tristeza, la felicidad es una emoción que nos impulsa a comportarnos de manera beneficiosa para nosotros en términos de supervivencia o reproducción El problema más grande es que durante las últimas cuatro generaciones, hemos convencido a las mujeres de que esta felicidad es un estado sostenible y permanente que los hombres son responsables de entregar si quieren ser considerados hombres verdaderos Los hombres también están condicionados para medir su éxito como hombre por lo bien que satisfacen las necesidades de las mujeres Mujer feliz, vida feliz, es un ultimátum, no un consejo de matrimonio divertido Desde la revolución sexual, los hombres han sido condicionados para medir su carga de rendimiento por lo bien que proporcionan a las mujeres un estado sostenible de felicidad y satisfacción que nunca puede ser alcanzado En mi primer libro, me refiero al concepto de falacia de la equidad relacional La condicionamiento de la píldora azul enseña a los hombres que la fuerza de sus relaciones depende de lo bien que realizan en satisfacer las necesidades de las mujeres Los hombres desarrollan este sentido de equidad que construyen haciendo las cosas correctas que creen que una sociedad gineocéntrica espera de ellos Son buenos hombres porque hacen lo que las mujeres creen que necesitan de ellos Sin embargo, el constante golpear un ratón para hacer feliz a una mujer es una exhibición que las mujeres leen como proveniente de un hombre que simplemente no lo entiende Su esfuerzo por satisfacer su felicidad lo señala como beta en su mente El marco se establece en la mujer para estos hombres porque él cree que es lo correcto Máxima del juego número 35 Los hombres alfa priorizan sus propias necesidades y felicidad antes que la de cualquier mujer Se espera que pongamos un valor premium en la felicidad sostenida de las mujeres en un orden social femenino primario La felicidad de las mujeres se ha convertido en la directiva principal y la métrica del éxito de una relación Cualquier preocupación por la felicidad de los hombres es ya sea una señal de debilidad o una misoginia problemática En el mejor de los casos, es una queja y nunca se permite que los hombres se quejen La configuración predeterminada de las mujeres es la infelicidad Sin embargo, calificaría esto diciendo que es una predisposición a la descontento Como el sexo vulnerable, no hay una disposición neutral para una mujer Ya sea proporcionándolo por sí mismas o a través del compromiso de un hombre Asegurar la seguridad a largo plazo es una búsqueda de por vida para las mujeres Incluso en un estado de indiferencia, las mujeres esperan la incapacidad de los hombres Las mujeres esperan el peor escenario, incluso de un hombre a quien ama y en quien confía Una mujer planifica inconscientemente su fracaso Mucho de esto viene de una vida de tener modelos de rol masculino retratados como fracasos Ignorancia social o simplemente ridículos debido a su masculinidad Las mujeres reciben una narrativa continua de que sólo su feminidad única puede resolver los problemas de masculinidad de los hombres Sólo las mujeres pueden salvar a los hombres de sí mismos Ese mensaje lleva a las mujeres a ver a los hombres como poco más que niños Y arrastra su plan de vida con su inversión en los hombres A las mujeres se les enseña a esperar el fracaso, el descontento y la infelicidad de los hombres desde muy temprana edad La tragedia de esta educación es que enseña a las mujeres a empoderarse a sí mismas para encontrar alguna satisfacción en la vida debido a su independencia de los hombres Sin embargo, no pueden evitar desear encontrar la felicidad con los hombres Basada en el mito de que es un estado final en lugar de un proceso Esta enseñanza busca crear una especie de semejanza igualitaria de la felicidad basada en lo que los hombres se definen a sí mismos como felicidad Como tal, ambos sexos se decepcionan el uno del otro Las mujeres no pueden ser felices con lo que los hombres no pueden proporcionar A las mujeres se les enseña que una seguridad duradera debería ser posible en un mundo intrínsecamente peligroso y caótico Por lo tanto, limitan a los hombres Establecen leyes para mitigar los riesgos a los que los hombres, en su idealismo, naturalmente estarían atraídos Mantienen a los niños seguros, les dicen que caminen por un lado de la acera, les dicen que no salten en la cama, les dicen que no monten en bicicletas sin casco y rodilleras y codilleras, y se preparan para la posibilidad más dañina imaginable Y los hombres, que siempre han sido niños más grandes y peligrosos para ellas, deben cumplir con esta habitación de riesgos por ley o por vergüenza Las mujeres están infelices porque esperan infelicidad Han sido enseñadas que la evolución de la seguridad que las predispone a buscar en los hombres es una debilidad que necesitan compensar si quieren sobrevivir Están condicionadas a sentir vergüenza por esa necesidad Hay vergüenza en buscar consuelo masculino, incluso cuando saben que la seguridad nunca está garantizada, incluso en el mejor de los casos Están infelices porque se les enseña que la felicidad de los hombres es mejor que la felicidad de las mujeres El camino masculino hacia la felicidad es el que deben seguir sin importar el sacrificio, sin importar el daño a la familia Se les enseñó que el orgullo feminista y la arrogancia igualitaria eran un mejor sustituto de una familia Creyeron la mentira de Betty Friedan y Gloria Steinan de que solo serían prisioneras felices Blupil Alfas Mi amigo me dijo la otra noche que ver a varias mujeres, no vale la pena He escuchado eso más de una vez de más de uno de mis amigos Y como, vivir con la culpa y la vergüenza, y, odiarse a sí mismos, destruyó sus vidas Es una mentalidad difícil de romper cuando se te ha inculcado Mi padre se proclama, a favor de las damiselas en apuros Incluyendo su reciente e incuestionable defensa de la madre de mi amigo Quien se divorció de su padre después de 35 años de matrimonio Él no cuestionó sus motivos ni un segundo Y después de que ella pasara la noche colgando con mi madre y él Y les contara las supuestas, verdaderas, razones por las que se divorció Mi padre cortó automáticamente el contacto con ese tipo De nuevo, proclamó su creencia de que los hombres deben proteger a todas las damiselas en apuros Me ha criticado cuando mi novia ha estado presente, tomando su partido Y diciéndole cosas como, manténlo en línea, y, endereza, quieres Me llama idiota y me reprende si no le saco la silla o no le pongo el abrigo cuando se levanta Todo esto influyó en mi autosaqueo de un gran ligue con una chica caliente de 23 años No me di cuenta de lo beta que era hasta que entré en una relación No sabía que tenía estos programas porque era incelantes Tuve un par de relaciones de una noche que nunca se desarrollaron en nada Tampoco sabía que mi padre tenía estos programas hasta que empezó a hacer cosas como regañarme delante de mi novia A instruirla para, entrenarme, y cosas así Estaba un poco en shock de que mi padre pensara así Se sentía como si estuviera volteando en mi contra, lo cual me enojó Incluso de manera pequeña, permitir que su condicionamiento de pastilla azul interfiriera en su relación con su hijo Realmente me afectó, y no de una manera buena Sentí que mi papá debía estar de mi lado Verlo tratando a ella mejor de lo que me trata a mí Teniendo conversaciones con ella y ayudándola a resolver sus finanzas Dándole consejos sobre su carrera y todo eso mientras él ni siquiera me da el momento del día Simplemente, es revelador Es difícil ser pastilla roja cuando todos a tu alrededor Incluyendo a tu propio padre barra diagonal familiares barra diagonal amigos Son pastilla azul, especialmente cuando son una parte activa de tu vida El juego máximo de negrados 36 Alfa es una mentalidad, no un demográfico Las respuestas de este tipo de padres son endémicas de los hombres que son alfas de pastilla azul Estos hombres pueden ser algunos de los peores caballeros blancos que jamás encuentres Sus reacciones son alfa en términos de comportamiento Pero su razonamiento está basado en sus inversiones en el condicionamiento de pastilla azul Siempre es un esfuerzo para mostrar un mayor valor al identificarse con y calificar para las mujeres a las que creen que deben tener autoridad sobre los hombres Esto se manifiesta en una forma exagerada de A.M. O. Hinn cualquier hombre que no reafirme su inversión de ego de pastilla azul Así que obtienes a un chico que se resiente con la conciencia de pastilla roja Expresar cualquier cosa de pastilla roja se convierte en una oportunidad para probar su valor como caballero blanco y resistir cualquier verdad que desafíe su ego de pastilla azul He conocido a varios hombres que cualquiera consideraría alfa Por defecto, toman acción, dominan, tienen autoridad y controlan lo que la vida les pone enfrente Manejan sus cosas Tienen éxito en sus negocios Tienen todas las características de la triada negra que esperarías de tipos como ellos Pero ponlos en un ambiente social con una chica atractiva y se vuelven tan beta como cualquier tipo blue pill que conozcas Su condicionamiento blue pill prevalece sobre toda su alpanidad Compartimentalizan el aspecto alfa de su personalidad para poner en primer plano su elemento beta para mujeres alfa para hombre Esto puede ser increíblemente molesto cuando un alfa blue pill basa su marca en beta para mujeres alfa para hombre Literalmente, no pueden permitirse ser nada más que un alfa sim Caballeros blancos peligrosos No puedo imaginar que sea el único que vio todas las temporadas de Erdéval en Netflix En la primera temporada, se explica el origen y el personaje de Wilson Fisk, Kingpin Este es precisamente el tipo de persona de la que estoy hablando aquí Salvajemente alfa, autísticamente inestable, pero poderoso y controlador de su imperio Poner una mujer en su vida y él transfiere toda esa energía alfa esencialmente adorará a esa mujer Este priorizar a las mujeres por encima de sus intereses es la motivación para construir su imperio Estos son los caballeros blancos alfa que canalizan esa energía alfa para hacer sus idealismos blue pill una realidad para cualquier mujer que se ajuste a su ideal Cuando ese ideal de la píldora azul se revela como una fantasía, ya sea a través de la mujer en sí misma o, Dios no lo quiera, a través de un hombre consciente de la píldora roja, ese hombre se autodestruirá, probablemente arrastrando a esa mujer, a ese hombre de la píldora roja o a ambos con él Ese es un tipo de alfa de la píldora azul Otro es el hombre alfa en un contexto pero beta en otro Estos son los hombres que escribo cuando hablo de mis amigos militares Han enfrentado balas que se les disparan con la intención de matarlos Se mantienen firmes como clavos y hacen su trabajo mientras mandan a otros hombres, pero ponganlos en una posición de tratar con mujeres y se someterán al marco de sus novias y esposas sin pensarlo Cuando sus esposas los dejan, estos son algunos de los primeros hombres en tragarse una bala de sus propias manos Este alfa nunca se ha despertado de su condicionamiento de píldora azul Si dicen incluso una palabra crítica marginal sobre las mujeres en general, serán los primeros en dar una paliza Pero también son los más propensos a autodestruirse cuando su idealismo de píldora azul es desafiado o destruido En el Manospere, hay una tendencia a confundir alfa con píldora roja y beta con píldora azul Entiende, alfa es una mentalidad y no representativa de si ese hombre está, de hecho, consciente de sus condiciones y manipulaciones Me dieron escalofríos ver cómo los escritores manejaron el personaje de Wilson Fisk He aconsejado personalmente a hombres de píldora azul, pero principalmente alfa, que han apuñalado a los nuevos novios de sus exnovias porque él fue el catalizador de la destrucción de su ideal de píldora azul, un perturbador de la unión con su novia alma gemela Los hombres conscientes de la pastilla roja necesitan entender los peligros de ser vistos como la antítesis del idealismo en el que se basan sus personalidades Esto puede llevarlo a despreciarte por revelar verdades incomodas con tu estilo de vida o a echarle la culpa de sus fracasos idealistas a ti y querer eliminarte a ti y a lo que representas Disculpa si eso es un poco desalentador, pero necesita ser dicho Considero que alfa y beta son términos abstractos Son marcadores para conceptos Es totalmente posible que un hombre predominantemente alfa esté completamente invertido en su condicionamiento pastilla azul Del mismo modo, los hombres beta pueden ser algunos de los chicos más conscientes de la pastilla roja que conozcas Cuando un hombre beta está invertido en los ideales pastilla azul, se lastima Un alfa consciente de la pastilla roja es probable que sea celebrado Sin embargo, la pastilla roja y alfa, o la pastilla azul y beta, son conceptos mutuamente excluyentes Es el provisión inherentemente una característica de una mentalidad beta Los críticos de Blackpill Dume Sinto harán creer a los chicos que cualquier impulso para la provisión para las mujeres por parte de los hombres es inherentemente una característica beta La idea es que cualquier forma de monogamia y provisión para una novia, esposa e hijos, prospectivamente, es evidencia de una mentalidad beta El problema con esto radica en definir lo que significa el acto de provisión tanto para una mentalidad alfa como para una beta Depende de su enfoque en sus estrategias sexuales primarias Y luego reconciliarlo con la necesidad eventual de su inversión parental en la crianza de los hijos Y el mantenimiento de un marco relacional dentro de la monogamia que al menos promueva el bienestar de cualquier niño Mientras es cierto que los hombres de bajo valor necesariamente optan por una estrategia sexual de inversión en una sola pareja A través de la provisión, y los hombres de ese medio más alto pueden permitirse una estrategia de menor inversión mientras buscan más oportunidades sexuales Esas estrategias no son necesariamente reflejo de la mentalidad de cada hombre Así es como se define al alfa de la píldora azul Un hombre subjetivamente alfa puede suscribirse a una perspectiva condicionada por la píldora azul y viceversa Entonces, sí, la provisión puede ser beta si esa provisión, y lo que se necesitó para lograrla, resulta de un esfuerzo para asegurar el interés sexual sostenido de una sola mujer Considere a un hombre de alto valor cuyo suministro es el subproducto de su mentalidad alfa Es ese suministro del tipo inherentemente beta Todavía estoy indeciso sobre este concepto La provisión es ciertamente un aspecto valioso de un hombre que una mujer ya ve como un prospecto sexual alfa No es necesariamente un requisito para querer tener relaciones sexuales con él Pero no es un inconveniente si ese chico alfa también tiene medios, afluencia, estatus, aspecto, etc. Algunas de las relaciones sexuales más fantásticas que he tenido fue cuando era un músico semiprofesional desempleado a finales de los 80 con nada de dinero pero de alguna manera acumulé un recuento de más de 40 mujeres La provisión no es un requisito para ningún hombre con juego, pero, es inherentemente beta Posiblemente Cuando un chico tiene la mentalidad de la píldora azul que lo hace creer en la falacia de la equidad relacional Y se suscribe a la idea de que es inherentemente de menor valor que cualquier mujer Entonces se entiende que puede mejorar sus oportunidades con las mujeres al ser un buen proveedor Esta antigua idea de ser proveedor está dejando de ser una estrategia sexual obsoleta para los hombres beta No creo que el acto de la provisión en sí sea inherentemente beta o alfa Sino que es la mentalidad y el estatus de ese chico lo que lo hace así Como llamamos a un alfa con amplios recursos que se niega a proporcionar adecuadamente para su esposa e hijos Como llamamos a un beta que ha basado su vida y matrimonio en su capacidad para proporcionar una vez que ha perdido un trabajo Porque las mujeres miran con desdén a los hombres que no ofrecen valor igual o mayor a sus contribuciones Porque las mujeres sienten poca o ninguna atracción por un marido hogareño que no proporciona Si la provisión fuera un rasgo beta neto, porque su ausencia es una fuente de disminución de interés para los hombres Es la provisión inherentemente un rasgo beta Es fácil malinterpretarlo como beta porque la provisión es un atributo de alto valor esperado de los hombres beta de acuerdo con su estrategia sexual La provisión se asocia con los betas porque es integral a su estrategia sexual Es completamente posible ser un proveedor alfa, pero no es congruente con lo que esperamos de un alfa La provisión no es integral a la estrategia sexual de un hombre alfa, es accesoria si es importante en absoluto La provisión viene después de una estrategia sexual alfa, la estrategia beta depende de ella Populación y temor Los hallazgos en este estudio reforzaron los principios de la píldora roja de la evolución psicológica Sin embargo, hay algunos nuevos enfoques a considerar Recuerde, el concepto de protección de compañera femenina se define por lo que los investigadores describen como, parejas deseables Para las mujeres, formar relaciones cercanas y cooperativas con otras mujeres al mismo tiempo presenta oportunidades importantes y posibles amenazas, incluida la retención de pareja Para maximizar los beneficios y minimizar los costos de las relaciones sociales del mismo sexo, proponemos que la protección de compañera femenina es funcionalmente flexible Las mujeres son sensibles a las señales interpersonales y contextuales que indican si otras mujeres podrían ser probablemente y efectivamente cazadoras de parejas Aquí, evaluamos una de estas señales, la fertilidad de otras mujeres Debido a que las mujeres que ovulan, es decir, alta fertilidad, son más atractivas para los hombres y más atraídas por, parejas deseables, hombres, las mujeres que ovulan pueden presentar una amenaza mayor para las relaciones románticas de otras mujeres A lo largo de cuatro experimentos, las mujeres comprometidas se expusieron a fotografías de otras mujeres durante sus fases ovulatorias o no ovulatorias del ciclo menstrual y consistentemente informaron intenciones de evitar socialmente a las mujeres ovulatorias, pero no a las no ovulatorias, pero sólo cuando sus propios compañeros eran altamente deseables La exposición a las mujeres ovulatorias también aumentó los deseos sexuales de sus compañeros, altamente deseables Estos hallazgos sugieren que las mujeres pueden ser sensibles a las sutiles señales de la fertilidad de otras mujeres y responder, por ejemplo, a través de la exclusión social, una atención sexual aumentada a su propia pareja, de maneras que pueden facilitar sus metas de retención de pareja mientras no frustran sus metas afiliativas Aquí tenemos dos conceptos de repil confirmados 1. La influencia que juega el SMB percibido, valor de mercado sexual, en el sentimiento de pánico pasivo de las mujeres 2. La influencia que ejerce el cambio ovulatorio en la excitación sexual y en las motivaciones para el atractivo sexual durante la fase ovulatoria de las mujeres Estas dinámicas se desarrollan entre hombres y mujeres según el SMB percibido de una pareja en comparación con la autopercepción de su propio SMB Esta comparación determina el apego seguro o inseguro en la relación Mis ensayos anteriores sobre esto eran más un esbozo de desequilibrios en el SMB que las motivaciones para los apegos personales Entender la influencia de la biología en el comportamiento de las mujeres es la piedra angular para un buen juego Este estudio proporciona algunas claves de comprensión Al entender el SMB y el guardado de pareja, es importante recordar que el valor de mercado sexual es contextual y a menudo relativo a las necesidades más apremiantes de las mujeres Dependiendo desequilibrio o desequilibrio, una pareja está más motivada a guardar a su pareja Esto nos lleva a la regla cardinal de las relaciones En cualquier relación, la persona con más poder es la que menos necesita al otro La impulso de guardado de pareja es relativo al valor comparativo de ambas personas Esa evaluación se modifica por el valor percibido de otros en su entorno social, es decir, competidores sexuales potenciales Por lo tanto, es un desafío significativo para las mujeres cuando otras mujeres intentan arrebatarles a sus parejas Por ejemplo, más del 50% de las mujeres admiten haber intentado arrebatar la pareja de otra mujer Más del 80% de los hombres admiten haber sido objeto de los intentos de arrebatar de otra mujer Con alrededor de la mitad de los hombres admitiendo ir junto con el intento de arrebatar Por ejemplo, Smith et al, 2004, Smith y Bass, 2001 Las mujeres tienen una buena razón, entonces, para guardar a su pareja Los hombres tienden a sobreestimar los intereses sexuales de las mujeres hacia ellos Reproductivamente, les conviene más a los hombres cometer el error de sobreestimar el interés de las mujeres en ellos Pero esta dinámica también tiene un propósito para las mujeres, la denegación plausible El pensamiento popular establece a los hombres como egocéntricos Piensan que son, todo eso, y creen estúpidamente que ven señales sexuales en las mujeres porque, así son los hombres Este meme es una medida de seguridad social para las mujeres Prestablece una condición en la que una mujer puede negar creíblemente su interés en un hombre y atribuirlo a su ego Así, si un hombre no encuentra atractiva a una mujer o opta por otra, esto sirve como un buffer de rechazo También sirve como precondición para su rechazo a un hombre poco atractivo Varios estudios de Smith y Bass cuentan con esto, pero todavía se necesitaría una función para el cuidado de los compañeros de las mujeres, incluso si no la tuvieran Esta función desmiente la convención social de las mujeres, suponiendo que los hombres no son tan discernientes con sus señales sexuales como cree Mientras que los hombres, en algunas ocasiones, han aislado físicamente y encerrado a sus parejas femeninas para restringir el acceso de otros hombres a ellas Por ejemplo, en Haren, las mujeres pueden de manera análoga aislar socialmente a sus parejas de posibles cazadores de pareja Manteniéndolos alejados para evitar una competencia potencialmente costosa por sus parejas románticas La utilidad de esta estrategia depende de que las mujeres puedan identificar a aquellos que podrían ser cazadores de pareja probablemente efectivos y luego excluirlos, pero no a otros, de sus círculos sociales Si una mujer se distancia indiscriminadamente de sus posibles cazadores de pareja, es decir, de todas las demás mujeres, y su pareja Ella se asegurará de su fidelidad, pero a costa de eliminar su acceso a los numerosos beneficios de las amistades entre mujeres Este estudio confirma el concepto de la píldora roja, que las mujeres excluirán de manera encubierta a la compañía de ellas mismas y de su amante de las mujeres que Les superan en comparación con SMB, mujeres más atractivas de lo que se perciben a sí mismas Están en su fase proliferativa de ovulación Las mujeres son conscientes de manera subconsciente, si no consciente, del estado ovulatorio de sus rivales intrasexuales Esto se ve evidenciado por la ropa, la ornamentación sexual, la entonación vocal, el aroma, la proceptividad sexual, etc. Las mujeres saben cuando otras mujeres están calientes También son conscientes de encontrar métodos para proteger sus inversiones sexuales en hombres de alta valía, mientras aseguran futuras amistades intrasexuales Esa es la manera demasiado científica de decir que las mujeres vigilan a otras mujeres que se entregan para robarle sus hombres Sin embargo, las pistas de ovulación ocultas son tan sutiles que la evolución ha programado una sensibilidad en las mujeres que va más allá de la aparente mujer promiscua Eso es lo importante que es para las mujeres mantener una elección de apareamiento óptima Esa sensibilidad es parte del firmware psicológico de las mujeres El estudio continúa Además, si una mujer excluyera consistentemente e indiscriminadamente a otras mujeres de su propio círculo social y, por extensión, el círculo social de su pareja, podría ganar una reputación de no ser comunal y no ser nutrida y, por lo tanto, de ser una amiga indeseable Esto podría dificultar su capacidad de formar amistades futuras con otras mujeres y llevar a su pareja a percibirla como altamente difícil, poco cooperativa, controladora y poco confiada Por lo tanto, por un lado, los costos de evitar indiscriminadamente a otras mujeres son altos Ya que las mujeres obtienen beneficios esenciales al hacer nuevas amistades del mismo sexo Por otro lado, las mujeres pueden y hacen mate poaching con frecuencia Y aquellas mujeres profundamente insertadas en el círculo social de una persona pueden tener un acceso, motivación y habilidad aumentados para poach exitosamente Hagamos que esta información sea aplicable a un juego La evaluación de la guarda de parejas femenina indica que es una métrica de la evaluación genuina de una mujer sobre el valor de un hombre ¿Qué tan valiosa es su participación e inversión en una relación a largo plazo o en una pareja sexual a corto plazo para ella? Esa evaluación se determina por la autopercepción de una mujer, la percepción de otras mujeres en su esfera y la percepción del valor de un hombre para ella y otras mujeres Las mujeres quieren a un hombre que otros hombres quieren ser y que otras mujeres quieren follar, pero ese hombre óptimo tiene un precio Máxima del juego número 37 Las mujeres no quieren a un hombre que sea infiel, pero aman a un hombre que podría serlo Esto crea una paradoja para las mujeres, las cosas que hacen a un hombre atractivo y excitante también son las que la hacen más insegura Aprender a aprovechar esta paradoja es el santo grial del juego Demasiada seguridad y excitación desaparecen Demasiada celosía y atracción decaen Los hombres promedios siempre optan por demasiada seguridad Creen que los celos de sus mujeres deben evitarse porque han sido condicionados para la escasez sexual Ya que las oportunidades sexuales son pocas y distantes para los hombres promedio, es solo pragmático desactivar la incertidumbre de una mujer El reflejo de reafirmar la confianza en una mujer desactivando el celo con énfasis es la marca de una mentalidad beta Un buen jugador desarrolla una sensibilidad para el cuidado de la pareja de una mujer Observa sus sugerencias sutiles de querer pasar más tiempo a solas contigo Su ser más sexual en momentos en los que puedes pensar que es extraño Pero también se ajusta a la envidia, la posesión excesiva y el aislamiento injustificado Las mujeres te protegen de otras mujeres es una excelente manera de establecer el marco También es un fuerte indicador de interés Las mujeres rompen las reglas para los alfa y hacen reglas para los betas Las mujeres protegen a los alfa contra la caza de pareja aumentando el interés sexual en él Romperán las reglas para asegurar la inversión emocional y reproductiva en un alfa No suelo ser así, pero lo soy contigo, es una forma de proteger a la pareja Solo tú sacas la puta de mí, se traduce en, otras chicas no serán así contigo La protección de la pareja del alfa se trata del lado, alfas fax, de la hipergamia Es la aseguranza de beneficio reproductivo reforzada con la gratificación sexual Las mujeres son menos propensas a proteger a los hombres beta Cuando lo hacen, es para proteger sus intereses en sus recursos La protección de la pareja del beta saca el lado oscuro de la envidia en las mujeres El instinto celoso no proviene de preocuparse por las mujeres externas que lo cazan No es el hombre que otras mujeres quieren follar Viene de su necesidad obsesiva de seguridad a largo plazo que solo se ve amenazada por su potencial de desarrollar intereses en otras mujeres Los hombres promedio, ocupados en hacer feliz a una mujer, están demasiado dispuestos a acomodar esta dinámica Sin embargo, la protección de la pareja del beta comienza y termina con los recursos que él puede asegurar para su seguridad La preocupación de una mujer de protegerte de otras mujeres es un indicador principal de tu valor para ella Es razonable pensar que solo los hombres, deseados, merecen el esfuerzo de proteger la pareja Esta es una conciencia esencial de la píldora roja para tener Te permite determinar la comprensión no expresada de una mujer sobre su posición en comparación con la tuya en relación al valor de mercado SMB, por sus siglas en inglés Esa atractividad, esa relación SMB, esa impresión de alfa que te hace valioso para proteger como pareja Se aproxima a lo que la mujer percibe de su propio SMB en relación al tuyo Cuando interactuamos con las mujeres a largo plazo, es fácil para los hombres perder de vista este equilibrio Piensan que su esposa desaliñada es lo mejor que pueden conseguir Existe un juego psicológico que las mujeres de bajo valor juegan con los hombres que saben son de mayor valor que ellas Continuamente devalúan a ese hombre para manipularlo en protegerse a sí mismo Es una forma de protección de pareja de muy bajo inversión para una mujer Esa devaluación puede tomar la forma de acosar, manipular, criticar o acusarlo de estar atraído por otras mujeres para enlistarlo en sus esfuerzos de protección de pareja Es menos probable que sea, casado, si está convencido de que es su deber moral calificarse para su esposa barra diagonal novia Es más fácil y requiere menos recursos si una mujer de bajo SMB puede convencer a su hombre de mayor SMB para protegerse a sí mismo Puedes pensar que las mujeres considerarán racionalmente que su seguridad a largo plazo está prácticamente asegurada en un orden social predominantemente femenino La pensión alimentaria, el apoyo a los hijos y un gobierno profemenino garantizarán una línea base de seguridad Entonces, ¿por qué molestarse en proteger a un hombre? Respuesta, el firmware psicológico de las mujeres evolucionó para presuponer un estado constante de inseguridad Lógica e irracionalmente, no tiene mucho sentido que las mujeres protejan a sus parejas en una sociedad que garantiza más o menos el lado de hipergami de los betabooks Pero T-Rex no quiere ser alimentado, T-Rex quiere casar No se pueden reemplazar 100, 000 años de instinto en las mujeres con frases vacías de empoderamiento femenino Hipergami quiere lo que hipergami quiere Incluso con la consideración lógica de que se asegura el suministro, el cerebro reptiliano de las mujeres todavía responde a las señales ambientales y conductuales que le sirvieron bien en nuestro pasado ancestral DREAD PASIVO Con todo esto para digerir, ¿cómo puedes poner en práctica este conocimiento? La respuesta obvia es desarrollar una conciencia de tu valor y lo que vale para una mujer Esto es un buen punto de partida desde el cual puedes utilizar sutilmente formas pasivas de DREAD Las mujeres te harán problemas por reconocer la idea de DREAD Es juego manipulativo, porque utiliza las estrategias de apareamiento de las mujeres en su contra Sin embargo, DREAD es beneficioso tanto para el hombre como para la mujer que elige a largo y corto plazo Los críticos dirán que esto es inético, es un juego insostenible de Brinkmanship entre una pareja que destruye la confianza Se niegan a reconocer que DREAD ya es una parte integral de cualquier relación por orden de grado La instintos de protección de la pareja en hombres y mujeres es prueba de esto Pero solo los hombres son avergonzados por la envidia en un orden social ginecocéntrico Las oportunidades de selección sexual para las mujeres son la prioridad Por lo tanto, la protección de la pareja de los hombres se convierte en inseguridad masculina Mientras que la de las mujeres se convierte en prudencia Esto solo debería demostrar que DREAD, la preocupación por la pérdida de inversión El costo de oportunidad y la evaluación subconsciente del SMB, es integral para nosotros DREAD es parte de nuestro sistema operativo como humanos Los hombres inteligentes en juegos desarrollan una sensibilidad a las señales de protección de la pareja Aprende a aprovechar esta inseguridad innata para crear un deseo genuino en una mujer Y esto establecerá un marco sólido para cualquier relación futura Sugerir esto parece contraintuitivo para los hombres criados con idales de confianza, comodidad y comunicación con las mujeres Los hombres promedio creen que calmando los temores de una mujer y brindándole comodidad y familiaridad demostrará su calidad para ella Pero la comodidad y la familiaridad son antiseductoras La comodidad tiene el efecto de matar la urgencia de tener relaciones sexuales contigo para mantenerte Una mujer compite por lo que se le asegura constantemente que ya tiene Es como decirle, está bien, cariño, no necesitas tener relaciones sexuales conmigo para mantenerme Repítelo lo suficiente, de diferentes maneras, y la comodidad reemplaza la urgencia sexual El sexo de validación se convierte en sexo transaccional El arte del NIG, los cosquilleos en la vagina nacen en la postura defensiva Rawasi La trampa para emplear el miedo pasivo es hacerte sensible a las situaciones y oportunidades para usarlo Luego se convierte en un arte de provocar suavemente el miedo de manera tan encubierta e indirecta como sea posible Esto requiere sutileza y habilidad que escapan incluso a los mejores jugadores Una de las mejores ideas que tuvieron los primeros púa fue dominar el arte del NIG hit o el cumplido sutil En principio, la idea es esta, un buen jugador usa una ligera afirmación verbal para golpear ligeramente la autoimagen de una mujer para que se califique a sí misma para él Es probable que hayas encontrado algunas de las versiones más pobres en un foro barra diagonal blog o en algún libro electrónico de un estafador de juegos Variaciones torpes de, bonitas uñas, son reales, o, está subiendo de peso, son ejemplos estándar para los blogueros que niegan el juego Escribiendo en una pantalla, los necks parecen insultos a los que solo las mujeres con baja autoestima responderían Solo las líneas de recogida cursis generan más odio que un NIG, pero los críticos nunca entienden la utilidad y la psicología detrás de un NIG bien jugado, conversacional y situacionalmente consciente Un NIG bien entregado tiene tres efectos en las mujeres Uno, establece el marco desde el principio, las mujeres modernas están tan acostumbradas a que los hombres las adulen que se convierte en el pretexto de todas sus relaciones con los hombres Cambiar esta dinámica pone a las mujeres en desventaja, haciendo que el jugador sea un hombre al que ya debe calificar A las mujeres les gusta este desafío, no solo porque es un cambio de ritmo poco común, sino porque el desafío ayuda a confirmar que el hombre tiene suficiente valor como para arriesgar su enojo Algo que ningún hombre escaso soñaría Dos, los NIG hits provocan FOMO, como cualquier marquetero del siglo pasado sabe, si quieres vender a las mujeres, juega con su miedo innato a perder oportunidades El FOMO es el talón de Aquiles de todas las mujeres Esta dinámica está profundamente erradicada en la psique femenina El FOMO toca el imperativo existencial más importante de las mujeres, la seguridad a largo plazo Como el sexo vulnerable, los arrepentimientos de las mujeres suelen centrarse en oportunidades perdidas para optimizar la hipergamia Tres, los NIG hits estimulan la imaginación La imaginación de una mujer es la mejor herramienta en tu caja de herramientas de juego Dejar una impresión emocional duradera de ti en una mujer es el mandato principal del juego Sin embargo, esa asociación emocional requiere que se active la imaginación de ella La imaginación es necesaria para sentirse intrigada por el hombre al que se califica Recuerda, la asociación emocional que dejas en una mujer no tiene que ser siempre positiva A menudo, una asociación negativa, negativo, es más efectiva para estimular la imaginación de las mujeres Las asociaciones positivas suelen confirmar la calidad de un hombre Las asociaciones negativas, las no creepy, dejan espacio para la intriga al evaluar la calidad de un hombre que a las mujeres les gusta Los humanos les dan más importancia a las asociaciones negativas que a las positivas La mayoría de los hombres no tienen la paciencia para aprender esta arte Un buen NIG requiere ingenio, pero además, requiere conciencia situacional El NIG hit, si se aplica con arte, es una forma de promover el miedo pasivo en una mujer El miedo pasivo generalmente se basa en la prueba social, la preselección y la conciencia de un hombre las oportunidades para aprovecharlo Promover intencionalmente el miedo pasivo, crear situaciones artificiales en las que es predecible Corre el riesgo de que el jugador revele el juego en lugar de jugarlo Un NIG hit mal telegrafiado es la muerte del juego ¿Estás doblemente jodido? No solo eres un jugador malvado, sino que su intuición confirma que eres inauténtico y tratas de convencerla de que eres un buen jugador Sobre todo, los buenos NIGs requieren conciencia situacional Los hombres promedio piensan que los NIGs son insultos toscos que los puedas usan para abordar a una chica Aunque una apertura calificadora puede ser efectiva, los NIGs se aplican mejor en una conversación continua En la conversación, el buen juego estimula la imaginación que alude a la prueba social y la preselección Los NIGs no son insultos Los buenos NIGs son dispositivos de conversación que pinchas el sentido de sí mismo de una mujer y la dejas agradablemente cuestionando su valor en comparación con el tuyo Llama a los NIGs a lagos de doble filo porque es más fácil de entender los NIGs escritos Pero, lenguaje calificativo, es más preciso Los NIGs deben venir en el flujo de una conversación, nunca en el enfoque de esa conversación Los NIGs son parte del judo que es el juego, deben ser la parada y la repuesta de una conversación, nunca el empujón o el ataque De nuevo, la conciencia situacional es crítica Necesitas ver las oportunidades para usar el miedo pasivo La protección de la pareja de las mujeres que encuentran, deseados, es una oportunidad razonablemente predecible Ve esas oportunidades para las coqueteos casuales de otras mujeres contigo Busca esas oportunidades no solicitadas para la prueba social fácil y no desanimes la respuesta inicial de tu mujer de proteger su pareja Abraza eso Coquetea de manera casual contra el impulso de proteger la pareja No te apresures a asegurar tu amor e interés eterno Coquetear intencionalmente con la camarera mientras estás con una mujer es dread oubert Coquetear de manera pasiva con una camarera que te está coqueteando es dread pasivo Ve a esa oportunidad por lo que es, una oportunidad para reafirmar a qué marco ha elegido pertenecer Ella quiere ganarse tu valor Quítaselo a ella y te volverás valioso para ella Agustín Amigos Las personas que te conocieron en tu pasado beta nunca te respetarán y nunca te respetarás a ti mismo si eliges asociarte con ellos de nuevo Tuve que tomar una decisión difícil de desaparecer de muchos, amigos, de mi pasado Decidí que si las personas me trataban de una manera en que no tratarían a alguien de alto valor barra diagonal respeto barra diagonal autoridad, su jefe, sus padres, cualquiera a quien admiran, los next, chico, chica, plato, amigo, miembro de la familia, cualquiera Si una persona no te respeta, puede ser tu culpa o la de ellos, pero lo que importa es el resultado Estás asociándote con alguien que te trata con desrespeto o menos respeto de lo que respetan a los demás Y no hay manera de que un hombre se respete a sí mismo si elige pasar tiempo con personas que no lo respetan Ten en cuenta la palabra, elegir A veces no tienes elección, pero cuando tienes la opción de decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Joder esto, me voy, o de ninguna manera voy a ver a ese chico, debes usarlo ¿Cómo puedes respetarte a ti mismo si eliges asociarte con alguien que no te respeta? ¿Cómo puedes hacer algo en la vida que valga la pena? Vas a pasar todo el tiempo con ellos, demostrando que eres digno de su respeto ¿Vas a fastidiarlos hasta que te respeten? ¿A quién le importa lo que piense? Es terrible preocuparse por lo que alguien piensa, es probable que nunca te respeten Una vez que decides que no respetas a alguien, ¿con qué frecuencia cambias de opinión? Borras tus recuerdos ¿Cómo puedes creer en ti mismo si no te respetas a ti mismo? ¿Cómo seguirás un plan para estar sano, rico e inteligente si no te respetas a ti mismo? Por esa razón, dejé de hablar con muchos conocidos amigables que consideraba amigos una vez que entendí mi lugar en su jerarquía Algunos los conocía desde hace 10 años y habíamos compartido buenos y malos recuerdos No me arrepiento de ello en absoluto Las personas que no te respetan no cambiarán como te perciben una vez que te mejores Verán al viejo tú y a un impostor nuevo Creo que las primeras impresiones duran para siempre y que si has dejado una impresión en algunas personas de que eres un beta Nunca lo olvidarán Nunca te tratarán como un alfa y se rendirán ante ti, ¿cómo podrían? No te respetan, saben, que solo estás, actuando de manera diferente Comparado con las nuevas personas Las nuevas personas ven lo que tienen frente a ellos y lo aceptan tal como es que eres una máquina fuerte y eficiente que parece tener su vida en orden y probablemente siempre la ha tenido No les hables de tu pasado cuando no lo hacías, no necesitan que se les arruine el sueño Y si otras personas hablan de tus viejas formas, solo acéptalo y amplíalo y ríete de ello La nueva persona no estaba allí y solo es la palabra de la otra persona contra la tuya y tú eres un alfa simpático Así que pensarán que se joda y creerán que siempre has sido un alfa Lección, deberías considerar tomar algunas decisiones difíciles sobre dejar de hablar con algunas personas en tu vida que te han faltado al respeto y te han clasificado en una categoría de beta en su memoria Podrías convertirte en Conor McGregor y solo les dirían a las personas como eras el nerd en la escuela secundaria Las nuevas personas aceptarán tu grandeza a primera vista y cuando escuchen informes de que te has actualizado y te hayan puesto a prueba, desactiva la prueba con una gran risa Cuando se trata de respetar, el mensaje es simple, tolerancia cero La necesidad de ghosting es una respuesta pragmática que un hombre llegará cuando se desplace hacia una conciencia de red pill Saben que ciertos amigos, especialmente amigos cercanos, cuyas vidas están invertidas en ilusiones de contentamiento o blue pill No aceptarán esta nueva conciencia ni la sinceridad de su cambio de perspectiva Ley 10 Infección, evita a los infelices e infortunados Puedes morir por la miseria de otra persona, los estados emocionales son tan contagiosos como una enfermedad Puedes sentir que estás ayudando al hombre que se ahoga, pero solo precipitas tu propia desgracia A veces, los desafortunados atraen la desgracia sobre sí mismos, también te atraerán a ti Asocia con los felices y afortunados en cambio 48 Leyes del Poder, Robert Greene Considera a los vendedores de, mentalidad, optimista estilo Zig Ziglar que abundan en YouTube Uno de los principios de ese modelo mental de construir una vida positiva es la idea de que es rodearte de ganadores y deshacerte de los perdedores en tu vida Eres la suma de las 5 personas con las que pasas más tiempo Esto es una tontería, pero es una frase simple que se desliza fácilmente en la lengua Asocia con ganadores y esa actitud ganadora se contagiará contigo No te dicen cómo deshacerte de las personas infelices e infortunadas en tu vida Especialmente cuando también son tus amigos más antiguos o miembros de tu familia más cercanos Esta es una de esas verdades dolorosas que te liberará, pero aún duele como una perra Pero debes eliminarlos o marginarlos La mayoría de los hombres lo saben o lo descubren como la primera cosa una vez que se desconectan A menudo hay un alto costo en la conciencia de la píldora roja El precio de la verdad Raramente hago un esfuerzo activo para ayudar a los hombres a desconectarse estos días Entiendo que mis libros, blog y canales de YouTube son un esfuerzo Pero me refiero a la idea de llegar personalmente a un hombre que creo que podría estar listo para considerar las verdades de la píldora roja sobre hombres y mujeres Cuando lo hago, me recuerda la parte de Matrix donde Morpheus le explica a Neo que había roto el protocolo para desconectarlo La regla es nunca liberar una mente una vez que alcanza cierta edad La mente tiene dificultades para soltar, verdades, en las que se ha vuelto dependiente para sobrevivir Eso es una analogía precisa para tratar con hombres desconectados en un sentido de juego barra diagonal píldora roja Revelar verdades duras de dinámicas intersexuales a personas demasiado invertidas en los ideales de la píldora azul destruye sus creencias autosostenibles sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres Una vez intenté desconectar a una celebridad local que, a los 48 años, acababa de tener una dolorosa separación con su novia de 30 años Había estado casado una vez antes y se había divorciado por todo el pandeo beta que podrías esperar Ahora estaba sorprendido por una novia muy por encima de su propio SMB Incluso una comprensión básica de las dinámicas intersexuales le habría ahorrado una repetición de su comportamiento beta y su abandono Pero allí estaba, de nuevo, en la misma depresión familiar, debido a los mismos comportamientos que se originan en la misma mentalidad de píldora azul desinformada Hice un esfuerzo Me gustaba el chico En la mayoría de los otros aspectos de la vida, era pragmático, ambicioso, enfocado y alfa Tenía prueba social, fama de liga menor, era afluente y, aunque algunas veces era un poco arrogante, era muy simpático Sin embargo, tenía un defecto fatal, estaba invertido en los ideales blue pill de lo que deberían ser las mujeres Y tan a fondo que sólo un hombre que lo haya vivido toda su vida de 48 años puede entenderlo Hice un esfuerzo para que leyera mi primer libro No quiso saber nada La respuesta refleja lo que las mujeres en su vida le habían enseñado fue el cortocircuito de misoginia para él Nunca tuve muchas esperanzas, pero hice un esfuerzo desde esa necesidad básica de ayudar a otro hombre a evitar un destino doloroso Tuve que desaparecerlo No porque sea un idiota o me hubiera rendido, sino porque no es pragmático aplicar ese esfuerzo cuando otros pueden beneficiarse más de él Ha pasado esa edad en la que Morpheus dice que la mente nunca debería ser liberada, y tengo que estar bien con eso Eso es sólo el precio del conocimiento Cuando te vuelves consciente de la píldora roja y tienes habilidades en el juego Habrá un impulso abrumador de evangelizar tu nuevo conocimiento con tus mejores amigos ¿Y por qué no? ¿Por qué no querrías ayudar a tus amigos y familiares a entender mejor la naturaleza de los hombres y las mujeres? Entiende esto, desconectar a los hombres de la Matrix de sus creencias antiguas en mitologías sobre hombres y mujeres es un trabajo sucio Es mejor esperar ser odiado sólo por preguntar las preguntas equivocadas sobre esas mitologías Si estás familiarizado con la alegoría de la cueva de Platón, sabrás que el hombre que llevó la verdad del mundo de la superficie de vuelta a los de la cueva fue asesinado por sus esfuerzos La mayoría de los hombres no están dispuestos a que sus mitos se desvanezcan Lo mejor que puedes hacer es esperar tus momentos, hacer preguntas orientadas y conversar con ellos La única otra opción es ignorarlos Hace años, Nick Krauser publicó una publicación en su blog llamada Edconversión Tome nota mental de este concepto en ese momento, ya que, a pesar de su brevedad, Nick estaba en algo significativo En mi primer libro, los lectores confundieron mis afirmaciones sobre el concepto oportunista del amor de las mujeres con Las mujeres son incapaces de amar, en absoluto A lo largo de los años, he puesto esfuerzo en desglosar los conceptos de género del amor, el respeto, la responsabilidad y otros De todos estos, definir mi posición sobre las diferentes concepciones del amor sigue siendo la más controvertida No lo volveré a calentar aquí, sin embargo, para restablecer el planteamiento de mi primer libro Irón Roule of Tumasi Número 6 Las mujeres son absolutamente incapaces de amar a un hombre de la manera en que un hombre espera ser amado En su simplicidad, esto habla volúmenes sobre la condición de los hombres Expresa con precisión un hilismo generalizado que los hombres deben enfrentar y aceptar o ser conducidos a la locura en negación por el resto de sus vidas cuando no logran llegar a términos con el desencanto Las mujeres son incapaces de amar a los hombres de la manera en que un hombre idealiza que es posible, de la manera en que él cree que ya debería ser capaz de En el mismo respeto que las mujeres no pueden apreciar los sacrificios que se espera que los hombres hagan para facilitar sus imperativos Las mujeres no pueden actualizar como un hombre se querría ser amado por ella No es el estado natural de las mujeres y en el momento en que él intenta explicar su amor ideal Ese es el punto en el que su idealización se convierte en su obligación Nuestras novias, esposas, hijas y madres son todas incapaces de este amor idealizado Aunque sería agradable relajarse, confiar y ser vulnerable, franco, racional y abierto El gran abismo sigue siendo la falta de habilidad de las mujeres para amar a los hombres como ellos quisieran que lo hagan Es importante evitar la percepción errónea de que las mujeres son completamente incapaces de amar Es necesario hacer una distinción sobre la esperanza de la pastilla azul de los hombres de que una mujer pueda amarlo de acuerdo con su concepto idealista del amor Cuando escribí esto, esperaba recibir esta percepción errónea Los hombres desesperados quieren creer que la hipergamia impide que las mujeres sientan un amor, genuino o un deseo genuino por ellos más allá de lo que su necesidad más inmediata pueda ser Los hombres recién desenchufados suelen acusarme de no pensarlo hasta el final o piensan que nunca he considerado la ley de Brieffaut La hembra, no el macho, determina todas las condiciones de la familia animal Donde la hembra no puede obtener beneficio alguno de la asociación con el macho, no se produce tal asociación También es importante contrastar esto con la definición contemporánea de la monogamia en la psicología evolutiva La monogamia puede ocurrir ya sea porque una hembra elige permanecer fiel a un solo macho, o como consecuencia de un estilo de vida particular Promiscuidad, Tim Bergett Conceptos y expectativas La conversión profunda, es lo que una mujer experimenta y siente por un hombre en el que realmente se enamora Este hombre resuelve decisivamente la duda hipergámica de una mujer, es el lo mejor que puedo conseguir A nivel intuitivo y cognitivo, este es el hombre que responde sólidamente a esa pregunta, sí Cuando esta confirmación es abrumadora, esa mujer se convierte en lo que llamamos, la chica ride-ordie Nick se refiere a este proceso como una especie de, entrega del alma, en la que una mujer reconoce el valor inherente de un hombre para sus necesidades sexuales a corto plazo y de seguridad a largo plazo Este hombre es su ideal hipergámico Su valor en el mercado sexual en relación con el suyo descarta todas las dudas más profundas sobre su calidad y la abre a asociarlo con un estado emocional profundo La conversión profunda es donde se hacen las viudas alfa Este estado emocional no necesariamente siempre debe ser una asociación positiva, solo que la asociación que representa es un ideal que su cerebro trasero interpreta como óptimo hipergámico Si ese dinámico parece una receta para el abuso potencial, no se equivoca Esta conversión proviene de la percepción de una mujer de su necesidad hipergámica, su valor en el mercado sexual y lo que ella cree que es el valor de ese hombre en relación con el suyo Sacudir a una mujer de su devoción a un marido barra diagonal novio abusivo es sacudirla de la percepción de que él representa su ideal hipergámico Este estado está calificado por su autopercepción de su valor en el mercado sexual De nuevo, esto se prioriza por sus necesidades más apremiantes para su edad Dadas estas variables, el valor percibido de un hombre para su hipergamia siempre se valora más alto que el suyo La hipergamia nunca busca su nivel, siempre busca una comparación mejor que la merecida Los hombres promedio no pueden inspirar este tipo de entrega y devoción total del alma en una mujer La mayoría de las mujeres nunca llegan a sentirlo En cambio, se citan con una conversión profunda a través de libros como 50 sombras de Grey Es la diferencia entre hacer malabarismos con amigos con derecho a rose y tener un ar en genuino donde todas tus chicas son exclusivas para ti Las mujeres no se alinean contigo por un cálculo frío o un deseo temporal de grupo La conexión es más profunda y se siente saludable para ambos En términos de juego, es esencial considerar porque la mayoría de los hombres son incapaces de instilar un estado de conversión profunda en las mujeres En primer lugar, los hombres promedio asumen que cualquier mujer que los considere adecuados para un compromiso monogámico ya debe sentir este sentido de conversión profunda De lo contrario, nunca aceptarían ese compromiso Esta es parte del acondicionamiento blue pill de los hombres Cualquier chica que diga, sí, a él necesariamente lo ve como su ideal Los hombres promedio no saben que las mujeres toman decisiones de relación a largo plazo basadas en necesidades de seguridad No porque ese tipo represente su ideal hipergámico Las mujeres prefieren llorar por un cabrón antes que estar atadas con un tipo que las aburre hasta la muerte Las mujeres entran fácilmente en relaciones a largo plazo Donde el beta con el que se empareja no se compara al alfa del que se enviudó El hombre con el que tuvo una, profunda conexión Esto es cuando las mujeres fabrican su indignación y la emoción que les faltan imitaciones baratas, pero seguras Otra razón por la que los hombres promedio nunca logran una conexión profunda es que nunca se permiten usar la dominancia que las mujeres necesitan para sentir esta conexión A los hombres promedio se les enseña a ser diferentes por defecto con las mujeres Su comportamiento por defecto es uno de sensibilidad pasiva a las necesidades de una mujer Además, considere la necesidad evolutiva de las mujeres de poner a prueba a los hombres y su sentido sobrevalorado socializado de sí mismas Ego, predispone a las mujeres a resistir esta conexión profunda con un hombre Los hombres promedio pueden pasar toda una vida con una mujer que nunca sentirá esta conexión La conexión profunda Hecho correctamente, la conexión profunda es la experiencia más satisfactoria entre un hombre y una mujer Siempre y cuando mantengas los elementos en su lugar, no tiene límite natural de tiempo No es difícil de hacer si tienes las siguientes habilidades básicas en su lugar Marco en que orantable Sabes tu valor en comparación con el de ella, y tu masculinidad es superior calificativamente a la de los hombres que ella ha conocido Tienes el control sobre un mundo en el que ella está dispuesta y ansiosa de participar Tu marco refuerza de manera asociativa su ego Es el tipo de chica que puede conseguir un hombre como tú Misoginia juguetona Te encantan las mujeres pero no las tomas en serio Esto es más que simplemente la maestría divertida Entiendes que las necesidades de las mujeres es todo sobre ser lideradas por un hombre digno de guiarlas Cuando están bien lideradas, las mujeres son una delicia, pero una pesadilla cuando se les deja sin un líder de manada Es empático pero no débil Es complementario pero nunca igualitario Dirección Tu vida debe tener un propósito predominante Ya sea tu música, filosofía, carrera, fitness, etc., todas las flechas en tu vida apuntan en la misma dirección, hacia la construcción del modelo convencional de un hombre completamente desarrollado Cualquier chica resistirá la conversión si eres solo una dimensión, sin propósito o con un propósito en conflicto A pesar de cualquier protesta en sentido contrario, las mujeres no quieren ser, la única, o el centro de la existencia de un hombre Quieren subordinarse al propósito de vida de un hombre digno, ayudarlo a lograr ese propósito con su apoyo femenino y seguir el camino que él traza Rawazi Maestría sexual A las mujeres les encanta la dominancia sobre todo en la cama Dale el sexo que satisfaga su vida, ego y superego Esto no es un juego sexual de una sola vez, no exclusivo Un maestro sexual inspira a una chica de tal manera psicológica que incluso una media caída en un baño público le hace soñar con ella durante semanas La chica fantasea sexualmente con complacerlo a él, no a ella Estos cuatro elementos maduran con la edad si vives de acuerdo Ten en cuenta que la conversión profunda tiene sus trampas de ego y riesgos, pero es posible Este es el estado al que me referí como la fase de transición de los capítulos de la teoría de la placa Anderáciana al male A pesar de lo que dicen los críticos ignorantes, la teoría de los platos no se trata de reciclar interminablemente las conquistas sexuales y medir la autoestima con la cantidad de mujeres con las que se ha tenido relaciones La causa inmediata es disfrutar del sexo con muchas mujeres hermosas El propósito final es conocer bien la naturaleza de las mujeres para saber con cuál de ellas vale la pena hacer una conversión profunda y construir algo significativo con ella Los críticos me dicen que estoy equivocado porque el concepto de amor oportunista de las mujeres no cumple con sus criterios para lo que debería ser el amor entre un hombre y una mujer Este concepto compartido y acordado inconscientemente se alinea con el concepto idealista de los hombres, amor por el amor Sin embargo, no están en desacuerdo con la idea de que el amor de las mujeres esté basado en la oportunidad Aquí es donde comienza el conflicto Si el concepto idealista de amor masculino es el único correcto y las mujeres no pueden entenderlo, apreciarlo o involucrarse en él de manera genuina y orgánica, entonces las mujeres carecen completamente de la capacidad de amar tal como los hombres lo definen Esta es la lógica deductiva que desgarra a los hombres cuando les explico los diferentes conceptos de amor entre hombres y mujeres Su definición debe ser la correcta Si es el único concepto válido de amor, entonces las mujeres no pueden amar a los hombres Esto es tan erróneo como esperar que los hombres entiendan que la oportunidad es el único concepto de amor Para aquellos chicos que se sienten desesperados porque su mundo blue pill siempre ha sido una fantasía explotativa, es difícil para ellos aceptar que su concepto de amor es sólo correcto subjetivamente para ellos Idealismo blue pill La desesperanza proviene de la mentalidad de «todo es igual» que la píldora azul nos vende cuando somos criados por la «aldea» de la cultura popular El igualitarismo es la religión del imperativo femenino A los hombres promedio se les condiciona para creer que los hombres y las mujeres, como agentes racionales e iguales, necesariamente compartirían un concepto común de amor Al igual que con todo lo igualitario, ese igualitarismo niega rotundamente cualquier diferencia innata física o psicológica que separaría a los hombres y las mujeres o los haría adversarios en la estrategia sexual o en el propósito de la vida Este principio es manipulado por el imperativo femenino para hacer que las estrategias de apareamiento femeninas y el concepto de amor de las mujeres sean las expresiones correctas del «igualitarismo» Pero ahí está el conflicto de los hombres Las influencias que les enseñan a los hombres su concepto de amor son compartidas mutuamente por las mujeres también son las influencias que les dicen a los hombres que satisfacer a las mujeres debe ser su prioridad en la vida para lograrlo Quítales a los hombres esta idea de amor idealizado y obtendrá chicos desanimados que no creen que las mujeres puedan sentir amor genuino por ellos Se convierte en un juego de saltar a través de aros para crear una sensación de amor en mujeres cuyo criterio para el amor se origina en su concepto oportunista Las críticas femeninas de conceptos de amor diferentes personalizan cada experiencia que han tenido, sus amigos han tenido o su familia alguna vez haya tenido al referirse ejemplos de sus actos desinteresados de devoción hacia un hombre seguro Siempre es una historia sobre cómo dieron todo a un hombre por el cual sentían algún amor idealista eterno, y cómo me atrevo a dudar de su sinceridad La única forma en que estas mujeres llegaron a este amor romántico fue a través de una conversión profunda que tuvieron con un hombre que satisfizó su oportunismo hipergámico antes de que alguna vez se inspiraran en esos actos desinteresados de devoción y sacrificio Por cada viuda alfa que alguna vez se entregó a esa conversión y entregó su alma a un tipo que nunca la recíprocó, miles de hombres promedio nunca inspirarán ese grado de devoción en esposas que se conformaron con casarse con ellos Estadísticamente, el 80% de los hombres, betas, nunca inspirarán la conversión profunda que el 10 a 20% de los hombres inspiraron en las mujeres La conversión de la píldora roja Los hombres y las mujeres pueden y aman intensa y genuinamente entre sí Pueden, y lo hacen, ver más allá de las deficiencias del otro, y su amor perdura Para los hombres que innatamente se aferran a un concepto romántico del amor, su tipo de conversión profunda puede venir en forma de oenitis Esto puede desarrollar dependencias muy poco saludables Una de las razones por las que oenitis es tan común entre los hombres es porque su condicionamiento blupi los predispone a poner las necesidades de las mujeres por encima de las propias Ven el mito del alma gemela como un camino para mantener este estado de amor verdadero, un estado definido por su idealismo Para las mujeres, esta conversión profunda solo puede resultar de un hombre que satisfaga completamente su naturaleza hipergámica y esté dispuesto a abandonar su estrategia sexual Al igual que el tipo con oenitis, ella se dedica al único tipo que pudo asegurar que era una perspectiva hipergámica mejor de lo merecido A las mujeres les molesta mucho cuando se cuestiona esta dedicación, no a diferencia del tipo oenitis, porque abandonaron el avance de su estrategia sexual al invertir su ego en un tipo que satisfizó su naturaleza hipergámica Dudar de esa devoción es cuestionar la sabiduría de su inversión Máxima del juego número 38, las viudas alfa nacen de la conversión profunda Para todo ese riesgo inherente y a pesar de los conceptos diferentes de amor de hombres y mujeres Hombres y mujeres pueden unirse en estados individuales de amor que son, genuinos, para ellos Algunos de ellos duran toda la vida Sin embargo, este estado no puede existir sin que ocurra una, conversión profunda, de la mujer después de un proceso de prueba y evaluación de la calidad del hombre por el que siente Un hombre que se compromete con esta mujer también debe sentir algún tipo de validación de su concepto idealista de amor por parte de esa mujer que se ha dedicado a él En los antiguos contratos sociales, en los antiguos libros, esta conversión en hombres y mujeres probablemente era algo mucho más fácil de lo que es hoy en día Las necesidades de las épocas pasadas lo hacían así Hoy en día, las mujeres están distraídas por influencias sociales y culturales que distorsionan su valor para los hombres Al mismo tiempo, esas influencias sitúan el valor de los hombres promedio tan por debajo del valor promedio de las mujeres Que esta conversión y dedicación siempre parecerá despectiva para las mujeres, incluso para los hombres que superan el valor de las mujeres Este estado de conversión profunda no es imposible para ti, pero solo es sostenible en un paradigma consciente de la píldora roja La conciencia de la píldora roja y la habilidad interna de jugar son la única manera de mantener una relación saludable en una era de pergamia abierta Comprender esta conversión y cómo inspirarla es algo que debes contemplar profundamente Tanto el ego de una mujer se involucra en su devoción por ti una vez que ocurre esa transformación También debes entender que esta conversión siempre es relativa a tu capacidad para perpetuarla Y esto exige que internalices la conciencia de la píldora roja y la habilidad de jugar en tu personalidad Parte V Juego, mujeres y dinámicas sociales Viudas alfa Los críticos contemporáneos de la píldora roja suelen tener dificultades con conceptos que han sido debatidos durante décadas Esto no es nuevo Si miras cualquiera de los intercambios que he tenido con los detractores de los años dorados de mi blog Reconocerás un patrón Distorsionar la base de los conceptos que entran en conflicto con las inversiones de ego de una persona Presentarlos de manera falsa Y luego ofrecer alguna redefinición de lo que, realmente, significan para adaptarse a esas inversiones Uno de estos conceptos maltratados es la viuda alfa He escrito extensamente sobre esta idea durante más de una década Acuñé el término en mis días como moderador en los foros de Sosuave En ese entonces, viuda alfa describía la tendencia de las mujeres a volverse obsesionadas con un amante alfa Al que se enamoraron en sus años de fiestas, la tapa de puta, y todavía lo extrañaban después del matrimonio No sacamos la idea de la nada en ese entonces Llegamos allá debido al número abrumador de hombres casados o en relaciones a largo plazo Que informaron que sus esposas o novias simplemente no podían superar a un antiguo amante al que pensaban que era, el que se escapó En ese momento, solo era una referencia útil Sin embargo, rápidamente se convirtió en un fenómeno predecible y confirmaba al que merecía más investigación Mencioné por primera vez a las viudas alfa en el paradigma de la puta de mi primer libro Fue en ese momento cuando Rahwa Asi, más tarde Hartiste, propuso este simple máximo Máximo de juego número 39, 5 minutos de alfa vencen a 5 años de beta Detallé esto en mi ensayo 5 minutos de alfa Usando una lente de la píldora roja, vi esta narrativa de viuda alfa jugar en la cultura popular Kathy Perry tenía una canción en ese momento llamada Al que se escapó Que describía con precisión todo lo que va a nacer una viuda alfa La película Titanic es una gran fantasía alfa guido 5 minutos con Jack superaron una vida de apoyo y seguridad con un proveedor beta para Rose La estrategia de apareamiento de las mujeres evoluciona hacia la hipergamia Que es el deseo innato de equilibrar los mejores beneficios sexuales y reproductivos con los mejores beneficios de provisión e inversión parental de un hombre En el manospere, esto se conoce como alfa fax barra diagonal beta ux o alfa cid barra diagonal beta ni Por lo tanto, la estrategia de apareamiento de las mujeres se centra en idales a corto y largo plazo en los hombres La necesidad de calidad en el compañero se extiende a ambos lados de la ecuación de hipergamia Detallaré la hipergamia en los siguientes capítulos Sin embargo, es en el mejor interés evolutivo de las mujeres obtener la experiencia sexual más impactante, buenos genes, y el mejor potencial de seguridad a largo plazo, beneficios de supervivencia Idealmente, este equilibrio se encontraría en un hombre, pero históricamente se ha demostrado que las mujeres deben encontrar este equilibrio en varios hombres Juego máximo número 40 Solo las mujeres son hipergamas La hipergamia nunca busca su propio nivel, siempre busca un intercambio mejor de lo merecido de los hombres en su valor de mercado sexual que el de una mujer Cuando una mujer no consigue consolidar un hombre de alto valor de mercado sexual, ese hombre se convierte en el nuevo estándar para lo que ella cree que puede atraer como potencial compañero en el futuro Antes he tenido a un chico de 8 puntos super caliente, por lo que en el futuro, ningún hombre por debajo de 8 será mi elección óptima Incluso si la percepción de una mujer de su propio SMB no es realista Su ide quiere lo que su ego cree que puede conseguir La dinámica Alpha Widow ya no es un secreto entre las mujeres Establecer una métrica de estrategia de apareamiento para los hombres solía ser un proceso subconsciente para las mujeres Pero en la era de las redes sociales, las mujeres con un alto ego saben si un hombre cumple, o no, con la pauta SMB de un amante anterior A medida que las mujeres se han vuelto más cómodas abrazando abiertamente la hipergamia y libres de juicios, compararán con gusto a sus exnovios en las redes sociales Las mujeres lamentan la falta de, elegibles, hombres en sus vidas cuando sus años de valor máximo están detrás de ellas Tenga en cuenta que elegible implica un derecho a un hombre que sería ideal Este requisito es un proceso constante que se ejecuta en segundo plano para las mujeres También es un complemento al verdanoff performance de los hombres El proceso de filtrado hipergámico de las mujeres evolucionó a partir de un miedo existencial Ese miedo es tener la selección sexual fuera de su control y ser obligada, coaccionada o engañada para emparejarse con cualquier hombre por debajo de su propio valor de mercado sexual, autopercibido En términos evolutivos, esto significaba arriesgar su vida en una apuesta reproductiva mala o forzándola Lo peor para una mujer es tener su estrategia de apareamiento anulada, engañada y controlada por la de un hombre indigno Sin embargo, cuando las mujeres están en un estado de control, desde el punto de vista evolutivo El subconsciente de una mujer sabe que no puede permitirse perder la oportunidad de emparejarse con un hombre de alto valor Si el miedo existencial de una mujer es ser obligada a reproducirse con un hombre inferior Lo inverso de esto es el miedo de perder a un hombre de alto valor para una mujer rival o de perder la oportunidad de asegurarlo Por eso las mujeres rompen las reglas para los alfas y hacen reglas para los betas Un hombre que supera el SMB, valor sexual de mercado, de una mujer crea una referencia para su ideal masculino, personal mejor, con el que reproducirse e invertir parentalmente Él tiene un impacto significativo en su psique, a veces a largo plazo Cuando una mujer ha tenido a este hombre pero no puede asegurarlo Él representa una pérdida crítica existencial de una opción ideal de estrategia hipergámica barra diagonal reproductiva barra diagonal de vida Emocionalmente, la experiencia con este hombre es lo que una mujer buscará, de alguna manera, recrear con los hombres up sequence en su vida Es un deseo a largo plazo de volver a un estado idealizado Aquí es donde comienza la obsesión por un antiguo amante en las mujeres Esta es la base de la, viuda alfa, una fijación mental en el hombre que tuvo el impacto sociosexual más significativo en una mujer como su ideal hipergámico Él es el hombre, o el hombre fantasma, que responde con firmeza a la duda hipergámica, fue lo mejor que pude hacer Para un arroce de 99 años en Titanic, ya que en el fondo de un océano la hora respondió esa pregunta con un rotundo, ¿sí? FOMO Y EL IDEAL FANTÁSTICO Por lo general, este ideal masculino es un hombre real de un pasado de una mujer Pero no siempre A veces una fantasía de ese hombre ideal, o un encuentro breve e insignificante con un hombre idealizado, puede ser lo suficientemente significativo para imprimir su percepción en su psique 5 MINUTOS DE ALFA SUPERA 5 AÑOS DE BETA A veces el más mínimo roce con un hombre, alfa, es suficiente para desencadenar las posibilidades de, y si él era el elegido Puede ser una noche de sexo con el chico guapo en la fiesta con cañón de espuma en las locas vacaciones universitarias o simplemente una oportunidad perdida a desarrollar una conexión esperada en una reunión social El foro, conexiones perdidas, de Craigslist está lleno de estos arrepentimientos Lo único que importa es que el hombre, consciente o no, instiló un sentido de urgencia que ya sabía que representaba una perspectiva de ese ideal Una viuda alfa puede, viudear, de la fantasía de su pareja ideal Esta fantasía es común entre las mujeres que se casan temprano en sus años de fiesta, la fase how Sienten que perdieron una excelente elección hipergámica, o que se les hizo por circunstancias o presiones sociales La pérdida de esa oportunidad lleva a algunas mujeres a quedarse viudas de una fantasía de un alfa que habría sido una mejor elección Un alfa ideal no realizado es a lo que ella anhela, y en la era de las redes sociales, ese anhelo puede convertirse en una forma altamente cúmesial de arrepentimiento o resentimiento El interés en la literatura romántica suele ser exagerado en este tipo de viuda A través de estas historias fórmulas de cumplir un ideal hipergámico no realizado, las mujeres pueden vivir de manera vicaria Esta viuda es el público principal para las historias de fantasía de porno de divorcio cuando está casada Comer, rezar, amar, como este ya recuperó su ritmo e incluso 50 sombras de Grey son ejemplos de porno de divorcio El hombre mejor y más emocionante que el tipo con el que se casó a los 31 está esperándola Todo lo que necesita hacer es divorciarse de su esposo aburrido y volar a Jamaica para conocerlo La fantasía de porno de divorcio siempre se enfoca en un aspecto innato de la psicología femenina El miedo a perderse algo, FOMO, por sus siglas en inglés La psicología del FOMO es una extensión inherente de la estrategia de apareamiento de las mujeres Esa estrategia de evaluar el valor de un hombre está llena de incertidumbres La ansiedad de la duda hipergámica, ese es lo mejor que puedo conseguir, se ve agravada por el hecho de que la capacidad sexual de las mujeres tiene un límite de tiempo En el mejor de los casos, las mujeres tienen 10 años de capacidad sexual en su punto máximo, 18 a 28, para desarrollar un sentido de cómo leer la calidad de un hombre y luego conseguir que se comprometa a la seguridad a largo plazo que necesitará durante el resto de su vida El miedo a perderse a un hombre de alto valor crea una sensación prolongada de urgencia en las mujeres Los mejores, e inmorales, jugadores aprenden temprano cómo aprovechar esta duda y urgencia El FOMO también es el dinámico principal que los anunciantes juegan al dirigirse a las mujeres Consíguelo ahora antes de que se acabe Las mujeres son el sexo vulnerable El FOMO se basa en la necesidad de seguridad de las mujeres en un mundo en el que los hombres ya no pueden ser confiables para proporcionarla La estrategia de apareamiento de las mujeres siempre las lleva hacia un intercambio de valor, mejor de lo merecido, y una fijación psicológica en el hombre o en el tipo de hombre que mejor lo simboliza Ya sea que una alfa widow sea viuda de un hombre real o de una fantasía El ID de una mujer está impreso con el modelo de la pareja hipergámica óptima, una proposición de vida o muerte, y cree que solo alcanzando o recreando ese hombre podrá salvar o reimir su vida La habilitación social del ideal alfa en el siglo XXI nunca ha sido tan fácil para una mujer explorar sus opciones reproductivas Hay una piscina ilimitada de alfas potenciales para ser viudos Desde la revolución sexual, las culturas occidentales han hecho más para facilitar las estrategias de apareamiento de las mujeres que en cualquier otro momento de la historia En términos de liberación sexual, el objetivo siempre ha sido asegurar la provisión y el apoyo, el lado de los beta bugs de la hipergamia, para dar a las mujeres la impresión de que tienen una ventana de tiempo ilimitada para encontrar a su hombre alfa óptimo Al igual que los anunciantes juegan con el fomo en las mujeres, también juegan con la fantasía de que la agencia sexual de una mujer, el poder de su sexo y belleza, es eterna y siempre verde Vemos esto reflejado en la edad de los primeros matrimonios que se está volviendo cada vez mayor En la era de las redes sociales, las mujeres dan por sentado que pueden mantener su viabilidad sexual, si no es de manera indefinida, al menos por el tiempo que un hombre lo haría Esta fantasía solo exacerba el efecto alfaguido Las mujeres se fijarán en el que se fue, pero hoy en día, tenemos convenciones sociales para complacer a la inseguridad previsible de las mujeres En respuesta, numerosos sectores ahora prosperan precisamente en esto ¿Encontrarán alguna vez a su alma gemela, damas? Nuestro entrenamiento de vida, nuestro plan de doce pasos, entrenamiento positivo, prueba de personalidad mágica y sacerdotisa vudú les ayudarán a encontrarlo hoy El concepto de alma gemela comenzó con las mujeres que suspiraban por su hombre ideal perdido Ese, uno, es más fácil de justificar engañando o sufriendo La cultura popular le dice a las mujeres que tienen derecho a ese alma gemela ideal Y la única manera de permanecer fieles a sí mismas, la única manera de vivir sus mejores vidas es perseguir al uno que se fue Conceptos erróneos Los siguientes son algunos conceptos erróneos comunes que los críticos tienen sobre la viuda alfa Estos principalmente intentan tergiversar el fenómeno sin un verdadero interés en cómo alguien llegó a entender la dinámica Las viudas alfa resultan de los jugadores que dañaron a estas pobres mujeres impresionables Los conservadores tradicionales, tratcons, usan esta razón para construir una narrativa heroica alrededor de las mujeres No todas las mujeres son víctimas del alfa de quien se convirtieron en viudas La primera suposición es que ninguna mujer se ofrecería voluntariamente para su propia viudez La segunda es que el objetivo de un jugador era, intencional o no, imprimirse en ella, dañándola para cualquier futuro compañero La verdad es que cualquier seducción requiere un participante dispuesto El arte de la seducción, grene, y según la estrategia de apareamiento de las mujeres Las mujeres participarán con entusiasmo en su seducción Estas son viudas alfa, no sobrevivientes de violación Participaron en, disfrutaron y facilitaron su propia viudez Tanto que todavía suspiran por su muerto, alfa mucho después del matrimonio Es fácil para los hombres promedio caer en la narrativa de una mujer viuda traumatizada por su antiguo amante La verdad es que cuanto más positiva fue la experiencia para ella, más impactante será la viudez Si las mujeres no pensaran con cariño en el que se escapó, ella no sería una viuda alfa en primer lugar El desespero emocional que las mujeres sienten por ese alfa suele resultar de haber perdido la oportunidad de emparejarse con él y tener que conformarse con un hombre inferior por necesidad Esto es un dolor aburrido para las mujeres a lo largo de sus vidas Al conformarse con ese hombre inferior, ella se ve obligada por las circunstancias a su miedo existencial, reproducirse con un hombre que no eligió Esta es una narrativa sencilla para que la sigan los hombres promedio A menudo, las mujeres se refieren a sus, es novios cabrones, como el hombre, hombres, responsable de su daño Las mujeres en su fase de epifanía suelen incorporar alguna narrativa de haber sido utilizadas por el malo malote que vino antes Esta narrativa dañada se alinea con el deseo de una mujer de, hacer las cosas de la manera correcta esta vez Mi amigo Dulac solía referirse a esto como las mujeres que quieren, aterrizar bien, después de la gimnasia de sus años de fiestas Las mujeres usan la narrativa de mercancía dañada como un plan de seguridad para excusar su excitación sexual con los betas con los que se conforman Así, obtienes al típico chico bueno que está dispuesto a culpar a su esposa de su frigidez en el jugador cabrón que la dañó antes de que él llegara a salvarla Un hombre promedio y autojustificado ama esta narrativa dañada por el jugador Le brinda innumerables oportunidades para demostrar a su mujer lo diferentemente positivo que es en comparación con el cabrón alfa Ella todavía se imagina que está teniendo relaciones sexuales mientras tienen relaciones sexuales Las viudas alfa son simplemente hombres que piensan lo peor de las mujeres porque están amargados y quemados Sí, los incels desesperados exageran el fenómeno de la viuda alfa para racionalizar su renuncia a las mujeres Esto no invalida el fenómeno Los críticos en general descartan esta concepción errónea de la píldora roja y prefieren envenenar el pozo en lugar de abordar un concepto que sacude sus percepciones cómodas de las mujeres Entiendo cómo puede ser conveniente descalificar el concepto basado en el amargor del individuo que intenta entender por qué su esposa o novia todavía parece tener una relación con su ex, incluso si solo en su cabeza Los incels autodestructivos usan esto como excusa para renunciar porque creen que la hipergamia es un obstáculo insuperable para conectarse con el jugo que no quieren molestarse en exprimir Por el registro, no, no todas las mujeres se convierten en viudas alfa Todas las mujeres son hipergamas, pero los amortiguadores, un fuerte sentido de sí mismo y el autocontrol aprendido han sido los controles y equilibrios necesarios para protegerse contra la dinámica de la viuda alfa El problema es que hoy en día estos amortiguadores son popularmente considerados como represión sexual de las mujeres Las mujeres simplemente no policían los peores aspectos de su estrategia de apareamiento Cualquier interferencia personal, política o social que impida a una mujer ejercer su sexualidad hipergámica se considera represión misógina y sexista Estadísticamente, las mujeres con más compañeros sexuales tienen una mayor incidencia de divorcio, informan una menor satisfacción matrimonial y tienen más dificultades para formarlas o saludables en relaciones a largo plazo en comparación con su número de parejas Por otro lado, los hombres no se ven afectados de la misma manera por un alto número de parejas ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres tienen estrategias de apareamiento y prioridades diferentes evolucionadas A los hombres les resulta mucho más fácil compartimentar el acto sexual y separarlo de la inversión emocional que las mujeres necesariamente aplican al sexo La atracción natural de los hombres hacia la pornografía es una buena ilustración de esto Pero esta diferencia se refleja en las estrategias de apareamiento evolucionadas de hombres y mujeres La supervivencia hizo necesario que los hombres se reprodujeran rápidamente y se movieran rápidamente, eyacular y evacuar Nuestra sexualidad está siempre activa, la sexualidad de las mujeres es cíclica y comparativamente más lenta para provocar Hoy vivimos en un orden social donde la hipergamia está desenfrenada y sin amortiguamiento Las mujeres tienen más acceso a los hombres y tienen más oportunidades de ser impresionadas por hombres alfa en sus años de fertilidad máxima que en cualquier otro momento de la historia Esta percepción de abundancia de opciones reproductivas y falta de estigma social o reservas morales pone a las mujeres en una posición en la que aceptar a un hombre promedio parece un delito contra sí mismas Las mujeres promedio no quieren conformarse con los hombres promedio Tener sexo con un hombre promedio es como engañar al que se fue o al que aún puede estar Los hombres promedio entonces convierten su frustración sexual en odio hacia los jugadores que violaron y arruinaron a su alma gemela antes de que le entrara en su vida Se niegan a reconocer que en la mayoría de los casos, su chica eligió darse a sí misma al hombre el que le dijo a su esposo que era un jugador de su pasado Los hombres casados con la pastilla azul tienen la mayor dificultad para aceptar que sus esposas pueden ser viudas alfa para un hombre que vino antes que ellos, incluso si ya no pide abiertamente por él Los hombres promedio tienen dificultad con la idea de que sus esposas dieron una parte de sí mismas a un hombre que nunca experimentarán y lo hicieron libres de las reglas y calificaciones que ya les hace La negación o la ira hacia el jugador que el año se convierte en la protección de su ego Máxima del juego número 41 Los hombres promedios siempre critican a los hombres que tienen el juego para seducir a las mujeres Los odian porque arruinan a las mujeres para los chicos geniales como ellos Lo convierten en un tema moral para esos hombres o un defecto de personalidad porque absuelve a sus esposas de sus elecciones de apareamiento modernas Aplicaciones del juego El conocimiento es poder en la vida y en el juego En los foros de PUA de mediados de los 2000, hubo una breve tendencia hacia el juego ético La idea era simple, déjala mejor de lo que la encontraste Los jugadores más mercenarios de ese tiempo se sentían terribles por lo que veían sucediendo con las placas que estaban girando o las relaciones de una sola noche que lograban cerrar Había jugadores cuyo juego era tan efectivo que veían a las mujeres invertir emocionalmente en ellos cuando se separaban Eran los 5 minutos de Alpha que superaban los 5 años de Beta Y, dependiendo de la mujer, pueden volverse demasiado adictos al jugador como un compañero potencial a largo plazo Efectivamente, el juego creó viudas Alpha y convirtió a los hombres en los jugadores odiados que los hombres promedio culpan por dañar a sus mujeres futuras El juego ético fue efímero En primer lugar, los PUA de ese tiempo no tenían las habilidades para dejar esa clase de marca en el alma de una mujer En segundo lugar, aquellos que tuvieron ese impacto no tenían mucho incentivo para pensar en el efecto que estaban dejando mientras giraban varias placas en sus listas Sin embargo, ese que alguien murió debido a que, por su propia naturaleza, las estrategias de apareamiento de hombres y mujeres son adversarias Así surgió la regla cardinal de estrategias de apareamiento La regla cardinal de estrategias de apareamiento Para que la estrategia de apareamiento de un sexo tenga éxito, la del otro debe ser comprometida o abandonada Entienda esto, a menos que tenga la intención de hacerla una pieza fija en su vida, no hay manera de dejar a una mujer mejor de lo que la encontró El acto mismo de jugar con ella implica al menos la posibilidad de algo a largo plazo Incluso los amigos con derecho a roce todavía tienen una débil esperanza de algo más Salir con una mujer de manera no exclusiva requiere que ella comprometa su estrategia de apareamiento para facilitar la suya Para las jóvenes mujeres, esto significa que están invirtiendo la agencia de sus mejores años en el mercado sexual en la posibilidad de que eventualmente se comprometerá algo más permanente Las jóvenes mujeres envueltas en la novedad del sexo con un chico de alto valor y no comprometidos raramente hacen esta distinción Después de que se ha desgastado la novedad y ha sido parte de su lista durante tres meses recibirá la conversación y un empujón hacia algo más Se convierte en un problema de costo de oportunidad para ella La única verdadera agencia de las mujeres con los hombres es su sexualidad A pesar de todas las convenciones sociales que las llevan a pensar lo contrario, todas las mujeres lo saben Sin embargo, esa agencia se deteriora con el tiempo y se ve comprometida por sus hábitos, dieta, físico, hijos anteriores y su ego Nunca dejarás a una mujer mejor de lo que la encontraste Ella está comprometiendo su seguridad a largo plazo apostando su agencia sexual en que tú comprometerás tu estrategia sexual, para la suya, en una fecha posterior Si el sexo es bueno y tu fantasía es buena, puedes prolongar el tiempo que ella permanece en tu lista Sin embargo, cuanto más tiempo permanezca en ese estado, más probable será que te conviertas en el alfa al que ella se ha quedado viuda Este es un hecho que la mayoría de los púas que cuentan con cifras nunca abordan para sus estudiantes Si alguna vez existe algo como el juego ético, depende de tu juicio decidir cuándo dejarla ir o jugar con una mujer en particular Los hombres promedio no están hechos para el desapego emocional necesario que finalmente es lo mejor para una mujer La mayoría de los hombres beta ni siquiera se imaginarían hacer juego con varias mujeres Pero romper con una mujer de manera voluntaria es contraintuitivo Los hombres promedio viven en un estado de escasez sexual Hacen todo lo posible para calificarse para la intimidad que creen que no merecen de una mujer Este es el pensamiento que debes desaprender como jugador Si quieres disfrutar de la intimidad de muchas mujeres y más tarde convertirte en monógamo con una mujer digna Debes reemplazar tu mentalidad de escasez con un aire de abundancia Incluso los hombres más atractivos y más acomodados todavía sufren de la mentalidad de escasez A pesar de todas sus ventajas innatas en el mercado sexual, su pensamiento de escasez los limita con las mujeres A los hombres promedio se les condiciona desde la infancia para idolatrar a las mujeres Aprenden el respeto predeterminado por las mujeres que no se basa en el mérito Sino en una forma de cuidado barato que se define sólo por la femineidad Ese pensamiento se traslada a la adultez en los hombres promedio y fomenta el pensamiento de escasez Pensar de otra manera puede resultar arrogante, egocéntrico, misógino, poco apoyador e irreverente con las mujeres Eso es contraintuitivo para el hombre promedio cuyas oportunidades sexuales son pocas y distantes Esta es la razón por la cual el hacer malabarismo con platos, salir con varias personas al mismo tiempo, es anatema para los hombres promedio Los jugadores son manipuladores y malvados porque se atreven a poner su estrategia de apareamiento por encima de la estrategia de apareamiento de las mujeres Ella compromete su estrategia para facilitar la tuya En ese arreglo, existe la posibilidad de que seas el mejor que puede hacer, lo que te convierte en el alfa ineludible de quien se vivará más tarde No siempre es así, pero un buen jugador entiende que debes diferenciarte del hombre promedio que quiere la atención de una mujer para ser considerado un jugador el mismo Hipergamia, los malentendidos De todos los conceptos por los que soy conocido, uno sobresale por encima de los demás, la hipergamia A menudo escrito sobre la hipergamia que yo poseía el término en Google durante unos años Si buscabas, hipergamia, entre 2014 y 2017, de las 100 al males sería el primer resultado que obtendrías después de la entrada de Wikipedia Si buscas ahora, obtendrás todo tipo de resultados de expertos en género y entrenadores de citas que ponen su toque en lo que yo, y muchos chicos en los foros o suave, detallamos sobre la hipergamia hace décadas La hipergamia es la estrategia de apareamiento evolutiva de las mujeres, alfa fax barra diagonal beta ux Esa es la eufemística manospere para el proceso de selección de las mujeres al resolver su problema reproductivo Es una búsqueda constante para resolver una ecuación de dos lados en el apareamiento Encuentra a un hombre que mejor represente beneficios sexuales y genéticos a corto plazo, praxamals, con beneficios a largo plazo, postergados, en cuanto a proveer, proteger e invertir en la supervivencia de los hijos Esto es básicamente lo que se reduce a la hipergamia, semilla alfa, necesidad beta Cas contra ads, y el chico guapo en la fiesta con cañón de espuma contra el material de novio Estimulación emocional y sexual emocionante equilibrado con seguridad a largo plazo confortable y confiable No es una fórmula complicada de entender Las personas se desvían interpretándolo en el contexto de su estimación de las mujeres en un orden social ginecocéntrico En ese marco social, relacionar hechos desfavorables sobre la naturaleza de las mujeres es arriesgado Especialmente para los hombres enseñados a ser lo más halagador y violador posible con las mujeres si alguna vez esperan tener relaciones sexuales Esto es problemático para los influencers de género que no quieren, alienar a la mitad de su audiencia, con verdades incómodas sobre las mujeres La hipergamia se convierte en estesíbalis para los incels amargados o se minimiza de acuerdo con la calidad y la capacidad de autorregulación de una mujer En cualquier caso extremo, esto da lugar a muchos malentendidos sobre lo que es la hipergamia y su influencia en las mujeres He escrito mucho sobre la hipergamia en todos mis libros anteriores, pero aquí voy a abordar los malentendidos comunes, y a menudo deliberados, sobre la hipergamia Veo mucha información falsa flotando en los foros de la píldora roja y en los canales de YouTube de, entrenadores de vida, que desestiman la hipergamia como una, cosa Algunos de estos son errores honestos Algunos son solo las opiniones de chicos que solo ven un lado de la ecuación hipergamosa Algunos críticos creen que la hipergamia es todo lo que hay en la conciencia de la píldora roja A medida que las estrategias sexuales de las mujeres se expanden en nuestro orden social, hay mucho más para entender las dinámicas intersexuals que solo la hipergamia A medida que los nuevos lectores se inician en la conciencia de la píldora roja, no puedo esperar que hayan leído cada ensayo que describe los detalles de la hipergamia Por lo tanto, en interés de aclarar las cosas y consolidar todos estos malentendidos para el beneficio de todos, y para refutarlo insincero, voy a repasar las críticas más comunes que veo aquí sobre la hipergamia La hipergamia es una camisa de fuerza Este es el malentendido más común La hipergamia es un dinámico comportamental evolucionado, no un dinámico social Cualquier norma social que coincida con la hipergamia comienza desde el origen biológico de la hipergamia Es decir, las prácticas de la hipergamia son la extensión conductual de factores físicos, especialmente el cambio ovulatorio en las mujeres, y la practicidad de asegurar los mejores beneficios genéticos con los mejores beneficios de provisionamiento de uno o varios hombres La hipergamia es una estrategia sexual exclusiva para las mujeres Es el plan conductual más práctico que se alinea con las realidades biológicas de las mujeres En su nivel básico, la hipergamia se trata de los medios más productivos y pragmáticos para que las mujeres se vuelvan fértiles con las mejores oportunidades de reproducción genética y al mismo tiempo emparejarse con las mejores oportunidades de provisionamiento a largo plazo disponibles para una mujer A primera vista, la hipergamia parece mucho como una camisa de fuerza Si cumples con los requisitos, estás de oro Si no lo haces, estás jodido Es una extrema opción u otra Por lo tanto, pinta la hipergamia como algo insuperable y muy determinista Si no naciste, alfa, te extinguirás Admito haber leído a chicos de la píldora roja con buenas intenciones que triunfantes y derrotados se rinden a esta idea sobre la hipergamia No consideran que las circunstancias de las mujeres modifican su capacidad para optimizar la hipergamia en relación con su valor del mercado sexual, SMB He visto artistas de citas con bajo SMB lograr lo que, para esta mentalidad, debería ser imposible La apariencia es lo en lo que la mayoría de la gente se obsesiona Si no eres capaz de cumplir con las expectativas exageradas de una mujer sobre lo mejor que puede conseguir, estás jodido Este es el falacia del mono bailarín El esfuerzo no vale la pena, incluso cuando cumples con las expectativas No eres tú mismo, y ella siempre está buscando algo mejor de todos modos Especialmente cuando no estás dando lo mejor de ti ¿Por qué molestarse? Es una venta fácil para los blackpill-dumes que no querían molestarse con el esfuerzo de todos modos Cuando los Pawsati Batijas Alars y los Tracons ven esta actitud en chicos que consideran Red Pill Utilizan esto para vender su marca de resistencia a las caricaturas que crean de los púas y los creadores de contenido Red Pill Te dirán que las mujeres saludables e intactas son increíbles Todas pueden autorregular los peores aspectos de la hipergamia Y cualquier chico, Red Pill, que te dé consejos de citas diciendo lo contrario es solo un incel amargado cuyas mamá no lo amó lo suficiente Ambos extremos son obstáculos para entender cómo la hipergamia influye en la psicología y el comportamiento de las mujeres Hay más en la hipergamia que solo la apariencia de un hombre Algunos factores, variables y circunstancias influyen en la expresión de la hipergamia y no hay nada determinista al respecto Sí, la hipergamia a menudo es implacable, pero rendirse a extremos binarios al respecto no te lleva a ningún lugar La mejor opción es aceptarlo tal como es y aprender a aprovecharlo en tu mejor beneficio La edad, el peso, el entorno, la etnia, la cultura, la educación, el ser madre soltera y las convicciones religiosas contribuyen todos al contexto en el que las mujeres expresan la hipergamia Todas las mujeres son hipergámicas, pero su efecto está sujeto a condiciones La hipergamia solamente se define como casarse con una persona de un estrato socioeconómico superior Esto suele ser dicho por críticos con poca información que escuchan sobre la importancia de la hipergamia para esos chicos de la píldora roja Su primer impulso es buscar la definición en el diccionario o en Wikipedia y luego desestimar cualquier comprensión más amplia como si fuera inventado por incels Sí, los sociólogos acuñaron el término original en la década de 1950 para describir la tendencia de las mujeres a casarse con personas de estrato socioeconómico superiores mientras estudiaban el sistema de castas en India Sin embargo, la palabra merece una definición mucho más amplia en cuanto a las realidades biológicas y psicológicas que observamos en las mujeres hoy en día Los críticos se enfocan en la semántica y los términos porque no creen que esos chicos de la píldora roja tengan derecho a reescribir la terminología sin tener un doctorado en psicología Podríamos crear un nuevo término que describiera el fenómeno, pero la hipergamia lo describe en abstracto de igual manera Los críticos que recurren a esta negación solo buscan descreditar a quien propone una idea basada en la terminología, lo cual es estúpido Algunas mujeres son más hipergámicas que otras Esto suele ser presentado por los críticos de, no todas las mujeres son así, Nawalt La mayoría, por supuesto, son mujeres También están los buscadores de, mujeres de calidad, que quieren creer que la unicornio a la que se casaron no sería tan hipergámica como la promedio buscando constantemente algo mejor En este caso, en lugar del determinismo biológico, la hipergamia toma un aspecto del acondicionamiento social y se convierte en parte de la personalidad de las mujeres Si una mujer es inteligente o se crió de la manera correcta, no es tan hipergámica como las mujeres criadas de manera equivocada Esto se ajusta a la creencia de la, tabula raza, y el, construccionismo social, que ha excusado convenientemente el comportamiento de las mujeres y ridiculizado el de los hombres durante siglos Aunque es cierto que la culturación y las prácticas sociales aprendidas pueden ser una barrera contra el exceso hipergámico, no disminuyen o disuelven la influencia de la hipergamia en las mujeres Al igual que la sexualidad de los hombres se aprende a controlar, también se puede aprender a controlar la hipergamia En nuestra era de la revolución sexual, el empoderamiento femenino ha liberado esas viejas barreras sociales para las mujeres Aprender el autocontrol hipergámico se considera una represión machista de la sexualidad de las mujeres Esperamos que las mujeres controlen lo peor de la hipergamia sin ninguna instrucción Desde mediados de los 60, la expectativa implícita ha sido que las mujeres son lo suficientemente conscientes de sí mismas para controlar los peores aspectos de la hipergamia Desde la generación de los baby bombers, hemos creído que la empatía y la prudencia de las mujeres prevalecerían sobre la influencia de la hipergamia Los hombres de hoy están pagando el precio de esa estupidez Máximo de juego almohadilla 42, todas las mujeres son hipergámicas Algunas han aprendido a controlar sus excesos Algunas viven en entornos culturales que limitan, reprimen o moderan esta conducta, pero todas las mujeres son hipergamas en el mismo grado biológico Lo que cambia es el contexto en el que se expresa la hipergamia en las mujeres Es un error pensar en la hipergamia en términos de la conducta que provoca La hipergamia es un dinámico, no un verbo La chica de tu grupo de estudio bíblico es tan hipergámica como la chica con la que pasaste la misma noche en la discoteca Solo expresan su conducta en diferentes contextos Tanto hombres como mujeres son hipergamos Abordaré esta falacia en el siguiente capítulo, pero brevemente, la hipergamia es una estrategia sexual única para las mujeres Hombres y mujeres tienen estrategias de apareamiento adversas diferentes hasta que la inversión parental se convierte en el enfoque de ambos Las mujeres tienen niveles de atracción barra diagonal excitación para los hombres con los que reproducirán y se unirán en pareja Las mujeres solo consideran un acuerdo igual o mejor que el valor sexual de un hombre en comparación con, lo que perciben como, su propio valor sexual Los hombres fechan y tienen relaciones sexuales con mujeres que son, a veces, dos o tres escalones por debajo de su propio valor sexual La hipergamia nunca busca su nivel Es en el interés evolutivo de las mujeres buscar una ventaja en el juego del apareamiento Los hombres solo buscan oportunidades de reproducirse Como solía decir Billy Crystal, las mujeres necesitan una razón para tener relaciones sexuales Los hombres solo necesitan un lugar Esto es lo que define los imperativos de apareamiento de cada sexo Hombres y mujeres son diferentes Una mentalidad igualitaria siempre supone que somos iguales, o más similares de lo que somos diferentes Por eso, el argumento de la equivalencia falsa siempre es la respuesta habitual para la hipergamia Si aceptamos que las mujeres son hipergamas, entonces los hombres deben ser hipergamos también Esta equivocada equivalencia yin yang refocusa la verdad desagradable sobre las mujeres hacia los hombres para igualar las escalas y la culpa La idea de que por cada acción debe haber una reacción igual y opuesta, en este sentido, es falsa La hipergamia se sobrevalora en el manospere A medida que las mujeres abiertamente abrazan la hipergamia, los hombres se vuelven más sensibles a sus papeles, a menudo feos, en esa estrategia Esta conciencia significa que las mujeres deben mitigar la importancia de la hipergamia en la vida de los hombres porque la mayoría de los hombres no les gusta la idea de ser explotados Lo cual luego vuelve a la noción de camisa de fuerza Los hombres aceptan la hipergamia, pero ignoran su influencia más significativa en las dinámicas sociales y políticas Siempre sonará conspiratorio, pero los intereses de las mujeres definen el discurso correcto en un orden social femenino primario, ginecocéntrico Leemos como la sociedad occidental se ha vuelto excesivamente políticamente correcta, pero argumento que somos extremadamente correctos para las mujeres Cuando a las mujeres se les otorga poder sin control, su primer imperativo es usarlo para acomodar el imperativo femenino Los intereses hipergamosos de las mujeres influyen y dictan las normas sociales, la legislación y el discurso político Esto no es algo que los hombres promedio quieran considerar Sin embargo, es más fácil desestimar las piezas fundamentales de la hipergamia sobrevalorando su importancia para los hombres que la están llamando Los críticos usan esta táctica de hombre de paja para reframear y refocar la conversación lejos de los efectos a largo plazo de las mujeres influyendo en las sociedades Si esos chicos de la píldora roja están obsesionados con la hipergamia, es menos probable que les des credibilidad al ginecentrismo cuando el manuspero ordena problemas de género más complejos La hipergamia solo se aplica a los hombres con el mejor estatus social barra diagonal provisión Esta perspectiva unidimensional es promovida por personas como el Dr. Jordan Peterson La idea es esta, en la benevolencia natural de las mujeres, solo se sentirán atraídas por el hombre que mejor satisfaga sus necesidades de seguridad a largo plazo e inversión parental Esta idea ignore miópicamente el lado alfa-fax de la ecuación de hipergamia El concepto de atracción solo es muy complaciente con las mujeres Los chicos que definen hipergamia por la bondad innata de las mujeres también tienden a definir alfa en términos de hombres prosociales, líderes de negocios y comunidad Esto es falso en muchos niveles, pero es satisfactorio para los hombres que creen que las mujeres eventualmente les recompensarán por su virtuosidad Este malentendido ignora intencionalmente el interés visceral de las mujeres en el apareamiento a corto plazo Alfa-fax no es algo, o está reservado para mujeres de baja calidad, especialmente si su única referencia para el sexo es transaccional Por lo tanto, la hipergamia solo se trata de formar relaciones a largo plazo con el chico cuya plata, estatus, acomodación y confiabilidad lo hacen la mejor opción para las mujeres Es todo Betabux lo que hace que una mujer se moje por ellos Los hombres que han experimentado el deseo genuino y salvaje de las mujeres por el sexo de validación con ellos saben que la hipergamia es bidireccional Pero la mentalidad de Power Beta necesita creer que las mujeres basan su sexualidad e inversiones emocionales en criterios bien considerados del estatus de un hombre Racionalizan que cuando una mujer engaña o elige a otro hombre en lugar de él, ha fallado en cuanto a estatus, acomodación, confiabilidad, satisfacción de sus necesidades, etc. Intencionalmente ignoran la naturaleza visceral de las mujeres, que tiene poco que ver con el estatus o la riqueza de un hombre Es por eso que las mujeres ricas todavía quieren acostarse con el chico de la piscina En algún nivel, los hombres se dan cuenta de que no pueden competir sexualmente con rivales en habilidades físicas Por lo tanto, deben cambiar el juego para adaptarse a lo que pueden controlar Cambiar ese juego requiere reforzar la creencia, en sí mismos y en los demás, de que la selección sexual de las mujeres se basa en lo que poseen Las mujeres de calidad, virtuosas e indemnes naturalmente quieren lo que tienen, Betabux en cantidades Es el hombre quien es responsable de la hipergamia Esta es una reversión de los orígenes de la hipergamia Nuevamente, esto se basa en una perspectiva de construcción social Los moralistas sacan esto para complementar su esperanza de que las mujeres puedan encontrar atractivo la virtud en los hombres Esto supone que los hombres son los verdaderos agentes de poder, y a través de una nebulosa patriarcado, la hipergamia es algo que los hombres controlan Esta idea errónea concuerda con el mito del poder masculino También invierte el origen de las jerarquías de dominación masculina Supone que esas jerarquías existen separadas de las mujeres que las perpetúan a través de la hipergamia y la selección sexual ascendente Esta idea errónea trae a los hombres que han comprado la ideología, man up for the repeal Ya que los hombres están en control, las mujeres solo son tan hipergamosas como los hombres les permiten ser En contextos culturales específicos, hay algo de verdad en esto, sin embargo, en el mercado sexual global, son las mujeres quienes están decidiendo por sí mismas que tan hipergamosas desean ser Y tienen la fuerza total de la ley y las normas sociales para hacer cumplir sus elecciones Entienda, estoy a favor de que los hombres establezcan el marco dominante que las mujeres desean naturalmente de los hombres Sin embargo, es autodestructivo para los hombres creer que las mujeres no entienden cómo funciona su estrategia sexual y cómo pueden sacar el mejor provecho de ella, pero no deben ser responsables Las mujeres son pragmáticas que se hacen pasar por románticas Las mujeres no son mejores ni peores porque los hombres les permitieron o ignoraron sus decisiones Irónicamente, los hombres que suscriben el mantra de la responsabilidad personal y la libertad de elección son los más propensos a culpar a las mujeres por las elecciones que toman La hipergamia no es una elección Como las mujeres la expresan si lo es y al final, son ellas quienes asumen la responsabilidad por las consecuencias, no los hombres La hipergamia significa que sólo el 20% de los hombres tendrá relaciones sexuales Noticia, los hombres beta también pueden tener relaciones sexuales Torcer la regla del 80 al 20 es la peor distorsión de la hipergamia Los críticos piensan que la ley de Paritou promueve el autodestructivismo en los principiantes de la píldora roja Nuevamente, la preocupación es que los hombres se desanimen porque se clasificarán en el 80% de los hombres que no tienen relaciones sexuales y nunca lo harán debido a la hipergamia Este tema derrotista se extiende a muchas de estas malinterpretaciones Los entrenadores de citas de la píldora están muy preocupados de que sus clientes se rindan y vayan a todo píldora negra porque ese rollo les mostró el lado más feo de la hipergamia y se vuelven ni listas ¿Dónde está la positividad? La distorsión de la regla del 80 al 20 suele ser así Lo que rollo está diciendo es que el 20% de los chicos están teniendo relaciones sexuales con el 80% de las chicas ¡Qué ridículo! Estos chicos están malinterpretando intencionalmente el 80 diagonal 20 En términos de la píldora roja, la ley de Paritou se ilustra mejor en los estudios recientes de citas en línea que muestran que la mayoría de los hombres encuentran a la mayoría de las mujeres al menos atractivas de alguna manera En cambio, las mujeres ven al 80% de los hombres como de baja atractividad Los hombres les gustaron más del 60% de los perfiles femeninos Mientras que las mujeres calificaron al 80% de los hombres como poco atractivos y solo les gustaron el 4 5% de los perfiles masculinos Ese 80% de hombres que las mujeres ven como poco atractivos es de donde proviene el 80% de la regla 80 diagonal 20 La comunidad de seducción de la píldora roja señaló esto a principios de los 2000 Traduce The very ingenious misconception is that 20% of guys are a fucking 80% of women when that associates really 100% of women are interested in the top 20% of men And only 4 5% of men from women to make something happen La hipergamia nunca busca su propio nivel En cuanto al valor del mercado sexual, las mujeres no buscan un movimiento lateral al emparejarse La regla del 80 al 20 se aplica a la interpretación del valor de los hombres por parte de las mujeres No al hecho de que el 20% de los hombres estén teniendo relaciones con prácticamente todas menos con el percentil más bajo de mujeres feas Las cuales dejan para los hombres promedio La hipergamia requiere confianza por parte de las mujeres No, en realidad no lo hace Lo que esta premisa ignora es la naturaleza dual de la hipergamia La confianza no tiene nada que ver con la urgencia sexual que una mujer siente por un tipo, caliente, mientras está en la fase proliferativa de su ciclo menstrual La confianza, el trato y la comodidad son condiciones emocionales post-orgasmo Estos sentimientos están reservados para el lado de tapravichanin de la hipergamia Normalmente asociado con las necesidades de seguridad barra diagonal anidamiento en la fase lútea del ciclo menstrual Por eso los hombres promedio, en los que las mujeres confían, son los primeros a los que llaman para llorar por el tipo con el que se acostaron y que nunca tuvo que ganar su confianza La idea de que la confianza siempre es un prerequisito para el sexo es simplemente estúpida, pero ilustra el proceso hipergámico desde ambos lados, alfa-fax y beta-bux Los hombres deben permanecer ignorantes de la hipergamia por su propio bien Esto se basa en la idea de que los hombres promedio que se percatan de los aspectos viscerales de la hipergamia se enojan con las mujeres, se desesperan o se suicidan pensando que nunca medirán a las expectativas de las mujeres Si estás familiarizado con mi trabajo, sabrás que tengo la obligación de la verdad objetiva ¿Prefieres estar feliz o prefieres tener la razón? Idealmente, dirías ambas cosas, pero normalmente tienes que elegir una incluso cuando eso es posible Más a menudo, tienes que tener razón para llegar a la felicidad La verdad te hará libre, pero no la hace bonita, y no te exime de la responsabilidad que conlleva conocer esa verdad Entiendo que a los chicos les gustaría encontrar una fórmula que les permita conseguir a sus chicas ideales sin mucho esfuerzo Decirles que eso no funcionará para ellos los deja sin esperanza La esperanza es solo esperar a que otras personas hagan lo que sabes que tienes que hacer tú mismo Aún se aferran a los ideales de la píldora azul logrados con la verdad de la píldora roja De hecho, la mayoría de los hombres promedio no están preparados para que la esperanza que depositaron en los ideales antiguos sobre las mujeres sea borrada para ellos Pero, la idea de mantener a los chicos en la oscuridad por su bien, es una forma equivocada de ayudarte a convertirte en algo más manteniéndote ignorante Aunque puedes ser doloroso al principio, es mejor aclarar la verdad por ti mismo para llegar a la felicidad basada en algo real La hipergamia solo da a las mujeres una, salida, para el maltrato hacia los hombres Este es un juego con el tropo de la responsabilidad personal Escuchamos a las mujeres repetirlo todo el tiempo, no somos las guardadoras de nuestras hermanas Todo se reduce a la capacidad en la que los hombres creen que las mujeres tienen o no tienen sobre su agencia personal Toda esta concepción errónea hace es aplicar una capa de moralismo a la hipergamia mientras se pregunta si la vida simplemente le sucede a las mujeres o si las mujeres le suceden a la vida Esta es la pregunta de la hipoagencia de las mujeres La hipoagencia es la idea de que ciertos individuos, por ejemplo, las mujeres, carecen de agencia en sus acciones Carecen de control No son actores En cambio, son actuados La correlación de esto es que las mujeres no son responsables de sus acciones si no tienen la capacidad de tomar una lección libre La narrativa cultural de la mujer empoderada, fuerte e independiente está completamente en desacuerdo con la idea de la hipoagencia de las mujeres Son poderosas y propósitos cuando sirve, pero no responsables y sin culpa cuando es inconveniente En los primeros días de la seducción, el libro El Genegoísta se hablaba en la Manospere La preocupación era que los hombres utilizaran el principio del gen egoísta para excusarse de engañar a su novia o usarlo como excusa para la promiscuidad Simplemente no podían evitarlo El diablo me hizo hacerlo se convierte en Mi ADN egoísta me hizo hacerlo La misma idea se utiliza ahora por los moralistas que promueven lo contrario Los hombres son responsables de la hipergamia porque el ADN de las mujeres las hace inocentes Por lo tanto, las mujeres son actuadas por una hipergamia escrita en su ADN Pueden usarlo para excusar comportamientos poco éticos y los resultados más feos La lógica entonces sigue que las mujeres son agentes activos en sus elecciones de selección sexual y tienen agencia moral O carecen de esa agencia y necesitan que los hombres les proporcionen el autocontrol que las mujeres son incapaces de Lo siento si eso es un poco filosófico para un libro sobre juegos Creo que es una combinación de ambos Las mujeres tienen un poder de elección por el cual son responsables y responsables Pero también necesitan proporcionar un marco seguro y dominante al cual las mujeres deseen someterse No es culpa de los hombres que las mujeres sean hipergámicas Pero si se va a tener un control saludable de ello para el bienestar de ambos hombres y mujeres Los hombres deben entenderlo y dominarlo Diría lo mismo de la impulsividad sexual y la expresión de los hombres Sin embargo, históricamente, los hombres han sido abrumadoramente responsabilizados de no dominarlo Las mujeres no son esclavas de la hipergamia Esta es otra cuestión de poder de elección de las mujeres Al igual que se utiliza la hipoagencia y la biología para absolver a las mujeres de la responsabilidad La conciencia de la hipergamia es otra forma de excusar el comportamiento inadecuado Nunca he afirmado que las mujeres sean esclavas de la hipergamia En mi conocimiento, ningún gurú de la píldora roja lo ha afirmado tampoco La mayoría de las mujeres no se dan cuenta de que están dando una prueba de mierda a un chico Es solo parte de sus subrutinas mentales Del mismo modo, las mujeres no planean conscientemente sus salidas nocturnas con amigas Para coincidir con la fase proliferativa de su ciclo menstrual Esto sucede, pero no tienen la intención de coordinarlo Las mujeres no son esclavas de la hipergamia Pero no están inmunes a su influencia Las mujeres son hipergámicas, los hombres son hipogámicos He oído a los hombres de la pastilla morada tratar de explicar esto Si la hipergamia es la preferencia innata de las mujeres de casarse con alguien mejor La hipogamia es la idea de que los hombres buscan naturalmente casarse con alguien peor La hipogamia es la explicación equivocada de la necesidad de que las mujeres se casen con alguien peor Debido al estatus socioeconómico de los hombres es inferior al de las mujeres La muy engañosa malinterpretación es que el 20% de los chicos están teniendo relación sexuales con el 80% de las mujeres cuando los datos muestran que realmente El 100% de las mujeres están interesadas en el 20% superior de los hombres y solo el 4% 5% de los hombres provocan que las mujeres hagan algo El punto esencial es que no hay ningún elemento natural en los hombres que sugiera algo sobre la opción de los hombres por la hipogamia Si algo, la hipogamia como preferencia conductual eventualmente se seleccionaría a sí misma como estrategia de apareamiento Los hombres son creadores oportunistas Nuestra estrategia innata de apareamiento es el acceso ilimitado a la sexualidad ilimitada Ejacular y evacuar no solo era la mejor práctica para los hombres en nuestro pasado ancestral Fue una adaptación de supervivencia Es la razón principal por la cual los hombres, no las mujeres, pueden desvincular fácilmente el acto sexual de la inversión emocional También es por eso que la pornografía siempre será popular entre los hombres Los hombres no buscan aparearse con menos, buscan aparearse en general El concepto de hipogamia supone estúpidamente que los intereses de apareamiento de los hombres están alineados intrínsecamente con la estrategia de apareamiento a largo plazo de las mujeres No solo esta noción refuerza el pensamiento femenino correcto Sino que también es otra esperanza para equilibrar la hipergamia con la hoja en blanco Si la hipogamia es algo, es un fenómeno sociológico, no una estrategia innata La imperativa de apareamiento de los hombres es el acceso ilimitado a la sexualidad ilimitada Y esto podemos verlo manifestado en nuestra conducta Nunca sería en los mejores intereses reproductivos de los hombres buscar una hipogamia monógama cuando es más eficiente golpear y dejarlo A veces, casarse con menos puede ser inevitable, pero esto es un efecto downstream, no una unidad evolutiva Después del matrimonio, la hipergamia debería terminar ¡Oh hombre, qué bonito sería eso! De hecho, no, pondría hombres y mujeres en un estado de estancamiento personal Aunque trato de no tratar con lo que, debería ser, reconozco que hay chicos que creen que toda la ansiedad que sintieron en sus años de citas debería desvanecerse en absoluto cánfar después de casarse Esto es falso por muchas razones, pero luego hay una inversión extrema ¡Oh hombre, si no soy el ápice alfa más alto en el mundo de mi esposa! Ella me engañará con el tan pronto como Chatundercock muestra interés en ella Los críticos exageran esta estúpida binaria para probar que, las mujeres también son personas La hipergamia ni siquiera es una cosa para una buena mujer una vez que sea establecido con un gran chico como tú Recuerda, la hipergamia siempre está en efecto para las mujeres por orden de grado El matrimonio no es un aislamiento del mercado sexual Después de un compromiso formal, te engañas a ti mismo para nunca sentirte cómodo o vulnerable Los chicos que caen en esta falacia suelen ser igualitarios que creen que su carga de rendimiento terminó cuando dijeron, lo haré Dicho esto, no es todo oscuridad y desesperación Si has establecido un marco dominante sólido antes del matrimonio, cuanto más vieja sea una mujer, la hipergamia trabaja a tu favor Los estudios muestran que las mujeres en relaciones a largo plazo insatisfactorias o matrimonios buscaban el sexo extrapareja con hombres más masculinos durante su fase ovulatoria proliferativa Sin embargo, los mismos estudios también mostraron que las mujeres en relaciones satisfactorias eran más sexualmente proceptivas, calientes, para los hombres con los que estaban emparejadas en la misma fase ovulatoria La hipergamia sólo es sobre alfa-fax Los amantes de loxmaxers tienden a exagerar la importancia de la apariencia y la dominancia alfa en la ecuación de la hipergamia Esta es la cara opuesta a la impresión de estatus, riqueza y confiabilidad que es la hipergamia La apariencia y la dominancia segura, que bordea la arrogancia engreída, estimulan las sensaciones más visceralmente, pero eso no es toda la ecuación de la hipergamia Los loxmaxers insistirán en la importancia de la física y la altura sin considerar la coherencia en el comportamiento que puede ser antiseducitivo La apariencia puede ocultar muchos pecados de juego, pero el conocimiento del juego, la coherencia y el impacto emocional siempre te llevarán más lejos Hay dos lados de la hipergamia, alfa-fax y beta-bux En el mundo de hoy, el principal enfoque de las mujeres es en el lado alfa-fax de esa ecuación, pero eso no significa que el lado de provisión beta-bux haya sido eliminado Un buen aspecto creep sigue siendo un creep La hipergamia no es tan importante, estás exagerando las cosas Esta es una forma común de odio hacia los jugadores Los hombres que se obsesionan con la hipergamia son perdedores que reaccionan ante las mujeres en lugar de tener a las mujeres reaccionando ante él Para ilustrar esto, veamos la historia de Daniela Greene Daniela era una traductora del FBI Un día dejó a su virtuoso esposo militar en los Estados Unidos y voló alrededor del mundo para casarse con el mismo guerrero de Isis que había sido encargada de investigar por el FBI Búscala en Google después de terminar este capítulo Piensa en cuántas verdades de la píldora roja su historia confirma Ahora piensa en cómo el mayor alcance e importancia para la sociedad de entender las dinámicas intersexuals y los factores de hipergamia entran en juego en el incidente internacional de Daniela que posiblemente amenazó la seguridad nacional Hay muchos otros ejemplos de esto en las noticias hoy en día Vamos a decir simplemente, bueno, las putas están locas, ella debe estar dañada, o es mejor ver la mecánica detrás de sus acciones con una lente de la píldora roja Echa un vistazo a la importancia de la hipergamia que influye en todo, desde las leyes de divorcio hasta la custodia de los hijos hasta el aborto La hipergamia es un dinámico mucho mayor de lo que la mayoría de los hombres quieren digerir No es ser reaccionario o obsesionarse con la hipergamia para ver el bosque por los árboles Hipergamia, falsas condiciones Existe un paralelismo con la hipergamia en los hombres Lo que es bueno para el ganso necesariamente debe ser bueno para el ganso, ¿verdad? Para cuadrar el círculo igualitario de la hipergamia para los igualitarios de la tabla raza A menudo se dice que hombres y mujeres son ambos hipergamos Esto no es cierto Ambos hombres y mujeres optimizan, pero solo las mujeres son hipergamos La hipergamia se ha convertido en un término técnico en el manospere Tiene un significado particular que difiere del significado que los científicos sociales le atribuyen En las ciencias sociales, se refiere específicamente y solo a las relaciones matrimoniales El término se refiere a las mujeres que se casan con hombres que se perciben como más ricos o de una posición socioeconómica o casta superior Generalmente observado en las culturas hindúes en el subcontinente indio y observado en la sociedad estadounidense temprana En los Estados Unidos, a menudo se refiere a las mujeres como casarse con alguien de mayor nivel social F. Roger Devlin, con una formación en ciencias sociales Se apropió el término en su ensayo titulado Utopía sexual en el poder al hacer referencia a su observación de que las jóvenes solteras siempre parecían estar buscando el mejor hombre que pueden conseguir en un momento determinado buscando al hombre más atractivo o a los hombres más atractivos para el sexo Devlin observó la propensión de las mujeres occidentales modernas a descartar a un hombre en favor de uno mejor, de manera serial, siempre haciendo lo posible para subir y conseguir un hombre más atractivo y mejor con cada descarte y emparejamiento sucesivo Ampliando esto, los escritores de la Manospere notaron que la hipergamia opera a un nivel bajo Es como un sistema operativo de fondo en cada mujer Está satisfecho mientras está con un hombre de valor suficientemente alto Pero si un hombre de valor percibido más alto o mayor atractivo muestra interés y el valor del hombre actual está flaqueando, ese nivel bajo se convierte en una alarma fuerte Esto puede hacer que ella, como mínimo, tenga sentimientos de atracción por el nuevo hombre y sentimientos de desatracción por el hombre actual Esto puede, en muchos casos, hacerla dejar a su hombre actual por el nuevo hombre de mayor valor y más atractivo Esto no siempre sucede, pero puede suceder La hipergamia puede operar en cualquier combinación Hombre más atractivo mostrando interés Atractivo el hombre actual disminuyendo o cayendo Y en cualquier lugar entre ambos Por lo tanto, el uso de la Manospere del término, hipergamia Se refiere a un aspecto esencial de la naturaleza sexual femenina único en las mujeres Este resume en conflictos en la definición que los críticos de Repil tienen en comprender porque hay una necesidad de una definición más amplia de la hipergamia Hipergamia, sirve bien en una capacidad más completa Pero a medida que los críticos encuentran la definición más amplia despectiva hacia las mujeres la rechazan como ilegítima porque el Manospere se apropió del término Veamos a la sociedad femenina principal abrazar las ideas más significativas de la hipergamia siempre y cuando sean halagadoras para la naturaleza femenina y beneficien a las mujeres más Una vez se pone feo, convenientemente niega la legitimidad de la definición amplia Ahora es estrictamente un término de sociología de mujeres que tienden a casarse con hombres mejor posicionados La gente confunde optimización con hipergamia Tanto hombres como mujeres optimizan, lo que significa que quieren lo mejor que pueden obtener de cualquier cosa y todo Hombres y mujeres optimizan todo, trabajos, automóviles, casas, muebles, amigos, incluso iglesias Hombres y mujeres también se optimizan entre sí Pero los hombres y las mujeres se optimizan con el sexo opuesto de maneras diferentes Aquí es donde entra la confusión En su actual iteración en el Manospere, la hipergamia esencialmente significa Solo está atraída por personas más atractivas que yo Las mujeres estarán sexualmente atraídas por hombres que perciben como, por encima, de ellas en atractividad Estarán algo atraídas por hombres que están en su nivel SMB Pero ese hombre debe traer otras cosas a la mesa, generalmente provisiones y compromiso antes de que ella tenga relaciones sexuales con él Hoy en día, puede simplemente venir abajo a un deseo salvaje y la citación física Sin embargo, incluso en el lado alfafax de la hipergamia, las mujeres nunca están sexualmente atraídas por hombres que son percibidos como debajo de su nivel SMB Ejemplo, una mujer con un SMB de 7 estará atraída sexualmente por hombres con un SMB de 8 o más Se emparejará con un hombre de SMB 7 si, y solo si, él ofrece, otras cosas, además de su SMB Nunca estará atraída sexualmente por hombres de SMB 6 o menos Fácilmente obtendrá sexo con hombres con un SMB superior al suyo A veces puede tener relaciones con hombres de SMB 8 Fácilmente puede tener relaciones y sexo con hombres de SMB 7 Los hombres de SMB 6 son sus órbitas, con quienes nunca tendrá sexo pero sí los entretendrá con el fin de obtener atención y la posibilidad de que uno de ellos pueda mejorar su SMB en el futuro Las críticas femeninas de la definición amplia de la hipergamia tienen un problema para distinguir entre la optimización y la hipergamia Mucho de esto proviene de la idea de que el SMB de las mujeres está inflado en gran medida en la era de las redes sociales Las mujeres califican al 80% de los hombres como menos atractivos que la media Al comparar estadísticas aproximadas como esta con la idea más amplia de la hipergamia Se comienza a entender por qué las mujeres desearían que existiera algún tipo de hipergamia similar para los hombres La hipergamia en las mujeres se basa en tres verdades fundamentales Duda hipergámica, una duda persistente de que una mujer ha optimizado adecuadamente la hipergamia con cualquier hombre con el que haya o potencialmente tenga una relación a largo plazo La hipergamia nunca busca su nivel, la eficiencia evolutiva dicta que las mujeres siempre están buscando un emparejamiento de valor superior en comparación con su propio SMB con los hombres Cuando el 80% de los hombres son considerados menos atractivos que la media Debemos considerar que esta evaluación se mide en cómo la ecuación hipergámica de las mujeres se optimizaría con hombres aceptables o inaceptables La hipergamia es dual, la hipergamia es de dos caras El eufemismo de Manospere para esto es AlphaFax y BetaUX Esta abreviatura se refiere a la búsqueda de hipergamia en el sexo a corto plazo, el potencial de reproducción y, idealmente, el potencial de inversión parental, protección y seguridad a largo plazo Es importante revisar estos principios de la hipergamia A pesar de las protestas de las mujeres que quieren una comparación igualitaria de la hipergamia en los hombres, no hay paralelismo de la hipergamia en la estrategia sexual de los hombres Los hombres no operan de esta manera en absoluto Esa es la diferencia inherente Los hombres no solo se sienten atraídos por las mujeres que están por encima de ellos en SMB Un hombre puede sentirse atraído por mujeres por encima de él en SMB A su nivel de SMB y mujeres por debajo de él en SMB Basado en su SMB comparativo, también es diferente el nivel de mujeres con las que él puede estar y cómo funcionarán sus relaciones Un hombre no podrá mantener una relación con una mujer por encima de su SMB de manera indefinida Él está muy atraído sexualmente por ellas y ocasionalmente tiene suerte y consigue sexo con una o dos, pero no puede mantener una relación Puede conseguir sexo de mujeres a su nivel de SMB, pero solo si se entrega al 100% y ofrece compromiso Puede conseguir fácilmente sexo con mujeres por debajo de su SMB, a menudo sin compromiso Este dinámico coincide con la regla cardinal del juego Las mujeres crean reglas para los beta y rompen las reglas para los alfas Las mujeres crean reglas para los hombres a su mismo nivel o raramente por debajo de su nivel percibido de SMB En un emparejamiento igual, 7 con 7, por ejemplo, ese hombre debe aportar algo más a la mesa para compensar la hipergamia si quiere mantener esa relación Aquí es donde entra en juego el aspecto de crear reglas para los beta Debe calificar y demostrar que tiene beneficios tangibles, valor añadido, que compensen su SMB lateral Ejemplo, un hombre de 6 raramente obtendrá sexo con una mujer de 7, pero no podrá mantener nada con ella No está ni siquiera en el radar de las mujeres de 8 y superiores Solo puede obtener sexo con una mujer de 6 si ofrece compromiso, provisiones y dependencia Y solo entonces si puede continuar demostrando su calidad Puede obtener fácilmente sexo con mujeres de 5 y menos sin importar el valor agregado Aquí hay una gran diferencia, un hombre está bien con tener sexo con mujeres en su mismo nivel de atractividad, SMB, o por debajo de él De hecho, estará más feliz en sus relaciones con mujeres por debajo de su SMB Por otro lado, una mujer es indiferente acerca del sexo con hombres en su mismo nivel de atractividad, SMB Pero está positivamente repelida y enferma al tener sexo con hombres por debajo de su SMB Incluso el pensamiento de tener relaciones sexuales con un hombre subóptimo desencadena repulsión en las mujeres Porque está conectado emocionalmente con el miedo existencial de las mujeres de perder la opción de elección hipergámica Ella estará más feliz en una relación con un hombre por encima de su SMB Puede tolerar a un hombre en su SMB siempre y cuando él ofrezca beneficios adicionales o la posibilidad de superarla en SMB más tarde en la vida En el mejor de los casos, ella estará miserable con un hombre por debajo de su SMB y tiende a destruir esas relaciones Regla de juego número 43 Los hombres y las mujeres tienen ambos un piso de atracción El piso de atracción de los hombres está por debajo de su propio SMB El piso de atracción de las mujeres está por encima de su propio SMB y ocasionalmente en su propio SMB, pero nunca debajo de ella Recuerde la regla cardinal de las estrategias sexuales Para que la estrategia sexual de un género tenga éxito, el otro género debe comprometerse o abandonar la suya La otra pequeña diferencia aquí es que los hombres son innatamente polígamos, no hipergámicos El imperativo de un hombre no es, necesariamente, obtener la mejor mujer, sino tener acceso ilimitado a la sexualidad con el menor compromiso e inversión posibles Si él puede hacerlo, le encantaría tener tantas mujeres como sea posible a su alrededor y un poco por debajo de su propio valor de mercado, SMB Y tener relaciones sexuales con tantas de ellas como sea posible durante el mayor tiempo posible, sin comprometerse o invertir en ninguna de ellas Eso se llama, sostener varios platos girando La mayoría de los hombres no lo hacen porque no pueden, según los estándares actuales, al menos el 80% de ellos no son lo suficientemente atractivos El imperativo de una mujer es conseguir al mejor hombre que pueda para tener relaciones sexuales y proporcionar recursos Por eso no se ven a muchas mujeres, saliendo, es decir, teniendo relaciones sexuales, con varios hombres simultáneamente Las que lo hacen tienen incentivos para mantenerlo en secreto mientras evalúan cuál es su mejor opción Las mujeres también sostienen varios platos girando, pero eligen el mejor plato que pueden y lo cuidan lo mejor posible En lugar de tratar de recolectar platos, simplemente cambian de plato, uno por otro, cuando llega uno más grande y mejor Por eso la mejor relación a largo plazo es cuando el hombre tiene un valor de mercado más alto que su mujer Debería ser al menos más uno y preferiblemente más dos en SMB Esto hace que ambos sean más felices a largo plazo Los críticos más idealistas de mi teoría creen que el imperativo masculino establece una barrera demasiado baja para los hombres Esto se debe a querer algo más que la verdad visceral de lo que nos motiva Estoy de acuerdo en gran medida Los hombres necesitan convertirse en algo más de lo que su naturaleza básica les permitiría ser Pero, usando la misma medida reproductiva para describir la hipergamia También he reconocido que el deseo de los hombres por el sexo ha sido el incentivo para nuestros mayores logros y peores atrocidades Si queremos ser éticos en nuestros juicios, debemos ser amorales en nuestras evaluaciones A veces esas evaluaciones serán desfavorables tanto para hombres como para mujeres El problema objetivo aquí es que el imperativo de los hombres no es análogo al imperativo de las mujeres Cuando miramos la forma en que los hombres abordan la satisfacción de este imperativo Vemos el contraste marcado entre la hipergamia de las mujeres y la estrategia sexual de los hombres Falsas equivalencias Cada vez que yo o cualquier hombre de la píldora roja relacionamos alguna verdad poco halagüeña sobre la naturaleza de las mujeres Sin falta, la respuesta refleja es, bueno, los hombres también lo hacen y es peor Refocan el problema en alguna otra presunción poco halagüeña sobre la naturaleza de los hombres Que supuestamente proporciona un contrapeso a la verdad desagradable sobre las mujeres Esto es de esperar La impulso es defenderse contra cualquiera que reconozca esa verdad mediante una distracción O, o, los hombres también lo hacen Es un cambio de marco que se supone para enfocar la intención de evaluar objetivamente lo que de otra manera es un aspecto desagradable de la naturaleza femenina Para hacerlo, se espera que asumamos un estado CO igual entre hombres y mujeres y un estado CO igual de metas mutuas Debe haber un estado acordado de equivalencia entre hombres y mujeres para que la distracción de las mujeres sea efectiva Por lo tanto, por defecto, se espera que aceptemos que si hay una hipergamia femenina, también debe haber una forma masculina de hipergamia Este es el principio de falsa equivalencia en el que confían las mujeres Deductivamente, debería tener sentido Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta Solo en una mentalidad y un orden social basado en el igualitarismo se presupone que esa reacción es el opuesto binario de la acción original Toda esta presunción solo funciona en un orden social basado en la idea de igualitarismo entre los sexos Cuando miramos las cosas desde una perspectiva de complementaridad de género y aceptamos que hay diferencias fundamentales en la naturaleza innata de los hombres y las mujeres Esas distracciones se vuelven menos efectivas Una vez que entendemos que los hombres no son agentes CO iguales con las mujeres Ni siquiera esperamos que haya un equivalente a la hipergamia en los hombres Los géneros son diferentes Ambos tenemos estrategias para el sexo, la vida y la realización que no son análogas entre sí La mayoría son adversarias entre sí Las mujeres solo esperan que haya equilibrios porque suponen que la experiencia femenina Los objetivos femeninos y los contextos femeninos son mutuamente compartidos por los hombres como lo mejor para sí mismos Solo en un estado de igualismo, ignorante e intolerante de cualquier cosa que no sea acordada por la corrección femenina Hay una presunción de que los hombres deben tener algún paralelo a los motivadores y comportamientos que impulsan a las mujeres Los hombres no son mujeres, las mujeres no son hombres Nuestras estrategias a menudo son incompatibles o, al menos, requieren un grado de compromiso o abandono total en una relación entre hombres y mujeres Solo las mujeres, y los hombres feminizados, asumen por defecto que los hombres son sus iguales funcionales El trastorno de personalidad límite es un rasgo molesto de la manospere su tendencia a fijarse en patologías de mascota Es común atribuir una falta de inteligencia social o retraso social al síndrome de Asperger hoy en día No estoy sugiriendo que el síndrome de Asperger no sea un problema legítimo, pero los chicos atribuyen con demasiada facilidad su torpeza social a él Esto delegitima la enfermedad real Los hombres promedio a menudo informan incomodidad al hacer acercamientos, y en general juego, debido a los grados variables de ansiedad social que han internalizado durante la mejor parte de sus vidas Esa ansiedad no es un trastorno de personalidad, es solo lo que los chicos pasan cuando arriesgan el rechazo Hoy en día es mucho más sencillo atribuir la incomodidad nerviosa a un trastorno psicológico que admitir que tienen mucho trabajo por delante Desaprender los obstáculos mentales en los que has sido condicionado a creer durante tanto tiempo lleva tiempo, pero no necesariamente necesitas a un psicólogo clínico para resolverlo No estoy diciendo que los hombres no tengan Asperger, pero es necesaria una introspección honesta antes de diagnosticarlo por ti mismo Otra neurosis extendida que se atribuye a las mujeres en el Manospere es el trastorno de personalidad borderline BPD Los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR Un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y una impulsividad marcada que comienza en la adultez temprana y se presenta en una variedad de contextos, según lo indicado por cinco, o más, de lo siguiente 1. Esfuerzos desesperados para evitar el abandono real o imaginario 2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizadas por alternar entre los extremos de idealización y devaluación 3. Alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo marcadamente persistentemente inestable 4. Impulsividad en al menos dos áreas potencialmente perjudiciales para uno mismo, por ejemplo, gasto, sexo, abuso de sustancias, conducción imprudente, atracones de comida Nota, no incluir comportamiento suicida o automutilante cubierto en el criterio 5 5. Comportamiento suicida recurrente, gestos, amenazas o comportamiento automutilante 6. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad marcada del estado de ánimo, por ejemplo, episodios intensos de diforia, irritabilidad o ansiedad generalmente que duran unas pocas horas y raramente más de unos pocos días 7. Sentimientos crónicos de vacío 8. Ira inapropiada intensa o dificultad para controlar la ira, por ejemplo, frecuentes muestras de enojo, ira constante, peleas recurrentes físicas 9. Idea paranoica transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves Tuve dificultades para decidir incluir este capítulo en este libro 9. Cuando los hombres leen la definición de BPE por primera vez, o están demasiado ansiosos por diagnosticar a las mujeres con ella o niegan que sea una cosa 10. Es muy conveniente atribuir estos síntomas y tendencias a las, perras y co, de las que los hombres se quejan con frecuencia 10. ¿Quién no conoce a una mujer que regularmente exhibe todos estos síntomas? 11. Es loca en la cama, pero también está loca fuera de la cama 12. Dudo que un hombre que salga en la última década no haya encontrado a una o una combinación de esta neurosis 12. A medida que el paisaje de género evoluciona, también lo hace la variedad de psicosis 13. Por esta razón, creo que es importante entender la neurosis BPE real, en comparación con las ansiedades cotidianas de las inseguridades de las mujeres, en un libro sobre el juego 14. Necesitas saber a qué prestar atención 15. BPE verdaderos 15. Raramente hago esto, pero voy a relatar una experiencia personal aquí 15. Tuve una relación a largo plazo con una mujer BPE durante unos 4 años en mi año 20 16. Les puedo decir desde la experiencia que no es algo para reírse o tomar a la ligera 17. Es particularmente dañino para los hombres promedio condicionados por la píldora azul atrapados en un bucle de retroalimentación negativa de BPE 18. Es peligroso para los chicos que se engañan a sí mismos en una onitis destructiva con ella y se asocian a sí mismos como la fuente de su depresión y psicosis 18. Las mujeres BPE fieles progresivamente manipulan a sus hombres para hacerles creer que son la fuente de su neurosis 19. Ya no eres tú mismo, eres lo que ella está moldeando para que seas 20. Finalmente, llegarás a creer que es en tu mejor interés, e incluso tu responsabilidad masculina, ser quien ella quiere que seas para curar su neurosis 20. Poco a poco, renunciarás a tu familia y amigos, o ellos se cansarán de ti 21. Abandonarás todas tus ambiciones y pasiones que se centren en ti 22. Abandonarás cualquier identidad genuina e independiente que tuvieras, ya que estas son amenazas para la narrativa neurótica que ella construye para sí misma y vive 22. Este es el fase de aislamiento del BPE, cortado de tu antiguo yo y tu antigua vida, tu identidad evoluciona hacia un enfoque singular en ella 23. Combinado con el solipsismo innato de las mujeres, el BPE puede ser una sentencia de muerte para los hombres aislados, con baja autoestima y una mentalidad de escasez 24. Ella recompensará tu conversión a su psicosis con un sexo intermitente loco caliente que solo hayas visto en porno 24. Esta es la reforzadora para mantenerte atrapado en su narrativa 25. El tú que eras dejará de existir y el personaje que ella crea para ti tomará el control 26. Este es especialmente cierto para los chumps beta que ven a su novia BPE como su mejor y única opción para una perspectiva romántica a largo plazo 26. Ellos la colocarán fácilmente en el papel de alma gemela 26. Ella es una CMB9, para él, y nunca ha tenido mejor sexo que un 5 en toda su vida, por lo que el riesgo de pérdida catastrófica es real y siempre presente 27. Es el destino el que los ha unido, y si él solo puede ayudar a aliviar sus miedos e inseguridades de las que es responsable, pueden vivir felices para siempre 28. En las últimas etapas de una relación BPE, llegarás al punto en el que su cacalding abierto de ti es una situación aceptable 29. Su búsqueda de sexo fuera de la relación es tu culpa porque eres la fuente de su enfermedad 30. Piensas que lo mitigarás negociando algún estado de relación abierta con ella 30. Racionalizarás que negociar su deseo aceptando esto es mejor que perderla 31. Propondrás que una relación abierta significa que ambos son libres para tener relaciones con otras personas, cuando en realidad, es la única manera en que tu subconsciente puede aceptar que ella va a estar con otros chicos, y lo aceptarás porque estás atrapado en su neurosis 32. Es tu culpa que sienta la necesidad de estar con otros chicos, y lo creerás 33. La simple sugerencia de que estés interesado en tener relaciones sexuales con otra mujer la enviará ataques de celos histriónicos 33. Estás viviendo con miedo 34. Ella amenazará con suicidarse si intentas alejarte, una amenaza típica de TLP, pero confía en mí, serás tú quien se trague una bala antes de ella 35. He conocido personalmente a dos hombres que han hecho esto y otro que se colgó debido a una relación de TLP 36. Parecerá que los amigos que todavía tienes te están ignorando diciendo, sal de ahí, o moviéndose, pero tu vida depende de que te alejes de esta relación 36. Cortarte, reformar tu personalidad y alejarte de las perspectivas externas sobre tu relación retorcida es esencial para sostener las neurosis de TLP 37. Finalmente, tus amigos y familiares se rendirán ante el nuevo tú 37. Ese será el punto de inflexión 38. Debo añadir esto, cuando y si finalmente logras reunir el instinto de autopreservación para dejarla, espero un cambio completo en su mentalidad y comportamiento 39. Lo único que un verdadero TLP odia más que su víctima es la idea de tener que atrapar a otro 39. Hay suficientes hombres promedio dispuestos a llenar ese papel, pero la comodidad y la predictibilidad que ha curado en ti durante tanto tiempo crean una dependencia emocional hacia ti 40. Las personas con trastorno de personalidad bordarla en lucharán como animales salvajes para no perder a su víctima 41. En este momento, espere una explosión de comportamientos novedosos de ella 41. Estos comportamientos de pánico son calculados para mantenerlo en su realidad cuando intente dejarla 42. Para alguien acostumbrado a su comportamiento neurológico, su primera impresión es que está haciendo algún cambio real para mejorar la relación 43. No lo es, pero un cambio tan radical en su comportamiento lo convencerá de lo contrario y lo hará dudar de su engaño, especialmente cuando no tiene opciones y cree que nunca lo hará mejor que ella 44. Cero, hombres y suicidio 45. Conozco a dos amigos personales que se han quitado la vida porque sus creencias condicionadas por la píldora azul los pusieron en un camino hacia la autodestrucción 45. Cuando comencé a escribir, una parte esencial de mi misión era llegar a los hombres que lidian con problemas en sus vidas personales, románticas o matrimoniales dirigidos por lo que su aculturación de la píldora azul los moldeó a ser 45. Desde entonces, ha habido desarrollos en mi perspectiva sobre los hombres que se quitan la vida debido a la influencia de la píldora azul en ellos 45. Hoy en día, los hombres estadísticamente tienen entre 3 5 a 5 veces más probabilidades que las mujeres de suicidarse 6. Los hombres conscientes de la píldora roja conocen bien esta estadística 7. Se cita cuando las mujeres sacan sus estadísticas sobre el abuso o cualquier problema que creen que los MRAs están confundidos 8. Siempre me atraen los asuntos comparativos que las mujeres piensan que son equitativos a los hombres que se quitan la vida 9. La disposición de los hombres no es nada nuevo en el manospere 10. El esperma es barato, los huevos son caros y se espera que los hombres sacrifican sus vidas por la seguridad y el bienestar de las mujeres, 11. Incluso en las sociedades más patriarcales 11. Los temas de la conscripción masculina obligatoria en el ejército, muerte potencial, 12. Y las tasas de suicidio masculino increíblemente altas son algo que las mujeres todavía no aceptan como un trato desfavorable para los hombres 12. El solipsismo innato de las mujeres las obliga a encontrar alguna justificación para la disposición de los hombres 13. Cada vez que traigo algo así, la respuesta es que me quejo de que los hombres son descartables 14. Es imposible discutir la disposición masculina sin esas connotaciones 15. No estoy buscando una disposición equitativa para las mujeres, en cambio, se trata de llamar la atención sobre cómo las mujeres justifican su parte en esa disposición 15. Poder verdadero 16. Hay un desequilibrio de poder inherente en esta disposición 16. He afirmado en el pasado que el verdadero poder no es el control que podemos ejercer sobre la vida de los demás, sino el grado en el que tenemos control sobre la dirección de nuestras propias vidas 16. Cuando discutimos problemas de poder entre hombres y mujeres, la pérdida final de ese control se da en el contexto de nuestras muertes 16. Máxima del juego en grados 44. Los hombres no tienen mayor impotencia que la falta de control sobre nuestra disposición 16. Existe un componente evolucionado en el firmware psicológico masculino que nos predispone a sacrificarnos por la seguridad de nuestras mujeres e hijos 16. Esto se conoce como altruismo kinético 16. Es una impulsividad innata para proteger a las mujeres e hijos que se activan situaciones de peligro de vida 16. Cuando un tirador activo abre fuego indiscriminadamente en una multitud de personas, los hombres, no las mujeres, instintivamente ponen sus cuerpos entre las balas y las mujeres o los niños, incluso los que no conocen 16. La evolución toma más riesgos con los hombres 16. Por naturaleza, los hombres son más desechables que las mujeres 16. El cerebro trasero de las mujeres entiende esto instintivamente, por lo que la psicología femenina debe encontrar formas de conciliar los sacrificios de los hombres para seguir adelante en la vida 16. Esta psicología puede manifestarse de manera como la dinámica de las novias de guerra 16. Sin embargo, en el ambiente social global de los medios de comunicación masivos de hoy en día, esta reconciliación toma algunas vueltas más feas 16. La era de la comunicación ha hecho que las mujeres sean muy eficientes en consolarse entre sí al mismo tiempo que racionalizan los sacrificios de las mujeres 16. Desde finales de la década de 1960, el feminismo ha definido a las mujeres por dos identidades en conflicto 16. Las mujeres han sido históricamente víctimas oprimidas de la opresión patriarcal y supermujeres empoderadas con un potencial ilimitado 16. Las mujeres modernas tienen la opción de usar cualquier identidad que resuelva o descarte un problema de manera más eficiente 16. En general, la victimización femenina y la opresión patriarcal funcionan mejor al enfrentar la disposición de los hombres 16. La tasa de suicidio más alta entre los hombres se atribuye a sus egos masculinos frágiles 17. Se eliminan a sí mismos porque una sociedad dominada por los hombres les enseñó que son inútiles 18. Los hombres son simplemente víctimas del acondicionamiento social de la masculinidad tóxica 19. La sociedad ginecocéntrica descarta las tasas de suicidio masculino atribuyéndolas a la autocompasión sin fundamento de los hombres 20. O a su incapacidad de cumplir con ser hombres verdaderos, según los estándares obsoletos de la toxicidad masculina 21. Esta lógica refuerza los means de género populares y al mismo tiempo absuelve a las mujeres de la culpa asociada a los sacrificios de los hombres 22. Los hombres están programados para el autosacrificio 23. En términos mitológicos, ser hombre es sacrificarte a ti mismo 24. Una muerte de mártir y una muerte de cobarde sólo se definen por lo que murieron 25. La evolución hizo que las mujeres fueran el sexo vulnerable y los hombres el sexo desechable debido a la vulnerabilidad inherente de las mujeres 25. A lo largo de la historia, las mujeres han evolucionado constantemente los esquemas sociales y psicológicos para ayudarlas a limpiar el rojo de su registro por los sacrificios de los hombres. 26. Es útil si las mujeres pueden recurrir a convenciones sociales que devuelven la culpa asociada a los sacrificios de los hombres a los propios hombres. 27. La caballerosidad y la masculinidad tradicional están bien cuando sirven al imperativo femenino, pero si un hombre muere o se suicida como parte de eso, bueno, entonces es su culpa. 28. Siempre habrá la necesidad de absolver la culpa o complicidad de las mujeres en las muertes de los hombres. 29. En términos de guerra y hombres siendo reclutados, las mujeres recurren a la presunción asina de que las guerras mundiales cesarían si las mujeres estuvieran al mando. 30. No dignificar eso con un análisis más profundo, sólo para decir que esta es otra forma débil de buscar absolución en los sacrificios que los hombres hacen para facilitar la realidad de las mujeres. 31. Solución al suicidio Eso deja la pregunta, ¿por qué los hombres se quitan la vida en números tan alarmantemente altos en comparación con las mujeres? 31. Los estudios muestran que 7 de cada 10 suicidios son hombres entre las edades de 45 y 65. La razón popularizada para esto es la testarudez estereotípica de los hombres en buscar ayuda psiquiátrica antes de intentar suicidarse. De nuevo, esto absolve a las mujeres de cualquier complicidad y reformula cualquier discusión sobre lo que motiva a los hombres al suicidio. No hay intento de comprender las razones subyacentes del suicidio masculino, sólo una respuesta de género. Los hombres son estúpidos, para evitar la conversación. Hay mucho que considerar cuando se trata del suicidio masculino. Nunca en la historia ha habido generaciones de hombres más sin propósito. Los hombres necesitan una función. Somos innatamente idealistas y solucionadores de problemas. Miramos hacia el mundo y imaginamos lo que es posible. Nuestro firmware mental nos predispone a resolver problemas e improvisar. Este aspecto de la naturaleza masculina es una adaptación a la necesidad de supervivencia de las mujeres de seleccionar a los hombres que son dominantes y competentes. Mientras que la física y la habilidad sexual de los hombres se citan a las mujeres, están atraídas por los hombres que muestran características de competencia, confianza, dominio, inteligencia social y creativa como una adaptación seleccionada para la supervivencia. Esta es la base de lo que llamo la carga del desempeño masculino. Ya sea que provenga de la habilidad física, la dominación social o la inteligencia creativa, nuestra competencia como hombres es integral para nuestro éxito reproductivo y en general en la vida. Sin embargo, en ningún otro momento de la historia se ha evaluado y desacreditado la competencia de los hombres. Sólo la habilidad física y la violación de los imperativos de reproducción a corto plazo, alfa-fax, de las mujeres tienen mucho valor para ellas en una época en la que el lado de tabús de la hipergamia es única y exclusivamente satisfecho por las mujeres mismas. En ningún otro momento ha sido tan implícitamente innecesaria o superflua la equidad en lo que un hombre puede proporcionar, crear o resolver para las mujeres. Considere la superfluidad de los hombres en relación con las tasas de matrícula y graduación de mujeres en comparación con los hombres. Al considerar los problemas prácticos que solían resolver los hombres, nuestra utilidad nunca ha sido menos necesaria, o al menos ese es el zeitgast de hoy. Leemos sobre cómo los hombres deben aceptar esta nueva realidad social. Nuestro propósito y función ya no son necesarios o valorados, y debemos cambiar nuestra forma de pensar al respecto como si fuera algo que los hombres simplemente pudieran apagar. Esto, nuevamente, es el resultado de creencias igualitarias de que cualquier cosa específica de género es algo aprendido en lugar de innato. Pero no podemos simplemente cambiar nuestras mentes sobre la necesidad de una función o aplicarnos a problemas a través de los cuales encontramos una ambición. Y la ambición en los hombres es una atracción para las mujeres. Evolucionamos para ser resolventes de problemas, las mujeres hablan, los hombres hacen, pero ahora se espera que aceptemos que los hombres son obsoletos. No hay nada más que hacer, pero los aspectos de nuestra naturaleza hicieron que fuéramos atractivos para las mujeres a lo largo de la historia. Pérdida de utilidad No hay nada más que reconstruirse en un nuevo contexto. Estaba muy involucrado en un viejo contrato social que definía la atractividad, la respetabilidad y la calidad de un hombre en lo que podía ser. Lo que construyó para sí mismo y para su esposa definía su identidad. Todo eso de 20 más años de construir equidad y una identidad basada en ella se borró para él en unos 6 meses. Pero durante 20 años, había estado ahorrando, construyendo, resolviendo y perfeccionando para un futuro percibido que creía que viviría el resto de su vida y que se borró. Su suicidio tenía sentido perfecto desde una perspectiva lógica masculina deductiva. Lo que no tenía sentido eran todas las racionalizaciones interminables que escuché de la familia, amigos, sus hijos, sux barra diagonal viuda. Todo eran explicaciones de por qué creían que lo hizo cuando era evidente para cualquiera que quisiera enfrentar la verdad. Estas razones son las que leo ahora cada vez que un hombre de alto perfil, Anthony Bourdain, se suicida. Si solo los hombres se acercaran y se pusieran en contacto con sus emociones cuando tienen pensamientos suicidas. Estas eran las mismas razones que podrían absolver a su ex de la culpa y que se destinaban a consolarla, aunque ya no lo necesitaba. Mi cuñado tomó una decisión práctica, no emocional. Aunque nunca diría que el estado emocional de un hombre no es influyente en su suicidio, como llega a una decisión se atribuye más a la naturaleza deductiva de los hombres. Él no mostró señales externas de angustia emocional. Hasta el momento de colgarse, estaba de excelente ánimo, aceptando aparentemente que la esposa por la que vio su vida pronto lo dejaría. Fue muy objetivo de la manera en que los hombres lo son cuando han resuelto algo para sí mismos. Cuando un hombre parece aceptar una mala suerte y llevar las cosas con calma, no queremos crear un problema donde no vemos ninguno. Pocos de nosotros tenemos la perspicacia para buscar un problema o el tiempo para preocuparnos si existe uno. Los hombres son desechables de todos modos. A las mujeres no les gusta ser molestadas con tener que consolar a los hombres que están sufriendo. La vulnerabilidad en los hombres es antiseductora. Es repulsiva porque revela incapacidad en la capacidad de resolver problemas de un hombre. Un hombre vulnerable no puede dependerse para proveer, proteger o invertir como padre. Entonces, cuando un hombre no muestra signos externos de depresión, agresión o desesperación, es mucho más fácil para las mujeres creer que está bien y seguir adelante en la vida. Cuando miramos la alta tasa de suicidio masculino en este contexto, vemos cómo los hombres llegan a esta decisión. Todo lo que los hombres han construido de 45 a 65 años ahora está desacreditado, devaluado o simplemente borrado. El divorcio es el precursor número uno del suicidio para los hombres en esta corte. Todo el valor y la equidad a la que han dedicado sus vidas, haciendo lo correcto según su condicionamiento con la píldora azul, es como si nunca hubiera importado. Entonces, se enfrentan a una lección, reconstruirse a sí mismos, con suerte en un nuevo paradigma consciente de la píldora roja, reconstruir una nueva vida y aguantar, o simplemente, de manera pragmática, borrarse a sí mismos. He tenido al menos dos ocasiones en las que me he enfrentado a reconstruirme a mí mismo. Es una perspectiva difícil, especialmente cuando estás consciente de la píldora roja y entiendes los mecanismos de tener que reconstruir una vida desde cero después de tanto inversión en planes y proyectos en los que realmente creías cuando los hiciste. Mi padre se enfrentó a esta reconstrucción a los 55 años, pero en lugar de reconstruirse o matarse, lo oí de caer lentamente en un hombre que nunca supe que podría ser mi padre. Cero En 2018 presenté un concepto de lo que la mayoría de los hombres pueden esperar en algún momento de sus vidas. Esta es la idea de ser cero. Básicamente, en algún momento de tu vida, te enfrentarás a tener un estatus duro ganado, equidad financiera, reputación, crecimiento profesional y educativo, inversión emocional y otros indicadores de la equidad de tu vida que sean borrados. Desde entonces, he visto que muchos de este concepto son mal interpretado para los hombres. Creo que debería ser parte de la comprensión de cualquier hombre consciente de la píldora roja que nos enfrentaremos a las perspectivas de tener que reconstruirnos a nosotros mismos en muchos puntos de nuestras vidas. El fracaso, el rechazo y la decepción sucederán para ti, eso es solo parte de la vida de un hombre. Es fácil decir lugares comunes sobre cuántas veces te levantas siendo la medida de un hombre. Pero lo que estoy diciendo es que habrá momentos en los que la reconstrucción total de tu vida será una necesidad. ¿Serás anulado en algún momento? ¿Cómo manejas ser anulado? Es una situación muy diferente a un revés temporal. Esta es una pérdida catastrófica que los hombres de las últimas cuatro generaciones no han aprendido a manejar. Esta anulación se vuelve aún más difícil cuando te enfrentas al hecho de que lo que creías ser tan valioso, el patrimonio que te dijeron que medirían de ti, era parte de una narrativa falsa, tu condicionamiento de píldora azul. No es solo la pérdida de un trabajo, un hogar, una esposa o hijos, es la pérdida de la creencia en un plan que pensabas que te llevaría a través del resto de tus días en la tierra. Debes entender que hay mucha esperanza para una mejor versión de ti mismo basada en verdades aprendidas de la manera más difícil. Es fácil pensar que esto es una víctima masculina o que un hombre se queja de su suerte en la vida. La empatía, especialmente entre los hombres, siempre ha sido escasa. He aprendido de la manera difícil nunca mencionar cómo estoy enfermo, cómo era malo mi trabajo o cuánto dormí la noche anterior en compañía de tres o más hombres, porque te garantizo que uno tiene cáncer, otro trabaja en aguas residuales y el último es un insomnio incurable. La masculinidad convencional siempre ha sido sobresacrificio. Se trata de cómo aceptamos y nos adaptamos a la adversidad, por lo que solo mencionar a un hombre siendo anulado en algún momento de su vida suena como si estuviera quejándome. Los hombres lo tienen tan difícil. Se supone que debemos aguantar y volver por más. Incluso los hombres se vuelven competitivos sobre lo difícil que lo han tenido y cómo se adaptaron a una mala situación. Otros simplemente no quieren escuchar sobre las desgracias de otro hombre. Y otros dirán que los hombres están viviendo sus vidas de manera incorrecta si se basan en las opiniones de los demás, especialmente de las mujeres. Los dos primeros son fáciles de abordar. Los hombres están en un estado general de competencia entre sí, incluso si solo se reconoce esto como algo que sucede en el fondo social. No tiene por qué ser una competencia malintencionada, incluso las rivalidades amistosas y saludables todavía son rivalidades. Los hombres pueden ser comprensivos dependiendo de las circunstancias, pero esa naturaleza competitiva sigue siendo algo que los ganadores se distintivamente entienden. Los hombres del grupo externo entenderán este estado de manera más distinta que los hombres del grupo interno. La afiliación de parentesco es una adaptación evolutiva de supervivencia. Incluso dentro de ese grupo interno, todavía existirán jerarquías de dominio masculino. Como se establecen esas jerarquías es contextual a las influencias sociales y ambientales. Sin embargo, que existan es algo que la sociedad femenina primaria desearía que los hombres escondieran. Calificar valor La competencia es una cosa, sin embargo, la idea de que un hombre pueda basar sus expectativas de vida y medir el éxito o el fracaso en calificadores externos es algo que necesita explicación. Las influencias sociales, las influencias familiares y la comprensión de los hombres de las dinámicas intersexuals por lo que él percibe que se espera de él es un punto de controversia. Si los hombres se sienten, cero, en varios puntos de la vida, es esa, cero, sólo el efecto de un hombre que ha construido su integridad y equidad sobre una base de arena, blue pill. Este es un principio fundamental de los hombres que van por su cuenta. Rechaza que las mujeres califiquen el valor de los hombres según sus estándares hipergámicos. Entiendo eso. Argumento que hay más en el sentido de autoestima de un hombre que en cualquier calificador que la humanidad femenina pueda colocarle. Los hombres conscientes de la píldora roja deben entender el juego en el que participan. Esto incluye volver a evaluar su valor después de cortar sus ideales anteriores de la píldora azul. Cada hombre que se desconecta de sus viejos ideales está yendo por su cuenta, pero donde decide ir y cómo crea valor en sí mismo en este nuevo paradigma es lo que está en cuestión. En el desarrollo y construcción de un nuevo sentido de autoestima, todavía hay potencial para que los hombres pierdan valor independientemente de cómo crean que deberían medirse. En otras palabras, tú también sé, cero, también. Un hombre divorciado, despierto y viviendo según sus términos, perdiendo la custodia e influencia en la vida de sus hijos, puede ser una cero para él. Los vendedores de positividad te dirán nunca que te compares con los demás, compárate con quién eras ayer. Eso podría vender cursos en línea, pero hay aspectos de lo que consideramos nuestro valor que pueden, cero, no importa qué métrica creamos que debemos evaluarnos a nosotros mismos. Una mujer solo debe ser un complemento en la vida de un hombre, nunca el enfoque principal. A pesar de esto, todavía tenemos un valor intrínseco que puede ser borrado, y esto no altera el hecho de que las mujeres, la familia, los colegas de trabajo, etc., se verán afectados por ello. Es una forma fácil de escapar de decir, bueno, lo que pensabas que debería ser valorado por los demás no lo es, y porque lo pensabas, cuando lo pierdes, pierdes todo. 3. Tu misión debe ser tu prioridad, no tu mujer. Olvida todos esos lugares comunes románticos del hombre principal que proclama su amor eterno por la mujer que lo completa. A pesar de cualquier protesta en contrario, las mujeres no quieren ser, la única, o el centro de la existencia de un hombre. Quieren subordinarse a la propósito de vida de un hombre digno, ayudarlo a lograr ese propósito con su apoyo femenino y seguir el camino que él establece. Debes respetar la integridad de una mujer y no mentirle diciéndole que ya es, todo para ti. Ella no es todo para ti y si lo es, pronto ya no lo será más. Este es el tercer mandamiento de los 16 mandamientos de Punderawasi. Es relevante aquí porque ilustra cómo piensan los hombres promedio sobre las métricas en las que construyen su patrimonio. Es fácil enojarse con hombres conectados que son ciegos a los principios más simples de la píldora roja. Es fácil perder de vista que los hombres promedio todavía son píldora azul. Lucharán contra ti solo por sugerir que están equivocados sobre la realidad en la que se encuentran. Incluso si no lo ven, esto potencialmente será su perdición. Lo más importante, necesitamos recordar que las tasas de suicidio entre los hombres se basan en hombres que construyeron su valor en lo que su condicionamiento blue pill les inculcó. Es contra lo que nos enfrentamos. Esta tasa de exerción continuará hasta que más hombres lleguen a la conciencia red pill. Esto es con lo que nos enfrentamos como hombres red pill tratando de ayudar a otros chicos a desconectarse. Game Maxim número 45 El juego no solo se trata de cómo un chico puede tener relaciones sexuales, sino que también puede tratar de salvar su vida. Mi cuñado se suicidó porque estaba convencido de que sacrificar todas sus ambiciones y, hacer lo correcto, sería apreciado, respetado y recompensado. La blue pill literalmente lo mató. Estaba convencido de que no podía vivir sin su alma gemela, a quien había hecho, su todo. Remover ese, todo, y él dejó de existir. Literalmente no podía vivir sin ella. Trágicamente, su historia solo es un reflejo de las historias de incontables más hombres. Vivimos en una época peligrosa para los hombres. El idealismo blue pill se está convirtiendo en una carga aún mayor hoy en día de lo que era en el tiempo de la comunidad de seducción. Vivimos en una era que alienta a los hombres a invertir toda su vida en ese condicionamiento o a invertir todo en un nihilismo dume black pill condenado. Ambas opciones conducen a ser cerrado. Es obvio que los hombres están construyendo su sentido de autoestima en esta ideología falsa. Sí, deberíamos hacernos nuestro punto de origen mental. Lo más importante, deberíamos darnos cuenta de que nuestras vidas dependen de matar al beta interior y descartar la esperanza idealista de que las normas del antiguo orden midan nuestra equidad es vital para nuestra supervivencia. Me enojo con los, entrenadores de vida, per palpil porque este es el sistema de valores peligroso que nunca pueden dejar de lado e incitar a otros hombres a volver a adoptar. Los hombres se encontrarán a sí mismos en cero en sus vidas. Los chicos que todavía están atrapados en un conjunto de creencias de orden antiguo, convencidos de que es la única forma legítima de valorarse a sí mismos, están en posición de convertirse en una estadística de suicidio. La verdadera tragedia es que esta evaluación falsa lleva a la mayoría de los hombres al suicidio mientras escuchan, acta, voice, y mantras de pensamiento positivo de hombres que no saben qué decir. Lamento que este tema sea un poco triste para un libro sobre el juego. Sin embargo, entender cómo los hombres llegan a cero debe ser parte de la conciencia de la píldora roja. En muchos puntos de tu vida, puedes esperar enfrentarte a la perspectiva de tener que reconstruirte a ti mismo. El fracaso, el rechazo y la decepción sucederán para ti, eso es solo parte de la vida de un hombre. Para finalizar, citaré el comentario de un hombre que conocí en una convención en la que hablé. No usaré su nombre, pero confesó que era un comentarista habitual en mi blog después de hablar. Había hecho el viaje a la convención para conocerme cara a cara, agradecerme por mi trabajo y permitirme usar sus palabras con gentileza. No lo citaré completamente, pero su situación es un ejemplo y una inspiración para todo lo que he expuesto en este capítulo. Después de un matrimonio largo, me divorcié de la madre de mis hijos. Un par de años después, después de algunas citas informales, conocí a una mujer a la que describiría como mi alma gemela. Me casé joven, pero esta vez, con toda mi sabiduría infinita adquirida a lo largo de los años, finalmente era lo suficientemente sabio para elegir a una mujer con la que era súper compatible. Estar juntos durante unos años e incluso vivir juntos. Las cosas comenzaron geniales, y la mayoría de las cosas iban bien hasta que nos movamos juntos, en ese momento lentamente me permití convertirme en beta de una manera lenta y dolorosa. Un mes después de terminar con ella, plané completamente quitarme la vida. Escribí una carta larga explicando mi racionalización y tomé otras medidas para llevarlo a cabo. Aproximadamente una semana después de escribir una nota, con el día de la muerte cerca, me tomé un descanso de arreglar mis asuntos para navegar por internet. Me topé con un hilo en Ascredit que estaba hablando mal de varios sabrets. Alguna feminazi o feminista masculina mencionó el sabret Red Pill como un ejemplo de un sabret lleno de locura, y decidí ver de qué se trataba todo el revuelo. No soy un hombre religioso, pero nunca descartaré la intervención divina. La coincidencia de encontrar de Red Pill en el momento justo no podría haber sido más afortunada. Pasé la noche leyendo el sidebar, los ensayos de rollo tuvieron el mayor impacto en mí, y todo, simplemente, encajó, que conexión de puntos. ¡Guau! Fue muy parecido a un momento de, venir a Jesús. Fue como si la divinidad me revelara conocimientos secretos justo cuando los necesitaba, conocimientos que me dieron esperanza y pueden haberme salvado la vida. Todo esto sucedió hace poco tiempo en el tiempo real, pero desde donde me encuentro metafóricamente ahora, parece una eternidad. Cancelé mi día de la muerte, y mis hijos todavía tienen un padre en sus vidas gracias a este trabajo. ¡Mantente fuerte, amigo mío! Puedes reconstruirte a ti mismo incluso en el rostro de estar completamente desesperado. ¿El real tú? Aquí estamos al final de tu viaje en el juego. Probablemente todavía tengas muchas preguntas. Probablemente te preguntarás quién eres realmente ahora que tienes una comprensión del juego en el que estás. La identidad auténtica es algo difícil de considerar una vez que te desconectas. ¿Cómo lidiar con esta pregunta depende de tus fortalezas en lidiar con las transiciones? ¿Cómo paso de ser un perdedor beta o un ganador alfa? Siempre hay mucho involucrado en cómo un hombre puede pasar de un estado a otro. Para la generación actual de hombres de bajo valor promedio, debes estar vendiendo aceite de serpiente si no tienes una solución inmediata para su problema más apremiante. Los hombres promedio quieren una fórmula mágica. ¿Quieren un mantra para repetir, pasos para seguir o un truco secreto que los cambie milagrosamente de virgen beta a cadete alfa? Esto es lo que prometen todos los mejores estafadores en línea. Bueno, quizás no, cadete. La mayoría de los chicos todavía se aferran a sus esperanzas de la píldora azul. Solo ven lo que la píldora roja presenta como la clave para llegar a la chica de sus sueños que la píldora azul les prometió pero nunca entregó. Como he señalado incontables veces, el único verdadero problema de los hombres promedio se encontrará a esa chica especial que idealmente se adapte a su estrategia sexual unidireccional. Los hombres promedio esperan que el antiguo contrato social de la monogamia sea su configuración predeterminada, incluso si es un hombre de alto SMB y el juego le convendría mejor. El verdadero cambio toma tiempo. Sé que suena cliché, pero parte de ese cambio siempre implica reevaluar tu vida durante el proceso. Y eso siempre es difícil para la generación de mucho texto, no lo leí, tl, dr. Nadie tiene tiempo para eso. Un aspecto aterrador de desconectar a un chico de la Matrix es que los objetivos que tenías mientras estabas con la píldora azul y, conectado, suelen desvanecerse una vez que cambias a una mentalidad consciente de la píldora roja. La chica de tus sueños pierde su apariencia de deseabilidad. Los objetivos anteriores definidos para ti por los ideales de la píldora azul ya no son los fines que deseabas alcanzar cuando comenzaste esta transformación. A veces, este es el aspecto más desafiante de despertar, para que los chicos lo acepten. La ira contra ti mismo por haber perdido tanto tiempo y potenciar al no comprender la verdad antes es parte de ese proceso. También es un sentimiento de impotencia, sino desesperanza, el que acompaña la realización de que quizás no tengas lo que se necesita, en ese momento, para lograr lo que quieres en la vida en este paradigma de la píldora roja. Máximo de juego número 46. La píldora roja no existe para que odies a las mujeres. Existe para que no las odies por lo que nunca podrán ser para ti. Hubo un tiempo en mis años 20 cuando comencé a jugar en la escena metal de Hollywood de finales de los años 80 que tuve una tal transformación. A los 20 años, ya había pasado por el lingar de una esnovia infiel de la escuela secundaria, a quien estaba seguro que eventualmente sería mi esposa. Fui beta en el extremo. Estaba completamente condicionado con la píldora azul, pero estaba pasando por la fase de rompimiento, en la línea de tiempo que creé en mi segundo libro, Medicina Preventiva. Me tomó alrededor de un año pasar de ese estado mental a uno en el que me hiciera mi punto de origen mental. Una vez que tuve, y una vez que decidí que quería experimentar el sexo con mujeres más atractivas, encontré, a través de ensayo y error, que podía determinar qué sería mi personalidad y qué sería aceptable o no para ese nuevo chico. Me había emancipado de las expectativas de ser un buen chico. Una especie de juego comenzó a desarrollarse para mí al no preocuparme por lo que supuestamente debía hacer para complacer a las mujeres. Cambié las cosas y descubrí lo que funcionaba para mí. Finalmente, entré en una banda real, a los 21 años. Tocaba en clubes todos los viernes o sábados por la noche entre los 21 y 25 años. Honestamente, solo dejé la casa de mi padre porque era incómodo para tener relaciones con varias chicas que conocía en un club los fines de semana. Pero con esa nueva identidad vino un nuevo acceso al sexo con las mujeres que solo podía fantasear en una revista australia o pentose. Un punto crucial llegó cuando una de mis novias, tenía una rotación de unas 4 a 5, era una modelo de traje de baño de verdad. Pensé que finalmente había llegado a ese punto. Mi cabeza todavía medía el éxito con las mujeres por lo que yo de 15 años pensaba que era eso. Ella era más atractiva y divertida en la cama que cualquier chica que había tenido antes. Sin embargo, mi mentalidad todavía estaba muy anclada en mis ideales de la píldora azul. Según esos ideales, ella era el objetivo. Y lo era, hasta que logré salir con una portada de Playboy que vivía cerca de mí en North Hollywood. Un blebrac, sí, pero el punto que estoy haciendo es que cambiar a uno mismo implica desaprender la acondicionamiento que te enseñó lo que significa el éxito. No era solo que me había convertido en mi punto de origen mental, quería aprovechar al máximo ese momento de mi vida. No era, buscar validación o llenar un hueco en mi corazón u otra justificación que leas de mentes mediocres. Solo quería tener relaciones sexuales y lo disfruté. Pero para hacerlo, significaba que necesitaba cambiar mi mente sobre quien quería ser. Tuve que pasar de una personalidad a otra, y honestamente, me gustó. Fui recompensado con el deseo sexual genuino de las mujeres, lo que reforzó aún más ese nuevo yo como el yo auténtico. Esto plantea la pregunta, ¿qué es la autenticidad cuando se trata de, ser uno mismo? Más tarde, en mis veintes, elegí involucrarme con una mujer con problemas psicológicos clínicos, BPD. Los chicos que leen mi historia BPD siempre piensan que habrían sabido mejor, pero ella nunca llevaba una camiseta con, estoy loca, escrita en ella. Me atrapé en su neurosis durante casi cuatro años. Ya leíste los detalles sobre esta relación en bordarla en personal atisorder, pero una cosa que no entró en ese capítulo es cómo me convertí voluntariamente en alguien más. Cambié fundamentalmente mi personalidad de nuevo para resolver los problemas de esta chica porque creía que quien era cuando nos conocimos era tan defectuoso que estaba causando su neurosis. Quería cambiar mi personalidad para resolver sus problemas. No entendía en lo que me había metido, pero mi punto es que lo que era había cambiado. Pero mi conjunto de creencias internas y fundamentales todavía estaba muy influenciado por mi condicionamiento, Blue Pill. A las personas que sienten gran fuerza en la creencia de la responsabilidad personal les encanta pensar que alguien tan dañino debe ser evidente. Nadie es realmente una víctima porque deberían haberlo visto venir, según ellos mismos creen. Pero, la realidad es que queremos pensar que los ideales en los que hemos sido criados pueden hacerse realidad. Queremos creer que los sueños que internalizamos a los cinco años y que continuamos teniendo en la adultez son una posibilidad. En toda mi escritura, defiendo la necesidad de desconectarse a uno mismo de la Matrix que es este condicionamiento Blue Pill. La conciencia Red Pill es la conciencia de una existencia falsa que soleamos vivir según lo que otros quieren que creamos es verdad porque ellos quieren que sea así para ellos mismos. Cuando permití cambiar mi personalidad para mi novia con trastorno límite de personalidad, no tenía idea de que lo estaba haciendo porque quería creer que ella representaba el ideal que el Blue Pill me había criado para pensar que sería posible. Una mujer que follaría como una estrella del porno, luciría como un modelo de traje de baño y, me amaría tanto como yo la amaba, era un sueño hecho realidad. Y esto sucedió después de haber marcado ya, modelo de traje de baño, y, portada de revista, de mi lista de, a follar. La personalidad es moldeable. Es tan moldeable que a menudo no nos damos cuenta de que estamos forjando una nueva. En ambos casos, ese cambio de naturaleza no fue una lección consciente. Sabía lo que quería hacer. Disfrutar de múltiples mujeres en la escena de Hollywood de principios de los 90 significaba tener que convertirme en alguien más. En el peor de los escenarios con mi TLP, el cambio se produjo porque pensé que si cambiaba mi personalidad, su psicosis se resolvería. Mi condicionamiento con la píldora azul exacerbó esto porque continuamente enseña a los hombres que cualquier problema que una mujer tenga con un chico es debido a su falta de inversión o no dar lo suficiente de sí mismos. Debajo de todo esto estaba manifestándose mi subrutina de píldora azul. Incluso cuando estaba en lo más alto en los clubes de Hollywood, todavía quería encontrar a una buena chica para ser mi novia. Cambié mi personalidad para tener éxito en conseguir lo que quería, pero mi programación principal seguía siendo píldora azul. Muchos púa famosos llegan al problema de intentar hacer realidad sus sueños románticos de píldora azul porque aprendieron a conseguir confiablemente a la chica. Máxima de juego número 47, el conocimiento del juego no necesariamente hace consciente a un hombre de la píldora roja. Sin duda es la puerta de entrada para comprender la naturaleza de las mujeres y la dinámica intersexual, pero matar al beta es un proyecto a largo plazo. ¿Cómo cambias de chico promedio a jugador? Alfa y beta son ahora eufemismos generalmente utilizados para desacreditar la idea de cambiarte en algo mejor. La mayoría de las personas no tienen la perspicacia de pensar que alguna vez necesitarían cambiar su naturaleza. Es más fácil decir, sé tú mismo, cuando alguien tiene esa introspección. La gente no quiere que cambies. Tu predictabilidad les da comodidad. Eres más fácil de tratar. Piensan que no eres auténtico si actúas de alguna manera nueva. Eres un querer ser, un posador, y necesitan que te comportes de manera predecible porque les da un sentido de control sobre ti. Otros quieren encasillarte. Quieren categorizarte en tipos de personalidad inmutables con letras crípticas o signos astrológicos que los hagan sentir mejor al tratar contigo. Si pueden categorizarte y hacerte creer que conocen la verdad de eso, eres mucho más fácil de controlar. Los humanos necesitan ver patrones en su entorno. El mundo es caótico, así que es natural pensar que podemos establecer algún orden voluntario en él. Finalmente, después de haberme liberado de mi novia con trastorno límite de la personalidad, volví a esa personalidad alfa que había sido tan exitosa para mí. Esta vez, finalmente me di cuenta de que necesitaba hacerme mi punto de origen mental. Cuando miro hacia atrás en todas las mujeres a las que apliqué las reglas, ideales, esperanzas y sueños del blue pill, sacudó mi cabeza. Tenía 26 años y no tenía nada que mostrar por todo el gran potencial que la gente me decía que tenía. Hice todo según el viejo conjunto de libros. Fui comprensivo, amable, sensible, generoso, alentador y empoderador con cada mujer con la que estuve en una relación. Me enseñaron que estas características de personalidad me harían deseable. Al mirar hacia atrás en todo eso, me di cuenta de que lo había hecho a expensas de mi potencial. ¿Sabes tú ahora? Sacrificar su potencial siempre llevará a un hombre a su destrucción. Le agradezco a Dios que no llevo a la mía. En este punto de mi vida, me di cuenta de que tenía que desenredar mi vida. Eso significaba una reinterpretación radical de quien quería ser de ahora en adelante. A menudo me preguntan cómo me desconecté, y mi respuesta habitual es que fue un proceso gradual. Esto es cierto, pero fue en este momento en el que tuve que rechazar todas las mentiras y las fantasías románticas en las que había sido criado para creer, para invertir mi ego. Nunca logrará los ideales blue pill con la conciencia red pill. Desconectar, matar al beta, reinventar quién eres no solo es posible para ti, sino necesario para sostenerte en una vida de tu imaginación. Esto no sucede solo leyendo este libro o asistiendo a un seminario. Finalmente tienes que vivirlo e internalizar ese nuevo tú. Tienes que hacerlo a pesar de los amigos que quieren que seas, auténtico, y te quedes con el viejo tú para que te sientas cómodo con ellos. Todo esto toma tiempo, persistencia e introspección, pero comienza con un acto de voluntad por tu parte. Solo obtendrás lo que has obtenido si sigues haciendo lo que has hecho. Puedo enseñarte el juego. Puedo enseñarte los hábitos y manerismos que harían que otros crean que eres un alfa exitoso y autosuficiente. Pero solo tú puedes cambiar tu personalidad auténtica. La teoría y la práctica solo pueden llevarte hasta cierto punto. Máxima del juego almohadilla 48. En algún momento, tienes que ser el juego. Tiene que convertirse en una segunda naturaleza. El juego tiene que ser la personalidad auténtica que eliges ser, en lugar de un acto que realizas que cubre la incongruencia de la antigua tú. Este es el verdadero juego interior, no algún estado de significado superior imaginario que los gurús de la positividad venden cursos sobre autohabla, sanación interior y autohipnosis para lograr. Ser el juego es orgánico. La personalidad auténtica que eliges es la extensión natural de la conciencia de la píldora roja y la sabiduría del juego. He sido entrevistado en docenas de épocas donde el anfitrión intenta atraparme con la misma pregunta, tu esposa no conoce todos tus trucos de la píldora roja. ¿Cómo mantienes el acto de jugar con ella todos estos años? Mi respuesta siempre es la misma. No tengo que jugar con mi esposa porque soy el juego. La píldora roja no es una bolsa de trucos, y el juego no es un conjunto de respuestas y entonces que un jugador tiene que memorizar. El juego es mi personalidad. La conciencia de la píldora roja es la lente a través de la cual veo las cosas. Estos anfitriones de pocas no pueden entender que el juego y la conciencia de la píldora roja no es algo que apagas cuando la entrevista termina. Quieren que rompas el personaje para ellos porque quieren saber si es solo un acto para ti. Porque si no es un acto para ti, pueden tener que enfrentar los desafíos que tu personalidad auténtica plantea para las suyas propias. Los tipos promedio pierden el camino cuando viven en la conciencia de la píldora roja. Leen mis libros, abren sus ojos, pero no saben qué hacer con la información. Es abrumador. Mi amigo Rich Cooper una vez me dijo que leer, Deracian al Male, es como beber de una manguera. No es solo una píldora roja, es una inundación constante de información polémica. Es mucho para tragar de una sola vez. Es difícil tomar todo lo que esa información te muestra, te condena y cómo encaja en la forma en que has vivido tu vida hasta este momento. ¿Qué haces con todo eso? Dicen que saber es la mitad de la batalla, pero la otra mitad es la acción. La otra mitad es implementar ese conocimiento a tu ventaja y aprovecharlo mejor a tus fortalezas y ambiciones. Siempre me he referido a mí mismo, bromeando, como un alfa menor. La gente piensa que eso es autodepreciativo. Otros piensan que soy solo un beta casado con delirios de alfa. Alfa menor, fue en realidad una designación que obtuve del antiguo blog de Rawasi después de tomar una encuesta de juego con ironía. Da igual. De cualquier manera, soy un tipo que tomó este conocimiento y lo aplicó para servir a mis propios mejores intereses y forjar una personalidad auténtica basada en lo que entiendo de lo que llamamos la píldora roja. Me creé a mí mismo de mi propia voluntad basado en una comprensión realista de las dinámicas intersexuals y una mejor comprensión de mí mismo en ese paradigma de la píldora roja como resultado de ello. Probablemente no soy muy diferente de ti. No tengo una historia inventada de Rackstor y Chisbutstrops para embellecer las introducciones de mis libros. No superé un pasado abusivo o vencí una enfermedad incurable. No me hice rico, famoso y tuve relaciones con mujeres hermosas utilizando un truco de mentalidad secreto. Simplemente internalicé los aspectos fundamentales de la conciencia Red Pill y lo aproveché para ser quien quería ser. Realmente no es tan difícil. Simplemente cambié mi mente acerca de mí mismo. Este es el verdadero mensaje positivo de la Red Pill y el game. Tienes mucho más potencial personal en un paradigma Red Pill Aware. Tus ojos te dolerán cuando salgas de la Matrix, pero solo porque nunca los has usado antes. Una vez que comienzan a funcionar, tu idealismo innato se activará una vez que el game sea tuyo. Verás oportunidades y posibilidades que tu antigua forma de pensar te impidió conocer. Luego te darás cuenta de qué hacer. Y esas realizaciones hacen que el tiempo sea emocionante, amigo mío. Entonces, ¿quién es el verdadero tú? ¿Quién decide cuál es tu verdadera personalidad y qué es auténtico para ti? ¿Sobre qué se basa tu carácter? ¿Quién tiene el derecho de cambiar tu mente? Estoy harto de escuchar a hombres y mujeres hablar de encontrarse a sí mismos. A las mujeres les encanta la idea de un viaje de autodescubrimiento. Este es un idealismo de fantasía destinado a mantenerlas en la impotencia y la hipoagencia. El mundo actúa sobre ellas en lugar de que ellas actúen sobre el mundo. Las mujeres utilizan esta basura como una razón conveniente para excusar decisiones malas que tomaron con información inexacta. Máximo del game número 49. Los hombres redpill no se encuentran a sí mismos, se construyen a sí mismos. Ellos se forjan a sí mismos en una creación de su elección basada en evaluaciones realistas de sí mismos, sus condiciones y el mundo que los desafía a no construir nada de sí mismos. La píldora roja te ofrece herramientas, no terapia. El arte del juego te da pinceles y pintura, pero tú eres la tela en blanco, no un proyecto barato de pintar por números. Escribí este libro para educarte, animarte y ser honesto contigo. Este edificio toma tiempo y te encontrarás con todo tipo de resistencia al proyecto masculino que eres. Tú eres el artista, arquitecto y constructor de ti mismo. Ahora quiero ver lo que creas con estas herramientas. Sobre el autor A veces llamado el padrino de la píldora roja, Rollo Tomasi ha sido una figura permanente en el consorcio en línea de hombres de la Manospera durante casi 20 años. Es el autor de la serie de libros de mayor venta internacional, El Hombre Racional. Rollo también es ensayista barra diagonal bloguero barra diagonal propietario del blog El Hombre Racional, Terational Male. Com, panelista barra diagonal anfitrión semanal del Rulésir Oli Bestream y tiene su propio canal de YouTube, El Hombre Racional. Rollo vive con su esposa 25 años en Reno, Nevada, junto con dos, o más, galgos. Índice Contenido Dedicatoria Hombres promedio y jugadores Talleres de jugadores Dedicatoria Y, reglas de enfrentamiento Gestión de marca Trabajos de juego Siempre predeterminar al juego Juego y circunstancia Cambiadores de juego Construir una mejor versión beta Dos, tácticas de juego Demostrar un valor superior, DHV Aprender a leer Presencia de mando Maestría divertida Mecánica del quino Migajas El flujo Pruebas de mierda Mente de abundancia Arte de la MOC Toda guerra se basa en engaño Destructor de novio Utilidad de los hombres beta El juego zen Juego directo u es indirecto Pika a Kim Celos Ansiedad de acercamiento Tres, dinámicas de juego Tres, dinámicas de juego Zonas sexuales El asustado Fuerza del interés Apariencia, importancia de lo físico Lenguaje corporal Indignación Crisis de motivo Cuatro, mantenimiento de juego La charla Ella está descontenta A Alfas de pastilla azul Populación y temor Fantasmas de amigos Conversión profunda UE juego, mujeres y dinámicas sociales Viudas alfa La regla cardinal de estrategias de apareamiento Hipergamia, los malentendidos Hipergamia, equivalencias falsas Trastorno de personalidad borderline Cero, hombres y suicidio El verdadero tú Sobre el autor También de rollo Tomasi Dedicado a la memoria de Pat Campbell 17 de marzo de 1960 20 de octubre de 2021 Hombres promedio y jugadores El cumplimiento de tu sexualidad no es nada menos que tu batalla por la existencia PUC 2004 Felicidades Ya tienes el juego Es cierto Es probable que ya tengas alguna idea de cómo pasar de estar soltero, sin relaciones sexuales y solo a conectar, tener una novia y comenzar una familia con una mujer de calidad Porque eso es lo que se supone que debes hacer y sabes cómo hacerlo de la manera correcta Tú, amigo mío, ya tienes un juego, la pregunta es, ¿qué tan efectivo es ese juego? Probablemente ya has estado usando el juego por un tiempo Tienes un conjunto de mejores prácticas en tu cabeza que piensas que te ayudarán a conseguir una novia Pero alguna vez te has preguntar dónde aprendiste estas mejores prácticas Incluso pueden ser un buen conjunto de reglas que han funcionado para ti desde la escuela media Hay muchos chicos que llamamos naturales que parecen afortunados con las chicas No tuvo que aprender el juego, ¿verdad? Simplemente ganó la lotería genética, fue bendecido con un encanto natural al que las mujeres se desmayan o tiene el dinero y el poder al que siempre quieren las mujeres Seguramente nunca aprendió el juego Falso Todos los que conoces tienen un juego Los hombres promedio nunca se preguntan cómo aprendieron su juego Los hombres promedio confían en el proceso y tropiezan en sus vidas personales preguntándose por qué los jugadores ganan y los chicos buenos, promedio, terminan últimos Los hombres promedio ocasionalmente tienen relaciones sexuales, pero lo atribuyen a la suerte, la fortuna o la intervención divina Están agradecidos de que el destino les sonrió y lo ven como prueba positiva de que su juego debió haber funcionado en algún efecto Incluso los naturales, los chicos calientes, a los que las mujeres se sienten atraídas, no pueden explicar el éxito de su juego Raramente tienen razones para cuestionarlo Si no está roto, ¿por qué preguntar? El chico bueno y el natural tienen juego Traduce al español Los jugadores y los naturales van a ser jugados, ellos simplemente pueden decir cómo se pueden ver Dice que a diez años, ya el chico no está bien, no están listos de una mujer Y no están listos de su idea A azara se sienten a la mujer, a los mujeres, a los padres, a los padres, a la mujer, a los padres, a los padres Y a la mayor complejidad de la media, a los cinco años Tiene que tener bonos puntos si se maneje de insertar y respectar las mujeres, en algún modo de su explanación Criamos a nuestros niños como niñas defectuosas, que luego maduran en hombres que son mujeres defectuosas. Están condicionados para hacer de las niñas su punto de origen mental y confiar en un proceso que asegurará que estas niñas eventualmente los aprueben lo suficiente como para reproducirse con ellos, si pueden medirse con sus expectativas. Ese es el juego que aprenden. Eso es lo que llamamos la píldora azul. Hoy en día, las mujeres promedio no quieren hombres promedio. De hecho, tienen derecho a hombres élite. Con cada nueva aplicación de medios sociales barra diagonal citas, el mercado sexual globalizado rápidamente se ha vuelto más competitivo y abiertamente mercenario. En muchos aspectos, es un juego de alto riesgo. Con cada título universitario recién obtenido, con cada nueva promoción en el trabajo, la autoaseguranza inconsciente de las mujeres de casarse con un hombre, económicamente atractivo, se convierte en un rito de paso. En la era de las redes sociales, la arrogancia de las mujeres está en proporciones épicas, con egos inflados que se ajustan a sus expectativas de hombres de alto valor. Es una lucha darwiniana de oferta y demanda, donde los hombres promedios son hombres invisibles y los jugadores reinan supremos. ¿Jodete promedio? Mike Rasid. Pero, ¿cómo puede un hombre pasar de ordinario a extraordinario en tiempos tan caóticos? Las estrategias de apareamiento de los hombres siempre han sido contingencias comportamentales y mentales adaptadas para trabajar con las estrategias de apareamiento de las mujeres. Esas estrategias siempre han sido adversas. Cada sexo busca resolver su problema reproductivo de la manera más ventajosa posible. En el pasado, estas estrategias diferentes tenían que llegar a un compromiso mutuo para que ambos sexos cooperaran en la inversión parental en los niños. Pero para que la estrategia de un sexo prevalezca, la del otro tuvo que ser comprometida o abandonada. Desde el tiempo de la revolución sexual, los hombres progresivamente abandonaron sus estrategias, juego, para alinearse con las estrategias de las mujeres a cambio de, sexo casual, sin embarazo. El matrimonio tradicional solía ser la formalización de este compromiso de estrategias, pero hoy vivimos en el mundo posmatrimonio del siglo XXI. Si naciste en cualquier momento después de la revolución sexual, nunca has conocido un orden sociosexual que no se haya basado en este abandono barra diagonal compromiso de las estrategias de apareamiento de los hombres. Las estrategias de apareamiento de las mujeres son los imperativos sociales predominantes de hoy en día. Los días del patriarcado y la autoridad masculina han terminado desde finales de los 60, reemplazados por el empoderamiento femenino y los arquetipos de la mujer fuerte e independiente, Cualquier intento de adaptarse, eludir o discutir la naturaleza de las estrategias de apareamiento de las mujeres es recibido con acusaciones de misoginia y reprobación. Eres un hombre muy malo por comprar este libro. Confirma que no confías en el proceso que aprueba el mundo chica si quieres resolver tu problema reproductivo, es decir, acostarte. Eres un hombre malvado por pensar que puedes conocer la naturaleza de las mujeres e insistir en que tu estrategia de apareamiento supere la de las mujeres. Sin embargo, estás en buena compañía. Las estadísticas muestran que las mujeres están más atraídas por los hombres malos y tienen más éxito sexual y reproductivo que los hombres promedio. Más sobre eso más tarde. Probablemente compraste este libro porque ahora te enfrentas a un dilema. Es uno que el maestro Piccuba Artist, Pua, Misteri, codificó en 2002. Solo obtendrás lo que has obtenido si sigues haciendo lo que has hecho. Probablemente ya conozcas la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez mientras esperas un resultado diferente cada vez. Sin embargo, es precisamente así como los hombres promedio abordan su juego no aprendido no examinado. Es difícil culparlos. Vivimos en un orden social cuyo poder se ve amenazado por los hombres que entienden su naturaleza, la naturaleza de las mujeres y cómo las dos se relacionan. El poder social y político está íntimamente ligado al mercado sexual. No podemos tener hombres que no confían en el proceso. Finalmente, encontrarán una medida adaptativa que les dé una ventaja desleal sobre las estrategias de apareamiento de las mujeres. Pueden pensar que sus estrategias deben prevalecer sobre las de las mujeres. Incluso pueden creer que la mejor manera de formar relaciones saludables es que las mujeres comprometan o abandonen por completo sus estrategias a favor de los hombres. Compraste este libro porque, en algún nivel de conciencia, te gustaría pensar en ti mismo como algo más que promedio. No confías en el proceso o estás en un momento de la vida en el que hacer lo que has hecho todavía te está dando lo que has obtenido, nada. De hecho, nunca realmente te ha dado mucho de nada. Ahora estás cuestionando el proceso de un juego que practicas pero nunca te diste cuenta de que te estaban enseñando influencias deshonestas toda tu vida. Alcohólicos Anónimos llama a esto momento de claridad. Lo llamamos tomar la píldora roja. En la actualidad, el juego, en sentido formal, lleva tres décadas. La era de Internet y los medios de comunicación masivos abrió a los hombres nuevas colaboraciones, acceso a datos e ideas que nos dieron nuevas formas de adaptar nuestras estrategias de apareamiento a las de las mujeres. Desde principios de la década del 2000, el término juego se ha convertido en algo de un enigma. Es o la respuesta a todos tus problemas o la causa de todos tus problemas. Es la inteligencia social misteriosa que, descifra el código, de las mujeres y te da acceso a todos los huevos de pascua que los hombres inferiores han sido cruelmente negados durante tanto tiempo. Todos quieren definir el juego de manera subjetiva. Nadie entiende que es la última parte de la sagrada trinidad de la mejora masculina. Ganar dinero. Hacer músculos. Aprender juego. El marco es el equilibrio combinado de las tres. Si te suscribes a cualquier variedad del Manospere actual, probablemente sea una combinación de finanzas, fitness y follar. Cada notable del Manospere hoy en día es un empresario exitoso, un gurú de la fitness o un entrenador de citas, y los mejores estafadores tratarán de ser los tres. Dinero, músculos, juego. De la sagrada triada, el juego es el menos comprendido. Esto se debe a que un sistema formalizado de juego lleva más tiempo para aprender, practicar y dominar. En su sentido más puro, el juego es un conjunto de habilidades sociales que usamos para desarrollarnos y madurar. Por eso el juego es frustrante para las últimas dos generaciones de hombres criados con amortiguadores tecnológicos que han retrasado su desarrollo de habilidades sociales. También es por eso que es el más descuidado de los tres. Los hombres que carecen del arte o la paciencia es aprender habilidades sociales imprácticas y volver a aprender unas mejores no ven el punto del juego. Tampoco ven los resultados inmediatos que la generación TL, DR exige de sus gurús. Tu cuenta bancaria, coche caro y Rolex son medidas fáciles de éxito financiero. Tu forma en V, abdominales definidos y peso máximo en pres de bancas son medidas fáciles de éxito físico. Pero las pruebas inherentes a ser hábil en el juego son más ambiguas. El éxito en el sexo podría ser atribuible al éxito financiero y físico. Compra a un hombre una prostituta y te conseguirá una noche de sexo. Enseña a un hombre juego y te conseguirá sexo de por vida. Pero enseñar juego lleva mucho más tiempo que comprarle una prostituta de 300 dólares por una noche. Como Misteri dijo hace tantos años, el juego es como aprender un arte marcial o un arte venusiano si te gusta. No puedes leer un libro sobre karate y convertirte instantáneamente en un cinturón negro. Es un proceso de aprendizaje a través de la práctica, el ensayo y error, la adaptación e improvisación para pasar de aprendiz a maestro. Este proceso es lo que desanima a la mayoría de los chicos de la generación TL, DR. No están acostumbrados a la práctica. Las distracciones modernas son mucho más entretenidas que aceptar un rechazo doloroso de una mujer en línea, mucho menos en la vida real. Dejemos esto claro desde el principio, si no tienes paciencia para desaprender habilidades sociales antiguas, si no tienes la resistencia para aprender y practicar nuevas habilidades sociales, entonces no sigas leyendo este libro. Gracias por comprarlo, pero mi primer libro, Deracian al Male, probablemente te pondrá en la mente adecuada. Aprender juego requiere un compromiso de tu parte para estudiar y practicar. Debes estar dispuesto a recibir muchos golpes en la mandíbula hasta que seas lo suficientemente hábil como para ver el golpe venir. Y el primer golpe será dejar ir tu ego al desaprender el código malo con el que probablemente fue programada tu identidad. En su libro, Maestría, el autor Robert Greene afirma que la parte más difícil de dominar una nueva habilidad no es el acceso a la información o la formación. Tampoco son las 10, 000 horas de práctica que todos creen que son necesarias para dominar una habilidad nueva, sino dejar ir viejas creencias invertidas en el ego. La parte más difícil de la maestría es derribarte a ti mismo al rango de aprendiz, desaprender viejos pensamientos y dar prioridad a la enseñanza de alguien que ha dominado las habilidades que esperas dominar tú mismo. Te estoy pidiendo que hagas esto antes de leer más. La segunda razón por la que los chicos odian el juego es que requiere arte. Púa significa artista de seducción. No espús, científico de seducción. La píldora roja es el aspecto teórico del juego. Insisto en cada libro que escribo que la píldora roja es una praxeología. Es una ciencia desarrollando constantemente dinámicas intersexuales. La píldora roja no se preocupa por lo correcto o incorrecto. Su preocupación es lo que es. El juego es la píldora roja aplicada. El juego es la práctica de la teoría de la píldora roja. El siguiente problema que encontrarás, el aprendiz del jugador, es que careces del arte necesario para jugar bien el juego. El juego es un arte. Sí, es el arte de la seducción, pero también es el arte de la calibración social, interpretar las condiciones cambiantes y aplicar habilidades a esas situaciones para alcanzar el resultado deseado. En cierto sentido, el juego es estrategia, no muy diferente al arte de la guerra. Los generales que confían en las condiciones estáticas y la memorización mecánica de las tácticas matemáticas se ven derrotados por adversarios que los maniobran fluidamente. El juego es un arte, no una ciencia. Un artista pobre culpa a sus herramientas, no a su habilidad. Esto también es porque los hombres promedio abandonan el juego o llegan a odiarlo. Pensaban que aprender juegos era una ecuación matemática, no un arte aplicado. En tu camino hacia la perfección en el juego, te convertirás en un artista, pero solo puede ofrecerte las herramientas, tú debes hacer la creación. He compilado este manual de jugadores como un libro de ¿Por qué funciona? Entienda ahora que esto no es una guía paso a paso para la maestría en el juego. Como siempre, mi objetivo es educarlo. No hago recetas, hago descripciones. Este libro está lleno de herramientas, dinámicas y los principios fundamentales del arte del juego. Te ofrezco las pinceles, el caballete, los pinturas y otras cosas que necesitas para ser un artista, pero tú proporcionas el lienzo. Ese lienzo está en blanco, preparado y listo para aceptar lo que le pongas. No es un proyecto de pintura por números donde rellenas cada área preimpresa del lienzo según el color numerado. Debes crear tu juego desde cero. Pero no te intimiden ese lienzo en blanco. Tendrás algunas herramientas bastante impresionantes en tu kit. El juego no es terapia. No es magia, religión o creencia. Si tomaste este libro porque crees que aprender las habilidades sociales que enseña el juego te curará de tu torpeza social, estás leyendo esto por las razones equivocadas. El juego no te curará del autismo funcional o el síndrome de Asperger. No soy un terapeuta, soy un analista. Hago consultorías privadas y colectivas con hombres, pero no hago asesoramiento ni entrenamiento. Analizo situaciones e informo mis observaciones a los hombres. Si actualmente tiene algún tipo de autismo o cree que está en el espectro, este libro puede ayudarlo a entender sus dificultades en la lectura de las pistas sociales y por qué las mujeres le respondieron negativamente. Sin embargo, no es un sustituto de la terapia clínica que probablemente necesita. Puedo darle un análisis de su situación, pero este libro no es la respuesta a sus problemas. A lo largo de este libro, descubrirá 49 máximas de juego. Estas principios de juego han sido compilados de Rawasi, Rose, Mystery, yo mismo y varios otros luminars de juego de más de 20 años de escritura en las comunidades Red Pill y Seducción. Estas máximas sirven como un recordatorio fácil de principios básicos de juego barra diagonal Red Pill. Aunque estén numeradas, no, y nunca serán, se pretenden como una guía paso a paso de juego. Estas máximas no son artículos de fe, indicativas de filosofía, ni deben ser consideradas sabiduría estoica para consolarlo en momentos de corazón roto y desesperación. Se presentan sólo como recordatorios concisos de fundamentos intersexuals que espero ayuden en el dominio de la práctica de juego. Como leer este libro, los hombres promedio están en todas partes. He denominado a estos hombres como Betas, Blue Pill y Average Frastriti Champs, AFSS, en mi trabajo anterior. Demasiadas personas piensan que estos términos son insultos, pero se refieren a tipos de chicos. El her, hombre herbívoro, o soy boy de ayer es el sin pincel de hoy. Sin importar cómo lo definamos, estos chicos tienen bajo valor y son promedio. No lo entienden, o no tienen incentivo para tratar de entenderlo. Estadísticamente, las mujeres consideran a 80% de los hombres poco atractivos. El error es pensar que el 20% de los hombres son atractivos para las mujeres. No, esos hombres simplemente no son poco atractivos. Tal vez más visibles que el 80% invisible, pero a un promedio. Las mujeres sólo encuentran atractivos al 4. 5% de los hombres, lo suficientemente atractivos como para iniciar un diálogo con ellos. Esos 4. 5% son los jugadores. Ya sea que aprovechen este estatus o no es irrelevante, son los jugadores. Su juego puede ser malo, pero son los hombres con los que las mujeres quieren jugar. Y esto es lo que se encuentra en el corazón de este libro. ¿Quieres ser un jugador, no el chico promedio? El chico promedio es obeso, desempleado o subempleado, con bajo o ningún nivel educativo, sin rumbo y sin propósito en la vida y en el amor. Si eres tú, y estás feliz con tu mediocridad, te deseo todo lo mejor. Me alegro de que hayas encontrado la felicidad. Cierra este libro ahora y lee Derasian al Male. Pero, si quieres más para ti mismo, si no estás contento con la mediocridad e invisibilidad, entonces sigue leyendo, mi joven aprendiz. Es hora de recuperar el término jugador y darle la connotación positiva que merece. Porque, en todas las medidas, a las mujeres les encanta un jugador. Les encanta un hombre que, lo entiende, un hombre que conoce su valor para las mujeres como un jugador. Es hora de redefinir el juego como un conjunto de habilidades sociales adaptativas que facilitan la estrategia de apareamiento de los hombres, no la explotación mal adaptativa de las sensibilidades puritanas de las mujeres. Las mujeres ya son jugadoras, simplemente no pueden encontrar a otro jugador con quien jugar. El juego es para cada hombre, no solo para el timador tendido sobre un Lamborghini estacionado junto a su superyate. También es para el chico que se ducha después de llegar a casa de trabajar en una plataforma petrolífera durante 32 horas. Es para el chico que conduce un tractor en su granja en el Medio Oeste. Es para los hombres de Kenia que se esfuerzan para prosperar en el calor. Los chicos de Brasil, los hombres de Corea y Escandinavia, la píldora roja y el juego es para cada hombre o para ninguno. El dinero, los músculos y el juego se pintan con un barniz de éxito porno de Jet Set demasiado fácilmente hoy en día, el juego es para ti. Soltero, casado, santo o pecador, rico del primer mundo o pobre del tercer mundo, el juego es tuyo. Cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo su estilo de vida. Este es el libro de texto perdido que tú y tus entrenadores de citas han estado buscando durante décadas. Es hora de que te conviertas en un jugador. Talleres de jugadores. Mi esperanza es que este libro explique los mecanismos fundamentales del juego. No está destinado a ser un manual de instrucciones, sino más bien el libro de texto perdido del juego. A lo largo de los años, ha habido un suministro exhaustivo de libros de instrucción, seminarios, conferencias y videos de una amplia variedad de entrenadores de citas, todos especializados en su aspecto único de la recolección. Juego diurno, juego nocturno, juego de círculo social, juego de texto, yard stops, juego callejero, nombra la nicho, y probablemente se ha hecho un curso para eso en los últimos 20 años. Nunca he sido un púa, un entrenador de citas o un experto en relaciones. Sin embargo, la pregunta más común en mi canal de YouTube es, rollo, ¿cuál es el mejor libro para leer para aprender el juego? Nunca realmente tuve una respuesta para ellos. Suelo referirlos a los libros de mis amigos de la comunidad de seducción como Troy Francis, James Task, Nick Krauser y Mother Life Dating. El método del mystery ha sido el estándar de oro para aprender el juego desde 2002. Los principios fundamentales en el método del misterio son todavía el núcleo de lo que cada instructor de juego utilizado durante dos décadas. Pero los tiempos cambian, y estos principios deben adaptarse a las nuevas condiciones sociales y tecnologías para ser relevantes y aplicables. Un manual de juego debe ser un texto vivo. La teoría de la píldora roja se aprende mejor leyendo, discutiendo y debatiendo. El juego se aprende leyendo y haciendo. El juego es un aprendizaje práctico mediante la observación, la experimentación y la improvisación. Pero debe haber algún conocimiento recolectado por este acto de hacer. El juego es un oficio, y un oficio debe ser practicado para evolucionar. Este oficio no tiene un libro de texto actualizado para las exigencias del mercado sexual del siglo XXI. La medida del éxito en el juego en el principio de los 2000 era el número de cierres, besos o F-cierres. Hoy en día, estos éxitos son irrelevantes en un mercado sexual global impulsado por las redes sociales. El juego sigue siendo el mismo, pero la aplicación está en constante cambio. El problema que enfrentamos hoy es que nos enfocamos exclusivamente en las aplicaciones altamente compartimentadas del juego, olvidando los principios humanos fundamentales que hacen que esas aplicaciones funcionen. El juego son las habilidades sociales y las mejores prácticas para navegar en las dinámicas intersexuales en un mercado sexual moderno. Aunque las condiciones de ese mercado cambian constantemente, el ser humano no. Por lo tanto, se debe establecer un código base para el juego. Ese código debe abordar de manera fluida una comprensión empírica de la naturaleza de los hombres y las mujeres y las dinámicas intersexuales. Necesitamos un libro de juego moderno basado en datos empíricos, no en esperanzas emocionales. Necesitamos un manual de referencia para todos los entrenadores de citas, púas, expertos en relaciones y cualquier otra persona con un gran interés en estas dinámicas. Necesitamos una guía para jugadores para guiar la práctica de todo el juego. Eso es lo que he intentado hacer aquí, pero está incompleto sin su contribución. Las cinco secciones de este libro coinciden con la serie de videos y cursos workshop para jugadores de Heracian Almale marca registrada. Este libro es el material de estudio para estos cinco cursos. Cada sección del curso se proporciona como instrucción, preguntas y respuestas y debate crítico sobre todos los principios de este libro. Busque estas clases de Play Arts Workshop, videos y discusiones en línea interacional male. Com. ¿Por qué me duele los ojos? Nunca los has usado antes. Parte I. Reglas de enfrentamiento. Gestión de marca. ¿Jugar es solo una copemán? Solo los manipuladores perdedores se involucran en esa basura de entrenadores de citas y púa. Deja de perseguir mujeres. Persegue la excelencia, vive tu mejor vida, sigue tu camino y las chicas vendrán a ti. Bienvenido al Cher. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero están atrapadas en un Cher. No inventé ese término. Un Cher es terminología de marketing para cualquier cosa que te mantiene en un ciclo constante de altos emocionales seguidos por bajas decepcionantes. Es recompensa y castigo. Alegrías que te dan esperanza de seguir con el programa seguido de bajas que son suficientemente tolerables para mantenerte en un Cher. Ese Cher es la forma más directa de marketing, que se facilita aún más en la era de las redes sociales. Los Cher son muy agradables para los humanos, incluso los que nos castigan. Si ve una serie en Netflix de un tirón, estás en un Cher. Si cambias tu búsqueda de amor de match. Como a Tinder, estás en un Cher. Si te emocionas cuando ves los puntos de elipsis de, escribiendo, en tu aplicación de mensajería instantánea favorita, estás en un Cher. Las grandes empresas tecnológicas contratan equipos de psicólogos para hacer sus aplicaciones más atractivas para competir mejor en el marketing de Cher. Un Cher es cualquier cosa que se adapte al marketing de la insatisfacción administrada. No es exactamente un lucro porque el comercializador no crea directamente la demanda, pero es una insatisfacción preestablecida que nunca se resuelve completamente. Y no hay un mercado más significativo para la insatisfacción administrada que las citas en línea. Desde el año 2000, las citas en línea se han convertido en la única forma en que las personas se encuentran, se acoplan o se enamoran. El riesgo de un rechazo cara a cara y la emoción de la lujuria a primera vista se ha desplazado hoy en día por deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Si no eres una marca, eres un producto. Robert Kiyosaki. IRL, en la vida real, salir, solía ser una prueba de habilidades sociales. Entrarías en el ring de esgrima, te ganarían más a menudo de lo que te gustaría, pero serías más sabio para la próxima vez en el ring. Salir en el siglo XX era más sobre habilidades sociales que sobre percepción social. La apariencia y el estatus eran factores calificativos, pero tenías que ser capaz de pensar rápidamente para aprovechar al máximo la apariencia y el estatus que tenías o no tenías. La inteligencia social era y sigue siendo una ventaja masiva en el mercado sexual. Salir en el siglo XXI es todo sobre la gestión de la marca. En el siglo XXI, todo se trata de manejar la marca de uno mismo, pero en ningún lugar esa necesidad de PR personal es más evidente que en el mundo del citas en línea. Y la ironía es que para ser un buen gerente de marca, se necesita la inteligencia social que solíamos aprender a través de las interacciones en persona. Hoy en día, nadie tiene tiempo para eso. Desde el aumento de las redes sociales, nuestra cultura en línea global ha sido definida por dos cosas, la imagen y la inmediatez. Nuestras vidas en línea son de constante distracción, multitarea y filtrar el ruido de lo que merece nuestra atención cada vez más corta. Para la generación TL, DR, demasiado largo, no lo leí, las citas son sólo una más de las muchas arenas que compiten por nuestra atención. Los días de la introspección y el desarrollo de relaciones han sido reemplazados por imágenes instantáneas y curadas, todas destinadas a llegar al punto de vender nuestra marca sexual en la mejor imagen antes de deslizar. La imagen y la percepción son reyes. No todos son expertos en relaciones públicas y manejo de marca. Los pensadores de la antigua orden que se aferran a los ideales del siglo XX son las primeras víctimas en este mercado sexual. Este cambio paradigmático ha resultado en personas que aprenden a convertirse en mentirosos patológicos sobre la posición de su marca, no muy diferentes a las marcas comerciales. Redondear tu altura o peso, fotos de lujos no propios en lugares exóticos en Instagram, y mujeres que estudian la fotografía de modelos para maximizar las vistas, me gusta y la participación, todo contribuye a la personalidad de nuestra marca que se convierte en nosotros. Con el tiempo, los servicios y aplicaciones de citas en línea se han adaptado a nuestra atención cada vez más corta. El atractivo de conocerse de los siglos XX de Harmony, Machi o Kikupi ha sido reemplazado por las aplicaciones basadas en imágenes y volumen del siglo XXI como Tinder, Bambal y Hinge. Nadie tiene tiempo para nada más que la percepción inicial. Incluso sitios como Sikingar Ingeman y Siugring son engorrosos en comparación. El éxito en el negocio de citas en línea significa manejar la insatisfacción del cliente. La emoción de deslizar a la izquierda o a la derecha o la percepción de sobrecarga de elección para las mujeres no es solo sobre el golpe de dopamina inmediato. Como la adicción al juego, numerosos efectos secundarios influyen en una sociedad a través de las generaciones. En otras palabras, creemos que nuestra marca es quien somos y la transmitimos a los demás. A su vez, esas marcas son todos los productos de cómo los jugadores más grandes nos venden. El problema inherente con la insatisfacción administradas que cualquiera con una experiencia mejor es el nuevo ganador, siempre y cuando pueda permitírselo. Una vez que encuentras a tu alma gemela, el cambio termina. La emoción de dopamina de la casa se termina, el paradoxo de elección para las mujeres. Teóricamente, cesa y la afirmación de ego de esa imagen de alto compromiso termina. Al menos eso se supone ahora que hemos completado la búsqueda. El objetivo al usar la aplicación era encontrar la realización en una relación. El problema entonces es que la emoción de encontrar el amor se desvanece en comparación con las emociones de subir y bajar de la cambio. Por diseño, el cambio es más atractivo que una relación real. Tanto que nos sentimos mal por querer volver a ella. Como cualquier buen videojuego, queremos un poco de rejugabilidad. Así es como hacemos citas en este siglo. Es la gestión de marca de la misma manera que tu perfil del LinkedIn es la gestión de marca para tu carrera. Es solo un contexto diferente con un conjunto diferente de criterios. Una niña de 12 años con una cuenta de TikTok no está buscando un esposo, pero sí está administrando una marca. Los novios de Instagram que son criticados por su incapacidad para tomar la foto perfecta de traje de baño viral de su novia en la playa no se dan cuenta de que son solo asistentes de marca para ella. Los jugadores verdaderamente exitosos y verdaderamente virales en este juego entienden el aspecto de la gestión de su marca. La mayoría de los jugadores exitosos son simplemente narcisistas naturales. El egoísmo autoabsorbido los lleva, pero no tienen una comprensión fundamental de por qué lo que están haciendo funciona. Más raramente, hay un puñado de jugadores élite que ven el código en esta matriz del siglo XXI y lo explotan para su mejor ventaja. El porcentaje superior de mujeres que ganan en OnlyFans es un ejemplo de este jugador élite. Este espíritu machiavélico es perfectamente aceptable para las mujeres. Incluso se alienta como una forma de empoderamiento. Los hombres que entienden y aprovechan el algoritmo son mercenarios, misóginos o manipuladores. Se llaman jugadores. Es un juego que todos estamos jugando por fuerza o por elección, pero no se supone que debamos gustar de jugar. Los sitios de citas en línea y las aplicaciones de gestión de marca demuestran que somos mentirosos. Amamos jugar. Como los adictos al juego de azar que los psicólogos de Big Tech saben que somos, amamos el golpe de dopamina de una nueva oportunidad después de una gran apuesta. Amamos los episodios de suspenso en las series virales que vemos en Netflix. Nos mantienen el juego, pero no odies al jugador, odia el juego. Emparejar a las personas en relaciones saludables a largo plazo es un modelo de negocio defectuoso para las citas en línea y la marca personal que pasamos tanto tiempo cultivando y perfeccionando. Termina la rentabilidad del Cher. Mantener a las personas permanentemente solteras es un estado ideal pero finalmente insostenible. Como jugador de élite, debes entender las realidades del juego en el que estás jugando y la psicología de otro jugador. Más importante aún, debes aceptar que tu marca personal compite con incontables otras marcas por el mismo espacio de atención en medio del ruido y las distracciones. Desarrollar una relación o incluso tener relaciones sexuales casuales requería inteligencia social y atención a los detalles en el pasado. Incluso una relación de una sola noche requería habilidad intelectual para leer correctamente las señales de una mujer. Las citas en el siglo XXI van a una velocidad vertiginosa. Los métricas que solían significar algo en el siglo XX son obsoletas en el siglo XXI. Obtener, clasificar, administrar y curar prospectos de relaciones o sexuales son parte de la gestión de marca. Seguidores, me gusta, vistas, compromiso y seguir de vuelta son conjuntos de datos para informar qué identidad de marca funciona para ti y cuál no. Aunque las naturalezas fundamentales de hombres y mujeres permanecen constantes, la metodología del juego debe evolucionar con los tiempos. Antes de poder aprender el juego, antes de poder ser un jugador, debes aceptar y abrazar la naturaleza del juego. Hoy en día, ese juego está definido por la inmediatez, la urgencia, el miedo a perderse algo, FOMO, la imagen y la percepción que pueden cambiar en 24 horas. Si esperas ser bueno en el juego, debes abrazar el cambio. Eso no significa que encontrar una relación saludable a largo plazo sea imposible. Por el contrario, dominar el cambio te ayudará a moldear una buena relación a largo plazo. Los críticos de la píldora roja ignorante no entienden que los chicos que aprenden juego no sólo están aprendiendo un par de líneas para acostarse con alguien. Están haciendo una revisión completa de su psicología, creencias, mentalidad, comportamientos, etc. Aprender juego no es algo que pruebes por unos pocos meses y te dediques completamente a ello, o te rindas y te conviertas en un antijuego pesimista. La conciencia de la píldora roja y la habilidad en el juego son incompletas sin la otra, pero dominarlas es un proyecto a largo plazo, no un curso de certificación. Di esta línea mágica, y en un fin de semana pasarás de simp a pimp, es el mismo marketing de share basado en la misma insatisfacción gestionada que cualquier aplicación de citas en línea. Aprender juego es un proyecto a largo plazo. Dependiendo de cuán nuevo seas, podrías pasar el primer año solo arreglando tus interacciones sociales fundamentales, sin mencionar interactuar con mujeres. Los jugadores elite no alcanzan su mejor momento hasta su segundo o tercer año jugando y cultivando su personalidad. Incluso entonces, estarás rompiendo plafones y probando cosas nuevas para optimizar tu estilo. Y luego algunos chicos avanzados se quedan atascados en un plafón donde están tan apegados a las cosas externas que nunca comienzan hacia la internalización del juego, lo cual es un viaje completamente nuevo que ni siquiera se dieron cuenta de que tendrían que emprender. Sería mejor que entendieras esta progresión antes de pasar a una nueva fase que no pensabas que formaba parte del juego. Incluso los mejores gurús del juego, entrenadores de citas y expertos en relaciones que venden sus productos en la economía de ClickFunnels, Hazard de hoy en día solo entienden aspectos individuales de cómo el juego progresa en su totalidad. Se enfocan en un estilo de juego o se vuelven dependientes del dominio en entornos y circunstancias ideales para hacer que su juego funcione para ti. Luego tienes a los entrenadores de masculinidad auténtica estilo de vida que no tienen experiencia práctica en la venta de juegos que venden la idea de que debes cambiar tu psique, tus creencias, tus mentalidades, tus comportamientos, etcétera, antes de aprender las habilidades sociales del juego necesarias para instituir esos cambios. Ninguno de los dos enfoques ven y aprecia el viaje de toda la progresión. Ya eres una marca de ti mismo. Ya estás sumergido en la promoción de ti mismo en el mercado sexual global. Simplemente nunca te ha sido expuesto. Puedes preguntarte por qué imágenes específicas de ti mismo obtienen más me gusta que otras o por qué un cambio en tu perfil de Tinder te dio un golpe, pero lo que te falta es una educación en la gestión de marcas y relaciones públicas. La lección de Ziggy Stardust Ahora, habiendo dicho todo esto, es hora de recordar la lección de Ziggy Stardust. En 1972, David Bowie lanzó su mejor álbum, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Al crear uno de los mejores álbumes conceptuales de todos los tiempos, Bowie también creó un alter ego para sí mismo que era Ziggy Stardust. En una entrevista de 2016, Bowie explicó así a la revista Rolling Stone, lo que hice con mi Ziggy Stardust fue envasar a un cantante de rock totalmente creíble y plástico, mucho mejor de lo que los mankis podrían fabricar. Quiero decir, mi rockero plástico era mucho más plástico que el de cualquier otro. Y eso era lo que se necesitaba en ese momento. El personaje de Ziggy se convirtió en una estrella de rock alienígena omnisexual, enviada a la Tierra como un mensajero. La música era épica, el espectáculo en vivo era apocalíptico y la persona de Ziggy era altamente creíble. Los fanáticos estaban convencidos de que Bowie y la banda eran extraterrestres. Cuando comenzó la gira, la respuesta fue casi como de un culto. Al principio, solo asumí ese personaje en el escenario. Luego, todos empezaron a tratarme como trataban a Ziggy, como si yo fuera la próxima gran cosa, como si moviera masas de personas. Me convencí de que era un mesías. Muy aterrador. Me desperté bastante rápido. Bowie explicó que tuvo que matar al personaje de Ziggy porque estaba tomando su personalidad. Sus fans querían a Ziggy, no a David Bowie. Él se deleitó en su personaje por un tiempo, pero lo que Bowie hizo es lo que incontables personas hacen en línea todos los días, se deleitan con la imagen de la personalidad que crean para sus fans. Afortunadamente, David Bowie fue lo suficientemente perspicaz para darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Mató a Ziggy antes de convertirse en Ziggy. Sus fans se enojaron con su negativa volver a visitar al personaje, pero finalmente lo superaron. La personalidad auténtica de David Bowie era más duradera y mucho más interesante que Ziggy nunca podría ser. Esta historia enseña una valiosa lección en la era de las redes sociales. No dejes que la marca de ti se convierta en ti. Nunca conozcas a tus héroes, es un proverbio por una razón. Sus personajes son quienes son. Si alguna vez has conocido a un político famoso, un personaje religioso, un atleta o un músico, es probable que estuvieran en carácter cuando te estrecharon la mano. Con el tiempo, se convirtieron en la personalidad que tuvieron que ser para llegar a ser famoso. Es una de las razones por las que es refrescante encontrar a alguien a quien admiramos y que en realidad sea accesible y relajado a pesar del personaje que interpreta. Existe una separación entre marca y persona. El peligro en el mundo en línea es que nuestras marcas incrementalmente se convierten en nuestras personalidades auténticas. Nuestras marcas son como Ziggy que toman el control de nuestros verdaderos yo. Hoy en día, constantemente veo a personas en carácter para su marca. Nada sale sus bocas que no sea un mensaje manejado por la marca. La mayoría ni siquiera se dan cuenta de que están hablando sobre la marca e interpretando un personaje. Para los chicos que se esfuerzan por una marca en línea, espero esto ahora. Pero, cuando se trata de las personalidades curadas de las personas que se venden en el mercado sexual global, es fácil dejarse seducir por la personalidad de la marca que tomó el control de la persona real. El manejo práctico y casi despiadado de la marca es vital para un buen juego, pero se comobó Wowy cuando Ziggy está tomando ventaja. Inevitablemente te convertirás en alguien nuevo en el proceso de aprender juego y estar consciente de la píldora roja. Pero siempre ten en cuenta que la personalidad de marca necesaria para ser un buen jugador puede convertirse en ti. Ziggy es lo que tus seguidores, fans y las chicas en Instagram esperan de ti. Solo sabes, puede que tengas que matar a Ziggy en algún momento para permitir que el tú más duradero e interesante prospere a largo plazo. El juego funciona. El juego, por falta de una mejor palabra, es bueno. El juego es correcto. El juego funciona. Escuchándome a mí mismo en una entrevista antigua, recordé haber tenido una idea durante la conversación. Hacia la mitad de ella, pensé en los beneficios de lo que ahora llamamos juego. Me hizo considerar cómo el juego ha progresado hasta lo que es hoy. En El hombre racional, escribí el capítulo de la evolución del juego. Tendrás que leerlo en el primer libro, pero lo agregué para darte un mejor entendimiento de dónde vino el juego y justo lo que es ahora. Ha habido mucha perfección de lo que es el juego, o debería ser, a lo largo de los años. Pero siempre he considerado al juego un término abstracto para un concepto mucho más significativo. El juego es habilidades sociales aplicadas, que son muy escasas en los hombres de hoy en día. Los críticos retratan a, esos chicos de juego de pastilla roja, como un retroceso a las comunidades de artistas de citas, púa, de principios de la década de 2000. Esta es una evaluación cortoplacista. Enfrentar las verdades de la pastilla roja es incómodo. Entiendo la necesidad de rechazar la aplicación de esas verdades de manera casual. Aceptar la conciencia de la pastilla roja requiere una profundidad de carácter o una experiencia traumática suficiente para sacudirte de las creencias que conforman tu personalidad. ¿Quién eres es el producto de esas creencias? Requiere esfuerzo desaprender el pensamiento de la antigua orden y, honestamente, la mayoría de los chicos son demasiado perezosos para considerar las verdades de la pastilla roja en un mundo de distracciones que reafirman. Esta letargia les impide entender que el juego y la conciencia de la pastilla roja han madurado mucho más allá de las rutinas y técnicas de púa de principios de la década de 2000. Neil Strauss publicó su libro, The Game, en 2005. Ha pasado mucho tiempo desde que Mystery llevaba sombreros de copa, botas elevadoras y se pintaba las uñas de negro. Esas caricaturas son fáciles de reír, pero desde entonces, las observaciones sociales y las prácticas desarrolladas por los primeros aficionados al juego se convirtieron en lo que finalmente entendimos como conciencia de la pastilla roja hoy. La pastilla roja es la teoría. El juego es la práctica. El juego fue la experimentación de campo. La pastilla roja fue la teoría que evolucionó a partir de los datos generados por esas experimentaciones. Cada uno informa al otro. Lo que ahora es la praxeología de la pastilla roja es un agregado de todos estos datos. El cuerpo de evidencias de campo recolectado por 15 años de púa es mucho más confiable y válido que cualquier cosa que la ciencia social haya producido sobre la seducción. Nick Krausser. El juego fue una revolución en la dinámica intersexual. Por primera vez en la historia, los hombres podían comparar sus experiencias de seducción y discutir abiertamente las naturalezas de las mujeres y los hombres a través de una base de datos en línea cada vez más accesible. Incluso los hombres de la píldora roja bien intencionados todavía se burlan de los púa del pasado, pero si has adoptado la conciencia de la píldora roja hoy, tienes a estos pioneros púa que agradecer. Arriesgaron el rechazo, la burla y la condena moral en la práctica y la experimentación que sentaron las bases de la conciencia de la píldora roja contemporánea. Imagina si todos los hombres tuvieran que basarse solo en los estudios y experimentos controlados de la Academia de Ciencias Sociales Feminizadas. Imagina cómo sería la conciencia de la píldora roja si no fuera por los chicos que hacían, experimentos, en el campo. Imagina que aconsejarían los consejeros matrimoniales y los expertos en relaciones, y aún lo hacen, a los hombres para cambiar sus vidas solo basándose en las ciencias sociales ginecocéntricas. Solo los púa tenían la libertad irrestricta de realizar experimentos en el campo y relacionar sus resultados recolectados con otros hombres. Estos eran experimentos que la ciencia social siempre ha estado limitada por consideraciones éticas o convenciones sociales femeninas. Tou, hombres yendo por su camino, M.R.A., activistas de los derechos de los hombres, neomasculinos tradcons, conservadores tradicionales, e incluso las comunidades de Dumes, de la píldora negra autodiantes de hoy en día, todos deben agradecer a los púa que se burlan y desprecian. El juego no ocurre en un vacío. Los hilos de comentarios en varias redes sociales, pil, tienden a devolverse en cámaras de ecoe, solo importa la apariencia, porque molestarse en aprender juego. Comienza con un derrotismo de ir por tu propio camino, para resolver vivir en el gimnasio, lox maxim, gin cells, hasta que puedas inspirar el deseo femenino de manera orgánica. Luego, se mueve hacia apelaciones a una positividad mágica y confianza interior. Aunque siempre he reconocido la verdad aparente de que la apariencia es un requisito primordial para el deseo, y la atracción, también veo el esfuerzo de descreditar el juego y la conciencia de la píldora roja con absolutismo, extremos binarios y absurdeces que solo sirven como catarsis para los jóvenes que ya se sienten impotentes en el mercado sexual. Para cualquiera que piense que el juego y la conciencia de la píldora roja son inútiles o superfluos frente al deseo de las mujeres por el deseo físico, sugiero que leas el tratado del bloguero Advocatus Diabuli sobre cómo usar pragmáticamente a las escorts, o mudarse al estado de Nevada donde la prostitución es legal. No desapruebo a los hombres que sienten que esta es la mejor manera de satisfacer su necesidad de sexo. Puede ser realmente su mejor, o única, opción en nuestras condiciones sociales actuales. No existe tal cosa como un celibato involuntario en el siglo XXI. Si quieres tener relaciones sexuales, puedes tenerlas. Para todos los demás, creo que es vital aprender y considerar los beneficios del juego, tanto en un contexto intersexual como interpersonal. Si te llamas a ti mismo, píldora roja, otro término útil pero abstracto, el juego ya te ha beneficiado. Los primeros ensayos y errores del juego llevaron a los principios de la píldora roja que ahora damos por sentado. Si tiene un conocimiento superficial de cómo la evolución, la biología y el ciclo menstrual de las mujeres influyen en los comportamientos de cambio ovulatorio en las preferencias de pareja y ha alterado su percepción de las mujeres, el juego le ha beneficiado. Si entiende los conceptos básicos de la hipergamia y las estrategias de apareamiento que utilizan las mujeres para optimizar su selección de pareja y luego cambia su táctica, el juego le ha beneficiado. Si ha internalizado los principios psicológicos fundamentales subyacentes en las percepciones de las mujeres sobre el dominio divertido, la presencia de mando, el acuerdo y el amplificador, el engreído y divertido, la prueba social, la preselección, el temor y hasta el «chick crack», ya sea que los haya aplicado o no, el juego ha expandido su conciencia sobre los comportamientos de las mujeres y sus motivaciones. Si ha tenido la perspicacia de cuestionar su condicionamiento social, Blue Pill, las razones de sus predisposiciones hacia los esquemas de salvación, la identificación femenina, porque un «LJBF», «Let's Just Be Friends», es una rechazo, porque el juego beta-auto de fiatista le viene naturalmente a los hombres o porque el valor de mercado sexual, SMB, se acumula y decae a lo largo de una vida, el juego y la «Red Pill» le han beneficiado. Si ha utilizado o modificado alguno de estos principios para mejorar su matrimonio, sus relaciones con sus compañeros de trabajo, su hija, su madre o incluso la esposa dominante de su mejor amigo, ha obtenido beneficios del juego. Si ha salvado o mejorado la vida de otro hombre o ha mejorado sus relaciones intergénero a través de la conciencia de la «Red Pill», ambos han obtenido beneficios del juego. Podría seguir, pero si crees que los impulsos de excitación física de las mujeres superan cualquier valor que tenga la conciencia de «Game» o «Red Pill», entonces estás perdiendo tu tiempo leyendo lo que tengo que ofrecer aquí. Estarías mejor sirviéndote enfocando toda tu atención en levantar pesas en el gimnasio y cambiando tus metas profesionales hacia un trabajo físicamente exigente que te mantenga en tu mejor forma física. Irónicamente, priorizar a los hombres en forma también es un aspecto de «Game». Incluso si tu creencia es «la apariencia es todo», pero tu comprensión de esto es a través de tu conciencia de «Red Pill» sobre el lado alfa-fax de la hipergamia, ¿adivina qué?». Game todavía te ha beneficiado. Solo una familiaridad con los conceptos de «Game», ya sea que los aceptes o no, aún influye en tu percepción de las mujeres y las motivaciones detrás de sus comportamientos. La conciencia de «Red Pill» desafía el pensamiento femenino correcto. ¿Por qué crees que la difusión masiva de la conciencia de «Red Pill» es tan amenazante para nuestra orden social gineocéntrica actual? ¿Haciendo algo? ¿Qué está haciendo realmente el manospere?». Esta es la primera crítica a los chicos que son «buscadores de soluciones». Quieren un programa de siete pasos que los ayudará a tener relaciones sexuales, asegurar una esposa amorosa, ser madre de sus hijos y detener la degeneración moral que está destruyendo la cultura occidental hoy en día. «Red Pill» y «Game» son grandes en teoría y respuestas, pero cortos en recetas. Los hombres promedio quieren soluciones promedio, pero «Red Pill» es una caja de herramientas, no un manual de instrucciones. El juego es la práctica, la píldora roja es la teoría. Cada uno es incompleto sin que el otro informe al otro. Hoy en día hay cientos de gurús en Internet, cada uno con historias de éxito de la nada a la riqueza, listos para venderte el método secreto que utilizaron para tener éxito. Pero cuando se trata de juego, es DIY, hazlo tú mismo. Tienes que construir tu programa de éxito, uno diseñado específicamente para ti, por ti. Cualquiera que te diga que tiene respuestas fáciles es religioso o te está vendiendo algo, generalmente ambos. La praxeología de la píldora roja y la práctica del juego son necesariamente complejas. No hay un discurso de ascensor para la píldora roja. Una comprensión completa de las dinámicas intersexuals abarca la psicología evolutiva, la biología evolutiva, el conductismo, la sociología, la endocrinología, la antropología, la neurociencia, la memética, la teología y la ciencia política. La conciencia de la píldora roja y su puesta en práctica no es algo que un entrenador de citas en YouTube pueda enseñarte. Es un proceso de aprendizaje, como estudiar dinámicas intersexuals en la universidad. Además, debes estar dispuesto a ensuciarte las manos experimentando en el campo. Hacer algo práctico es parte del aprendizaje. Soy de una mente de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera cuando se trata de llevar a cabo el cambio de la píldora roja. La manos per está generando conciencia. Esto necesita tiempo, tal vez incluso una generación, para madurar en la conciencia personal y luego en la conciencia popular. Es difícil cuantificar los resultados de la manos per, la conciencia de la píldora roja y el juego porque sus efectos son individuales y subjetivos en esta etapa. No hay un día en que no reciba un correo electrónico, un comentario o un tuit sobre cómo mis libros o lo que he escrito en el blog ha cambiado, o salvado, la vida de un hombre. Eso no es una flexión. En cambio, ilustra un punto, la pastilla roja y el juego están haciendo algo. Están cambiando mentes y vidas. No están movilizando a los hombres en las calles y ondeando banderas. Aún no está afectando a la política legal o social, pero está haciendo que los hombres sean conscientes de su condición y cambien sus creencias. La conciencia de la pastilla roja, a menudo a pesar del manospere, se está volviendo imposible de ignorar. La conciencia de la pastilla roja es una nueva conciencia social de la naturaleza de los hombres y las mujeres. La gente resiste las conclusiones que implican las preguntas de la pastilla roja porque desafían las creencias queridas sobre cómo deben interactuar los hombres y las mujeres. El juego es la práctica de la conciencia de la pastilla roja, pero es algo más que solo un conjunto de técnicas, comportamientos y guiones que los chicos usan para tener relaciones sexuales. El juego enseña habilidades sociales. Estas son las habilidades interpersonales que generaciones de jóvenes hombres cada vez carecen más en el siglo XXI. El juego es un eufemismo que aplicamos a las habilidades sociales que las generaciones anteriores tuvieron que aprender observando y haciendo. El proceso de prueba y error está en gran medida ausente en la era de las redes sociales. Ahora tenemos barreras contra el rechazo y seguros falsos contra la derrota y el fracaso. La generación del trofeo de participación, todos son especiales, se ha convertido rápidamente en la generación TL, DR, demasiado largo, no leído. Al hacerlo, han perdido el campo de juego y la experiencia práctica de recibir un golpe en la cara necesario para enseñar la socialización. Nos hemos convertido en una sociedad de ganadores, que no tuvieron que hacer nada para sentirse especiales, y nunca aprendieron las lecciones creciendo a través de la derrota. Como resultado, los jóvenes hombres se pierden. Están estancados e incapaces de entender cómo interactuar con los hombres como hombres, mucho menos cómo interactuar con las mujeres en absoluto. Si crees que sufres, o te han diagnosticado, autismo, síndrome de Asperger u otro trastorno clínico que te hace socialmente incómodo, entiende esto ahora mismo, el juego no te curará. El juego no es magia. Dicho esto, hay muchas aplicaciones del juego que puedes usar en otros aspectos de tu vida además de los intersexuals. La mayoría de los chicos que se vuelven redpill y utilizan su propio juego con éxito eventualmente descubren que es útil en otras áreas de sus vidas. Las habilidades sociales que te enseña el juego te beneficiarán en tus relaciones con la familia, amigos, escuela, deportes, compañeros de trabajo, etc. Aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Pablo Picasso. Es muy probable que necesites invertir una gran cantidad de trabajo duro para comenzar a desaprender ideas fallidas y practicar habilidades que te harán más de lo que eres hoy. No te voy a mentir, probablemente estás en desventaja en este momento. Es probable que estés alcanzando habilidades sociales que no aprendiste antes en la vida, o peor, que hayas sido limitado por creencias o circunstancias que retrasaron tu inteligencia social. Seré sincero al respecto, este libro no curará tu condición mágicamente. Pero entender tu situación es el primer paso para moverte en la dirección correcta. Pua significa pick up a artist, artista de seducción. Art es la última palabra en esa sigla por una razón, el juego es un arte, no una ciencia. Tú tienes que ser el artista. Tienes que ser hábil en la adaptación e improvisación utilizando las herramientas de la píldora roja y el juego en tu caja de herramientas. Algunas de esas herramientas se convertirán en tus estándares, otras raramente las usarás. Pero depende de ti construir algo. Tus circunstancias son únicas para ti. Es por eso que no hago recetas en derasianal male, el hombre racional. Mi desempeño pasado no indica en modo alguno tu éxito futuro. Si eres un principiante en el juego ahora, no esperes convertirte en un experto después de terminar este libro. Necesitarás poner en práctica las herramientas. Los grandes artistas y músicos no se convierten en maestros por el talento natural o leyendo sobre ellos, se hicieron grandes a través del entrenamiento. Dicho esto, después de leer este libro, tendrás nuevas herramientas y una mejor comprensión de cómo practicar el juego y desarrollar habilidades interpersonales que te ayudarán a construir incrementalmente una vida a tu elección. Cómo se ve esa vida depende de ti. Siempre utiliza el juego. Hay un viejo problema con el juego. Es una antigua confusión sobre cuándo ejecutar el juego con una mujer y cuándo no. Cuando es apropiado utilizar el juego. Esta preocupación solía ser debatida en foros de seducción. Ocasionalmente surgió con chicos nuevos en la píldora roja, generalmente en el proceso de desconectarse de sus ideales píldora azul. Quieren saber cuándo es apropiado usar sus nuevos superpoderes de juego para el bien. Entonces, volveremos a los fundamentos. La idea de la que hablaban los chicos entonces era cómo se activaba o desactivaba el juego según las situaciones dictadas. Los chicos inventaban hipotéticos o situaciones reales en las que no estaban seguros de si usar el juego era adecuado o apropiado. A veces estos eran dilemas éticos, pero principalmente era sólo un deseo de evitar resultados negativos. Estos son algunos de los más comunes. Debería usar juego con la mujer en la oficina. Debería usar juego con la chica gorda de la que honestamente no tengo interés. Me encuentro usando técnicas de juego con mi madre dominante, y funciona. ¿Debería sentirme mal? Cuando aplico prácticas conscientes de juego barra diagonal píldora roja en otras áreas de mi vida, me doy cuenta de que puedo disfrutar mejor de los resultados que quiero, pero no es esto manipulador. La suposición en todos estos es que el juego es un acto y es independiente de la personalidad de esa persona o quién es realmente. Aunque puedo aconsejar en contra de, engañar, activamente a las mujeres en su lugar de trabajo, el marco que establece al aplicar prácticas de conciencia de píldora roja, es decir, juego, será invaluable para usted en este sentido. Cada vez que he tratado esta pregunta, el chico preguntando sobre su situación todavía está pensando en términos de píldora azul, pero ha aceptado las realidades de la conciencia de píldora roja. Puede haber incluso matado a este beta interno para mejorar, pero el proceso de cambiar su programación de píldora azul, para no mencionar su punto de origen mental, es uno que requiere tiempo. La respuesta es sencilla, siempre apoya al juego. Ley 14. Actúa como amigo, trabaja como espía. Conocer a tus rivales crítico. Usa espías para reunir información valiosa que te mantendrá un paso adelante. Mejor aún, juega al espía tú mismo. En encuentros sociales educados, aprende a investigar. Haz preguntas indirectas para que la gente revele sus debilidades e intenciones. No hay ocasión que no sea una oportunidad para espiar con arte. Las 48 leyes del poder, Robert Greene. Esta ley ilustra cómo el juego es aplicable incluso en situaciones en las que no hay intereses íntimos reales en una mujer. En este caso, el espionaje artístico implica aprender a leer a una mujer en particular. Una rama del juego enseñó esto, los chicos nuevos en el juego deben aplicarlo con mujeres, menos óptimas, gordas, para perfeccionar la práctica. En otras palabras, siempre se debe recurrir al juego. Es una forma de inversión relativamente baja para evaluar la prueba de concepto y construir sobre ella. Ahora, tanto como me gustaría que los chicos pudieran pasar de cero a héroe con el juego, deben ser pragmáticos. Todavía debes considerar las complicaciones y los vínculos que resultarán de tus acciones de juego. Las chicas que no están acostumbradas a un chico encantador inevitablemente leerán más interés en tu juego de lo que lo harían las mujeres que reciben mucha atención de los hombres. No sólo esto, también debes estar al menos periféricamente consciente de cómo tu control de marco, presencia de mando, dominio divertido, etc., afectarán la disposición y el vínculo de las mujeres no íntimas contigo. Los hombres promedio raramente dejan una impresión mental en las mujeres que un hombre consciente de la píldora roja, para no mencionar un hombre más alfa. Estudio de caso, en mi antiguo trabajo, licor y juegos, había momentos en los que trabajaba en una promoción con mis chicas o conociendo a mujeres que nunca había conocido antes. Tuve que hacer un esfuerzo mental para ser consciente de cómo interactuaba con ellas. Era lo contrario de hacer un esfuerzo constante para mantenerme en el marco para efectuar el juego. La conciencia de la píldora roja es parte de mi ahora. Se ha convertido en mi naturaleza y personalidad. Recurro al juego. Ya no es sólo juego para mí, es sólo quien soy, principalmente cuando estoy, encendido y necesito interactuar en un contexto social. Soy el juego. Fluye tan naturalmente para mí que a veces tengo que hacer un esfuerzo para reducirlo cuando veo indicadores de interés o recibo quino persistente de las mujeres que trabajan para mí. En algún momento, el juego debe dejar de ser un acto y comenzará a convertirse en quién eres. Tu punto de origen mental es tu comprensión internalizada de cómo encajas en tu marco. Supongamos que el marco es la narrativa dominante de tu relación, no sólo limitado a relaciones románticas. En ese caso, tu punto de origen mental es la importancia y prioridad que le das a las personas e ideas involucradas en esa relación. Es el primer pensamiento que tienes al considerar cualquier variable de relación. A menudo está tan enraizado en nosotros que se convierte en un proceso mental autónomo. El proceso de aprender el juego lleva a internalizarlo hasta el punto en el que ya no es interpretar un papel. Lo que era un acto, lo que era tu respuesta aprendida al interactuar con mujeres y personas, se convierte en tu nueva respuesta natural. Los expertos en juego llamarán a esto juego interno, pero tiene que ser más que eso. Tienes que convertirte en el juego en algún momento, o siempre te parecerá actuar con autoconciencia. Es vital que un hombre internalice las verdades fundamentales sobre la naturaleza de las mujeres, hipergamia, solipsismo, alfa fax barra diagonal betabux, amor basado en oportunismo, etc. Estos fundamentos deben convertirse en una condición ambiental para ti en tus relaciones. Este entendimiento debe convertirse en una parte internalizada de tus interacciones con las mujeres. Los hombres inesperimentados de la píldora azul piensan que ser bueno en el juego requiere una habilidad interminable para micromaniar cada aspecto de sus interacciones. Y no sólo con las mujeres con las que se vuelven íntimos, sino también con las mujeres con las que trabajan, sus madres, hermanas o hijas. Los hombres rechazan inicialmente la práctica del juego, no necesariamente el concepto, pensando que tendrán que mantener el acto de manera indefinida. Creen que tendrán que tener en cuenta cada variable que una mujer pueda o no someterlo y tener alguna respuesta if ten preparada por memorización mecánica. Cuando piensas en el juego como algo que te pones, se convierte en una especie de combate cognitivo de esgrima, estocada, parada y contraataque entre tú y una mujer. Con el tiempo, incluso cuando tienes éxito, es fácil creer que es simplemente demasiado agotador. Entonces, suele pasar una de dos cosas, o la conciencia del juego se asienta y se convierte en parte de tu personalidad, o te relajas y abandonas lo que has aprendido del juego. Los hombres se vuelven perezosos. Si el juego es un acto, los hombres promedio inevitablemente querrán encontrar a una chica especial con la que puedan dejar de actuar. Cualquier hombre que haya retrocedido de tener éxito con las mujeres a una existencia como Adbeta después de casarse, lo hizo porque nunca internalizó la conciencia de la píldora roja y la astucia del juego. Era una máscara útil que tenían que usar sólo lo suficiente para conseguir a su chica en sueño. Sólo después de comprometerse con ella, se dan cuenta de que sentirse cómodos para ser ellos mismos y dejar caer la máscara es una traición del deseo genuino de esa mujer. Así es como la mayoría de las parejas obesas y miserablemente domesticadas que conoces comenzaron. Esa es la advertencia. La buena noticia es que una vez que esta conciencia se interioriza y se convierte en parte de tu personalidad, no hay necesidad de vigilancia, sólo atención. Desarrollas una comprensión subconsciente de la orden de las cosas desde una perspectiva de la píldora roja. Esto no significa que sospeche que la cajera del banco femenina con la que estoy depositando me va a robar a ciegas en el momento en que me giro para salir por la puerta. Nail Strauss aludió a robots sociales en The Game. Se preocupaba de que los chicos que perfeccionaran su juego durante suficiente tiempo se convertirían en nada más que juego todo el tiempo. Serían incapaces de hacer conexiones emocionales reales porque el acto de juego se los impediría. Yo argumento lo contrario. El verdadero peligro inherente al juego y al conocimiento de la píldora roja es que un hombre lo use para cumplir sus anteriores idealismos de píldora azul, los cuales sí requieren esfuerzo constante. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Esa cita no fue de Aristóteles, por cierto. Sin embargo, resonó con lo que él creía. La práctica no hace al perfeccionamiento, la práctica hace posible. Después de un tiempo, dejamos de ser principiantes y nos volvemos expertos en cosas. Algunos de nosotros los dominamos, pero somos auténticamente diferentes de cuando empezamos. Nuestros instintos afilados recientemente, nuestros reflejos frescos desarrollados se vuelven en nosotros auténtico. Una conciencia saludable de la píldora roja requiere que un hombre reevalúe y se recree a sí mismo, lo que significa que abandona su antiguo yo de píldora azul. Parece una tarea desafiante cuando primero te enfrentas a ello. Finalmente, tu conciencia se convierte en una parte interna de quién eres. Puedes permitir que eso te consuma con paranoia basada en tu antiguo marco blue pill, o puedes aprender a crear esperanza en un nuevo sistema, uno en el que tienes más control y que requiere que asumas ese control. Así que, siempre elige el juego. Con eso viene un proceso de aprendizaje e internalización de la conciencia red pill. Debes convertirte en el juego. Sé que suena como un zen de la galleta de la fortuna, pero una vez que tu personalidad se convierta en una que elige el juego, descubrirás que el juego no solo sirve para ligar con mujeres. Personalmente, he usado la conciencia red pill y las prácticas de juego para cerrar acuerdos comerciales, convencer a personas con dinero para seguir mis ideas creativas e incluso salir de una multa de tráfico. Con eso dicho, las preguntas que deberías hacerte ahora son. ¿Dudo en usar el juego en diferentes situaciones? Si es así, ¿por qué? Pienso que el juego solo es aplicable en interacciones íntimas. Me cuesta usar el juego por consideraciones éticas o blue pill. Podría aplicar las ideas de juego y conciencia red pill a mujeres con un valor social menor que el mío. Es recomendable practicar el juego con mujeres en las que no tengo interés personal. Juego y circunstancia. No te enojes. No es nuestra culpa que naciste sin el gen del deporte jodido, ¿vamos? Una vez hice un viaje de mochilero por las Great Smoky Mountains en Tennessee y Carolina del Norte. Quería desconectarme, alejarme de la red y volver al mundo real cara a cara. Solo fue durante 10 días, pero valió la pena quemar 10 días de vacaciones. Fue una experiencia educativa conocer a la gente. En ese entonces, la mayoría de ellos tenían muy poca presencia en línea más allá de usar Twitter o Facebook ocasionalmente. No tenía servicio de celular durante la mayor parte del senderismo. Las personas que conocí en el camino eran la sal de la tierra. Algunos eran senderistas, otros vivían y trabajaban en las comunidades circundantes. Fue bueno reafirmar mi capacidad de sobrevivir por mi cuenta y darme cuenta de que hay todo mundo de hombres allí afuera que viven bien, muy lejos de la influencia de hombres, que nunca han cortado su césped, mucho menos han vivido por su ingenio en el campo. Conocí mujeres hermosas que trabajaban en pequeños restaurantes que nunca habrás oído hablar. Algunas noches, pescaba en los ríos y arroyos y vi luciérnagas por primera vez. Oye, crecí en el sur de California, fue una novedad. En algún momento, creo que los hombres necesitan volver a su naturaleza primaria, necesitan abrazarlas sin miedo. Los amortiguadores de la tecnología nos aíslan demasiado. Incluso los renex más beligerantes que encontré todavía preferían enviar mensajes de texto a sus novias. Creo que lo que llegué a darme cuenta es que tendemos a ver lo que, sabemos, sobre hombres y mujeres desde las experiencias que nos han informado de todo el mundo en blogs, YouTube, redes sociales, el Manospere, espacio de discusión masculina, sí, todavía respaldo el propósito de su misión no escrita. Sin embargo, este viaje reafirmó que no hay sustituto para la interacción natural. El juego funcionará igual de bien con la bonita rubia sirviendo café en un restaurante rural que con la chica de la discoteca en Nueva York. Ambos se comportan de acuerdo con los fundamentos mismos que hemos ordenado en el espacio durante décadas, pero imaginamos un arquetipo de la chica de la discoteca típica para nuestros ejemplos. Daisy Duque todavía está sujeta a la hipergamia, solo la aplica de manera diferente. En mi antigua vida diaria, traté con muchos hombres ricos. Cada cliente o jefe, cada gerente general con quien he tratado en los últimos 20 años, ha sido millonario. El propietario principal de una de mis marcas de licor era eso muchas veces más. Ninguno de mis amigos de negocios, con los que jugaba al golf nunca deservaba su césped o instalaba un radiador. Cuando estaba en el sendero, pensé en lo ridículo que sería ver a un tipo como ese o algún gurú de púa, seducción, tener que cavar su propio inodoro y hacer sus necesidades en el bosque o levantar su mochila en un árbol para que los malditos oso no coman la única comida que tiene durante los próximos tres días. Estos chicos están aislados. Quiero correr, luchar y follar, así como lidiar con las cosas, civilizadas, ¿qué hago? Imaginé a un ultra rico playboy del éxito porno exprimiendo el sudor y la suciedad de su ropa en un arroyo en algún lugar. Ahora, eso es algo divertido. Juego y circunstancia. Esta experiencia no solo me ayudó a estar en tierra firme, me enseñó que lo que experimento diariamente no es lo que experimenta la mayoría de los hombres. Mi pasado, mi conteo de nachís, mi matrimonio de 25 años y lo que hago profesionalmente me diferencian de una manera que a veces no aprecio considero cuando doy consejos a los hombres. También es muy humilde cuando recibo correos electrónicos o comentarios de hombres que viven en países que solo he visto en imágenes pero que comparten una experiencia masculina común que refuerza muchas de las cosas que escribo. Debo recordar que mis circunstancias no son las de ellos, incluso dentro de esa similitud. Hubo un tiempo en que caminaba por un casino casi todos los días y veía a las mismas personas. No las personas glamorosas que hacen comerciales o anuncios para Las Vegas, sino las personas reales, las obesas, las conserjeras, el equipo de meseros, los geriátricos gastando sus ahorros y seguridad social en la esperanza de ganar algo que cambie sus vidas. La gente desesperada solo busca distracción antes de que se apaguen las luces. Caminaba por algunos de estos hombres y pensaba, ¿cómo va a ayudar el juego a un tipo así? Aunque creo que el juego es universalmente beneficioso en muchos niveles, principalmente entre los sexos, pero no exclusivamente, hay un punto donde esa mejora va a estar limitada por las circunstancias de un hombre, donde está en la vida y lo que ha hecho de ella hasta ahora. Ahora es un cliché de la manospere, pero la mayoría de los hombres no están listos para la píldora roja. La nueva conciencia es demasiado para que la acepten dentro del contexto de sus circunstancias. Esa circunstancia no se basa en la edad o un determinado grupo demográfico, pero el juego solo será tan liberador para un hombre en la medida en que él esté dispuesto a aceptarlo en términos de sus circunstancias y hasta donde esté dispuesto a aplicarlo. No solo es sexo. Los críticos ignorantes presuponen que el juego solo equivale a púa y esos chicos solo están interesados en tener relaciones sexuales con tantas zorras de baja autoestima como sea humanamente posible. No es fácil aceptar que el juego es mucho más que esto. Es aplicable en relaciones, en el lugar de trabajo, con mujeres y hombres, e incluso en sus relaciones familiares. Eso es una perspectiva aterradora para los hombres como viviendo dentro de sus contextos y circunstancias. La relación sexual deportiva no es lo que la mayoría de los hombres piensan porque nunca han experimentado nada más allá de la monogamia serial, ni es lo que la mayoría de los hombres beta tienen la capacidad de actualizar para sí mismos. Pero, a medida que el juego ha evolucionado, no se trata solo de spinning plates o relaciones sexuales deportivas, es más abarcador que esto. El juego debería ser para el hombre común. Solo me quiere para el sexo, o, necesito asegurarme de que está interesado en mí y no solo en el sexo, son las advertencias de las mujeres que nunca se detienen a pensar cómo los hombres se acercan a la intimidad con las mujeres. Sirve como una buena razón cuando las mujeres finalmente quieren hacer las cosas bien, con un proveedor, pero incluso esa excusa revela una falta de cómo la mayoría de los hombres organizan sus vidas para adaptarse a los horarios de apareamiento de las mujeres. La mayoría de los hombres siguen un plan de juego beta-deductivo pero antiseductor, de comodidad, identificación, familiaridad y paciencia con las mujeres esperando que lo que escuchan que las mujeres les dicen es el camino hacia su intimidad eventualmente les resulte favorable. Su plan de juego beta es demostrar que, no solo están interesados en el sexo, para llegar al punto de tener relaciones sexuales con una mujer en particular. Es irónico cuando los hombres me dicen que su plan para acercarse a una mujer es demostrar que no están tratando de acercarse a ella. Sin embargo, esto es lo que la mayoría de los hombres llaman, juego, tratando de deducir cómo llegar a la monogamia a largo plazo basándose en lo que las mujeres les dicen que deben esperar de sí mismos para alinearse con su interés. Podría usar el término, conciliación, pero eso no es lo que la mayoría de los hombres quieren llamarlo. La mayoría de los hombres se engañan a sí mismos. Lo llaman ser un hombre mejor, para ella, pero es mejor que otros chicos, que no se alinean de acuerdo. Se convierte en un punto de orgullo para ellos. Seguridad a largo plazo para los hombres. Los hombres promedio quieren una forma de seguridad. La mayoría de los hombres están condicionados a ser necesitados. Es cierto que los hombres deben ser constantes y cumplir con las normas para mitigar la hipergamia. En el pasado, este rendimiento se convirtió en parte de quien era como hombre y no requería un esfuerzo continuo. Sin embargo, cada vez más, a medida que la feminización de los hombres se ha extendido, se ha hecho necesario que los hombres busquen seguridad. Diría que el deseo de seguridad a largo plazo difiere significativamente del lado del betabux de la necesidad de hipergamia, ya que el impulso de asegurar la provisión es una parte innata del firmware de las mujeres. La seguridad que necesitan los hombres promedio se basa en un deseo de certeza en su capacidad de cumplir con las normas de rendimiento de una mujer y, en última instancia, evitar el rechazo femenino. En la actual orden social femenina centrada, los hombres son constantemente bombardeados con el ridículo masculino, constantemente recordados de sus inadecuaciones y constantemente condicionados a dudar de cualquier noción de cómo se debe definir la masculinidad. El ridículo es la primera respuesta para cualquier hombre que intenta explicarlo de manera objetiva. Es esta duda, esta consideración constante de su adecuación para cumplir con la naturaleza cambiante de la estrategia de apareamiento de las mujeres, de la cual surge esta necesidad de seguridad. El hombre promedio necesita la certeza de saber que cumple y supera los requisitos de una mujer en una circunstancia social que constantemente le dice que nunca lo hará, y sólo preguntándose si alguna vez lo hará, lo hace aún menos hombre. El hombre promedio buscará o creará racionalizaciones para aliviar esta necesidad. Construirá su ego en la imagen de lo que cree que representa ser alfa. Adoptará doctrinas igualitarias que le dicen que los hombres y las mujeres son actores racionales fundamentales iguales. Se convencerá a sí mismo de que no está sujeto a las caprichosas locuras de la hipergamia porque los hombres y las mujeres son más evolucionados que eso. Una duda persistente se manifestará cuando se presenten las circunstancias y oportunidades adecuadas. Cambiando tu programación. Menciono en el libro que no soy un orador motivacional, no soy el salvador de nadie, y prefiero que los hombres sean las soluciones autosostenibles para convertirse en los hombres que quieren y necesitan ser, no historias de éxito de rollo Tomási, sino sus propias historias de éxito. No estaría escribiendo lo que hago si pensara que los factores de determinismo biológico, circunstancia y condicionamiento social son insuperables en la vida de cualquier hombre. Los hombres pueden lograr grandes cosas a través de actos de voluntad, pueden ser maestros de sus circunstancias y, lo más importante, maestros de sí mismos. Con una comprensión saludable, respeto y conciencia de lo que influye en tu condición, puedes superar y prosperar dentro de esos contextos, pero primero debes ser consciente y aceptar las condiciones en las que operas y maniobras. No puedes controlar las acciones de los demás, no puedes dar cuenta de la hipergamia femenina universalmente, pero puedes estar preparado para la naturaleza femenina. Puedes protegerte de las consecuencias de esa naturaleza y estar listo para tomar decisiones educadas por tu cuenta basándote en ese conocimiento. Puedes desconectar. Puedes cambiar tu programación y vivir una vida mejor independientemente de tu demografía, edad, arrepentimientos pasados o circunstancias presentes. Cambiadores de juego. Cada vez que consulto a hombres jóvenes adultos, constantemente me recuerdan como mi juego, ha cambiado a lo largo de mi vida. El rollo Tomasi de 18 años se horrorizaría con la mentalidad del rollo Tomasi de 50 años. Concedido, gran parte de ese shock probablemente se deba a la inexperiencia de mi yo más joven con la naturaleza femenina y la naturaleza humana esencial. Sufrí de la misma ingenuidad que los jóvenes hombres tienen al juzgar el carácter de las personas. En ese momento, mi creencia era que nadie debería juzgar el carácter de nadie. El pensamiento femenino constantemente refuerza el no juzgamiento. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Esta presunción también se acentúa en la enseñanza religiosa, pero además, se engancha en un idealismo joven. Estamos condicionados a creer que, no puedes juzgar un libro por su portada, pero también que no deberías hacerlo y deberías avergonzarte de considerarlo. Me halaga cuando la gente piensa que soy un buen juez de psicología, la naturaleza de las mujeres, las relaciones intergénero y un modelo al cual los hombres puedan aspirar a tener relaciones sexuales y aún tener un matrimonio excelente. No siempre ha sido así. Si tengo alguna credibilidad, no es debido a que lo haya logrado todo correctamente, sino porque también he tenido todo lo contrario. Aprendí una valiosa lección estudiando psicología, la personalidad está en constante cambio. ¿Quién eres hoy no serás en unos años? Con suerte, eso será para mejor. Pero después de aprender algo y aplicarlo a tu progreso, puede ser una experiencia traumática que te cambie para peor. Para mejor o para peor, la personalidad cambia. A veces lentamente, a veces de repente, y mientras puedas retener aspectos de tu personalidad, modales, talentos, experiencias pasadas y creencias, ten por seguro que no serás quién eres ahora en ningún otro momento. Cambios en el juego. Perdona si eso suena un poco de cookie de la fortuna para ti. Es una introducción necesaria para entender cómo cambia el juego para los hombres a medida que cambian sus situaciones y circunstancias de la vida. Durante diferentes etapas de sus vidas, los hombres cambian en sus personalidades y percepciones. Si me encontrará solo mañana, no abordaría el juego de la misma manera que lo haría como la versión de 26 años de mí mismo. De hecho, la razón principal por la que amplié la serie de ensayos de medicina preventiva en un volumen completo de Herasian al Male fue para ayudar a los hombres a entender lo que deben esperar de las mujeres, y de sí mismos, durante varios periodos de sus propias vidas. En ese libro, mencioné cómo el juego debería ser una herramienta de conocimiento universal para el hombre común. Cómo hacemos el juego cambiará según el contexto, pero los fundamentos siempre aplican. Mi intención fue destacar cómo el juego y la conciencia de la pastilla roja benefician a los hombres independientemente de sus circunstancias. Como esperaba, las comparaciones de apariencia o ese juego se convirtieron en la crítica predecible de esa idea. La presunción es que la condición más evidente de un hombre es cómo se ve y cómo las mujeres están o no excitadas barra diagonal atraídas por su percepción de él. He escrito más sobre este dinamismo de citación alfafax barra diagonal betabux, también conocido como hipergamia, de lo que me gustaría recordar, pero para resumir, le doy mucha importancia al físico de un hombre. Sin embargo, mi intención no fue participar en un debate sobre la importancia de la apariencia. En cambio, la conciencia de game y redpill es aplicable para hombres de todas las condiciones sociales o personales, incluso para el hombre gordo y bajo que vacía los basureros en tu oficina. Puede que no tenga el potencial de disfrutar del sexo con una modelo de traje de baño, pero los principios de game pueden ayudarlo a mejorar su vida dentro de sus circunstancias. En la manospere de hoy, ningún entrenador de citas está vendiendo un programa garantizado para conseguirte 9-6 años-10, basado en el conocimiento de game. La verdad absoluta sobre game es que tiene el potencial de mejorar tu vida desde donde barra diagonal quién eres ahora. Nadie puede garantizarte que te acostarás con una modelo de traje de baño o con tu esposa tradicional perfecta, pero si pasas de ser un 5 obeso y sin vida sexual, a tener relaciones sexuales con una chica que es un 6 como resultado de aprender game, bueno, eso es una mejora. Game más allá de púa. Cuando estaba escribiendo Deracian al Male, escribí específicamente un capítulo sobre la evolución de game. Lo incluí para desmitificar la impresión de game que los críticos malinterpretan como una solución mágica a sus problemas con las chicas. Mi definición fue esta. Simplemente la palabra, game, parece inferir engaño o manipulación para los desconocidos. No estás siendo honesto si estás jugando un juego. Por lo tanto, comenzamos con una desventaja de percepción desde el principio. Esto se ve aún más complicado al intentar explicar conceptos de game a un chico que ha sido condicionado solo para ser el mismo con las mujeres y como las mujeres odian a los chicos, que juegan juegos, con ellas. Por muy mal que suene, todo está en la explicación. Game es más que la percepción común, lo que hace que los nuevos lectores lo tengan que explicar. En su nivel básico, game es una serie de modificaciones conductuales y habilidades de vida aprendidas basadas en principios psicológicos y sociológicos para facilitar las relaciones intersexuales entre los sexos. El juego tiene más aplicaciones en la vida de un hombre además de en el ámbito de las relaciones intergénero, pero esta es mi mejor estimación del juego para los no iniciados. El juego es la aplicación práctica del nuevo conocimiento y una conciencia cada vez más amplia de las relaciones intergénero, a menudo llamadas conciencia de la píldora roja por mí y otros en la manospere más amplia. El juego comienza con la conciencia de la píldora roja y utilizando esa conciencia para desarrollar el juego aún más. La píldora roja informa al juego, el juego informa a la píldora roja. Todos tienen juego. Ahora algunas buenas noticias, ya tienes juego. Todos tienen juego. Cada chico que conoces en este momento tiene alguna idea, metodología o sistema de creencia mediante el cual cree que se puede posicionar mejor para relacionarse e intimar con una mujer. Desde el chico beta más clasificado hasta el niño de 14 años de la escuela secundaria tiene alguna noción de lo que él, y por extensión, todos los hombres, debería pensar y hacer para intimar con una chica. La efectividad de ese juego es la verdadera pregunta. La mayoría de los hombres aprenden el juego a través de su condicionamiento social. Incluso en las culturas más patriarcales, los jóvenes se criaron con ideales de ser responsables, respetuosos y responsables de la aprobación íntima de las mujeres. Cualquier cosa menos un 100% de honestidad completa, calidad genuina y valor auténtico en un hombre se considera manipulación de juego. Es un jugador, es el epíteto reservado para un hombre lo suficientemente astuto como para descubrir la naturaleza de las mujeres y aprovecharlo para su mejor beneficio. Los hombres promedios siempre buscarán nivelar el campo de competencia intrasexual con hombres superiores redefiniendo las reglas y descalificando a sus rivales de acuerdo a sus reglas. El juego de los hombres promedios se centra en las estrategias sexuales a largo plazo de las mujeres. Por lo tanto, cualquier chico que desarrolle un juego que elude esas reglas es descalificado. Es un jugador de juego inauténtico. Cuando el juego de un jugador es más efectivo que el de un hombre promedio que sigue las reglas, esto crea una crisis interna. Pueden aceptar que la naturaleza sexual de las mujeres entra en conflicto con sus reglas, o negarlo y descalificar tanto a los jugadores como a la calidad de las mujeres que no juegan según sus reglas. Identificarse con lo femenino, atender a las necesidades de las mujeres y adoptar un punto de origen en tal femenino primario para parecerse más al objeto de su afecto es la definición de juego para los hombres condicionados por la píldora azul. Hoy en día, este juego es producto de más de 60 años de condicionamiento ginecentrista que hace que los hombres crean que cuanto más se parezcan a las mujeres, mejores serán sus posibilidades de reproducirse con una. En los círculos de ebopsicología, esta estrategia se conoce como la estrategia del sneaky facar, follar astutamente. Los machos se confunden con las hembras para obtener acceso sexual. Es una estrategia todo o nada. Cuanto más un chico esté en contacto con su lado femenino, más probable es que una mujer lo vea como no como los típicos chicos. Si él apoya al equipo mujer, será visto como un aliado y eventualmente, alguna mujer empoderada lo apreciará lo suficiente como para tener relaciones sexuales con él. Lo que el juego informado y, formalizado, se reduce es a lo que realmente funciona para mejorar la vida de un hombre. Coloca la estrategia sexual y la selectividad de los hombres por encima de las de las mujeres, pero en el orden social ginecocéntrico actual, eso es un negocio arriesgado. Pocos hombres tienen la audacia de hacer que las necesidades de las mujeres sean subordinadas a las propias. Parece contraintuitivo en un mundo que deliberadamente educa a los hombres a pensar en términos de escasez, deber y lealtad hacia el género femenino. Lo que el juego formalizado representa para el imperativo femenino es una amenaza para la soberanía de la selección sexual de las mujeres. Tengan esto en cuenta, dependiendo de qué tan hábil sea un jugador, el juego reduce un grado de selectividad sexual femenina. Por lo tanto, desafía el control de la hipergamia. E incluso la sugerencia de perder ese control es equivalente a una violación en esta era. Los hombres no buscan el manos pere porque su juego beta les funciona tan bien. Cuando tenía finales de mis años adolescentes, me suscribí a la idea de que los hombres debían ser más empáticos, expresivos y sensibles a las experiencias de vida de las mujeres como la forma más deductiva de conseguir una novia, todo con la esperanza de que ella apreciara mi unicidad por estar tan sintonizado con lo femenino. Si me hubieras preguntado entonces, te habría dicho que la mejor manera de conseguir a la chica, era tomar en serio a las mujeres. Ser un buen escucha. Ir a la fuente, usar su consejo, ser amigo primero, hacerla cómoda, sacrificar tu importancia y priorizar su importancia. Moldea tu yo masculino incorrecto e imperfecto en un ideal femenino perfecto. Cuanto menos te hagas a ti mismo, más harás de ella, y más probable será que ella recíproce la intimidad. Incluso hoy en día, todavía verás este juego jugado de manera refleja por los hombres. Inconscientemente, se autodeprecian, esperando que humillarse a sí mismos transmita lo increíble que es su mujer y lo agradecidos que están de que ella baje sus estándares para un tipo como él. Ese era mi juego hasta que aprendí que a las mujeres no les gustan los hombres que necesitan ser instruidos para ser más atractivos. No entendía que al suscribirme a este juego de feminización alimentado con cuchara, solo estaba anunciando que no lo entendía a las chicas que quería. Este fue el primer estadio del cambio de juego para mí. Estoy seguro de que leerías una historia similar de la mayoría de la antigua Guardia del Manospere. Cuando entré en mis años 20 de Rockstar, comencé a practicar una nueva forma de juego, basada en la prueba social, la preselección y la demostración de valor superior, DHV. No tenía idea de que estaba practicando algún juego en ese momento. Me vi obligado a reinventarme. Mi identidad se convirtió en la de un chico que estaba girando platillos. Estaba más preocupado por mí mismo, y disfrutaba de los beneficios de la prueba social, demostrando instintivamente un valor superior. Supongamos que me hubieras preguntado qué había hecho para lograr ese cambio o cómo mi juego se vio afectado por él, no habría podido darte una respuesta. El juego era algo instintivo para mí. Descubrí lo que funcionaba para mí con las mujeres y lo que no. Aprendí a leer a las mujeres, calibrar sus respuestas y ser congruente con la imagen que estaba presentando. Más tarde, aprendí a determinar qué mujer valía la pena jugar el juego. Lo hice todo instintivamente, a través de prueba y error, sin la ayuda de un manospere, internet o cualquier aprendizaje formal de juego. Los seres humanos somos animales sociales. Aprendemos haciendo. Hoy en día, hacerse ha reemplazado por resultados instantáneos y presuntos que retrasan el aprendizaje real. Hacerse está volviendo más extraño para generaciones de jóvenes hombres cuya inteligencia social ha sido estancada por la sociedad digital. En mi vida profesional en el mundo del licor y los casinos, donde interactúo con mujeres hermosas todas las semanas, todavía empleo el juego cuando no me doy cuenta de que lo estoy haciendo. Sin embargo, ese juego es el resultado internalizado de lo que he aprendido desde que creí en el juego adolescente de ser amable para que a las chicas les gustes. La dominación divertida, la presencia de mando y algunos otros principios se volvieron mucho más fáciles de emplear como un hombre maduro. También tengo una nueva comprensión de cómo las estrategias de apareamiento de las mujeres siguen un patrón predecible a lo largo de sus vidas. La psicología conductual y evolutiva me enseñó los métodos que las mujeres utilizan para provocar y provocar a los hombres, pruebas de mierda. Gracias a mi conciencia de la píldora roja de cómo la biología de las mujeres influye en la hipergamia, ahora entiendo por qué lo hacen. También entiendo cómo evitar las trampas de caer en los peores aspectos de la estrategia sexual dualista de las mujeres. Todo esto influye en mi juego, ahora. No juego un juego constante y consciente de ajedrez mental en mis tratos con las mujeres, e incluso con los hombres en mi vida social y profesional, simplemente lo vivo. Yo soy el juego. Es importante tener en cuenta que el concepto de juego con el que te enfrentas ahora probablemente fue la experiencia de otro hombre antes de que lo encontraras. Lo que era juego para mí en mis 20 años probablemente no tendrá la misma utilidad para mí o para ti más adelante en la vida. Pero, si estamos alerta y aprendemos en el camino, desarrollaremos un juego para nuevas etapas de la vida. Hay muchos hombres que me dicen que desearían saber ahora lo que saben ahora. Con toda probabilidad, ese conocimiento no te serviría tanto como crees. Solo cometerías nuevos errores basados en cosas con las que nunca has tenido experiencia ahora. Siempre hay conocimiento adicional que un hombre puede conocer incluso cuando posee el nivel más alto de juego. Construye un beta mejor. Y, en los últimos años, el concepto de juego ha sido utilizado para servir a intereses comerciales. Los hombres tienden a buscar soluciones a tres problemas principales en sus vidas, construir músculo y físico, hacer y mantener riqueza, y aprender la psicología de seducir a las mujeres con las que quieren dormir. Gana dinero, haz músculo, y aprende juego. Esta tríada ha dado lugar a industrias enteras en lo que yo llamo la economía de la lucha. Nunca ha sido más fácil para un hombre promedio convertirse en un vendedor de embudo de ventas enfocado en nichos en línea en la manosfera, al atender a uno o más de estos problemas masculinos. Esto plantea un problema para el estudiante de juego, quién es legítimo y quién es el estafador. La mayoría de los entrenadores en esta esfera entraron en su nicho porque puede ser lucrativo. Volver a embalar, ver plagio, conceptos establecidos desde hace mucho tiempo del pastillero rojo es tan fácil como reutilizar el comando de cortar y pegar del teclado. El principal problema con el que se enfrentan la mayoría de los entrenadores de relaciones barra diagonal citas de asterrico rápido es cuadrado el círculo de sus creencias pastillero azul con empírica pastillero rojo. A menudo quieren darle su toque a las partes poco atractivas de la píldora roja que entran en conflicto con su fe en jugar limpio con las mujeres. Esto puede ser tan simple como ignorar verdades desagradables sobre la naturaleza de las mujeres o tan complejo como fabricar una nueva píldora para vender una mejor forma de avanzar en las dinámicas intersexuales. Incluso, incluso las expertas en citas femeninas se están aprovechando el aspecto, aprender juegos, de la triada masculina. Todo esto me llevó a investigar cómo los principios de juego, no necesariamente el juego en la práctica, son subvertidos para abordar los mandatos centrado en la feminidad. Incluso se ha sugerido la idea de bandera falsa en las redes sociales en el Manospere para establecer una perspectiva popular específica para los hombres que podría considerarse más legítima que la píldora roja. El problema es que la masculinidad es tan ridiculizada y deslegitimada que cualquier intento torpe de fingirla solo hace que el Manospere parezca un club de niños en un árbol que tira bolas de saliva a las chicas maduras, debajo. El juego se ve como un juego y juvenil y solo sirve para hacer que cualquier lógica legítima parezca egoísta. Entiendo la necesidad de ser discreto al relacionar los principios detrás del juego. Ya sea teoría de juego, púa, mra, mtou, píldora negra, trapcons, motivadores de excelencia o lo que sea que la píldora blanca se presuma, los entrenadores en el Manospere asumen riesgos al expresar públicamente puntos de vista que los defensores del feminismo y la uquiza no considerarían. Profesionalmente, personalmente y en cierta medida, incluso físicamente, los miembros del Manospere se pintan un gran objetivo en ellos mismos. Y pocas personas simpatizarían con su daño por su franqueza. Si parece patriarcado, está bien prenderles fuego a su hogar, y un mundo feminizado de mujeres enojadas y sus, aliados, masculinos sumisos se alinearán con antorchas para hacerlo. Construyendo un mejor beta. Ninguno de este riesgo preocupa a los defensores de una cultura femenina. Se sienten cómodos en cámaras de eco autoafirmativas libres de riesgo para su carrera o reputación. A pesar de eso, la utilidad de explotar el juego en teoría, no en la práctica, para servir un propósito femenino no ha pasado desapercibida. Esto ha dado lugar a lo que se podría llamar juego desinfectado. Toman los elementos principales de la praxeología de la píldora roja, los principios del juego que promueven una, responsabilidad masculina, aceptable, y los mezclan en un programa para construir un mejor beta. Y hay muchos entrenadores de mercado Nietzsche, tradicionalistas morales y, mujeres de la píldora roja, promoviendo inconscientemente o deliberadamente una versión aprobada por las mujeres de, juego. El actual subcurrente social para que los hombres, se hagan hombres, hace que se reinterpreten la píldora roja barra diagonal juego para satisfacer las expectativas y los derechos de las mujeres. Obtenemos conceptos de juego cooptados por entrenadores de vida, conservadores sociales, influenciadores femeninos del manos per e incluso revisionistas religiosos de la píldora roja que están de acuerdo con los principios del juego siempre y cuando sirvan a su Nietzsche. Sin embargo, todavía están fortaleciendo un mensaje femenino primario para todos sus esfuerzos para forzar la píldora roja barra diagonal juego en su caja idealista. La mayoría no se da cuenta de que este es el mensaje que están promoviendo. El objetivo es crear un hombre más aceptable para un objetivo definido por las mujeres. No realmente empoderar a los hombres. Los entrenadores de vida como Matthew Hasse, los compañeros de habitación y Mark Manson incluso han convertido esta educación de hombres beta mejor en un niché de mercadeo para un número cada vez mayor de mujeres post-30 frustradas por la falta de buenos hombres, en la piscina de citas actual, conocido como, donde han ido todos los buenos hombres. Escucha a cualquier celebridad mainstream como Steve Harvey, Terry Cruz o Dr. Peel, y escucharás que repiten el mismo mantra de responsabilidad masculina que las mujeres creen que los hombres no están cumpliendo. Promueven el ideal de la masculinidad como un beta cumplido con un poco de alfa para ser útil para las mujeres a las que están responsables. No hay un opuesto femenino a esto, no hay un esfuerzo contrario para hacer que las mujeres sean más aceptables para los hombres. Esto es activamente resistido y presentado como una forma de sumisión esclava. Esta es la extensión de la realidad femenina, está tan saturada en nuestra tela social que los hombres, con la ayuda de mujeres preocupadas, pasarán vidas buscando formas de calificarse mejor para la aprobación femenina. Ese es el mejor beta que esperan crear. Uno que se haga hombre y sea alfa, según las situaciones y su uso lo requieran, pero que al final sea suficientemente beta para ser subserviente al imperativo femenino. Buscan a un hombre de quien estar orgullosos. Uno cuya asociación refleje su calidad, pero que aún tienen control implícito sobre él. Independientemente de si sus razonamientos son morales, de derecho o de honor, el resultado sigue siendo el primado femenino. La presentación de ventas es encontrar el coraje de beneficiarte a ti mismo, pero el propósito latente es calificarte mejor para la aceptación femenina normalizada. No pueden reconciliar que los mismos beneficios inherentes en convertirse en más alfa, cualquiera que sea su definición, son las mismas características que amenazan su ser un beta controlable. Por eso el juego real no puede ser sanitizado. Este elemento social quiere mantenerte conectado. Más alfa, mayor valor, confianza y conciencia son amenazas para la selectividad sexual femenina. Es genial que todo este juego finalmente te haya hecho levantarte por ti mismo, pero recuerda quién tiene la vagina. La preocupación es que los hombres puedan tomar este juego y usarlo para sus fines egoístas. La preocupación es que los hombres puedan encontrar un truco que los haga aludir la intuición femenina de las mujeres y los engañe para dormir con ellos. El juego funciona, pero los hombres deben usar este superpoder con buenas, correctas, intenciones femeninas. Debemos enseñarles a jugar con las mujeres de manera responsable. Recuerda esto, cualquiera que afirme enseñar a los hombres a ser mejores hombres sirviendo los intereses de las mujeres te está vendiendo la píldora azul. Son los cangrejos en el cubo que tiran a los otros cangrejos hacia atrás al convencerlos de que el cubo era la píldora roja natural todo el tiempo. La complacencia, al igual que la miseria, busca compañía. Cualquiera que enseñe juego que no sea al 100% sobre el hombre aprendiéndolo, te está vendiendo un ideal gineocéntrico. Al principio, el juego se trataba de poco más que acumular conteos de relaciones sexuales. Para algunos chicos, eso es todo lo que quieren del juego. No puedes ignorar la intención de seducción de los orígenes del juego. El juego era, es, para tener relaciones sexuales, y con eso ahora viene una nueva estigma del jugador. Va en contra de los intereses del imperativo femenino que un hombre pueda desarrollar un sistema secreto que eluda la intuición femenina y las reservas naturales. Ese es un poder que los hombres han buscado durante milenios. Algunos pueden darse cuenta de ello en cierta medida a través de su apariencia, poder, fama o fortuna, pero distribuir estabilidad secreta sería un cambio de poder que pondría a las mujeres a merced de los hombres. Con un gran poder debe venir una gran responsabilidad. Este es el miedo que el juego representa para lo femenino. Incluso el concepto de que los hombres entiendan la naturaleza de las mujeres necesariamente debe ser ridiculizado y avergonzado sólo por el intento. Cuando las mujeres son conocibles, pierden el poder de su única agencia accionable sobre los hombres, su sexualidad. El juego ha evolucionado mucho más allá de simplemente un conjunto de comportamientos repetibles para que los púas, pico-partists, ejerzan su oficio y consigan tener relaciones sexuales. En algún momento, un hombre se preguntó por qué su comportamiento provocaba las respuestas que obtenía de las mujeres. ¿Cuáles eran las razones fundamentales por las que estos comportamientos y actitudes causaban la reacción deseada en las mujeres? El juego sigue siendo sobre tener relaciones sexuales, pero ha progresado más allá de lo práctico. El término juego es ahora una denominación genérica. Se ha trasladado a la teoría, al principio y a la psicología que nos hace mejores hombres y hace que las mujeres sean comprensibles. La visión que tienes de ser un mejor hombre debe originarse en ti, no con las idealizaciones de un moralista conectado con mujeres tan temerosas de tu nueva conciencia que harán esfuerzos concertados para sustituirla por lo que te convierta en un mejor servidor de su imperativo inseguro. Resiste la idea de convertirte en un mejor beta en el mundo de las chicas y enfócate en ser ese alfa que tú defines. Parte 2. Tácticas de juego. Demostrar un valor superior, DHV. Demuestra, no expliques. Ningún hombre ha razonado nunca a una mujer para que se acueste con él, pero los hombres promedio han intentado hacerlo durante milenios. El romance a través de la razón es el dispositivo argumental principal en todas las mejores comedias románticas adolescentes de los años 80. En Pretty Pink, Sixteen Candles y The Last American Virgin, todos los protagonistas beta masculinos lamentan su incapacidad para convencer a la chica a la que aman de que él es claramente el tipo con el que debería estar, no el idiota arrogante por el que ella suspira. Los hombres son resolutores de problemas. Un joven hombre inteligente y promedio suele recurrir al arrazonamiento deductivo al calificarse a sí mismo ante las jóvenes mujeres. La acción obvia es explicar sus beneficios en una pareja íntima con ella. Después de esto, ella solo puede concluir que él es el mejor para ella. Este es el juego al que los hombres han recurrido desde hace siglos. Cortejar a una mujer, cortejarla adecuadamente y salir con ella son variaciones de las exhibiciones abiertas de valor de un hombre destinadas a probar su calidad y comunicar su interés en una mujer. Si las mujeres utilizaran el razonamiento lógico si entonces para tomar sus decisiones de apareamiento, estos chicos serían los mejores expertos en seducción en el mundo. Sin embargo, la naturaleza de las mujeres nos enseña una lección diferente. No lo entiendo, amigo. ¿Cómo puede Claire no ver que soy el novio perfecto? Soy un buen oyente, soy sensible, vulnerable y disponible emocionalmente. Tengo un gran trabajo esperándome cuando termine la escuela de medicina. A mis padres les encanta ella también. Se lo digo todo el tiempo, pero aún así, ella sigue jodiendo con ese idiota que la trata como basura. Nunca haría lo que él hace. La respeto. Dice que soy un gran amigo y que haré feliz a la chica adecuada algún día. La mayoría de las mujeres no podrían, o no querrían, decirte por qué están atraídas por un hombre sobre otro mientras están en medio de ese proceso de selección. Si quitas a las mujeres de este proceso y les preguntas, ¿qué buscas en un chico?, harán lo posible por justificar sus preferencias. La verdad es que el deseo genuino de una mujer por un hombre se basa en asociaciones emocionales. VAIB, abreviatura de vibración, es el nombre que las mujeres dan a esta asociación, y es este, VAIBING, lo que arruina la lógica deductiva que los hombres utilizan para calificarse ante las mujeres. Simplemente no lo entienden. Hay una ciencia detrás del VAIB, pero los hombres analíticos promedio ni tienen las habilidades ni la paciencia para aprender a usarlo. Los huevos son caros, el esperma es barato. Sin duda habrás leído esto en algún lugar de Manospere. Es la explicación abreviada de por qué los hombres muestran y las mujeres eligen. Entraré en los detalles de esto en el capítulo de Pika Akin, pero debes saber que los hombres tienen un impulso instintivo de mostrar valor a las mujeres. Es como nos esforzamos por demostrar ese valor lo que hace o deshace nuestro juego. Hay una diferencia cuantificable entre mostrar un valor más alto y demostrar un valor más alto. Las fotos de los estafadores conduciendo Lamborghini, con un Rolex y Z-Up y relajándose en heads privados en trajes Armani son todas muestras de un valor más alto. Había un tiempo en que las muestras de consumo ostentoso eran significativas. Esos indicadores de valor eran difíciles de falsificar. Hoy en día, los conductores de ballet toman fotos de Instagram de sí mismos en el McLaren que están aparcando para sugerir una muestra similar de valor. La apariencia es lo único que importa en las muestras de valor, y la apariencia de un valor más alto nunca ha sido más fácil de imitar que hoy en día. Este hecho hace que las demostraciones de un valor más alto sean aún más críticas para el jugador moderno. Una demostración de valor superior, DHV, por sus siglas en inglés, es una historia o acción llevada a cabo por un hombre para hacer que se vea a sí mismo o se presente como una persona de alto estatus, lo que lo hace más deseable. Hay muchas maneras para que un hombre demuestre ser un hombre de alto valor. Esta demostración puede ser auténtica y natural o producida a través de una narrativa preplanificada. Ambas requieren contar historias emocionantes sobre uno mismo o experiencias mientras se insertan DHVs sutiles. Hay un arte en el DHV efectivo. Los mejores DHVs son pistas de información que transmiten preselección, dominio del dominio y dominancia social. Un buen DHV debería establecer fácilmente en la mente de una mujer que eres un hombre que otros hombres quieren ser y que otras mujeres quieren tener relaciones sexuales. La preselección es el dinámica que utilizan las mujeres para obtener confirmación de terceros para determinar el valor de un hombre. Si otras mujeres lo quieren, está preseleccionado, lo que ayuda en la evaluación de su atención por parte de las mujeres. Sin embargo, la percepción de preselección también es una dinámica que puede crear un jugador hábil. En este caso, la preselección se convierte en una táctica de juego que demuestra que puede atraer a otras mujeres que lo quieren. Si una chica puede ver visiblemente que un chico puede conseguir chicas, es inmediatamente más atractivo para otras chicas en el entorno. Las cualidades de dominio del dominio y dominancia social se demuestran a través de niveles altos de confianza y autoridad. Ambos son características atractivas para las mujeres. Estas demostraciones generan atracción de manera natural a través de la polaridad masculina femenina, el aspecto más crucial del DHV. Siempre es preferible las demostraciones de valor verificable y auténtico a la creación de su impresión. No olvides esto. Las estrategias como Kaaki y Fanny o Amuse Mastery son mucho más fluidas si tienes el dominio. La parte divertida de esto es la demostración de ese dominio. Por supuesto, es posible DHV sin tener el valor real que esperas demostrar. Esta es la esencia del buen juego, dijo sin hablando, hablar sin hablar. ¿Qué cualidades estás transmitiendo sobre ti mismo mientras conversas con una mujer? ¿Qué indicadores de valor aludes en tus historias, tus bromas, tus coqueteos? Demostrar un valor más alto en tu narrativa debería ser algo que ya intuitivamente capte. Las comunicaciones ocultas y subcomunicaciones de valor implícito atraen la intuición femenina de una mujer y la atraen a tu marco. A menudo, una buena apertura directa demostrará un valor más alto porque muestra comportamientos atractivos como confianza, humor e inteligencia social solo en tu disposición para acercarte. En la conversación, los implantes de DHV insertan picos específicos en tu conversación para mostrar tus características de alta calidad sin mencionarlas directamente, lo que suena a fanfarronería. Esta es la parte de hablar sin hablar. La última, y mejor, manera de DHV es tener un estatus conocido. Esto solía estar reservado para personas logradas con cierto grado de fama, como estrellas de rock, actores o atletas, ya que la sociedad reconoce inherentemente su alto valor. Las explicaciones o ver de tu valor suenan como fanfarronería y esfuerzos exagerados. A menos que tu arrogancia engreída esté respaldada por un valor auténtico verificable, fama y una reputación bien conocida, las explicaciones o ver de tu calidad son autodestructivas. Afortunadamente, en el siglo XXI, una forma relajada de celebridad se puede fabricar fácilmente. Solo tener una marca azul junto a tu nombre en Twitter o Instagram a veces es suficiente para ganarse el respeto de las mujeres. Como en todas las formas de juego, la congruencia, donde tus acciones siempre coinciden con tus palabras, es vital. Los hombres de alto valor se identifican por los modales que coinciden con otros hombres sexualmente deseados. Los hombres de alto valor tienen opciones sexuales. No muestran un interés excesivo en ninguna mujer en particular. Las mujeres son innatamente conscientes y atraídas por esto. En la práctica, esto puede ser tan simple como no adularte a una chica bonita. Eso es la parte de demostración del DHV. Cuando una mujer conoce a un hombre que demuestra su desconectado del programa social de la píldora azul sobre tratarla con atención especial, como una princesa, o comportamiento pegajoso barra diagonal necesitado, ese hombre se vuelve intrigante. Una vez que una mujer está intrigada por ti, adoptará incrementalmente tu marco. Eso no garantiza intimidad, pero indica que el valor que estás demostrando está definiendo un marco que ella quiere formar parte. La curiosidad voluntaria de una mujer de convertirse en parte de tu mundo es el objetivo del DHV. La intención de demostrar un valor más alto es establecer un marco. Las mujeres prefieren jugar el juego que tener el juego explicado para ellas. Las mujeres no pueden ser informadas sobre tu valor, deben descubrirlo por sí mismas. Tu valor nunca será legítimo para ella menos que ella lo vea por sí misma. Lideras a una mujer a ese descubrimiento a través de demostraciones, no explicaciones, de alto valor. Por eso los hombres promedio fallan en su razonamiento deductivo en el juego. Argumentar tu caso por tu valor nunca funciona con las mujeres. No solo matas el interés necesario y disfrutable para ella, sino que también eliminas el proceso de que ella venga a sí por elección. Gana a través de acciones, nunca a través de argumentos. Advertencia, si parece que tu vanidad está teniendo el efecto deseado de atraerla, entonces ten cuidado. Seguir adelante con tu autoalabanza evidente es indicativo de una mujer depredadora que te ha leído como una marca insegura. La demostración de un valor superior debe realizarse detrás de escena. Nunca se hace a través de golpearla en la cabeza con inhuendos forzados relacionados con esnovias, artículos caros o hazañas heroicas. Tampoco se trata de discutir tus planes futuros de grandeza. Las acciones hablan más alto que las palabras. No expliques tu valor, muéstralo a través de tu comportamiento. Debes ser ese valor en lugar de usarlo como un traje caro que hayas prestado, incluso si, especialmente si, no posees ese valor. Aprende a leer. Juego, es una abreviatura para una comprensión aplicada de las pistas sociales, los entornos y las dinámicas intersexuals. Pero, antes de poder usar el juego, debes ser un observador razonable. Debes aprender a leer a las personas, lugares y circunstancias. El primer elemento del juego que debes dominar es desarrollar una habilidad para las lecturas frías. ¿Alguna vez has ido a una feria y algún tipo adivinó tu edad o peso? Esos tipos son maestros de la lectura. Del mismo modo, los buenos lectores psíquicos tienen un entendimiento instintivo de las personas y los tipos de personalidad más propensos a su rendimiento. Los mejores vendedores y practicantes de game tienen una habilidad similar para leer a las personas. Las habilidades de púa son herramientas útiles que se pueden aplicar en diferentes situaciones, pero ser capaz de leer a tu objetivo te informará sobre qué game debes usar. Una vez que hayas leído a tu objetivo, tendrás una mejor idea de lo que será, o no será, útil en un acercamiento determinado. Esto te guiará sobre qué herramientas podrían funcionar mejor para ese trabajo. Los chicos que sufren de ansiedad de acercamiento encontrarían que aplicar game es mucho más fácil si tuvieran una lectura precisa de la personalidad de la mujer con la que quieren interactuar. Piensa en la lectura como un reconocimiento de game. Los jugadores aspirantes tienden a leer sobre técnicas, aprender algunas historias de un gurú e indiscriminadamente acercarse sin preocuparse de que quizás estén equivocados. Otras veces, pueden usar alguna rutina coquifán y preempaquetada que les gustó de un púa de enseñanza en el campo, pero en un entorno completamente diferente con un conjunto completamente diferente de condiciones. Lo que puede funcionar en una hermosa SMB 9 en un bar de martinis de alta gama, no funcionará con una chica gótica caliente en un concierto de Slipknot. Los críticos de game culpan la práctica de ser una metodología de tamaño único. El error es pensar que todas las mujeres responderán igual de bien algún guión estandarizado. Esta es una crítica débil. El arte de la recolección depende de cómo un hombre utiliza game de acuerdo con su conciencia situacional. Los principios fundamentales de game funcionan en todas las mujeres. Sin embargo, la aplicación correcta de game separa a los que tienen éxito de aquellos que se frustran y abandonan. Los buenos jugadores entienden las sutilezas de la calibración social, ajustando el acercamiento para adaptarse al entorno social, pero más importante, ajustando game para adaptarse a la personalidad y expectativas sociales de una mujer en un acercamiento. Entraré en más detalles sobre la calibración más tarde, pero entiende que calibrar game en tiempo real comienza con tu habilidad para leer. Existen diferentes enfoques para diferentes situaciones. Leer subtilezas, buscar pistas y tener un buen sentido para cuando veas a una mujer a la que te gustaría acercarte, esencial, ya sea una que ya te esté dando señales de interés, y oís, o incluso a una con la que ya estés familiarizado. Los púas de antaño promovían la regla de los tres segundos. Básicamente, tenías tres segundos para pasar de ver a una chica a hablar con ella. Esto era un esfuerzo para superar el temor escénico de acercarte a alguien fríamente. La regla de los tres segundos era un ejercicio para superar la ansiedad de acercarte, no es una técnica real del juego. Es bueno practicar, pero una vez que te sientas cómodo conociendo a nuevas personas al instante, debes desarrollar la capacidad de leer a tu objetivo. Esto requiere leer no sólo a la chica objetivo, sino también al ambiente social y a menudo a sus amigos. Evaluar el ambiente. Asumamos que vas a un bar o un club y surgen oportunidades para conocer a nuevas mujeres. Antes de poner un pie en el lugar, comienza a tomar notas mentales. ¿Qué tipo de mujer va a un lugar así? ¿Qué día de la semana es? ¿A qué hora? Estás de vacaciones en un resort. Es un lugar popular entre los locales. ¿Qué tipo de lugar es este? Un bar gótico, un bar de martinis o Jimmy Buffets Margaritaville, que requieren cambios en el enfoque. ¿Cuál es la demografía típica del sitio? ¿Es noche de chicas? ¿En qué parte de la ciudad te encuentras? Conocer tu lugar es vital. Las prácticas que funcionan en un campus universitario a mediodía pueden no funcionar en una fiesta en Las Vegas a medianoche. Leer el ambiente te informa sobre en qué dominios tu juego es más fuerte. Los hombres promedio raramente se acercan fuera de su zona de confort. Esto solía ser la escuela, el lugar de trabajo o amigos en un grupo social. Más comúnmente, es el citas en línea o las redes sociales. Ese dominio se convierte en el único ambiente en el que se sienten cómodos ejecutando de manera aleatoria lo que pasa por juego para ellos. Esto no significa que Tinder o Instagram no tengan un papel en el juego contemporáneo, lejos de ello. Significa que los hombres beta tienden a depender de un dominio, solo saben cómo aplicar algún tipo de juego en un dominio en el que se sienten cómodos. Este no es un problema logístico, es un problema psicológico. Para dominar el juego, para ser más hábil socialmente. Ser un buen conversador significa que debes salir de tu zona de confort. Nunca aprenderás a leer en un ambiente si permaneces dependiente de un dominio. Para ser bueno en la lectura, debes arriesgarte a ir a lugares en los que no te sientas cómodo. Evalúa tu objetivo. Una vez que hayas establecido una buena lectura del ambiente, supongamos que encuentras un objetivo atractivo. En este paso es donde las cosas se vuelven subjetivas. Lo que una chica atractiva se ve como para un chico, es otra chica gorda para otro chico. Evaluar a una chica es a menudo un obstáculo para los chicos que tienen miedo de jugar. El ejercicio de la regla de los tres segundos no cuenta para mucho para los chicos que explican su falta de interés fingido porque, aquí no hay chicas atractivas, hombre, o por qué molestarme con estas mujeres sin valor. Tengo más respeto por mí mismo. Pensar que eres demasiado genial para cualquier chica que no te acerque primero es una forma de afrontar la situación. Porque, incluso si fueras tan atractivo que las mujeres te abrieran, todavía tendrías que saber las habilidades sociales, juego, que las mujeres esperan de un hombre tan atractivo que las abriera. Ahora, no estoy diciendo que bajes tus estándares. La mayoría de los hombres del 80% no tienen los estándares que creen tener, pero no aprenderás el juego si eres derrotista antes de incluso practicarlo. En algún momento, debes adquirir un objetivo. Primero y más importante, ha dado esta chica señales de interés, y oís, hacia ti. En el jerga antigua de la conquista, esto se abrevia como indicadores de interés. Estos indicadores son generalmente comunicaciones subconscientes y sutiles que las mujeres emiten de manera consciente o inconsciente para indicar que están atraídas por un hombre. La lectura de comunicaciones subconscientes, o subcoms, es un arte crítico perdido en la era de las citas en las redes sociales. Las subcoms son variadas, pero todas tienen un propósito, determinar si, lo entiendes. Su apariencia, tono de voz, postura corporal, gestos, kinestésicos, quino, expresiones faciales, dilatación de los ojos, flirtear, insinuaciones y pruebas, chites, son todas formas ocultas de comunicar interés. Contacto visual por un momento más de lo esperado. Trenzando el pelo, cambiando de posición de las piernas. Necesitas entrenarte a ti mismo para buscar activamente las sutilezas en el lenguaje corporal. Calibrar el juego según los niveles de interés en las mujeres es parte del arte de la conquista. Tienes que ajustar el juego según el interés percibido. Si no hay oís, tendrás que ajustar para llamar su atención y reevaluar desde ahí. Ten en cuenta que sólo el 7% de toda la comunicación cara a cara se transmite a través del uso de palabra. El 93% restante se compone del lenguaje corporal no verbal, 55%, con el 38% restante compuesto por el tono de voz utilizado, es decir, no es lo que dices, sino como lo dices. A continuación, lee su apariencia, que lleva puesto, está vestida de forma informal de negocios, acaba de salir del trabajo, o con un vestido rojo corto, ovulando, lleva puestos vaqueros y una camiseta ajustada, lleva un anillo de compromiso. Estima su edad a nivel educativo, usar, chic crack, es maravilloso para esto. Las mujeres buscan atención por naturaleza, prácticamente todo lo que tiene que ver con una mujer se refleja en su apariencia, especialmente cuando se presenta a sí misma de forma consciente en una situación social competitiva, por ejemplo, un club donde la gente va a conocer a otras personas. Leer correctamente el entorno te ayudará a evaluar correctamente a tu objetivo y las condiciones sociales que influyen en tu objetivo. Evalúa las condiciones sociales. Después de una lectura inicial, mira a tu alrededor y lee el entorno y el ambiente inmediato, es ella parte de un grupo de chicas, más probable, como se ven, están alimentándola o alimentándose de su atención, es una despedida de soltera, hay órbitas masculinas alrededor o en su fiesta, alguna MOC, alfa male of the group, o posibles bloqueos. Alguno de ellos se parece, gemelos evidentes o parecido familiar. Todo esto te ayudará a aplicar tu juego de manera más directa. Kaaki, Fanny, NG Hits, Sudots, Takeaways, Openers, todo eso puede ser más refinado y más propósito si tomas el tiempo para observar a tu objetivo y luego hacer algunas suposiciones calculadas. Si tienes dificultades para mantener una conversación con una mujer, esto suele deberse a una mala lectura antes de acercarte. Muchos chicos argumentan que se requiere demasiado esfuerzo para ser tan analítico, pero con la práctica te volverás sensible a esta habilidad de lectura y se convertirá en algo natural. No tienes que ser tan bueno leyendo a las mujeres que puedas ganar dinero adivinando la edad y el peso de las mujeres en una feria. Solo necesitas ser lo suficientemente preciso para saber qué herramientas usar en tu caja de herramientas de juego con esa mujer para llegar a la fase de atracción e interactuar con ella. Nota final, leer a las personas con precisión en el contexto de los ambientes sociales es extraordinariamente difícil para chicos con discapacidades del desarrollo como el autismo funcional y el síndrome de Asperger. Si estás incluso marginalmente en el espectro, aprender a leer las pistas no verbales será tu mayor desafío. Acepta esto ahora. Necesitarás mejorar en las interacciones sociales fundamentales antes de aplicar el juego de manera significativa. Quiero que sepas que reconozco esta dificultad. Es difícil, lo entiendo. El juego no curará tu torpeza social. En la práctica, puede ayudarte a mejorar tus habilidades sociales, solo de saber que tienes un déficit inherente en la lectura de las personas. Como tal, es más probable que percibas de manera errónea las pistas sociales o IOIs y no sepas qué hacer en esas situaciones. Esto puede ser desagradable para ti, especialmente si tienes dificultades para regular tus emociones. Sabe que esta posibilidad no es un defecto en el juego. En cambio, es solo el desafío más significativo que enfrentas al perfeccionar un juego que funcione para ti. 1. ¿Qué porcentaje de la comunicación es no verbal? HTTP siglo 2. barra barra online. UTPB. Edu barra diagonal. Outus barra diagonal. Articles barra diagonal. Camina que dicen barra diagonal. How much of communication is no verbal barra diagonal. Presencia de mando. Hace unos años, fui a un bar de Martinis Popular para un evento de mezcla que una de nuestras agencias organizó para mi empresa. Era un bar de lujo con una clientela acomodada. Todas las camareras eran fácilmente 8S y 9S, y los bartenders parecían haber conseguido el trabajo en función de lo parecidos que eran a los modelos italianos. Si conoces algo sobre el centro de Florida y los detalles sordidos de las aventuras amorosas de Tiger Woods, este era uno de sus lugares principales para buscar una cita. Cada vez que estoy en una salida profesional barra diagonal social, presto atención a las dinámicas sociales y tomo notas mentales. Siempre estoy en modo de observación conductual, lo cual a veces me molesta, lo admito, y aplico estas observaciones a lo que escribo. A veces me siento como la Diane FASI o la Jane Goodall de la Repil en los eventos promocionales. Observar y registrar. Esa noche fue una de esas ocasiones. En ese momento, estaba estudiando lo que se llama presencia de mando. Sabrás de este término si trabajas en la policía, servicios de emergencia o has servido en el ejército. Mi hermano trabajaba en la policía, y me lo explicó como el control de una situación conflictiva y de alto estrés mediante la apariencia de autoridad presunta. Cuando un policía te para por exceso de velocidad, está entrenado para adoptar una presencia de mando al acercarse a tu coche de manera instintiva. La gente suele pensar que los policías son generalmente egocéntricos o arrogantes, pero es esta presencia la que les lleva a esta presunción. Hay cientos de artículos en Google. La antigua frase, no puedo explicar lo que es, pero lo reconozco cuando lo veo, se aplica cuando hablamos de presencia de mando. Es algo que sentimos instintivamente. Los críticos argumentarán que la presencia de mando es algo con lo que una persona nace, o lo tienes o no lo tienes. Como un quarterback de un equipo de fútbol que puede lanzar una pelota con precisión natural. Es una habilidad única que no todos los jugadores de fútbol pueden desarrollar. Sin embargo, la habilidad atlética desaparecerá con la edad, mientras que la presencia de mando madurará con el tiempo. La presencia de mando es una de las pocas técnicas de juego que se esperan de los hombres maduros. Como cualquier otra empresa, se desarrollará con mayor o menor facilidad dependiendo de su práctica. Generar una presencia de mando es algo que todos los hombres son capaces de lograr con el tiempo. En esta ocasión, decidí experimentar con la presencia de mando. En lugar de usar mi atuendo habitual de club, usé un traje bien cortado con unos zapatos de vestir caros. Nunca uso corbata, incluso en el trabajo. Siempre he sentido que un buen físico es la mejor forma de llamar la atención, y esto ha tenido mucho éxito en mi pasado. Sin embargo, un hombre con un traje bien cortado proyecta una presencia diferente y provoca respuestas diferentes, aunque favorables, no solo de las mujeres sino también de los hombres. La presencia de mando implica respetabilidad. La presencia de mando se basa en las asociaciones con una apariencia de autoridad, por lo que es útil cuando posees esa autoridad. En ese momento era el director creativo de varas marcas de licores importantes. Este club tenía varias líneas completas de botellas que había diseñado, así como su boca propietario que era una de mis creaciones. En realidad, soy la autoridad en este aspecto, y esto siempre ha sido una entrada fácil con la gente del club. Dentro de los primeros cinco minutos de estar allí, había recibido múltiples IOIs, indicadores de interés, e invitaciones a acercarme de parte de una espectacular morena, un 8-5 sólido, después de mi empuje deliberado para usar la presencia de mando mientras hablaba con ella. Luego, estaba la camarera, HB9, que me llevó a nuestra sección VIP. Tal vez de 24 años y espectacular, ella me sacó del barman y me llevó a donde se estaba reuniendo nuestra fiesta. Esta no es una stripa o una anfitriona pagada, ella trae bebidas. Ella inicia una conversación conmigo, y usa el esquema de autoridad implícito que funcionó con el barman. Mantengo un aire de autoridad y adopto el papel paterno con ella todo el tiempo. El dominio divertido es como el catnip. Ella está visiblemente impresionada, más y hoy sí se va a traerme un martini. Más tarde me encontré con la gente de la agencia y algunos compañeros de trabajo de mi oficina. Estábamos lanzando un nuevo sitio web en el que trabajé con ellos. Trabajé con la mayoría del equipo creativo, pero no había conocido a las personas de PR o investigación. Una de estas era una fantástica rubia llamada Tony. Tal vez de 25 años, un 8-5 increíblemente atractivo, tenía un novio que no estaba presente. Nuestra chica de logística era lesbiana puertorriqueña. Había notado al experimento anterior y me susurró que podría conseguirla antes que yo. Sabía que estaba casado y no iba a aceptar su seña, pero por el bien del experimento, estaba todo listo desde ese momento. Tony ya sabía quién era, por lo que ese ángulo estaba muerto. Conseguí buen contacto visual y la atrapé mirándome dos veces antes de presentarme formalmente. Luego me puse Dean Martin Maduro con ella y agregue la presencia de mando a mí, conocimiento de todo sobre ella. Ella se lo comió. Tuve que bajar un poco el ritmo en este punto, ya que estaba hablando de que nos quedáramos después de la fiesta y no estaba pensando en consolidar nada. La presencia de mando estaba funcionando demasiado bien. Los hombres solteros mayores pierden la oportunidad de aprovechar la madurez y sabiduría que las mujeres más jóvenes esperan que tengan. Piensa en el Rat Pack, Dean Martin, Frank Sinatra y Hugh Hefner. Estos hombres eran jugadores de alto nivel incluso en sus 60 años, incluso cuando estaban casados. Eran celebridades, pero adoptar esa actitud en tus 40 puede llevarte muy lejos con mujeres mucho más jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen una expectativa innata de que un hombre maduro debe tener un dominio auténtico sobre su vida. Entraré en esto con más detalle en Amused Mastery, pero una presencia de mando efectiva implica el respeto de un hombre que proviene de la madurez. Máxima de juego en E grados 1, las mujeres quieren estar con un hombre que otras mujeres quieren tener relaciones sexuales y otros hombres quieren ser. La presencia de mando es el hombre al que otros hombres quieren ser parte de la atracción. Para las mujeres hay una atracción instintiva hacia un hombre hecho. La hipergamia no puede permitirse perder la oportunidad de una relación llave en mano, el tipo que ya es un producto comprobado en el mercado sexual. Inicialmente publiqué esta historia en mi blog para animar a los hombres mayores a adoptar una presencia de mando para interactuar con las mujeres, pero no tienes que ser maduro para que te funcione. No tiene que ser una actuación para ti. La parte de la historia que omití es que, aunque conseguí mucha atención femenina esa noche, también conseguí oportunidades sólidas de networking con algunos hombres muy influyentes que se dieron cuenta de esto. Buscaron mi asociación. Podría decir que era una cosa alfa, pero se trata de la aplicación en este caso. Tenía confianza genuina en este dominio y la expresé en mi actitud y apariencia. Sí, tenía autoridad auténtica en este caso, pero la poseía de una manera respetada. Demasiados hombres mayores tienen miedo de reconocer su poder y confianza implícita. Desde este experimento, he visto cómo la presencia de mando encaja perfectamente con el principio de la dominación divertida. La dominación divertida es un excelente complemento para la presencia de mando. Tempera el impulso de ser un idiota que puede resultar de llevar los comportamientos de la presencia de mando demasiado lejos. Suaviza lo que puede tomarse por arrogancia. Los animales depredadores observan y acechan a su presa antes de matarla. Son increíblemente pacientes, esperando al objetivo perfecto, por lo general el animal más débil del grupo porque la captura es más fácil. Las mujeres exhiben comportamientos similares al interactuar con los hombres. El chico que se ve beta y actúa como si fuera gelplaz se convierte en objetivo de todo tipo de problemas de las mujeres, incluso si ese problema es en forma de lástima o indiferencia. Recuerda, es en el mejor interés evolutivo de las mujeres clasificar los posibles alfa de los beta confirmados lo más eficientemente posible. En nuestro pasado ancestral, la selección sexual de una mujer era una cuestión de vida o muerte. Para lograr esto, ella debe evaluar las señales honestas de las falsas. La hipergamia no puede esperar demasiado tiempo, incluso con el chico correcto, pero tampoco puede permitirse equivocarse al evaluar el valor de un chico. En algún nivel de conciencia, las mujeres entienden instintivamente que su sexualidad, su única verdadera agencia con los hombres, es perecible. Los criterios de los hombres para la selección sexual, como la juventud, la belleza, la sexualidad y la disponibilidad, decayen o se comprometen con el tiempo. Esto crea una urgencia subliminal en las mujeres, lo que las predispone a una especie de duplicidad despiada en el mercado sexual, pero recuerde, es crueldad basada en percepciones. Demostrar una presencia de mando es una forma de demostrar un valor superior, DHV, basado en la congruencia de apariencia, actitud y marco implícito. Un hombre que se ve bien, actúa bien y es inteligente tiene una ventaja sobre el hombre que se viste desaliñado y no tiene mucha confianza en su estatus. Los últimos son los hombres que tienen más dificultades para aplicar el juego en la vida real, IRL. En la era de la gestión de marca, de citas, esta presencia se puede crear fácilmente en fotos y videos, escenificados, pero es otra cosa ser dominante en tiempo real. La mayoría de los hombres se bloquean en la ansiedad de acercamiento. Esto se debe en gran medida que su presencia les parece un acto a sí mismos. A su vez, esto les hace comportarse de manera que no sea congruente con su imagen proyectada, la farsa está descubierta. La intuición de la chica, un mecanismo de supervivencia antiguo, grita, alerta, este es un alfa falso, intenta follarte, aborda, aborda. Mientras las mujeres resenten tus intentos de, engañarlas, con tu actuación y hacer un espectáculo público de ti, la mayoría te ignorará gradualmente o simplemente te desaparecerá. Cuando tu intuición detecta un cambio en las afectaciones o el interés, esa es tu intuición reaccionando a su intuición que le dice que se aleje de ti. Más tarde hablaré sobre internalizar y ser el juego, pero desarrollar al menos la apariencia convincente de una autoridad dominante te ayudará a establecer el marco en las primeras etapas de desarrollar una interacción con las mujeres. Siempre sé profesional. Tómate a ti mismo en serio más que no. Esa es la mejor manera de ponerlo. La autodepreciación aplicada de manera excesiva, con demasiada frecuencia y demasiado pronto resultará en activar su intuición de detección beta. La buena postura es esencial. A pesar de todas las bromas sobre las líneas verdes, el hombre que se paraba derecho y alto tiene una ventaja sobre los que se encorvan y los que están ansiosos por inclinarse hacia adelante. La mala postura se percibe como debilidad. Siempre mantén contacto visual cuando hables con ella. No miradas espeluznantes, sino contacto visual seguro mientras se conversa. El contacto visual directo es una de las cosas más difíciles de mantener para la mayoría de los hombres hoy en día. Es central para la postura de ataque humano y puede ser percibido como agresivo. La directitud y la consistencia pueden ser características importantes. Las mujeres aprenderán que lo que dices es lo que quieres decir desde el primer intercambio. Juega con ella y juega con ella. Trátala como a una hermana rebelde, pero con un toque de diversión. Si la tratas como a una celebridad, ella te tratará como a un fan. En todo momento, ten en cuenta que estás siendo evaluado, no solo por ella, sino por cada novia y familiar con quien comparte tus fotos y experiencias contigo. Las primeras impresiones son esenciales. Si su primera impresión de ti es que eres tímido y débil, puedes esperar que eso coloree tus futuros intercambios. Es prácticamente imposible corregir una primera impresión en la era de las redes sociales. Debes dejarle una impresión emocional, ya sea con una asociación positiva o negativa de un sentimiento que ella tenga de tu memoria. La indiferencia lleva al fantasma. La conciencia de la situación también es esencial, cuál es tu entorno, con quién está ella, solo con mujeres o con un grupo de hombres y mujeres. El contexto es clave. Ten en cuenta, es probable que sea una persona diferente cuando esté con amigos que cuando esté sola contigo. Recuerda, salir en citas es la gestión de una marca. Cada mujer es una actriz y una empresaria en Instagram. A todas las mujeres les gusta verse como personas que están en ascenso en algún aspecto. Descubre cuál es ese aspecto y puedes adaptar tu autoridad a él. Evalúa a cada mujer. Ellas lo hacen contigo, debes ser igual de perspicaz. Siempre esté consciente de con quién y con qué estás tratando y manténgase un paso adelante de ella. Una lectura precisa de una mujer te ahorrará mucho esfuerzo inútil. Recuerda, el principio del ODA loop, observar, orientar, decidir y actuar. Nunca te encuentres en una posición donde te veas obligado a ser reactivo. Es así como los chicos incautos son superados por hombres más capaces. Es una prueba de espíritu, eres fácilmente desencadenado para reaccionar. La no reactividad caracteriza a los hombres alfa. Los animales alfa macho no se asustan instintivamente cuando son provocados por no amenazas. La presencia de mando efectiva no deja dudas de quién está a cargo, incluso sin hablar. Dominación divertida. Los chicos se obsesionan con el término distante. La palabra evoca ideas de un chico que finge mirar por encima del hombro a una chica a la que está medianamente interesado como un esfuerzo poco atractivo para que ella se interese en él. Aunque la calificación es un elemento crucial para un buen juego, cuando él es como un chico necesita perfeccionar el ser distante, tendemos a pensar en la altanería, el interés fingido. Tira se terminó ahora mismo porque no quieres ser distante. Lo que quieres es el dominio divertido. Alrededor de 2009, Rawazi hizo esta distinción, hay una diferencia entre la arrogancia, indiferencia y una confiada dominación amusada. La presencia de dominación amusada te coloca en una posición de madurez mientras permaneces juguetonamente acercable. Esta actitud posiciona a una mujer para calificarte al reconocer tu dominio sobre ella, o sobre todas las mujeres por asociación. Una actitud de maestría divertida implica que, por virtud de madurez y autoridad, ya has visto todo antes, lo entiendes y ya sabes lo que las mujeres quieren decir cuando dicen o hacen lo que ella está haciendo. Y su postura te resulta divertida. Jugarás a lo largo, pero solo hasta el punto de burlarte estutamente de sus intentos de hacerte calificar para ella. Esta es la, jugar con ella, parte del juego. Significa que nunca la tomas demasiado en serio, como una hermana menor caprichosa, pero también con la presencia de mente de un alfa mayor que conoce su juego antes de que lo juegue. Eso es la, y jugar con ella, parte del juego. Nunca aprecié plenamente el potencial de la maestría divertida hasta que tuve una hija. Me encontré usándola con ella porque esa es la relación natural e inforzada que tengo con ella como padre. Cuando era más joven, esto aumentó mis credenciales de edad y alfa, pero ahora que es adulta, hay un historial de mi maestría divertida en la que ella encuentra consuelo. También noté que mi esposa encuentra atractivo el Amuse Mastery tanto como yo, hasta el punto de incluirse ella misma en mi dominio sobre mí. El Amuse Mastery es particularmente atractivo para el juego de hombres mayores barra diagonal mujeres jóvenes. Asumiendo que estás en buena forma física y tienes cierta afluencia, ser mayor te da un grado de autoridad percibida. Con la madurez viene una expectativa de conocimiento y experiencia para los hombres. En algún nivel de conciencia, las mujeres saben que los hombres deben convertirse. Los hombres deben lograr dominio sobre sus vidas y su misión, lo cual lleva tiempo. Toma más tiempo para que un hombre se convierta en un hombre. Por lo tanto, las mujeres esperan que los hombres mayores lo entiendan. Esperan que los hombres maduros tengan la experiencia vivida para haber adquirido la comprensión de la naturaleza de las mujeres, y están muy decepcionadas cuando un hombre mayor al que están atraídas resulta ser un idiota sin rumbo. He utilizado el Amuse Mastery con mis niñas, en promociones de licor, y siempre es muy efectivo. Te conviertes en ese padre que anhelan pero no pueden obtener de los chicos más jóvenes. Hay una dinámica de seguridad al fanjuego entre una mujer y un hombre que telegrafía una vibración de haber estado con suficientes mujeres para predecir los test de mierda y pasarlos con un rollo de ojos y una sonrisa sabia. Cuando un hombre muestra señales de Amuse Mastery, hay una presunción de que lo entiende todo cuando se trata de mujeres. Dominancia. Otro término que se abusa tanto en el Manospere y en el mundo de las chicas es, dominancia. Invoca preconceptos equivocados porque lleva la misma connotación negativa que la palabra, poder. Las mujeres raramente admitirán querer un hombre, dominante, o influencia masculina en sus vidas porque dominante parece binario y absoluto. El igualitarismo gineocéntrico les dice a las mujeres que el otro necesariamente debe ser sumiso si uno es dominante. La impresión de ser dominante entra en conflicto con el idealismo igualitario. Todas las relaciones románticas barra diagonal matrimonios deben ser una asociación de iguales. Después de haber sido alimentado con una dieta constante de los arquetipos de la mujer independiente durante la mayor parte del siglo, admitir desear un hombre dominante es aceptar la dependencia de él. Para esta mentalidad, la dominancia se ve como sinónimo de agresión y opresión, y las mujeres y los hombres feminizados tienen una respuesta pabloiana incluso con la mención de dominancia o sumisión. Por el lado de la píldora roja, miramos la verdad de la necesidad de dominancia en los hombres de las mujeres. Evidentemente vemos el deseo de dominancia en sus comportamientos, la ficción popular y los significados latentes de sus palabras. Máxima de juego almohadilla 2, trátala como a una celebridad y ella te tratará como a un fan. Las jerarquías de poder son una parte inherente de la naturaleza humana. Los seres humanos innatamente se pondrán por defecto en la apariencia de poder en los demás. En una época en la que las mujeres tienen autoridad por defecto sobre los hombres, los hombres promedio tratarán automáticamente a las mujeres como celebridades. Desaprender este reflejo es clave para aprender el juego. La deferencia hacia las mujeres debe ser reemplazada con la dominancia confiada que las mujeres buscan instintivamente en los hombres. Los jugadores nunca tratan a las mujeres como celebridades. La Manospere tiene una idea un poco equivocada sobre lo que debería constituir la dominancia. La llamamos, dominancia social. Indica un estatus alfa, pero va más allá de esto. Idealmente, los chicos imaginan la dominancia como tener a su mujer presente mientras él da órdenes a sus subordinados como alguna forma de prueba social. Entonces ella querrá tener relaciones sexuales con él con más fuerza por eso. Esta dominancia social es sólo una medida parcial con la que los chicos se sienten cómodos sin ofender a las mujeres. No es la dominancia autoritaria que una mujer necesita genuinamente para respetar a un hombre. En cambio, es una dominancia performativa de terceros sobre otros, generalmente amigos o empleados, o una esfera particular de influencia. La dominancia social, aunque necesaria, no debería ser un sustituto de ser dominante y autoritario con una mujer, o mujeres. Los chicos cómodos al mando del respeto entre sus pares a menudo se sienten excitante a ser dominantes y mandar el respeto de sus mujeres. Esto suele ser porque han internalizado el ideal de igualdad ginecocéntrica. Por lo tanto, confiar en la dominancia social suena como virtuoso, es lo que hace un hombre real, mientras cuidadosamente no pisotea los dedos del meme de la igualdad en la pareja. A las mujeres les gusta la responsabilidad que los hombres tienen en la dominancia social mientras aseguran que los hombres carecen de la autoridad para dominarlas. La dominancia es atractiva, pero amenaza al poder implícito de las mujeres. La dominancia social es esencial, pero las mujeres necesitan una dominancia masculina directa para respetar, amar y desear verdaderamente a un hombre. Ella debe admirarte. Una mujer no puede mirar hacia arriba a un hombre que es su igual. La hipergamia nunca busca su propio nivel, siempre busca hacia arriba. Cuando 50 sombras de Grey se convirtió en un best-seller internacional, fue momento, ah, para los hombres. Las mujeres sí disfrutan de ser dominadas, pero esto es solo un aspecto de la dominancia masculina. La popularidad de ese tipo específico de porno femenino refuerza que las mujeres tienen fantasías sexuales de hombres dominantes físicamente, pero se requiere un sótano de sexo y un fetiche BDSM para confirmar la dominancia masculina. La dominancia intersexual no tiene que ser tan extrema. Soy la personalidad dominante en mi matrimonio y mi familia, pero eso no significa que la señora Tomási juegue a, ven y tráeme, o quiera que incluya ataduras en la habitación. La dominancia es mucho más que jugar a hacer demandas y dar órdenes. Muestras tu dominancia en tu discurso, incluso en tu silencio, en la forma en que te vistes, en el estatus implícito en tu carrera, en tu actitud hacia las personas en ambos extremos de ese espectro de estatus, en tu tolerancia e intolerancia, etc. Como hombres, tendemos a pensar que cuanto más evidentes sean nuestras muestras, más se fijarán las mujeres, pero las mujeres son mucho más sensibles a las matices de nuestras acciones de lo que la mayoría imaginan. Un poco es mucho. Lo que pensamos son gestos inútiles son a menudo subcomunicaciones memorables para las mujeres. Eso dicho, saber que las mujeres requieren dominancia de los hombres de ninguna manera es una licencia para ser dominante, opresivo o abusivo. Aprovecha ese conocimiento para tu mejor efecto y sabe que tienes la responsabilidad de juzgar dónde está la línea entre la dominancia y el abuso. Esa es la diferencia entre que una mujer confíe en ti y te tenga miedo. Dominancia divertida. Los expertos en Femos periodearon mis ensayos sobre la efectividad del DRED. Cubro el concepto de DRED en detalle en mi primer libro, por lo que no lo extenderé aquí. Basta decir que a las mujeres no les gusta ser conscientes de su atracción hacia la dominancia abierta. Es cuando el DRED es encubierto cuando responden con más agrado. A las mujeres les encanta ser objetivadas, dominadas y adoradas, pero sólo por hombres dignos que saben mejor que recordar. Máxima de juego N grados 3, a las mujeres les gusta más ser objetivadas que idealizadas. Los egos de las mujeres están sobrevalorados a gran escala en el mundo moderno. Las redes sociales han hecho una ciencia de superpotenciar el sentido de sí mismo de las mujeres. Son tanto Captain Marvel como víctimas históricas de la opresión patriarcal al mismo tiempo. Esta disonancia cognitiva social lleva a los hombres promedio a una especie de juego de idealización que se aferra a la narrativa de heroína o víctima que perciben una mujer. Pero a las mujeres les gusta más ser objetivadas que idealizadas. La idealización sólo proviene de hombres inferiores, los tipos de hombres que las mujeres pueden usar para atención pero nunca ven como potenciales amantes. Ser objetivado por un hombre digno y alfa es mucho más gratificante que la idealización humillante de los hombres beta. Las mujeres dirán que quieren un hombre que las respete, pero el respeto por defecto de las mujeres es barato de los hombres promedio. Los hombres de alto valor no respetan a las mujeres, las objetivan. Una mujer anhela ser objetivada sexualmente por hombres alfa porque confirma su agencia sexual. Ella es el tipo de mujer que merece la atención sexual de hombres heroicos, y la trama formulaica de cada novela romántica demuestra esta dinámica. Los buenos jugadores aceptan esta dinámica. No insultan a una mujer con respeto por defecto o idealización aduladora. No la cubren con apreciación autodepreciativa de su calidad como mujer. Les dan lo que no saben que quieren. La objetivan de manera implícita de la manera en que su ego quiere ser objetivado, y se divierten con ello. Siempre abogado por el efecto positivo de establecer una urgencia ambiental de ansiedad competitiva en las mujeres. Sin embargo, esta forma de dominación no puede ser una exhibición overt. La dominación masculina debe ser la música de fondo, solo amplificada ocasionalmente si una situación lo requiere. Las mujeres necesitan saber que está ahí, pero su imaginación de esa dominación masculina es más valiosa que un constante recordatorio de ella. Permítele a su imaginación llenar los espacios en blanco para ella. Las mujeres también se sienten cómodas con esa dominación de fondo, lo que les permite relajarse más mientras caen voluntariamente en su marco. La maestría divertida recuerda a una mujer su protección y seguridad en un matrimonio o relación a largo plazo. Así, volvemos al punto de partida, el dominio divertido es un comportamiento natural promovido por la dominación social. Ese sentimiento de saber la respuesta antes de que se haga la pregunta, pero aún así responder con una sonrisa, es una forma muy efectiva de demostrar un valor superior, DHV, por sus siglas en inglés. Una actitud de dominio divertido comienza desde una posición de confianza en la dominación social. La mecánica del kino. La mejor manera de practicar el juego es entender las mecánicas detrás de él. Es importante recordarse a uno mismo por qué lo que está haciendo es, o debería ser, efectivo y cuál es el efecto esperado para predecir un resultado. En esencia, el juego es lo que se conoce como un marco predictivo. Es un conjunto de habilidades sociales y conductuales. Sin embargo, esas habilidades se basan en la comprensión de la naturaleza evolucionada de los hombres y las mujeres. Recibo críticas por desmontar las mecánicas del juego desde ambos lados del debate. Las mujeres odian naturalmente las explicaciones de las artes carmesíes porque reconocen sus puntos débiles al revelar los planos para cómo funcionan las técnicas y principios del juego. Se sienten obligadas a desviar o mal caracterizar el juego por temor a que la hermandad sea manipulada por hombres menos escrupulosos. Ese miedo está radicado en el miedo existencial de las mujeres, el miedo de tener su selección sexual eliminada o comprometida por hombres astutos o poderosos. Los críticos masculinos de juego también tienen preocupaciones similares, pero también recibo algunas críticas de los practicantes de juego cuyo único interés genuino es hacer el trabajo técnico sin preocuparse por su funcionalidad. Los primeros utilizan un argumento basado en la obligación de los hombres de ser auténticos, mientras que los segundos no les importa cómo funciona la televisión, solo que se enciende cuando presionan el botón de encendido. Por último, algunos hombres piensan que es elemental revisar los principios del juego y prefieren la teoría sobre las desmontajes, bajo el capó, del juego. Pero la teoría es incompleta sin la práctica y la experimentación, al igual que la práctica es incompleta sin la perspectiva e hipótesis. Enfatizar la importancia de las mecánicas del juego es necesario. A veces recibo las críticas, quédate con la teoría, ya sabemos esta mierda, de hombres que se creen demasiado cool para emplear el juego de forma formal. Con todo el debate actual sobre cómo está evolucionando el juego y hacia qué fin, creo que es necesario explorar los fundamentos con más profundidad. Asumimos, incluyéndome a mí mismo, que cualquiera que lea un blog de manos pere barra diagonal juego debe estar familiarizado con las técnicas y conceptos detrás de ellos. A menudo tengo que defender los principios básicos del juego porque los críticos no comprenden las mecánicas de una doctrina o técnica específica. No entienden la teoría, por lo que no entienden la práctica. Por ejemplo, si no estás familiarizado con la función de los enigí hits, ¿por qué pensarías que una mujer no reaccionaría a ellos con nada más que ofensa e insulto? Teniendo todo esto en cuenta, ocasionalmente volveré a lo básico y espero ayudar a entender mejor por qué funciona el juego. Recuerda que el chico recién desconectado que todavía está en la fase de descubrimiento de su despertar no se beneficia de leer el método misterio de 2005, o incluso de saber lo que es alt. Fast. Sidaxian. La mecánica del quino, kinestética. Los seres humanos necesitamos el toque y la afectación física para fortalecer el elogio y autoafirmación. Los niños necesitan el contacto físico en su infancia si quieren prosperar. Los bebés necesitan contacto con sus madres. Todos los proveedores neoneitals o barra diagonal hyn están instruidos para recoger y acariciar a los recién nacidos, ya que este contacto humano es esencial para desencadenar una respuesta hormonal e inmune que beneficie la supervivencia del niño. Todos los mamíferos, en cierta medida, emplean esta conexión física entre ellos, y nosotros también. Una palmada en la espalda, un abrazo de un padre, un abrazo entre amantes o personas enfermas o ancianas acariciando a un perro o gato, va muy lejos para estimular no sólo el sistema nervioso simpático inmune, sino también los sentimientos psicobiológicos de bienestar que provienen de las endorfinas que acompañan al estímulo. Esa es la esencia del quino. Tu toque es un estímulo, pero como se interpreta ese estímulo es lo que hace que funcione o no. Quino casual. Quino, abreviado de kinestética, es el nombre dado a las técnicas de juego que utilizan el contacto físico. El quino casual es algo que ya hacemos en mayor o menor medida de manera inconsciente. El acto de acariciar a un perro es quino casual. Una vez que nuestro subconsciente, y a veces consciente, ha determinado si un animal es amistoso, el impulso inconsciente natural es acariciarlo. ¿Por qué lo hacemos en lugar de simplemente seguir con nuestros asuntos? Porque tenemos una necesidad innata de conectarnos y hacer amigos con animales con los que podamos compartir simbiosis. Queremos que nos guste, y establecer una conexión física lo traduce para el animal. La razón latente es que queremos ganar su favor. Algunos dirían, domarlo, pero también experimentamos placer físico de ese sencillo acto de acariciar a un gato, acariciar a un perro, etc. Los niveles de estrés en los humanos disminuyen al acariciar perros o gatos. Este mismo quino casual también se aplica a las personas. Este tipo de quino no se destina como contacto íntimo, sino como una simple reafirmación de aceptabilidad por esa persona. En otras palabras, para domesticarlos. En términos de juego, el quino es una prueba de comodidad. Existen reglas culturales y condicionales que hacen que el quino sea más o menos aceptable. Los hombres y mujeres holandeses, por ejemplo, saludan a las mujeres con tres besos en mejillas alternadas, y en otras culturas se esperan ciertos gestos sutiles de quino. Desafortunadamente, la cultura occidentalizada y estadounidense moderna probablemente es la más ajustada en este sentido, y el desprecio descuidado por el espacio personal o la presunción de familiaridad con las mujeres puede hacer que un hombre parezca inquietante si él no es atractivo para ella. Mientras que el contacto entre hombres no relacionados suele limitarse a un apretón de manos o un golpe en la espalda, cuanto mayor es un individuo, más aceptable se vuelve ser más afectuoso con ellos, como si hubiera una comprensión inconsciente en los humanos de que cuanto mayor es un individuo, más afecto necesita esa persona para estimular estas respuestas beneficiosas para la salud. Somos mucho más permisivos con el quino de las personas mayores porque no las vemos como potenciales íntimos. Seguro que has encontrado a personas, tocadoras. Por lo general, son mujeres, ya que nadie intenta disuadir a las mujeres de tocar a los hombres. Trata de recordar lo que les hizo notables. ¿Te hicieron sentir más cómodo o menos cómodo en su presencia? En algunas ocasiones, seguramente podrías llamar al quino, acoso, pero esto es cuando se cruza la línea entre el quino sutil, casual y el quino íntimo. Del mismo modo, debido a la privación, la persona tocadora traiciona una necesidad de este contacto. Esto transmite un mensaje subconsciente de que la persona no ha sido aceptada para tocar por muchas razones en el pasado. Usando el quino. El truco para el quino efectivo es hacer que el contacto físico parezca casual y sutil sin cruzar la línea de la traición de la intención de buscar intimidad o de presentar la apariencia de necesitar el contacto. Por ejemplo, podemos considerar que un leve apretón de una mujer cuya mano acabas de agarrar es un indicador de interés, y hoy, pero el quino es algo diferente cuando una mujer agarra tu muslo interno mientras está sentado tomando una bebida o cenando. Lo mismo es cierto para los hombres en el papel opuesto de transmitir un mensaje con el contacto, es mucho más exagerado. Ten en cuenta que las mujeres son mucho más hábiles en las comunicaciones interpersonales de lo que los hombres se dan cuenta. Comunican de manera sutil con insinuaciones y palabras cuidadosamente elegidas, comunicaciones visuales y no verbales, y el contacto. Ellas entenderán la intención de un hombre cuando él no se dé cuenta de que se la está comunicando, esto se llama telegrafiar, y nada delata esta intención mejor que el quino aplicado de manera descuidada. Quino estratégico El quino casual es fácil de entender, pero el quino estratégico es un arte. Recuerda que el contacto físico genera cambios bioquímicos en una persona, como la oxitocina, endorfinas positivas, reducción del estrés o estimulación del deseo sexual, esta es la base del quino estratégico. En este quino, establecemos una relación de recompensa reforzador con nuestro objetivo. Este principio se basa en la psicología conductual, recompensamos con elogios y afecto por el comportamiento deseado, pero lo eliminamos cuando se realiza un comportamiento no deseado. Esto es efectivo debido a una necesidad física real de este contacto. Reforzamos el comportamiento deseado, desincentivamos, no castigamos, el comportamiento no deseado. Este acondicionamiento operante también es la base de las técnicas de Takeaway o Push-Pull, que discutiremos más tarde. El quino solo es efectivo después de establecer una conexión de dominio barra diagonal a la afirmación. Utilice Nijihits efectivos, demuestre valor superior, DHV, y haga que su objetivo lo vea como el premio. Sin un pretexto de valor superior, el quino solo empeora su enfoque y cae en la zona de lo inquietante. El quino estratégico es solo una herramienta en la caja de herramientas de un hombre, y usar el quino antes de establecerse como objetivo para ella probablemente la alejará de ti. Debes establecer el marco y un valor percibido para ella antes de iniciar cualquier contacto casual. Dicho esto, el principio de la estrategia quino es recompensar a tu objetivo con contacto físico por respuestas adecuadas durante la conversación. Tu objetivo debe estar aislado para asegurar que no haya interferencia externa. Este quino es similar a cerrar a tu marca al principio de abrirse a un grupo manteniendo tu espalda hacia ella y solo reconociéndola cuando se vuelve insistente. Tu contacto se convierte en una recompensa reconfortante una vez que hayas establecido una línea base para esta sensación de confort. Recuerda, hay un elemento bioquímico en el contacto físico. El cuerpo de una mujer se acostumbra a esto de manera sutil. Cuando se retira, si has hecho que este contacto sea valioso, las mujeres asocian de manera subconsciente el contacto con la aprobación y aceptación, mientras que su ausencia connota una falta de afirmación. Recuerda, en un take away, eliminar estímulos positivos no es castigo, elimina una recompensa debido a un comportamiento indeseable. Como con la mayoría de las cosas de juego, lo que buscas es la reciprocidad de tu esfuerzo, que luego puedes escalar a un nuevo nivel, resultando finalmente en intimidad y sexo. El juego es una danza y un lenguaje. Como hombre, debes liderar y dirigir el intercambio, pero es esencial ver las señales de reciprocidad y la disposición de una mujer para bailar contigo. El quino devuelto o iniciado por la propia mujer es un excelente yoy y confirmación de una pareja de baile dispuesta. Pandemiga. Recientemente hubo un cambio de mesas y personas en el trabajo. En mi nuevo lugar, estoy sentado con tres chicas que me gustan. La chica 1, a ella le gustan los perros, se ve bonita y tiene una buena figura a mi izquierda. No es muy segura de sí misma, pero ha estado semi compitiendo por mi atención. La chica 2, a ella le gustan los caballos, se ve bien y tiene una figura increíble. Tiene mucha confianza y ha intentado llamar mi atención durante gran parte del día. La chica 3, no sé lo que le gusta. Se ve bien, tiene un buen cuerpo, tiene confianza media y no ha intentado ganar mi atención. Estoy dejando este lugar en dos semanas, lo que me permite salir con personas del trabajo. ¿Con quién debo salir y por qué? Me llegan hipótesis como esta con frecuencia. Respuesta, ¿cuál es la más atractiva? Ese debería ser tu objetivo inicial y la persona a la que prestes atención. Parece que la número 2 es la candidata probable según la descripción, pero, ¿por qué conformarse con una sola? Si estás recibiendo invitaciones de acercamiento a y de todas estas chicas, y sí, la número 3 también está interesada solo por la preselección de las otras dos, ¿por qué no aprovecharlo? Deja de pensar como un francotirador, comienza a pensar como un ametrallador. Para la mayoría de los hombres, el concepto de salir con varias personas al mismo tiempo, es decir, spinning plates, no entra en sus pensamientos. La mayoría de los hombres piensan, rollo, eres tan tonto, ¿cómo va a trabajar con las tres chicas al mismo tiempo este tipo? En el mercado sexual actual, las mujeres son altamente competitivas. Las mujeres son más competitivas entre sí que los hombres, ya que a largo plazo, las mujeres necesitan seguridad de un hombre de alto valor. Los críticos te dirán que esta necesidad se mitiga con las mujeres proporcionándose esa seguridad a sí mismas a través de carreras y educación, pero esto no elimina el impulso innato de buscar seguridad en los hombres. Esta necesidad obliga a las mujeres a consolidarse con el mejor hombre disponible mientras su valor en el mercado sexual les permite ser selectivas. En términos evolutivos, el valor de mercado, SMB, de las mujeres es perecedero, pero su necesidad de seguridad a largo plazo en la provisión, protección e inversión parental que buscan en los hombres, dura mucho más tiempo que sus años de SMB pico. Por lo tanto, las mujeres son mucho más competitivas intrasexualmente que los hombres. Debido a que las mujeres son el sexo vulnerable, la evolución ha codificado una urgencia para la provisión, protección e inversión parental de los hombres en sus psiques colectivas. Sin embargo, las mujeres compiten de manera encubierta de manera que los hombres suelen ser inconscientes. La trampa que nuestro tipo teórico necesita evitar es familiarizarse demasiado con alguna de estas chicas. Identificarse con las mujeres es convertirse en otro, uno de las chicas, en la oficina. No dejes ver, por tus comportamientos o palabras, que estás viendo, o tienes la posibilidad de ser exclusivo, con alguna de ellas o con alguien fuera de la oficina, ya sea, no tienes novia, ni estás buscando una, las chicas están buscando a ti. No te hagas amigo de ninguna de ellas. Esto significa que no vayas a comer con ninguna de ellas, o con todas ellas. Tienes, trabajo, que hacer o estar reuniéndote con, asociados de negocios, para algún, proyecto paralelo importante, en el que estés involucrado. Te habrás desactivado cuando te hagas amigo de alguna de estas mujeres. Las considerarán como un hermano, es decir, considerarán el sexo contigo como incesto, o peor aún, uno de sus amigos. Si esto sucede, las posibilidades de que te vuelvas íntimo con alguna de ellas se verán disminuidas. Evita convertirte en el, fuck or sneaky, por defecto al convertirte en amigo. Un amigo es lo que ya ve, un amigo será siempre. Las mujeres tienen novios y novias. Si no la estás follando, eres su novia. Esta es una antigua máxima de mi primer libro que muchas personas malinterpretan. No se trata de sexo. Se trata de cómo los hombres y las mujeres se comunican. La mayoría de los chicos Blupil creen que la mejor manera de iniciar su relación idealiza ser amigo de una mujer. Una vez que se establece esa larga familiaridad, piensan que ya, lo verá como el gran tipo que es, se enamorará de él y luego tendrá un deseo romántico no reprimido por él, porque lo hizo de la, manera correcta. Su juego condicionado por Blupil se frienzonea a sí mismo de manera preemptiva con la falsa esperanza de que la comodidad y la relación conducirán a la intimidad. Pero ellos invierten el proceso. Cuando te conviertes en amigo primero y crees que la familiaridad es clave para una relación a largo plazo, comienzas tu juego comunicándote como lo haría una mujer con sus amigas. El juego de los chicos amigos primero se basa en la familiaridad con una mujer que requiere que se identifique con lo femenino. Creen que es construir confianza cuando, en realidad, son hombres beta hablando el idioma oculto de las mujeres. Cuando un hombre intenta endearse a una mujer a través de la amistad, el cerebro trasero de una mujer asocia sus esfuerzos con la comunicación de sus amigas femeninas. Cuando te comunicas como una de sus amigas, su cerebro trasero te interpreta como una novia. Cuanto más se comunica un hombre beta como amigo, más se aproximan sus instintos a los de sus amigas femeninas. Esto crea un bucle de retroalimentación. Cuanto más se enfatiza la confianza y la relación, a través de métodos de comunicación femeninos, mayor es el choque y rechazo cuando intenta escalar hacia la intimidad y el sexo con ella. Si no la estás follando, eres su novia. Los chicos de Friends First se convierten en juguetes de peluche de su propia creación para las mujeres con las que intentan jugar en el largo plazo. Cuando ella descubre que ese juguete de peluche tiene una erección clavándole en la espalda, se siente correctamente disgustada y lo tira a la basura. Se acabó. No eres un buen chico, estabas jugando a ser bueno para engañarla para follar con un macho beta. Ten cuidado con el sneaky fakar, chico astuto. La psicología evolutiva tiene un término para la estrategia de apareamiento de los feministas masculinos. Se llama la estrategia sneaky fakar. Fue acuñado como resultado de observar los hábitos de apareamiento de los calamares macho. Las calamares hembras son altamente selectivas en su apareamiento. Entonces, los calamares beta macho evolucionaron la curiosa costumbre de hacerse ver como calamares hembra para infiltrarse en la población femenina. Luego, después de haber sido aceptado como una hembra, los calamares machos revelan su sexo real y con suerte reproducen con éxito. Son chicos astutos que se camuflan para adaptarse a la presión de la selección sexual femenina. Los feministas masculinos humanos emplean una estrategia similar sneaky fakar. Conversación. Siempre entrega información personal a las mujeres, como una recompensa. El truco es extraer información de ellas en las conversaciones casuales mientras dejas migas de pan sobre ti mismo en la conversación. Esto se vuelve natural una vez que tienes el truco. Ten en cuenta que las mujeres son naturalmente mejores con el lenguaje y las habilidades de comunicación no verbal que el hombre promedio. Aprovecha esto. Hacer que una mujer hable sobre sí misma es fácil, es lo que más les gusta, pero escuchar y recoger hilos en su conversación es una habilidad fundamental para dominar. Una persona que habla de sí misma es un egoísta. Una persona que habla de los demás es un chismoso, pero una persona que puede hacer que otra persona hable de sí misma es un genio de la conversación. La clave de una conversación es darle forma para que ella se quede con una asociación emocional contigo. Vale la pena repetir que las mujeres se comunican de manera diferente a los hombres, pero forman percepciones emocionales con otra persona, hombre o mujer, como parte de esa comunicación. De nuevo, aprovecha esto haciéndola, sentirte, cuando hables. Estoy seguro de que todos han oído que los hombres son más, visualmente orientados, que las mujeres. Sin embargo, las mujeres son más sensibles a la voz, el toque y el olor que los hombres. Piensa en ella como en un lienzo emocional en el que puedes pintar tu imagen. Todo esto se traduce en una percepción emocional general de ti. Ella recuerda esta impresión emocional cuando entras en su entorno, ella escucha tu voz, siente tu toque casual y se imagina a ti. Recuerda, estás creando esto desde tu primer encuentro. Demasiados chicos piensan que las mujeres funcionan igual que los chicos y creen que pueden alterar las percepciones basadas en condiciones masculinas. No puedes, o al menos no sucede rápidamente, y entonces raramente vale la pena el esfuerzo. Migas de pan, recompensando comportamiento deseado. Los chicos de bajo valor siempre le cuentan a una chica su historia de vida desde el principio. La metodología amigos primero parece intuitiva y lógica. Es probable que haya interiorizado el meme, la comunicación abierta es la clave de una relación saludable, en algún momento de su vida, por lo tanto, deductivamente, más comunicación y más apertura deberían hacerlo más exitoso románticamente. Entonces, en la primera cita, él comienza hablando sobre cómo está su madre, lo que quiere de la vida y de las mujeres, y le telegrafía a ella que, la ama, todo en la primera hora de la cita, y luego se va a casa a preguntarse por qué la chica no quiere nada con él más tarde esa semana. Vendió la granja en la primera cita. Libremente dio cualquier misterio y desafío que podría haber intrigado a ella creyendo el mito común de que las mujeres quieren que un chico sea franco y honesto. Cualquier cosa menos una divulgación completa al 100% es inauténtica y un jugador que juega con las reglas. Esto es falso. A las mujeres les gusta un desafío más que la honestidad. No hay nada más satisfactorio para una mujer que creer que ha descifrado el misterio de un chico basado solo en su intuición femenina. No les niegues el placer de ese proceso dándoles tu historia porque crees erróneamente que la comunicación abierta y la vulnerabilidad te hacen un hombre más auténtico. Máxima del juego número 4. Las mujeres dicen que quieren honestidad, pero nunca quieren una revelación completa. Es como la pesca deportiva. Supongamos que tienes un marlin enganchado en tu línea y de inmediato jalas la caña y enrollas la línea lo más rápido posible. En ese caso, romperás la línea, pero si lo haces lenta y metódicamente, bombeando la caña, enrollando la línea poco a poco y soltando un poco de resistencia según sea necesario y jugando con el pez, lograrás atrapar el marlin gigante. Usar migajas es una forma de hacerlo. Las migajas son pequeñas pistas para que ya sigan tu conversación que llevan a algo sobre ti mismo que quieres que ya descubra. Si una mujer está atraída por ti, querrá descubrirte. Es el proceso de determinar si tú lo entiendes. Si le dices abiertamente, estoy estudiando para ser abogado barra diagonal médico, esto la golpea con información abierta y le da la impresión emocional de que estás, intentando, impresionarla. Es decir, un egoísta. Pero si le ofreces una migaja en pasada sobre algún estudio de caso que acabas de leer, o como las largas horas de tu práctica están agotando en el hospital, eso la lleva a imaginar una conclusión por sí misma. Máxima del juego número 5. Demuestra, no explica. Las migajas se están llevando al testigo. Ella tiene que hacer una conexión para entender lo que eres. Al promover la imaginación se requiere que ella esté curiosa por lo que eres. Si le dices lo que eres, eliminas el proceso de descubrimiento. Demostrando lo que eres, genera preguntas y curiosidad. A las mujeres no les gusta una revelación completa. No puedes decirle a una mujer que debe estar atraída por ti, ella debe llegar a ella independientemente. Y a las mujeres les encanta hacer estas conexiones. Es válida sus habilidades perceptivas de maneras que los hombres no pueden apreciar. En nuestro pasado ancestral, las mujeres confiaban en lo que ahora llamamos intuición femenina para determinar la calidad, intención y valor reproductivo de un hombre. Entonces, esa intuición era una cuestión de vida o muerte, hoy en día, es una fuente de entretenimiento emocionalmente valorativo para las mujeres. De la misma manera en que la pornografía y las películas de terror estimulan nuestros cerebros hindúes para desear o temer, la incertidumbre de la calidad de los hombres estimula la intuición primaria de las mujeres. Por eso programas como El Soltero han estado funcionando por más de 25 años. Simulan de manera vicaria este proceso de descubrimiento de forma reafirmante para las mujeres. Les da a las mujeres una sensación de logro cuando hacen estas conexiones. Como un buen jugador, el mensaje que quieres enviarle tiene que ser recogido como una migaja de pan que la lleve a lo que quieres que ella sepa. Esto es una comunicación encubierta, algo en lo que las mujeres son naturalmente hábiles. Esto es un elemento esencial de la regla cardinal del juego. La regla cardinal del juego. Juega con ella, y juega con ella. Esto requiere práctica. La clave es cometer el error de ser demasiado sutil en lugar de ser demasiado obvio con una migaja de pan. La mayoría de los chicos piensan que las mujeres no, lo entenderán, y se inclinan hacia la comunicación abierta. Bajan el nivel de interés, o sus migajas de pan son demasiado obvias o telegrafiadas. Entonces ella detecta tu verdadera intención, expones el juego en el que ambos están jugando, lo cual es peor que simplemente ser abierto, porque intentaste jugar con ella y fracasaste. Ten en cuenta esto ahora, cada vez que fracasas con una mujer, ese fracaso se puede rastrear a ti revelándole el juego. Esa regla se aplica a todos los juegos, incluso al juego de amigos primero. ¿Revelaste que estabas jugando en algún momento de tu flujo? En algún nivel de conciencia, ella sabe que estás jugando. Toda seducción requiere un participante activo. Sabes que estás jugando, pero hablar sobre el juego, revelar que se está jugando, exponiendo el código en la matriz, destruye el propósito de jugar en primer lugar. Entiende esto ahora. Máxima del juego número 6. Las mujeres prefieren jugar el juego antes que serle dicho que están jugando el juego. Juega con ella, y juega con ella. Demuestra, no explica. Explicar el juego es la raíz de todos los fracasos con las mujeres. Elimina la parte de juego de la regla cardinal del juego. Mata el misterio y el desafío que es tan vital en el proceso de que una mujer se involucre emocionalmente contigo. Ya sea que estés soltero y haciendo varias citas, o que hayas estado casado durante 20 años, apelar a la razón de las mujeres y explicarles el juego siempre es la raíz de tu fracaso con las mujeres. Aprende a jugar con ella, y jugar con ella. No eres, inauténtico, por jugar el juego, eres inauténtico por esperar que ya no quiera jugarlo. El flujo. En migajas, me estaba enfocando en un aspecto de un todo aplicable del juego. Supongo que la mayoría de los lectores ya tienen alguna comprensión de esto, pero puedo ser precipitado en estas suposiciones. Los hombres que buscan información práctica sobre el juego son desconocidos con las técnicas y principios que lo respaldan. Es una pena pensar que la primera experiencia de un hombre con el juego sería desde una mentalidad juvenil. No es de extrañar que los hombres promedio rechacen la píldora roja después de serle hecho, solo en Iji la objetivo, hermano. Es lo suficientemente difícil para la mayoría de los hombres aceptar su condicionamiento psicológico femenino céntrico. Sin embargo, las dudas sobre la legitimidad de un juego en evolución, cortesía de adolescentes, son suficientes para llevar a un hombre de vuelta a su capullo de la píldora azul. En migajas, estaba aludiendo a un elemento en el flujo general de una cita o acercamiento. Utilizo el término cita aquí en su significado más amplio. Nadie realmente sale ya, pero hay una progresión en involucrarse con una mujer en la que tienes interés, ya sea en la tercera cita, en una relación o trabajando para una misma noche.